Hola a todos y todas continuamos con esta novela recuerden que el contenido de la misma pertenece a sus respectivos creadores los que tengan la posibilidad de apoyar al canal y quieran hacerlo el enlace ata en la descripción sin nada más que decir que disfruten de la novela. Capítulo 1101 Después de que apareció Muffin, los ojos de todas las personas presentes se iluminaron. Todos exclamaron. Gran jefe. Gran jefe. Mientras Muffin se desataba la ropa, sonrió y dijo. Apúrate y ven aquí antes del final del día lluvioso. Parece que no es demasiado tarde. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Anshu estaba decidido en su corazón y se rió, el cacique está aquí en persona, y la batalla es estable. Todos no pusieron objeciones y asintieron juntos. Si viene el gran jefe, ya sea que haya un dragón de plumas de águila o no, incluso si tienen muchas menos personas que Yunmen, será difícil perderlo. Muffin sonrió y dijo. Escuché sobre el dragón pluma de águila cuando vine aquí por primera vez, porque, ¿qué pasó con el dragón pluma de águila de nuevo? Entonces Anshu explicó las diversas situaciones discutidas por la gente una por una. Después de que Muffin escuchó, sonrió y dijo. Sí, pero el dragón pluma de águila tendrá que esperar hasta que el cielo esté despejado antes de venir. Escribiré a Ciudad Dragón cuando llegue ese momento. Estupendo. Muffin sonrió de nuevo. Escuché que tienes otro Uley Leopard. Anshu se rió y asintió. Muffin asintió con la cabeza. No está mal. Anshu dijo de inmediato. ¿Dijiste antes, este tipo de BMW? Muffin hizo un gesto con la mano. Lo sé, es tuya. Qué tacaño, no me falta. Anshu finalmente dio un suspiro de alivio. Muffin sonrió y maldijo. Recupera el aliento. Te daré algo de fuerza. Anshu sonrió tontamente y asintió vigorosamente. Muffin miró a Konoha. Konoha parecía un poco antinatural, pero pronto se volvió extremadamente tranquilo de nuevo, y tomó la iniciativa de hablar. He visto al jefe de guerra. Muffin asintió, sonrió y preguntó. ¿Por qué estáis tú y Aziger esta vez? Aziger se rascó la cabeza y miró a Konoha con algo de preocupación. Pero Konoha explicó con calma. Ahora el líder del Bluebird Club es Aguli, y yo soy el líder adjunto. Ahora le he quitado la guardia de la montaña King Zhang, así que estaré más cerca de Dahian. Si es posible, también quiero ir a Dahian para aprender de ti. Muffin miró a Konoha y descubrió que era honesto cuando dijo estas palabras, sin ningún significado traicionero, y se sintió aliviado en su corazón. Él asintió con la cabeza. Si, nuestras dos son tribus hermanas, siempre y cuando estés dispuesto, no está de más tener más gente. Konoha es sincero y sincero. Gracias jefe jefe. Muffin sonrió y se reclinó. No necesitas agradecerte. Después de todo, todavía eres el tío pequeño de Changmin. Todavía recuerdo el afecto por el cuidado que le diste a mi gran jengibre en el pasado. Konoha parecía emocionado, respirando otra vez y asintió con la cabeza pesadamente. El año pasado, cuando Dahian todavía estaba en el clan Xiaojian, Muffin llevó a coger a una larga distancia para atacar al ejército de dragones, y luego regresó a Dahian a través de la tribu Bluebeer. Al pasar por el área de la montaña King Zhang, Konoha en ese momento una vez presentó personalmente pieles de pitón rojas. Y la suave armadura hecha de piel de pitón también le salvó la vida más tarde, cuando Elias River luchó contra la malvada pitón. El significado de lo que dijo era obvio. Eres el tío pequeño de Changmin y también mi tío pequeño. He estado recitando el amor que le diste al cuchillo de marfil de piel de pitón antes. Konoha naturalmente escuchó este significado. No solo eso, sino que también escuchó otros significados. Si la falla está expuesta, está bien exponerla. Así que estaba muy emocionado. Debido a la aprobación de Muffin, no necesitaba inclinar la cabeza en el Bluebeer Club. Ahora los luchadores de todo el Bluebeer Club están muy preocupados por la opinión de Muffin. La razón es simple. Muffin los llevó a grandes victorias una tras otra, y se merecía su respeto. De hecho, esto también es Muffin deliberadamente. Después de todo, Konoha no es un error tipográfico imperdonable. Si tiene el corazón para arrepentirse, no puede perdonarlo. Al menos no fue ambiguo cuando se trataba de luchar hasta la muerte. Anshu fue salvado por él. Debido a la aparición de Muffin, las siguientes discusiones se volvieron cada vez más fluidas. Algunos detalles que no se habían notado también se perfeccionaron bajo el recordatorio de Muffin. Konoha y Aziger escucharon con atención y atención. No hay muchas oportunidades para que Muffin supervise personalmente la batalla y les enseñe cómo organizar y prestar atención a los detalles. Después de que todos estuvieron de acuerdo, estiraron las cejas y ya no dudaron. Estas personas han luchado con Muffin y, después de finalizar muchos detalles, su creencia original en la victoria se ha vuelto cada vez más segura. Ahora, solo espera a que termine la lluvia. Después de que los continuos días de lluvia duraron más de 20 días, finalmente se aclaró. El despeje posterior a la lluvia también hizo que la temperatura subiera bruscamente. Anshu y Rhinoceros finalmente por favor diga a los detalles de la cooperación entre Shil y él. Al final, las dos partes están seguras de que están en lo correcto. Entonces Anshu dijo. Hermano Shili, lo dejaré volver fuera de confianza. No quieres vengarte. Trae aquí de nuevo a la mayoría de tus hombres y caballos de Yunmen. Xiaoli negó con la cabeza. No te preocupes, convenceré a mi jefe de guerra de que se una a ti para atacar el Blue Bird Club. Después de una pausa, volvió a decir. ¿Mi montura? Anshu se rió y dijo. No me digas, este monte se cuenta como un testimonio de dos esfuerzos conjuntos. Por supuesto, si quieres cambiarlo de nuevo, al menos usa un dragón de tierra con armadura de piedra para reemplazarlo conmigo, ¿qué te parece? Alice apretó los dientes en su corazón, pero dijo con alegría en la cara. Está bien, eso es todo. Anshu asintió. Sí. Como dijo, asintió con la cabeza a Shishou. El rinoceronte le indicó al gran guerrero Jian que liberara de 20 combatientes, y les dio algunos cuchillos de bronce capturados y algunos caballos rojos vallos, pero nada más. La mirada dentro es fea, y mira a Anshu. Hermano Shuan, ¿tú? Anshu movió las comisuras de su boca. Hermano Shili, no le pedí ninguna garantía para dejar que gente como usted regresara. ¿No debería agradecerme? Después de todo, todavía no hemos unido nuestras fuerzas. No te preocupes, siempre y cuando los dos unamos fuerzas y traigas la sal y la comida de la que hablamos, definitivamente te devolveré el resto. Después de todo, ¿no dijiste eso? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tus rencores? Aili no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Está bien. Inmediatamente miró al rinoceronte, se inclinó y dijo. Estimado jefe rinoceronte, por favor espere mis buenas noticias. Rhinoceros contuvo su sonrisa y asintió con un rostro serio, está bien. Entonces Shili giró sobre su caballo y dejó la ciudad dragón bajo la escolta entusiasmada del árbol frío y la cabeza de rinoceronte, y luego se fue con unas 20 personas. Silenciosamente giró la cabeza y miró hacia atrás, confirmando que no había nadie detrás de él. Sí. Dio un suspiro de alivio, miró a su alrededor y no encontró anomalías. Luego gritó. Todos prestan atención a sus espaldas y sus alrededores en el camino. Y confirma que hay gente del departamento del dragón siguiéndolos. El resto de la gente respondió en voz baja. Sí. No importa cómo investigaron, no pudieron encontrar ninguna señal. Es extraño. Shiaoli frunció el ceño, cada uno de ellos investigó, ¿cómo saben que los vamos a atacar? Un guerrero de Yunmen preguntó en voz baja. Jefe, ¿realmente vamos a unir fuerzas con el clan dragón? Mataron a más de 2.000 de nuestra tribu. Shili resopló con frialdad. Solo una fuerzas temporalmente. Cuando la tribu Bluebeard sea destruida, podremos reunir una gran cantidad de soldados en la tribu Bluebeard. En ese momento, podemos usar la montaña Kingzan como barrera y queremos luchar contra el dragón. Tribe no puede ser más fácil. En ese momento, quiero que mueran los jóvenes y fuertes de su tribu, y vengarán a los muertos. El soldado asintió con la cabeza y gritó en voz baja. Debemos tomar venganza. El resto de la gente también gritó. Venganza. Al mismo tiempo, en un gran arbusto donde no se habían dado cuenta, un par de ojos observaban todo esto desde lo alto. Después de despedirlo, Anshu sonrió de manera extraña y miró hacia la ciudad dragón. Mufen está sacando a Liwan de la puerta de la ciudad. Jefe de guerra. Dijo Anshu respetuosamente. Mufen asintió. Enviado. Anshu asintió con la cabeza. Envía lejos. Mufen sonrió y dijo. Está bien, entonces actúa de acuerdo con el plan. Sí. Anshu se dio la vuelta y comenzó a ordenar. Aguda, lleva a la gente para trasladar a los prisioneros a la ciudad de Leice. Deja que la gente sea optimista. Si hay algún problema, eres el único en preguntar. Sí. Rinoceronte, lleva un ejército de caballería ligera al sur para unirte a los simios. Sigue a Aili todo el camino y marca el camino. Si la situación no es la correcta, retírate inmediatamente, salva tu vida como lo más importante. Sí. Kilei, informa al gran guerrero Gian y al guerrero pájaro azul que pueden retirar su campamento y avanzar hacia el sur. Sí. Entonces Anshu miró a Mufen. Mufen giró sobre su caballo y, después de un silbido, tres dragones de plumas de águila volaron hacia el cielo en la parte más al norte de la ciudad dragón y se dirigieron al sur. Mufen sonrió y dijo. Dajian Erlan, ve al sur. Aguda llevó a la gente de regreso a Longchen y les ordenó directamente que llevarán a los prisioneros del ministerio de Yunmen al norte. Algunos de los cautivos sintieron que algo andaba mal y gritaron. Tus dragones no van a unirse a nosotros. ¿A dónde nos llevará esto? ¿El departamento del dragón? El hombre resopló con frialdad, ahora es la ciudad dragón. El cautivo no entendió la diferencia, pero gritó. ¿A dónde nos llevas? Aguda se burló. Ve a dónde debes ir. El hombre todavía quería fanfarronear, así que pateó directamente a Degu y dijo. Te mataré diciendo tonterías. Como dijo, hizo una seña y le gritó al gran guerrero Hian. Apúrate, envía a estos esclavos a la ciudad de Leice, no demores en ir al sur para matar a los bárbaros de Yunmen. Gritó así, todos los prisioneros estaban alborotados, miraron a Degu da con dolor y enojo, y se resistieron intencionalmente. Aguda se burló, mirando los rostros feroces a su alrededor, pateando de nuevo. Luego levantó la espada. Te podemos matar más de 2.000 cuando tienes monturas y espadas de oro. Ahora tienes las manos atadas y no tienes armas. Si quieres morir, puedes intentarlo. Los prisioneros reaccionaron conmocionados. Cuando tienes armas, te aplastan. Cuando no tienes armas, no mueres. Agü escupió, un poco decepcionado. Realmente no le importaba si estas personas se atrevían a resistir, y cuando llegó el momento de aprovechar la oportunidad para matar a dos personas para descargar su ira, el jefe de guerra, el cacique y el señor de la ciudad no dijeron nada. Si el esclavo quería rebelarse, no podía evitarlo. Pero estos bárbaros de Yunmen realmente no tienen semillas y no se atreven a resistir si no tienen armas en sus manos. ¿No puedes morder con la boca? Si alguien se atreviera a hacer esto, lo admiraría un poco. Pero debería ser hackeado hasta la muerte. La división dragón de su madre hace mucho que dejó de existir, y los idiotas de la división Yunmen todavía piensan en ella. ¿No se dio cuenta de lo que estaba pasando, envió a cuatro mil personas antes de que llegaran? ¿Sólo estas personas quieren destruir un clan de dragones? ¿A quién menosprecias? Pensando en esto, Aguda tomó otro sorbo, pateó a un prisionero que caminaba lentamente y luego giró sobre su caballo. ¿No puedes matarme o patearme? Mufeng llevó a Anshu y a otros hasta el sur. Están Anshu, Chile, Zae, Konoha, Azig y Lihuan a la izquierda y a la derecha. En cuanto a los líderes recién ascendidos de Kuoye, son responsables de supervisar el avance de los soldados, instándolos de vez en cuando. Apúrate, apúrate. A diferencia de lo habitual, esta vez Daajian envió a más de mil soldados de infantería, todos llevando a Mudao y montados en caballos marrones para atacar. La confianza de Daajian es que ha sido infantería varias veces, y hay caballos que se han marrones para montar durante la marcha. En cuanto a la caballería real, naturalmente habrá monturas más rápidas y fuertes. Caballos negros, camellos blancos, jinetes amarillos, dragones de tierra blindados, mamuts, dragones espinosos, etc. Con la alineación, sin mencionar el comienzo de la guerra, incluso si te paras frente al enemigo, también puedes hacer que el oponente se retire. Si no te retiras, muere. Anshu miró a los soldados detrás de él y presionó su entusiasmo. El jefe de guerra y toda la ciudad dragón tienen 3.000 guerreros primero, y los guerreros Gran Jiang y Pájaro Azul que todavía están a una docena de millas de la ciudad dragón acortarán sus distancias para asegurarse de que puedan llegar rápidamente bajo el estado de carga. De camino a Wanzangyuan, había miles de soldados Pájaro Azul esperando. Esta vez, como comandante en jefe, finalmente usó el poder de combate de Jian y Jade Birk para lidiar con la mayor parte de Yunmen. El diseño y la distribución están en su lugar, y hay un gran jefe a cargo. Esta vez definitivamente podré pelear una gran victoria que es más hermosa que la guerra de Shuangli. No en vano permanecer tanto tiempo en Dragontown. Anshu no pudo evitar sentirse un poco orgulloso cuando pensó en esto. Bueno, derribé a la división dragón y personalmente dirigí la solución al mayor peligro oculto en la ciudad dragón. Esto debería ser lo que dijo el jefe de guerra cuando enseñó alfabetización, hay un principio y un final. Anshu reaccionó naturalmente a los ojos de Mufeng. Él sonrió y dijo, ¿Por qué, piensa en cómo jurar el ministerio de Yunmen? Anshu sonrió y dijo, lo pensé hace mucho tiempo. Incluso si es cierto, Shuangli y el primer rinoceronte que cambiaron sus nombres están jurando que no tiene nada que ver con nosotros. Mufeng se sorprendió y suspiró el verdadero maldito talento de Anshu. Les mentí a los demás antes de tomar prestado el nombre de otra persona. Este árbol frío es mejor. Le dijo al prisionero de la división de Yunmen que se llamaba Shuang, y presentó la cabeza de rinoceronte como el primer rinoceronte. La forma más sencilla es invertir su nombre. Sin embargo, sorprendió al no tan tonto jefe de la guerra. De esta manera, la maldición del dolor de muelas no encontrará al maestro justo. Wanzang Yuan. El agua y la hierba originales son exuberantes después de un día lluvioso. Debido a la abundancia de lluvia, la hierba que se planta en la llanura de Wanzang es más profunda que las rodillas de una persona, y la hierba aún más profunda puede llegar a la cintura. Después del día lluvioso, sopla el viento del sur y se ven muchas bestias. Hay vacas que comen hierba, caballos y ovejas que se concentran en roer la hierba, y hay tigres, leopardos y lobos salvajes que yacen en la oscuridad preparándose para atacar. Un pequeño equipo de más de 20 personas galopó por la pralera, y cuando vieron la marea de bestias en la distancia, tuvieron que reducir la velocidad con cuidado para evitar que las bestias estimularan y repitieran los mismos errores. Por el momento, ya sea un tigre o un leopardo o una vaca, un caballo o una oveja, no pueden dar a luz ningún pensamiento y todos están tratando de escapar. Después de todo, su gente había sido pisoteada hasta la muerte por los rebaños en la pradera antes. El grupo de personas estaba frustrado. El incidente con el departamento del dragón explicó sus intenciones. El pionero anterior fue pisoteado hasta la muerte por las bestias, y muchos miembros de la tribu murieron pisoteados. Esta vez, el ataque sorpresa al departamento del dragón también se debió a una preparación inadecuada, lo que provocó la muerte de más de 2.000 miembros de la tribu. Los casi 4.000 soldados, además de los 100 o 200 que habían sido dirigidos por el líder anterior, escaparon, y 21 de ellos en su línea fueron devueltos por otros. —¡Vengate, debes vengarte! —gritó Kili. —Es el más aburrido de este viaje. En el pasado, montaba su propio caballo unicornio blanco y rara vez necesitaba desviarse por su cuenta. —¿Qué tipo de manada, qué tipo de tigres y leopardos, no tienen que dejar ir obedientemente? —Ahora todavía quiero soltarme, pero el que soltó me he convertido en yo mismo. La cabeza de dragón. —Shili apretó los dientes, ese rinoceronte, debo cortarle la cabeza. —El shuan más odiado, cuando cambie el caballo blanco, haré que se arrepienta. El soldado junto a él susurró. —Jefe, ¿en caso de que regresemos y seamos acusados por el jefe de guerra? —¿Preguntar? —Shili resopló fríamente, si no fuera por las personas que arrastraron al clan del dragón con un caballo blanco, ¿podrían escapar el líder y ellos? —Después de una pausa, dijo con voz fría. —¡Qué líder, qué dragón salvaje, me trajo de la tierra de Miaoman, e incluso mi vida fue ignorada cuando escapé! Al escuchar lo que dijo, los soldados a su lado se animaron un poco más y dijeron con amargura. —¡Eso es! —Nacimos para morir en el frente, y el líder se escapó cuando dijo que se había escapado. —Si hay otra gran batalla, solo estamos dispuestos a seguir al líder del corral. —Se sintió un poco mejor en su corazón, asintió con la cabeza y dijo con voz profunda. —No te preocupes, vuelve a la tribu, te diré la verdad sobre cómo nos abandonó el cacique. Una veintena de soldados gritaron juntos. —Estamos dispuestos a demostrarle al líder. —Xiaoli asintió y recordó en voz baja. —Está bien, habrá menos movimiento, parece que hay una marea de bestias por delante. —Sí. Lo que no notaron fue que había tres puntos negros del tamaño de clavos en el cielo alto sobre sus cabezas. Han estado flotando en el cielo sobre sus cabezas desde que entraron en la llanura de los diez mil zam. —Silenciosamente. No se dieron cuenta de que su paradero correspondiente estaba firmemente captado. Y más atrás de ellos, viniendo de la dirección de Dragon City, hubo una ola de cientos de personas colgando detrás de ellos. —Es el rinoceronte que los encabeza. En ese momento, la cabeza del rinoceronte cubría la luz del sol con las manos de los soldados, mirando al cielo azul, algo indefenso. Volando tan alto, casi no puedo verlo. —Un guerrero sonrió y dijo. —Señor de la ciudad, tengo buenos ojos y puedo ver con claridad. Ahora es el gran dragón batiendo sus alas hacia abajo, y el pequeño dragón al frente. La cabeza del rinoceronte no tuvo la menor duda. El soldado azulado era miembro del cazador y sus ojos eran muy buenos. —Desde la distancia, puedo ver cuántas flechas hay en el carcaje en la parte posterior de la cabeza de rinoceros, y puedo ver cuántas veces su vaina está envuelta alrededor de la cuerda de un vistazo. Anteriormente, fue cuando regresó para informar que enfatizó específicamente el hecho de que la otra parte tenía a Uleybao. De lo contrario, si lo toman por sorpresa, el jengibre grande realmente puede sufrir. En este momento estaban usando los ojos sobresalientes de este guerrero para juzgar la dirección del dragón Pluma de Águila, y luego se quedaron detrás de Kiuli y los demás para evitar que los descubrieran. Cuando llegó, Zancho Wanshu ya le había explicado que todos los asuntos importantes eran proteger su vida. El segundo es espiar las noticias, determinar cuántas personas ha venido la otra parte, qué fuerza, etc. El rinoceronte, que originalmente tenía dudas sobre este asunto, no tuvo dudas después de la aparición del dragón Pluma de Águila. Lo que estaba pensando en este momento era cuánto tiempo llevaría a llegar al departamento de Yunmen y cómo podían asegurarse de que no serían descubiertos cuando llegaran al territorio del departamento de Yunmen. Después de todo, el resultado del interrogatorio anterior de Shili fue que había un bosque continuo alrededor de la mayor parte de Yunmen. Una vez allí, los dragones de Plumas de Águila en el cielo se volverán atrás y no estarán tan claros sobre las cosas en el bosque. Cuando llegue el momento, sólo podrá enviar al receptor a su lado. Pero el alcance del gorrión cazador para detectar la noticia no puede estar muy lejos de su existencia, a diferencia del dragón de Plumas de Águila. El jefe jefe dijo que el enemigo se puede encontrar a varias millas de distancia, y la distancia puede ser incluso mayor. Si los movimientos del enemigo se determinan desde una gran distancia, el guerrero Jian es lo suficientemente grande como para reaccionar y hacer muchas cosas. Lo peor de todo es que todavía tiene el leopardo Ulei que puede aturdir a los tigres, leopardos, ganado, caballos y bestias comunes y corrientes. El resto no tiene miedo y la velocidad no puede alcanzarlo. Si realmente conoces a un tigre con cara de puñalada que no le teme a Ulei Bao y puede alcanzarlo, puede que sea el momento de que cada uno muestre sus habilidades. Al menos las habilidades con el cuchillo que aprendí del jefe de guerra no le tienen miedo a Diemas que a Rajian. Porque hasta ahora, los luchadores uno a uno de cualquier otra unidad están llenos de defectos a los ojos de Shishou, que no es diferente de morir. Al mismo tiempo, en el extremo sur de Wanzangyuan, se cruzan un vasto bosque y montañas. Desde el bosque hasta el pie de la montaña, las casas con muros de tierra y vigas de madera se distribuyen densamente. Estas casas están hechas de tierra, pasto y barro, y construidas con tablas de madera como modelo. Si Muffin lo viera aquí, se sorprendería por las habilidades avanzadas de construir casas aquí. Además de la artesanía obviamente más avanzada de la casa, hay un área que es diferente de la mayoría de las otras aquí, pero es muy similar a Dahian. Algunas personas usan cuerdas de tendones de animales y cuerdas de cáñamo para torcerlos en pequeños hilos y luego tejer las redes a su vez. Algunas personas están entrenando en un área abierta, viendo que la edad está claramente entre adulto y menor. También hay algunas personas que están vendiendo algo al pie de la montaña, tintineando constantemente. Casas maduras de adobe, redes, campos de entrenamiento y fabricación de bronce. Todos los signos indican que esta tribu es una tribu extremadamente poderosa. Con referencia a su ubicación y escala, la respuesta está lista para salir. La mayor parte de Yunmen. Lo que es más digno de mención es que en el extremo sur de esta tribu, hay un gran terreno con un solo tipo de planta creciendo. Estas plantas llegan a la altura de la rodilla como máximo, las hojas tienen forma de melocotón y son realmente hermosas. Mucha gente alrededor de estas plantas está cavando el suelo en los bordes y extrayendo objetos ovalados y redondos de color kaki de las raíces de estas plantas. Esto es lo que su tribu llama comida, yema de huevo. Por supuesto, si Mufeng estuviera aquí, lo llamaría papa. Nadie hubiera pensado que la mayoría de los problemas alimentarios de Yunmen se resolverían con patatas. Y frente a la casa de barro más grande y alta en la ubicación central del departamento de Yunmen, un grupo de personas se reunió aquí para discutir los asuntos. El líder es un anciano canoso sentado sobre una piedra lisa. A juzgar por el color de la pasta de pan, es al menos después de varias generaciones o incluso más personas se han sentado. Hay más de una docena de personas sentadas frente a los ancianos, lejos o cerca, en cuclillas o sentados. La única persona está una cabeza más alta que las demás. No por su altura, sino porque está arrodillado. Esta persona es exactamente el dragón salvaje que escapó del departamento de dragones y regresó a la tribu. El anciano de cabello gris entrecerró los ojos, sosteniendo un bastón de madera oscura en una mano, con una hilera de nudos de varios grosores y tamaños atados a él. Cuando una mano se balanceaba, era como un sonajero que se balanceaba de un lado a otro. Es como una mujer nerviosa con trenzas y trenzas sacudiendo la cabeza. Se aplicaron dos líneas de blanco y negro en las esquinas de sus ojos, y un círculo de negro fue manchado alrededor de sus círculos de ojos, que parecía como si sus ojos estuvieran muy abiertos y no enojados. Lleva una cadena de dientes de animal con cuerdas de piel de animal en el cuello, el del medio es el más grande, con la longitud y el grosor del dedo melique. Los dientes al lado de la pared están separados por una pequeña piedra de jade a su vez, y luego se insertan dientes de animales gradualmente más pequeños. Es el gran jefe del ministerio de Yunmen, o Longia. Lo más impresionante es que aunque el cabello del anciano es gris, su espíritu y su cuerpo no son los mismos. Especialmente en sus brazos desnudos, los bloques están bien definidos y son poderosos. Y la hilera de huellas de dientes de animales en su brazo derecho también muestra lo fuerte que era cuando era joven. Como la mayoría de la gente en Yunmen sabía, este anciano había estrangulado la existencia de un leopardo con sus propias manos cuando era joven. En ese momento estaba sentado sobre la piedra pulida, girando el bastón en la mano, haciendo un nudo, miró con atención y dijo lentamente. Manglong, has hecho tres grandes obras para la tribu. Como líder, el dragón salvaje no pudo evitar temblar cuando escuchó al jefe de guerra decir que era bueno. Si hay mérito, habrá un paso. Efectivamente, el anciano abrió la boca y dijo. Pero tú también tenías cuatro fallas. El dragón salvaje inmediatamente se arrastró al suelo. Jefe de guerra. El anciano negó con la cabeza y dijo lentamente. Antes me pediste un soldado, ya cambio me pediste cerca de cuatro mil soldados. Te lo prometí a todos. Me dijiste que destruirías la cabeza de dragón y recuperarías todas sus cosas. Ahora estás de regreso, trayendo de regreso a menos de doscientas personas. El dragón salvaje se estremeció y se agarró al suelo con la cabeza. Jefe de guerra, si no escapo a tiempo, esta vez todos moriremos. El anciano no se inmutó, pero preguntó. ¿Es por eso que todos los que montan tigres con cara de puñaladas regresan? Los otros, esos dragones y corrales de tierra acorazados, ¿no podían escapar? El dragón se sorprendió. La voz del anciano aumentó levemente. Ya le pregunté a Tuona, diciendo que escuchó el llamado de ayuda del líder de Aili, pero algunas personas no los dejaron regresar y dejaron que Aili fuera enviada a la muerte. Dragón bárbaro, dime, ¿quién es esta persona? El dragón salvaje tembló violentamente. Jefe de guerra, no yo, no yo. El anciano resopló con frialdad. ¿Tú no? ¿Quién sería, yo? El dragón se quedó sin habla. De hecho, ya estaba nervioso en el camino de regreso. Sé todo lo que he hecho yo mismo. Después de regresar a la tribu, el jefe de guerra también estaba muy enojado. Sin embargo, debido a su explicación anterior del dragón, ninguna de estas personas reveló sus secretos al principio. Por eso, aparte de un poco de preocupación, no ha cambiado mucho en estos días. Pero en secreto, el jefe interrogó varias veces a las personas que regresaron, afortunadamente, no hubo peligro. Pero no esperaba que hoy, el jefe de guerra de repente llamara a la gente para discutir los asuntos, y se dio cuenta de que estaba mal. Al escuchar al jefe de guerra decirle lo que había hecho mal ahora, supo que ya no podía ocultarlo, así que suplicó repetidamente. Jefe de guerra, por favor, perdóname este momento. ¿Te perdonas por un tiempo? El anciano negó con la cabeza, sacó un cuchillo de cobre de su cuerpo, cortó el nudo que representaba los méritos y deméritos del dragón, lo tiró al suelo y dijo. Rodar. ¿El dragón está desesperado? Gran jefe del departamento de Yunmen, o Longfan, con un bastón en la mano, con varios nudos atados. El nudo de cada cuerda representa el estándar de mérito y demérito de cada líder y superior en la tribu, que es el nudo de mérito y demérito. Todo aquel que haya hecho grandes contribuciones a la tribu y obtenido grandes logros será atado a la cuerda que le corresponde por el jefe de guerra. Por supuesto, los culpables también serán registrados en él. Los méritos y deméritos se superponen, y si alguien comete un error más que el mérito, entonces debe ser castigado. Como un dragón bárbaro, lo ha hecho tres o cuatro veces, y ya ha sido castigado una vez. Y la razón por la que tuvo que llevar a tres o cuatro mil personas a través de Wanzang Yuan para luchar contra el clan del dragón fue porque no había tribus alrededor para que él hiciera una gran contribución. El departamento de Bluebeard no puede atacar durante mucho tiempo, por lo que el único avance es el departamento de dragones. Lo que no esperaba era que casi lo matan en Dragonead, y luego huyó a la tribu avergonzado. Originalmente, según su idea, regresar a la tribu era como mucho un castigo severo para el jefe de guerra, pero inesperadamente las cosas desagradables que había hecho también fueron derrotadas. Esto también lo hizo enfrentar el castigo más severo de la tribu. La muerte En el pasado, los jefes de guerra usaban sus bastones para atar cuerdas para recordar cosas, pero si las cuerdas de tanta gente han estado en él durante generaciones, se habrán convertido en nidos de avispas. Por lo tanto, la tribu estipula que por cada persona que muera, se le quitará el nudo del palo. Por supuesto, el corte significa que la persona está muerta. En otras palabras, el jefe de guerra cortó el nudo y lo tiró al suelo, estaba a punto de morir. El dragón salvaje gimió. Gran jefe. Ollongia no se inmutó, solo miró a la persona que temblaba al costado. Daman, dime, ¿debería morir? El hombre nombrado por él la sintió temblando y sus dientes temblaron. Oh, sí. Ollongia dijo con severidad. Está bien, entonces lo matarás. Daman respondió temblando. Sí, sí. Dicho esto, se levantó, tomó el cuchillo de cobre y bebió con lágrimas en los ojos. Hermano, lo siento. Inmediatamente apuñaló hasta la muerte al dragón salvaje. El dragón salvaje no entrecerró los ojos y cayó derecho. Daman se arrodilló con el cuchillo ensangrentado y se volvió hacia el jefe de guerra. La expresión de Oh Longfang se mantuvo sin cambios, asintió levemente y luego dijo. A partir de hoy, eres el líder del ministerio Yunmen. Sí. Respondió Dabar temblando. Por el jefe de guerra que parecía un hombre celestial frente a él, Daman no podía sentir ningún odio. Aunque fue su hermano quien fue asesinado por él. Porque sabía que el mando del jefe de guerra no podía violarse. Y su hermano mayor cometió el pecado de abandonar a su tribu. Por supuesto, el abandono de la tribu aquí no se refiere a todos los combatientes, sino a Kili. En el departamento de Yunmen, hay una gran diferencia entre las personas. Al escapar de la batalla, el jefe de guerra puede abandonar a cualquier miembro de la tribu. El líder no puede abandonar a personas que son iguales o superiores a él, pero puede abandonar a guerreros y miembros del clan para escapar. Sin embargo, nadie puede abandonar a los soldados ni a los clanes, solo luchar hasta la muerte. Pero esto no es del todo cierto. Hay algunos cautivos capturados de otras tribus de la tribu, y los Kulis que se van a casar y no se los puede ver aún pueden ser abandonados durante la guerra. Por supuesto, esto es muy raro. Es tan pequeño que nadie del grupo de personas frente a él tiene esa impresión, porque la mayoría de Yunmen no ha sido derrotado durante demasiado tiempo. Especialmente los luchadores de élite que fueron eliminados casi 4.000 a la vez. Esto es algo que no ha sucedido en muchos años en Yunmen. Incluso los años de lucha con el Blue Bird Club solo se han causado daños entre sí, que van desde cientos hasta docenas. Comparando los dos, se volvió cada vez más incompetente para el líder, el dragón. ¿Cómo puede este gran jefe no estar enojado? Después de que una palabra confirmó que el líder del ministerio de Yunmen no había cambiado, el jefe de guerra Olongfan simplemente agitó la mano, y alguien dio un paso adelante y arrastró el cadáver lejos del suelo. Luego miró a su alrededor y dijo, el ministerio del dragón mató a la mayoría de los más de 3.000 guerreros de Yunmen, ¿qué crees que debería hacerse? Una persona se sentó con la espalda recta, abrió los ojos con enojo y gritó, ¡Venganza! Otros gritaron, Sí, destruye el clan de los dragones. Varios otros respondieron. Olongya suspiró solemnemente. Se debe informar del rencor, pero tienes que averiguar cómo hacerlo. Todos guardaron silencio y escucharon atentamente. Olongya continuó. Hay más de 3.700 personas, solo unas pocas han huido. ¿Has pensado alguna vez en la razón? Todos a su alrededor estaban en silencio. Olongya miró a Dabarv del líder recién ascendido. Dime, ¿cuál es la situación con la división dragón? Daman hizo todo lo posible por estabilizar su mente, suprimió el dolor del duelo y dijo con voz profunda. El muro de tierra de la parte del dragón es tan alto y grueso que nuestro dragón de tierra blindado no puede romperse. Incluso la cola del dragón un dragón de tierra blindado lo golpea. Algunos se han roto la cola. ¿Eh? Todos se sorprendieron. ¿El muro de tierra que el dragón de tierra blindado no ha roto? Daman continuó. Además de la pared de tierra que no podemos romper, también tienen armas de largo alcance como el departamento de Bluebeard. Esto. Todos miraron al jefe de guerra Olongya juntos. Obviamente, también pensaron en la terrible posibilidad. El Bluebeard Club y el dragón club se han unido. Es solo que los dientes de Olong no se mueven y le indican a Daman que continúe. Daman tuvo que continuar diciendo. No solo tienen las armas del departamento de Bluebeard, sino también las herramientas de oro, y sus herramientas de oro son más afiladas y más duras que las nuestras. Nuestros cuchillos dorados no son oponentes en absoluto frente a sus armas. Nuestras armas no solo no son sus oponentes, sino que incluso si los cortamos, tampoco podemos lastimarlos. ¿Qué? Estas personas no podían quedarse quietas, se sorprendieron, sus rostros estaban llenos de increíble. Daman pronunció la especulación que hizo que su corazón palpitara. La ropa que usan parece estar hecha de oro, no podemos romperla en absoluto. Esto. Todos se quedaron en silencio. Un arma más afilada y dura, ropa que puede bloquear la espada dorada, sin embargo, las palabras de Daman no se han terminado. Lo más terrible es que también tienen un caballo extraño como el líder del corral, y el sonido es más fuerte. Al final se hizo el silencio y nadie se atrevió a decir nada. Porque nadie puede encontrar la manera de lidiar con una tribu así. Olon ya resopló con frialdad. Un montón de idiotas. Todos guardaron silencio, pero nadie se atrevió a refutar. Estaba a punto de hablar, pero de repente escuchó a alguien fuera de la tribu gritar. Rápido, el líder ha vuelto. Diesel o al jefe de guerra rápidamente. Vamos, el líder de Kili ha vuelto. Pronto, la cara cubierta de hierba y cansada fue llevada al frente del gran jefe Olongia. Todos estaban asombrados. La multitud preguntó con entusiasmo. Aili. Aili. Eskiwli. ¿Cómo regresaste? Un rostro polvoriento y cansado miró a su alrededor durante una semana, y finalmente fijó su mirada en Daman, gritando. Te da vergüenza preguntar cómo volví. Damama estaba avergonzado, inclinó la cabeza y no dijo nada. Olongia ya estaba impaciente y gritó. Aili. El dragón salvaje te abandonó para correr por la vida, y fui ejecutado por mí. Ahora estás hablando de cómo regresaste, ¿qué pasó con los demás? Shili respiró hondo y dijo con voz profunda. No podemos atacar la ciudad dragón, y queremos retirarnos, pero el camino está bloqueado por los soldados del clan dragón. Solo puedo huir desesperado. Shuan, el jefe de la guerra de los dragones, vino detrás de mí a caballo y me derribó. Grité pidiendo ayuda y nadie respondió, ¿así que me arrestaron? Olongfan agitó la mano. Esto se puede omitir, el dragón salvaje ha sido asesinado por mí. Shiaoli asintió con la cabeza, se calmó un poco y luego continuó. Después de que me arrestaron, el jefe de guerra y el jefe de guerra de la división dragón querían preguntarme sobre la división Yunmen, pero me negué a decir que casi me matan. Muerto. En un momento crítico, pensé que el Blue Bird Club podría haberles dado sus arcos y flechas, así que les pregunté si tenían una venganza con el Blue Bird Club y querían unir fuerzas. Habiendo dicho eso, se detuvo a propósito y miró al jefe de guerra Olongia. Olongia frunció el ceño y pensó con cuidado, y tentativamente preguntó, ¿sal? La gente alrededor se quedó atónita por un momento, y luego de repente. Aili asintió con la cabeza. Es por la sal. Olongia frunció el ceño. Debido a Yamba, el departamento de dragones se ha visto obligado a ir a este lugar. Shiaoli probablemente adivinó las dudas en los corazones de todos y continuó. Su gran jefe dragón del trueno, anteriormente quería cruzar Wanzang Yuan para encontrar nuestro departamento de Yunmen e intercambiar sal. Es una pena que haya resultado gravemente herido en la llanura de Wanzang y casi muera. Y su sal estaba casi terminada, y tuvieron que sucumbir al ministerio Blue Bird. La petición del departamento de Blue Bird es intercambiar sal, pero Thunder Dragon debe morir. Así que el dragón del trueno tomó la iniciativa de pensar por el bien de la división dragón, fue solo a la división pájaro azul y fue asesinado por la división pájaro azul. ¿Los dos han unido sus fuerzas? Después de escuchar, todos temblaron juntos. Olongia frunció el ceño. Gritó con voz profunda. Este dragón del trueno es un hombre. Pero luego volvió a preguntar. ¿Pero qué tiene que ver este asunto con tu regreso? Shili explicó. Su jefe de guerra tomó la iniciativa de morir por Yamba, y la gente del clan dragón odiaba mucho al clan Blue Bird. Pero por el bien de su tribu, tuvieron que comprometerse con el ministerio Blue Bird. Entonces dije, si tienes un odio tan grande, puedes unir fuerzas con el Blue Bird Club por Yamba, y todavía tienes odio en tu corazón, ¿por qué no puedes unir fuerzas con mi Yunmen Club? Tan pronto como salieron estas palabras, todos a su alrededor le gritaron. Shili, ¿de qué estás hablando? Tienes que unir fuerzas con las personas en mi departamento de Yunmen que me mataron. Aili, idiota. Mataron a muchos de nuestros soldados. Aili los ignoró, pero miró al jefe de guerra Olongia. Olongia levantó la mano y gritó. Cállate. Luego miró a Shili. Sigues diciendo. Alice estaba decidida en su corazón, asintió con la cabeza y dijo. Dije con su nuevo jefe, el primer rinoceronte y el líder de la guerra Shuan, que el Blue Bird Club ha matado a muchos de ellos, y que pueden dejar de lado su odio debido a la sal y unir sus manos con ellos. Y aunque nuestro departamento de Yunmen atacó, no matamos a ninguno de ellos. Comparado con el odio entre los dos, debe ser que tienen un odio menor hacia nosotros. Sin esperar a que Shiaoli terminara, de repente se dio cuenta de que los ojos de las personas a su alrededor eran malos, incluido el jefe de guerra Olongia. Después de ver la expresión de Olongia, la gente de los alrededores habló de nuevo. ¿Qué, quieres decir que más de tres mil de nosotros no matamos a nadie? Idiota, las mejores herramientas de oro de mi departamento de Yunmen se han usado para hacerte cuchillos de oro, pero ninguno de ustedes los ha matado. Aún puedes decir que nuestro rencor contra ellos es aún menor. Aili frunció el ceño y gritó. Gran jefe. Olongia resopló pesadamente, reprimió su ira y dijo solemnemente. Continúa. Shili dijo. En su situación, no sé si Daman ha dicho que el muro fuera de su tribu no es un muro de tierra, está hecho de piedra y nuestro dragón de tierra blindado no puede romperse. Sus armas son mejores que las nuestras. Ello sí. Di el punto importante. Regañó Olongia, sé todo esto. Shiaoli estaba aturdido, pero no se atrevió a atacar, así que asintió honestamente. Quiero decir, en comparación con el Ministerio Pájaro Azul, nuestro Ministerio Yunmen y el Ministerio Dragón tienen menos enemistad. Después de todo, no matamos a su gente. Mientras podamos contener esta venganza, podemos unir fuerzas con ellos para destruir el Blue Bird Club. Olongfan entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que mataron a más de 3.000 soldados en el departamento de Yunmen? ¿No informaremos de este resentimiento? El corazón de Shiaoli tembló inconscientemente, y apresuradamente dijo. No quise decir eso, solo dije que no los vengaremos por el momento, primero une fuerzas con ellos y destruye el Ministerio Pájaro Azul. Siempre que se destruya el Ministerio Pájaro Azul, podemos guardar tropas en el Ministerio Pájaro Azul para tratar específicamente con el Ministerio Dragón. Y ahí está. No mataron a todos nuestros soldados, hay más de 1.300 soldados vivos en el departamento del Dragón. ¿Eh? Los ojos de todos se iluminaron. Incluido el jefe de guerra o Olongfan. Alice estaba muy consciente de ello, y rápidamente dijo. La razón por la que dije que quiero unir fuerzas con ellos es también por el bien de más de 1.300 soldados. Todos son hijos e hijas de mi departamento de Yunmen, y no pueden morir tan fácilmente. Independientemente de si realmente uní fuerzas con ellos o fingí unirme a ellos, quiero volver a la tribu para informarles y dejarles saber al jefe de guerra sobre la situación del Clan Dragón. Incluso los luchadores que enviaron los tambores para destruir al Clan Dragón con el impulso del trueno están bien. ¿Eh? Resopló Olong ya con frialdad, ¿me estás enseñando a hacer cosas? Ahí le bajó apresuradamente la cabeza, sin atreverse a decir nada. Olong ya frunció el ceño y pensó, sus ojos miraban lejos. Al ver que el jefe de guerra estaba perdido en sus pensamientos, la gente a su alrededor bajó la cabeza y no se atrevió a decir nada. Después de un rato, sonrió por la comisura de su boca y miró a Aili. ¿Cómo discutiste el asunto de unir sus manos con ellos? Tan pronto como salió este comentario, Aili inmediatamente se puso enérgica. Sus ojos brillaron. Dije, siempre que prometan unir sus manos con nosotros, nuestro departamento de Yunmen puede intercambiar sal con ellos y está dispuesto a intercambiar otras cosas con ellos. Olong ya sintió con la cabeza. Sí, ¿qué pasa con los demás? Luego de ser afirmada, Aili se tranquilizó y su expresión se relajó, y continuó. Como una sinceridad para unir fuerzas, necesitamos darles 300 botes de sal y 500 vacas y caballos. Y nuestro ministerio de Yunmen también necesita al jefe de guerra, o el líder y su jefe de guerra hicieron un juramento en la llanura de Wanzang para destruir conjuntamente el ministerio Bluebeard. Totem juramento, Olong ya frunció el ceño. La gente de alrededor también cambió de color. Una vez que se emite el juramento del totem, equivale a restringir las manos y los pies. En el futuro, Yunmen no podrá lamentar la mayor parte de ello. Ahora todos miraban a Olong ya, esperando que tomara una decisión. Shili también dijo cautelosamente tentativamente. Jefe de guerra, de hecho, los dos soldados están peleando, y es imposible no morir, y luchamos con el ministerio Bluebeard, y el número de soldados muertos fue mucho más que eso. Si podemos unir fuerzas con la división dragón y destruir la división pájaro azul, esos guerreros pueden volver a ser agregados. La razón por la que se atrevió a decir esto es precisamente porque era el líder de la guerra. El privilegio del líder de la batalla es abandonar a los luchadores malvados comunes y escapar solo cuando son derrotados. Es decir, a sus ojos, en algunos casos se puede renunciar a la vida del soldado. Y esto, sin duda, también cumple con los estándares del gran jefe. De verdad. Después de un rato, Oolongia respiró hondo y asintió. Sí. Se llenó de alegría en su corazón y se apresuró a decir. Además, mi caballo blanco también fue llevado por ellos. El shuan dijo que quiere cambiarlo de nuevo, y quiere que enviemos diez dragones de tierra a blindados. Oolongia asintió de nuevo. Está bien, para ellos, el caballo blanco es importante. Aili estaba encantada. Oolongia dijo de nuevo. Siempre que las dos unidades puedan comprometerse a tener éxito y destruir la tribu pájaro azul, puedes contar como haber hecho dos grandes contribuciones para la tribu. Si puedes intercambiar por esos más de 1,000 guerreros, contar una vez más. Todos se emocionaron. ¿Tres grandes logros de una vez? Shili rápidamente se inclinó ante Oolongia y saludó. Gracias, jefe jefe. Después de una pausa, hizo un gesto con la mano y dijo. Bueno, te encontraré más tarde para averiguar la situación específica. Deberías volver para recuperarte primero. Shiaoli no se atrevió a desobedecer, asintió y se fue. En ese momento, un hombre preguntó. Jefe de guerra, ¿realmente estamos haciendo un juramento junto con el departamento del dragón? Oolongia sonrió y preguntó. ¿Por qué no? Pero mataron a más de 2,000 de nuestros soldados, y se atreven a pedirnos tantas cosas. Otros también respondieron. Es decir, ¿cuándo nuestro departamento de Yunmen sufrió tal pérdida? Se atreven a pedirnos que juremos. Son una tribu tan débil. Está bien. Oolongia frunció el ceño y gritó. Eso es. Deja que Man Yun se ocupe de la promesa. ¿Eh? El hombre que acababa de ser ascendido a líder se sorprendió. Man Yun es solo un cazador de cabezas adjunto. Los dientes de Oolong sonrieron. Es precisamente porque el juramento del cazatalentos puede ser desobedecido. Después de que Oolongia discutiera el plan específico con todos en el departamento de sueños de la nube nocturna, se levantó y dijo. Ya que no tienes ninguna opinión, entonces está decidido. Dijo que era discusión, de hecho, toda la tribu Yunmen era sujiyantan, y el resto de la tribu, ya fueran sumos sacerdotes, líderes u otras personas, simplemente actuaba por órdenes. Pero antes de que llegara, Oolongia todavía le pidió al sumo sacerdote Burian que preguntara por lo bueno o lo malo. Así que un hombrecillo delgado, parecido a un mono, con la cara negra, vestido con una pelota de piel de oveja blanca, quemó su armadura delante de todos. Después de un fuego humeante, el sumo sacerdote bailó en el lugar y tosió un par de veces. No sabía si tosía por el humo o se aclaraba la garganta. Luego dijo, lo que dijo el cacique, buena suerte. Genial. Todos se conocieron con entusiasmo. Oolongia asintió. Parece que mi decisión es correcta como siempre. Se levantó y salió con un palo. Todas las personas que lo rodeaban se hicieron a un lado para dejar paso. Oolongia asintió en secreto, iba a Aili para verificar los detalles específicos. En cuanto al grupo de idiotas detrás de él, solo sigue las órdenes. Shili se había lavado el cuerpo con el depósito de la tribu y ahora sostenía un gran trozo de barbacoa y lo devoraba. Contándolo, un grupo de 21 personas, 4 personas en la llanura de Wanzang fueron alcanzados por la manada y pisoteados hasta la muerte. Las 17 personas restantes regresaron sanas y salvas a la tribu. Un cautivo de la ciudad dragón, Kili, regresó al departamento de Yunmen y descubrió que se había convertido en un héroe. Como estaba fuera del lugar de reunión del jefe de guerra, lo que había hecho se difundió. Junto con la comparación del escape inmediato del dragón salvaje, se hizo cada vez más obvio que era un hombre rotundo. Al ver que el jefe de guerra acudía a él en persona, se sintió halagado y no tuvo tiempo de tragar un bocado de la carne que tenía en la boca, por lo que se levantó apresuradamente y se inclinó. El jefe de guerra. Oolongia sonrió y le indicó que se sentara y dijo amablemente. Solo estoy aquí para preguntarle sobre la situación específica y luego decidir cómo enviar a los soldados a luchar. Xiaoli asintió apresuradamente. Sí. Además de que quieren sal, ¿qué más necesitan? Preguntó Oolongia con una sonrisa. Solo entonces Xiaoli recordó que no se atrevía a ir a ver a Oolongia. ¿Eh? Oolongia frunció el ceño. Solo entonces Xiaoli dudó y dijo. ¿Todavía quieren algunos huevos de yema de nuestra tribu? ¿Eh? Oolongia entrecerró los ojos. Xiaoli se estremeció inconscientemente y se apresuró a decir. Jefe de guerra, no dije nada excepto las yemas de huevo. Oh. Jefa de guerra, realmente no dije nada más. Xili se levantó apresuradamente de nuevo, yo. Oolongia hizo un gesto con la mano. No dije que no te creyera. Luego asintió y dijo. Hay más que sal, lo cual tiene sentido. No te preocupes, solo unos huevos de yema, no puedes vivir sin nosotros. No entendió, por lo que no se atrevió a contestar la conversación. Entonces Oolongia dijo. Podemos jurar con la cabeza de dragón, pero no soy yo ni el líder, pero deja ir a Man Jun. ¿Man Jun? Man Jun no es un jefe de guerra, ni un líder, ni es un candidato para un futuro jefe de guerra, así que hizo un juramento. Pero mi departamento de Junmen no tiene que asumir las consecuencias del compromiso, no puede representar a la mayor parte de mi departamento de Junmen. ¿Quieres decir que pretendíamos hacer un juramento con la cabeza del dragón? No, realmente juré que mi departamento de Junmen destruirá el departamento de Bluebird junto con ellos, pero me vendaré después de la destrucción. ¿Ese hombre Jun? A menos que pueda jurar no decir que no se vendará en el futuro. ¿Cómo puede ser? Ki gritó desde el fondo de su corazón. La tribu dragón mató a más de 2.000 personas en la tribu Junmen. El primer requisito previo para la alianza es que la tribu Junmen no podrá buscar venganza en el futuro. Cuando las dos partes estén en una alianza, esto definitivamente se incluirá, y una vez que el ministerio de Junmen se arrepienta, como la persona del juramento, solo podrá. Shiaoli se estremeció inconscientemente. A los ojos del jefe de guerra, todos, excepto él, pueden morir por la tribu. Pero debido a su forma de hacer esto, la mayor parte de Junmen era extremadamente poderosa, por lo que hasta ahora, la tribu Junmen se sentaba en la mayoría de Junmen y gobernaba muchas leguas pequeñas como el sur de Miao Man y el suroeste de Yufu. Por ejemplo, los dragones salvajes, los grandes salvajes y Yuewan en la tribu vinieron todos de la tribu pequeña, y luego fueron promovidos a líder y subjefe de la tribu Junmen. Esto también hizo que la mayoría de Junmen y los más pequeños estuvieran bajo control cada vez más conectados. Al mismo tiempo, como jefe de la tribu Junmen, el jefe de guerra lo envió a Miao Man para quedarse permanentemente, lo que también fortaleció aún más la relación tribal. ¿En cuanto a por qué moriría el dragón? Además de huir y abandonar al líder, lo más importante es que nació en Miao. Solo cuando muera, la alianza de la tribu Miao Man se volverá más flexible, lo que facilitará su posterior anexión. En cuanto a su hermano menor Daman, obviamente es un hombre imprudente. Está controlado por el cacique Oolongia entre las palmas de sus brazos. ¿Dónde está su opinión? Oolongia se puso en cuclillas y le dio unas palmaditas en los hombros. Somos los verdaderos maestros de la mayor parte de Junmen. Estas personas de la tribu Miao Man y Yufu son solo la base del crecimiento de mi Junmen. Cuando destruimos el pájaro azul y los dragones, y no hay oponentes alrededor, puedes convertirte en el líder. Kili estaba atónito, inconscientemente mirando a Oolongia, con sorpresa en su rostro. Oolongia sonrió y dijo. Piénsalo, no es para ti, ¿por qué encontraría la culpa de Manlon tantas veces? Shili asintió con entusiasmo. Jefe de guerra, lo entiendo. Entiendo. Oolongia le dio otra palmada en el hombro, se levantó y dijo. Descansa bien, dejaré que la gente prepare sal, dragones de tierra blindados y huevos de yema, esta vez tú tomarás la iniciativa contigo. Jun ellos fueron a la pralera para formar una alianza. Siempre que regrese sano y salvo, se le considerará un gran éxito. Gran jefe Shie. Aili estaba muy emocionada. Resulta que el jefe de guerra está allanando el camino para que se convierta en el líder en el futuro y mate algunos factores inestables en la tribu. Oolongia asintió, luego se volvió y se fue. Se burló de la comisura de su boca y murmuró. Una vez que los dos vayan a la guerra, tú también morirás. Dado que Shili había sacado gente de Wanzangyuan y regresado a la tribu, el dragón Pluma de Águila dio media vuelta y se dirigió al norte. El rinoceronte comenzó a hacer arreglos para atrapar al pájaro en el río y el mar, se dispersó en silencio, preguntando por las noticias. Al mismo tiempo, no se olvidó de enviar personas de un lado a otro entre él y la mayoría de las personas que estaban detrás para contactarlo para recibir noticias. Según el acuerdo anterior entre él, Ansu y Shili, se comprometieron en un lugar determinado en Wanzangyuan. Por supuesto, el lugar del juramento también puede ser el lugar de la guerra. Durante los últimos 10 días, más de 10.000 combatientes de Dajian y Bluebeard se han reunido y están estacionados en la zona forestal norte de Wanzangyuan, esperando que regrese la noticia de la cabeza del rinoceronte. Los extra eran principalmente las personas lideradas por Aguli y Jinkian, quienes originalmente estaban estacionados en la línea sur del departamento de defensa de Yunmen del departamento de Bluebeard. Sabiendo que el club Yunmen iba a unir fuerzas con el club Dragón, Aguli y otros vinieron a reír. No esperaban que el Yunmen Club, que estaba peleando con ellos, fuera tan estúpido, tan fácilmente dijeron que querían formar una alianza para atacar al Bluebeard Club. Pero al mismo tiempo, también están muy emocionados. Porque el departamento de Yunmen es el último lado de su departamento de Bluebeard que está rodeado por tres lados. Mientras se resuelva la crisis del ministerio de Yunmen, a partir de entonces, será realmente el océano es ancho y los peces saltan, el cielo está alto y los pájaros vuelan. Debido a la gran cantidad de personas, las fuentes de alimentos y agua deben tratarse localmente. Por lo tanto, cada uno de los dos equipos envió una parte de sus luchadores para ir a cazar todos los días. Otro grupo de personas cava pozos a la sombra de los árboles para obtener agua. Incluso esperando ansiosamente, los dos soldados comenzaron a recolectar materiales en el lugar y golpearon la tierra para construir los muros. Mufeng quiso decir que si hubiera mucha gente viniendo esta vez, habrían superado los 10.000 Zangyuan y derrotarían al ministerio Yunmen aquí mismo. Debido a que la gente dijo que había suficientes, en un corto periodo de tiempo, apareció en el suelo un Tuchen que podía acomodar a más de 10,000 personas. La muralla de la ciudad de Tuchen tiene solo 2 metros de altura, y las instalaciones para vivir en la ciudad son tiendas de campaña, excepto los pozos. Por supuesto, todavía hay casas rústicas y chozas construidas con ramas. En detalle, los soldados de más de 10.000 personas no parecen venir a luchar, sino a abrir un páramo. Pero el espíritu de lucha de los dos luchadores era alto y ascendente. Porque sabían que mientras pudieran dañar gravemente la mayor parte de Yunmen esta vez, incluso si no podían ser destruidos, los días en la tierra serían pacíficos. Después de la guerra, este Tuchen también podría usarse como un lugar de descanso temporal para que los grandes guerreros Jiang cacen hacia el sur. Incluso Da Jiang puede usar esto como una fortaleza para construir otra ciudad para proteger la tierra. Mufeng vagaba dentro y fuera del Tuchen todos los días, discutiendo con Anshu sobre los detalles de construcción del Dragon City, y los futuros candidatos de Jiang para el nuevo señor de la ciudad, y así sucesivamente. Discutió estos temas con Bai Yue y otros antes, y ahora los discutirá con Anshu, para que pueda saber por algunas personas si Jiang tiene los talentos enterrados en el norte. Después de todo, ahora que Da Jiang es tan grande y hay tanta gente, es difícil para él llevarse bien con los guerreros de la tribu durante tanto tiempo como antes. Lo que puede hacer es enseñar a Bai Yue y Anshu a conocer y utilizar a las personas tanto como sea posible. Solo de esta manera podrá estar cada vez más relajado. De lo contrario, hará todo solo, ¿no debería estar exhausto? Después de varias consultas entre Anshu y Mufeng, una persona fue seleccionada como candidata. Sonrió y dijo, hay un hombre que está a punto de llegar a la edad adulta, llamado Trufle, cada vez que Shuofen lleva a una persona a Wanzang Yuan a cazar, lo seguirá, y es muy hábil. Fui a verlo una vez y se parecía un poco a Asuka, con una mente flexible y buenas habilidades. Sin embargo, no le gusta usar pistolas como armas, en su lugar usa cuchillos. Cuando Anshu lo dijo, estaba pensando en decir un poco joven, pero pensando que el jefe de guerra había hecho tantas cosas antes de ser adulto, lo que llevó a la tribu a hacerse más fuerte, decididamente no lo mencionó. Mufeng sonrió y dijo, Trufa, qué buen nombre. ¿Verdad? Dijo Anshu con entusiasmo. Mufeng sonrió amargamente y negó con la cabeza. ¿Dónde escuchó Anshu que se estaba burlando? Trufa, Trufa, ¿no es solo un plato? Sin embargo, asintió y dijo, está bien, lo sé. Cuando regrese a la ciudad dragón, me lo mostraré. Si lo hago, lo llevaré a la tribu y le enseñaré. No te sientas mal por un talento que finalmente has encontrado, pero te lo quité. Y es posible que no pueda regresar a Dragon City en el futuro. Anshu se rió y asintió con la cabeza. El jefe de guerra puede estar seguro, definitivamente no seré yo quien se sienta angustiado en ese momento. Mufeng estaba asombrado y luego reaccionó. El señor del dragón es ahora la cabeza de rinoceronte. Bueno, el niño Anshu ahora tiene más y más ladrones de pollos. Se rió entre dientes y negó con la cabeza. Tal vez le devuelva esta trufa. Anshu curvó los labios y no lo aguantó más. Miró en dirección a Wanzang Yuan y dijo. Cuenta el tiempo, rinoceros debería haber recibido respuesta. Sí. Mufeng miró al cielo, Dalon y los demás están en el cielo. Es un gran dragón de plumas de águila, pero Ruohin lo usó para entregar cartas. Anshu se rió y dijo. Lo más importante es que sólo tú puedes conducirlos. Esto es lo que dijiste antes, los que pueden hacer más trabajo, ¿no? Mufeng negó con la cabeza impotente. De hecho, no quería que los soldados hicieran sacrificios innecesarios, por lo que tenía que venir en persona. De hecho, podía quedarse en la tribu para escribir, pintar y hacer algunas tareas del hogar. Pero ahora está Changning en Longchen, y algunos asuntos ordinarios Changning tampoco le molestan conscientemente, lo que le hace sentir que tiene que encontrar algo que hacer. Aunque el lugar donde se liberó la guerra era un poco peligroso, para el actual Mufeng, siempre que no se encontrara con una bestia inusualmente feroz, su vida estaba básicamente a salvo. Li Wan está protegido personalmente y tiene cerca de él la técnica derivada del Dao de madera, ¿quién puede amenazarlo fácilmente? Mientras pensaba en ello, escuchó a un guerrero gritar desde lejos. Jefe de guerra, jefe de guerra, gran dragón, están volando de regreso. Con el grito del soldado, todos los miembros importantes de Dajian y King Niao dentro y fuera de Tuchen corrieron al lado de Mufeng. Sabían que las noticias traídas por el dragón pluma de águila determinaban directamente cuando irían a la guerra. Mufeng asintió y un silbido le recordó al dragón de plumas de águila en el cielo. Pronto, hubo un sonido de tuiteo desde el cielo, y luego aparecieron tres pequeños puntos negros en el cielo por encima de todos. Luego, los puntos negros se hicieron más grandes y flotaron sobre la multitud, y finalmente tres enormes dragones de plumas de águila cayeron frente a Mufeng, tuiteando gritando. Mufeng dio un paso adelante y sacó la carta secreta de la bolsa de cuero del cuello de Dallon, frotó a Dallon con sus manos, sonrió y dijo. Gracias. Luego les dijo a los soldados que lo rodeaban. Vayan, denles de comer algo de carne. Sí. Solo entonces Mufeng abrió la carta y la miró frente a todos. La carta decía. 500 personas salieron de la tribu en Aili, incluidos 20 dragones de tierra acorazados, 10 tigres con cara de puñaladas y bolsas de cuero para llevar cosas. Debido a que la cabeza de rinoceronte de la palabra y no se pudo escribir, se usó la cruz circular en su lugar. Ahora Mufeng adivinó Giamen y acertó. Al entregárselo a Anshu, Anshu curvó los labios y rápidamente agitó la mano para declarar una cosa. Le enseño cómo administrar Dragon City todos los días, y no tengo tiempo para enseñarle a escribir. Mufeng se rió. ¿Hay alguien más? Anshu se quedó sin habla y apresuradamente trastabilló el tema. 500 personas, no debería planearse pelear esta vez. ¿Están realmente dispuestos a dejar ir las peleas de muerte de más de 2.000 personas? Mufeng frunció el ceño y luego negó con la cabeza. Difícil. ¿Difícil? Anshu estaba desconcertado, entonces ¿qué están haciendo aquí? Mufeng pensó por un momento, sus cejas se estiraron. O tal vez están pensando en disparar al Blue Bird Club primero. Por supuesto, lo que dijo no era necesariamente cierto, pero los miembros del Blue Bird Club en el lado podrían pensar que no. Agulei, Konoha, Jin Kiang y Archie parecían preocupados. En su opinión, donde esto no es necesariamente, es seguro. Independientemente de que sea verdadero o falso, poder proponer unir fuerzas con la División Dragón para atacar a la División Pájaro Azul ya ha demostrado su actitud y determinación. Si no es Da Jiang, sino la verdadera División Dragón, entonces esta alianza se concluirá. Después de todo, la División Blue Bird odiaba a la División Dragón original, y la División Blue Bird no tenía una buena impresión de la División Blue Bird. Jefe de guerra, ¿qué dices que deberíamos hacer? Agulei tomó la iniciativa de hablar. Ahora es el líder del Club Pájaro Azul, por lo que, naturalmente, llegó a cuestionar. Mufeng pensó por un momento y dijo. Las 500 personas ciertamente no vinieron con el propósito de pelear, pero la próxima vez que salgan, definitivamente estarán peleando. Kei. Mufeng hizo un gesto con la mano. No te preocupes, la promesa también es que nuestro gran Jian envió personas para comprometerse con ellos, y te informaremos de cualquier cambio a tiempo. Algunas personas se sienten un poco aliviadas. Solo entonces Mufeng volvió la cara para mirar a Anshu. Luego iré contigo, pero solo en la oscuridad. Anshu asintió con la cabeza. Entiendo. La cabeza del rinoceronte apareció como el gran jefe de la División Dragón, Kilei apareció como el líder, y yo, el jefe de la batalla, todo arreglado bien. Mufeng asintió y se rió. Eso es bueno, entonces apareceré a mi lado como un guerrero de la guardia. Cualquier accidente puede resolverse en el acto. Anshu pensó por un momento y preguntó. ¿Pero qué pasa si quiero llamar a Leivao conmigo? Él ha traído 20 dragones de tierra blindados, obviamente tiene la intención de volver a cambiarlo. Has sido fortalecido, ¿no les ayudaría a aumentar su poder de combate si los enviaras de regreso? Pero si no cambian, ¿cómo pueden estar dispuestos? Mufeng se rió sin comprender. ¿No estás procrastinando? ¿Arrastrar? No está mal. Mufeng sonrió, ¿se lo darás si quiere cambiarlo? No. Mufeng suspiró impotente. Por supuesto que no. ¿Por qué lo diste de nuevo? Susurró Anshu. Mufeng casi lo golpea, lo fulmina con la mirada y luego dice. Si te lo pide, puedes sujetarlo con firmeza, y definitivamente lo darás. Pero ahora Leivao no lo ha traído aquí, desafortunadamente. Entiendo. Anshu sonrió y se rió. Seguir al jefe de guerra es una larga experiencia, resulta que puede ser así. Rhinoceros se aseguró de que Shiuli se llevara a 500 personas además del departamento de Yunmen, y se retiró apresuradamente. Él, el gran jefe de la división Dragón, debería haber aparecido en algún lugar de la pradera en este momento, esperando en silencio su llegada. Entonces, en este momento, siguió el camino original que hizo en secreto a lo largo del camino. Después de eso, incluso si el departamento de Yunmen tuviera algún pensamiento sobre la ciudad Dragón, todos podrían seguir esta ruta de indagación secreta para atacar el departamento de Yunmen. Si Thunderdragón supiera sobre esto, me temo que me arrepentiría. Estaba luchando y no había descubierto su ruta desde el nacimiento hasta la muerte, por lo que simplemente lo marcó la cabeza del rinoceronte en el camino, hasta Yunmen. En seis días, la cabeza del rinoceronte finalmente atravesó la mayor parte de Wanzangyuan, y casualmente se encontró con Mu Fen, Anshu y otros que esperaban aquí. Mu Fen y su grupo solo llevaron a más de 400 personas, pero todos fueron duros. Li Wang, Zae, Jin Qian y otros se encuentran entre ellos. En cuanto a Dali, también fue colocado en el equipo para esconderse. Después de todo, apareció junto a Anshu como un seguidor, ¿qué pasa con montar un Lei Leopard? Afortunadamente, no hay escasez de BMW en Dragon City. Se cambió a un unicornio de Jade. Un grupo de personas instaló una tienda de campaña en la pradera a lo largo de un pequeño río y esperaron a que Kili regresara a casa. Al mismo tiempo, Mu Fen permite que las personas patrullen por los pastizales sin ocultar la forma de su cuerpo. De todos modos, el que está esperando es Kili. También es hora de que el departamento de Yunmen vea la confianza del departamento del Dragon. Dos días después de que la cabeza del rinoceronte se encontrara con Mu Fen y Anshu, Aili finalmente apareció a la vista de los soldados que patrullaban con 500 personas. Entonces Aili fue recibida con entusiasmo frente a la cabeza del rinoceronte por el árbol frío. Debido a las instrucciones del gran jefe Olongia, estaba lleno de confianza y ya no estaba desanimado como antes. Después de ver la cabeza del rinoceronte, se inclinó hacia adelante y dijo, He visto al respetado jefe de guerra. Aunque la cabeza del rinoceronte es una falsificación, Mu Fen lo ha entrenado repetidamente antes de eso, Y sabe cómo deben ser las palabras, los hechos y las expresiones del jefe de guerra. Él sonrió y asintió con la cabeza. El hermano Shili es educado. Luego miró detrás de Kibri, fingiendo ser ignorante. Vas a traer a esta gente esta vez, no atacas directamente al Blue Bird Club. Shili asintió con la cabeza. Mi jefa de guerra sintió que había un malentendido entre los dos departamentos, Así que me avergoncé de venir directamente, así que juré tomar la iniciativa con mi radical. Después de derrotar al Blue Bird Club, nuestro jefe de guerra definitivamente visitará el Dragón Club y se disculpará contigo. Dicho esto, miró a Man Jun y le guiñó un ojo. Man Jun, que había recibido muchas explicaciones del jefe de guerra antes de venir, Era un hombre de mediana edad alto, pero no muy robusto. La expresión es un poco aburrida, pero el discurso es muy ágil. Simplemente dio un paso adelante, se inclinó hacia adelante y dijo. He visto al respetable jefe rinoceronte. Rinoceros no se sorprendió, pero su rostro estaba muy conmovido y asintió. Tu hermano no necesita ser así. Después del juramento, nuestro departamento de dragones definitivamente no guardará rencor. Habiendo dicho eso, se frotó las manos y dijo con una sonrisa baja. Pero se necesita algo de sinceridad para unir las dos partes, ¿verdad? Man Jun miró a Shili inconscientemente, luego asintió y sonrió. Sí, el jefe de guerra tiene razón. Inesperadamente, Mufen vio un movimiento tan sutil. Como espectador, percibe expresiones más sutiles que las que pueden ver las cabezas de rinoceronte y los árboles fríos. ¿Por qué este líder llamado Man Jun mira a Shili cuando habla? Mufen frunció el ceño y pensó para sí mismo. A menos que no pueda ser el maestro, lo que dice y hace depende de la actitud de Shili. Y cualquiera, ya sea un líder de batalla o un cazador, debe escuchar las palabras del líder. A no ser que... Después de un rato, quiso entender la clave y sonrió en secreto. Es interesante, parece que pensé en ir juntos. En ese momento, An Shu habló de repente. No sé qué trajiste esta vez. Shili dijo inconscientemente. Trajimos cien latas de sal esta vez. De repente se detuvo y miró a Man Jun. Los ojos de An Shu permanecieron en silencio, fingiendo ser ignorantes, y miraron a Man Jun. Rinoceros frunció el ceño levemente y, después de un tiempo, pareció sentir algo. Quería volver a mirar a Mufen, pero finalmente se contuvo. Naturalmente, Mufen tuvo una vista completa de los rostros de varias personas, sus conjeturas se hicieron más seguras y, al mismo tiempo, también elogió en secreto la reacción de An Shu. Obviamente, An Shu también vio que algo andaba mal con este Man Jun. En cuanto a la cabeza de rinoceronte, no me atrevo a decir que lo descubrí, pero sé cuánto es este problema de nubes. Inconscientemente consciente de que había sido expuesto, Man Jun rápidamente se hizo cargo de lo que dijo Shili, fingiendo ser indiferente. Esta vez trajimos 100 latas de sal, 20 bolsas de yema de huevo, 10 dragones de tierra blindados y 5 cabezas. Sting, tigre enfrentado. Entre ellos, sal, yema de huevo y 5 tigres con cara de puñalada es lo que expresó mi departamento de Yunmen para la alianza de los dos. Los otros 10 dragones de tierra acorazados quieren cambiar por el caballo blanco que es el líder del corral. Como dijo, miró a Aili. ¿El líder de Aili? Shili asintió inconscientemente, se dio la vuelta y aplaudió y le dijo a la gente que lo rodeaba. Traigan las cosas. Los soldados que acompañaban al departamento de Yunmen presentaron apresuradamente todas las cosas que habían traído. Inesperadamente, Mufen ya había sonreído en la esquina de su boca, y su suposición original ahora estaba confirmada. Realmente hay un problema con este líder. Dijo Mufen en secreto. ¿Cómo puede un líder llamar a Zanshou y agregar la palabra líder en jefe? En términos generales, el cacique y el jefe de guerra son llamados por sus nombres directamente, y la persona que llama al cacique no está presente o no tiene parentesco entre sí. O tal vez, él no es el líder en absoluto. En este momento, Anshu aprovechó el momento en que Man Yunish y Aoli giraron su rostro para mirar detrás de él, rápidamente miraron a Mufen y parpadearon. Las comisuras de la boca se movieron ligeramente cuando Mufen, y se recuperó instantáneamente. Con una sonrisa en la esquina de la boca de Anshu, ya lo entendió. Cuando la cabeza del rinoceronte giró la cabeza, los ojos de Mufen lo detuvieron. Pero sus ojos decían claramente. Este Man Yun tiene un problema. Mufen parpadeó de nuevo. Rinoceros ya no dudó y dijo con una sonrisa. Feng Mu, Eza, ¿qué estás haciendo aturdido? Date prisa y hazte cargo. Inspirado por el árbol frío anterior, Mufen también le pidió a la cabeza del rinoceronte que invirtiera directamente sus nombres al llamarlos, ahorrándose preocupaciones y esfuerzos. Mufen se reclinó. Sí, gran jefe. Diciendo que él y Zae llevaron a la gente a mover la sal y los huevos amarillos, por cierto, echaron un vistazo a lo que estaban hablando. Como resultado, Mufen simplemente dio un paso adelante y miró el contenido de su bolsillo, y casi exclamó sorprendido. Veinte bolsas de huevos amarillos son todas patatas. Oye. Mufen estaba encantado. Originalmente quería intercambiar algunas papas para cortarlas en cúbitos y criarlas en el sistema, pero descubrió que los muchos puntos de logro gastados mucho no eran suficientes para cambiar una pequeña bolsa. Finalmente fue archivado. Después de todo, los alimentos ricos en almidón en la tribu incluyen maíz, trigo, papas amarillas, etc., y las papas no faltan como alimento. Es solo que ahora, al ver estas veinte bolsas de papas, ha resuelto su problema de criar papas de una vez. Definitivamente es una alegría exterior. Aunque estas patatas parecen pequeñas, no son un problema para él. Porque tiene la técnica derivada de Woddao. Después de ver las papas, Mufen estaba lleno de alegría. Luego vio al tigre con cara de aguijón dirigido por varios soldados, frunció el ceño en secreto y dijo, ¿qué clase de monstruo es este? Porque el tigre con cara de espina donde entra por el ojo es muy similar al tigre de dientes gigantes, pero la forma del cuerpo no es muy diferente, ni siquiera más grande. Pero la diferencia es que su cara es simétrica con el puente medio de la nariz, y hay cuatro pares de espolones óseos blancos. Un par de cejas, un par de branquias, un par de caras izquierda y derecha, y un par de mandíbulas derecha e izquierda. Si no miras de cerca, este monstruo es de hecho un enorme tigre, pero si miras de cerca, aún puedes ver la diferencia. Como mínimo, estos tigres con cara de espina son mucho más dóciles que los tigres de dientes gigantes. Aunque tienen garras, simplemente se quedan donde están, como si fueran más dóciles que las vacas y los caballos. ¿Qué es esto? Preguntó Mufen al sistema en secreto. El sistema responde a los dos personajes. Zou Wu. Zou Wu. Accidente de Mufen. Hablando francamente, Mufen ha determinado que el mundo en el que se encuentra es un mundo muy complicado y mágico. Desde la sorpresa de ver al dragón de tierra blindado por primera vez, hasta el hábito del leopardo Ulei, Chen Wan y la melena blanca, Mufen sintió que estaba a punto de adormecerse. Pero el Mou Wu frente a él lo hizo brillar. Según la leyenda, Zou, Hiliang, Varhe y Chen Wan son las cuatro bestias alienígenas que corren más rápido en el mundo de las montañas y los mares. Según lo que dijo, ya había recolectado tres de las cuatro bestias diferentes. Estaba Varhe, Chen Wan y Wu frente a él. Pero, de hecho, la velocidad de carrera de Wan no es tan rápida como la montura del caballo negro ordinario de Gajian, y la velocidad de Wan Liyun es definitivamente más alta que la de Ulei Bao. Por lo tanto, no ha sido demasiado frío con las palabras Dios y animal extraño todo el tiempo. Hasta no hace mucho, Anshu le dijo personalmente. Wan Liyun no puede alcanzar a ese tigre tacaño. El tigre con cara de aguijón es el Wu Wu que tienes delante. La introducción que da el sistema es no es bueno pelear, como comer carroña, correr como el viento. Mufen cabalgó sobre Wan Liyun solo, consciente de que Wan Liyun merece el título de Wan Liyun. Pero el Wu Wu que tiene enfrente es un monte que miles de kilómetros no pueden alcanzar. ¿Qué pasa con su velocidad? No podía esperar para probarlo. Pero después de todo, realmente no lo intentó, después de todo, todavía había mucho por hacer en este momento. Wu Wu ya lo tiene y no puede huir. Solo habló unas pocas palabras con la mayoría de los luchadores de Yun Men, y escuchó a ese luchador de Yun Men enfatizar las precauciones para la domesticación de Wu Wu. Mufen lo escuchó claramente, y obviamente había malestar en su ira. Pero no le importó, solo sonrió y dijo. Gracias hermano del departamento de Yun Men. Luego condujo sin ceremonias a Wu Wu de regreso al lado del gran guerrero Jian. Los ojos del soldado se sorprendieron. Aunque Wu tiene un temperamento dócil, también está familiarizado con la gente. Pero si no está familiarizado, su temperamento es indescriptiblemente malhumorado. Acababa de tomar la decisión de ver las bromas de Mufen, pero no esperaba que estos Mou Wu lo siguieran obedientemente para irse cuando se enfrentara a Mufen. Era realmente más dócil que uno especialmente domesticado. ¿Cómo supo que Mufen posee el misterio del adiestramiento animal avanzado? Los ojos aquí estaban sorprendidos, pero después de todo, no había mucha expresión, pero se volvió para mirar a Anshu. Hermano Shuan, ya que también ha aceptado estos dragones de tierra acorazados, ¿puede devolverme mi caballo blanco? ¿Arriba? Anshu se palmeó la frente. Oh, hermano Shili, estoy ocupado esta vez, solo pensando en resolver mis rencores con tu ministerio Yunmen, formar una alianza contra el ministerio Pájaro Azul, y olvidé traer tu caballo blanco. ¿Qué? Shiaoli frunció el ceño, ¿no lo trajiste? No te enojes. Anshu sonrió, el caballo blanco se coloca en el departamento del dragón para que lo críes, ten la seguridad de que no será para ti. Aili frunció el ceño y miró fijamente a los ojos de Anshu. Anshu se veía sincero y molesto y dijo, culpeme, culpeme, o de lo contrario, hermano Shili, tome estos diez dragones de tierra blindados primero y los intercambiaremos cuando traiga su caballo blanco la próxima vez. Esto, Aili frunció el ceño. ¿Cómo puede ser? El dragón de tierra blindado es fuerte y fuerte, pero su velocidad de carrera no es rápida. Sin mencionar el problema cada vez que lo sacas de la tribu y luego lo traes de vuelta, lo importante en este momento es que las dos partes completan la alianza, y la parte del pájaro azul es la tarea más importante. En cuanto a estos diez dragones de tierra acorazados, en realidad no son nada comparados con ellos. Porque ya sea la división Jummen o la división Bluebeard, no hay escasez de estos diez dragones de tierra blindados. La clave es que no ha visto nada, por lo que tiene que entregar diez dragones de tierra acorazados, pero en su corazón le cuesta aceptarlo de todos modos. En este momento, Kili está en guerra entre el cielo y el hombre. Quería volver a su caballo blanco, pero sabía que no podía importarle demasiado estas minucias con el departamento del dragón en este momento. Una vez que los molestó, su caballo blanco no pudo perseguirlo, y mucho menos retrasar las dos alianzas y fallar, entonces la ira del jefe de guerra no sería algo que pudiera soportar. Él frunció el ceño. Anshu frunció el ceño y dijo. Mi clan dragón está dispuesto a formar una alianza con la mayor parte de Jummen, ni siquiera tengo esta confianza. Es solo un caballo blanco. Aunque es un poco extraño, no estoy sin mi clan dragón. ¿Pensó el hermano Kili que mi clan dragón tendría sexo con el clan Jummen por un caballo, e incluso perdería la gran oportunidad de destruir al clan Pájaro Azul? Aili pensativo, sus ojos se iluminaron. Miró a Anshu. ¿Es verdad lo que dijo el hermano Shuan? Anshu dijo solemnemente. Mi club de dragones fue intimidado por el club del Pájaro Azul, ¿crees que te estoy mintiendo? ¿O crees que mi árbol frío dejará tu caballo blanco? ¿Puedo decirte ahora? No. Además, mi propio caballo oscuro es malo otra vez. Aili miró a Anshu con atención y, naturalmente, vio que su rostro era sincero, y no miró de quién aprendió Anshu. Apretó los dientes y asintió con la cabeza. Está bien, te lo juro. Sí. Anshu asintió y se burló en su corazón. Y Mufen y rinoceros detrás de él volvieron a sonreír. No había nada extraño en esto. Desde el principio hasta el final, Anshu le habló con la actitud del departamento de Yunmen, que es la actitud de la persona que le habló esta vez. Según la verdad, el líder, Man Yun, debería haber expresado sus puntos de vista sobre el éxito o el fracaso. Sin embargo, este hombre no se dio cuenta del problema, porque un Ulei Leopard demostró una vez más que él es la columna vertebral principal aquí. Sin lugar a dudas, una vez más expuso un hecho. Que Man Yun tenía un problema. Resultó que la otra parte había estado concibiendo un fantasma desde el principio. En este caso, no es de extrañar que Gian haya intercambiado publicaciones furtivas. Creo que incluso si los dos bandos terminaron de jugar en la división Bluebird, dividieron la batalla y ganaron, se dieron la vuelta y se separaron y luego atacaron en secreto con un cuchillo, no hay necesidad de sentirse avergonzado. El uno al otro. An Shu confundido acerca del Ulei Bao, y después de probar la profundidad del corral, naturalmente se inclinó hacia atrás y entregó la cabeza del rinoceronte. Gran jefe. La cabeza del rinoceronte asintió con severidad y miró a Shili. ¿Juramos ahora? Intentar otra vez. Shiaoli no sintió nada extraño y asintió con la cabeza cuando estaba a punto de hablar, pero escuchó a Man Yun a su lado decir. Está bien. De repente se dio cuenta de la extrañeza, y apresuradamente inclinó la cabeza y se retiró a un lado, mirando en silencio el árbol frío y la cabeza del rinoceronte. Después de descubrir que los dos no se veían anormales, dijo en secreto. Está bien, está bien. El rinoceronte dijo. La propuesta de formar una alianza la haces tú, así que juremos por ti primero. Man Yun respiró hondo. El jefe de guerra Olongya ya le había confesado antes de su llegada, y la primera prioridad de este viaje era formar una alianza. Una vez que se complete el pacto, el ministerio de Yunmen utilizará el pacto para unir firmemente al ministerio del dragón a luchar contra el ministerio del pájaro azul consigo mismo. Una vez que la tribu Bluebeard sea destruida, Man Yun hará un gran logro para la tribu, del tipo que otros pueden convertir en tres grandes logros. El jefe de guerra también le prometió que una vez que hiciera grandes logros, el jefe de guerra lo entrenaría como el líder de la futura tribu. Pensando en esto, dijo con voz profunda. Está bien. Inmediatamente después, estiró una mano con tres dedos y la levantó, apretó el puño con la otra mano, miró la cabeza del rinoceronte y dijo en voz alta. Soy un bonito Yun, el líder de la tribu Yunmen, jura por el tótem tribal. Hoy, mi división Yunmen y la división dragón han formado una tribu de hermanos. Después de que las dos tribus se conviertan en tribus hermanas, la mayor parte de Yunmen intercambiará sal, pieles y armas con el ministerio dragón. Los dos deben atacar el departamento de Bluebeard juntos, y los dos lados no deben odiarse. Desde entonces, han vivido en armonía durante generaciones. Si violó este juramento, la mayoría de mis tótemes de Yunmen, Queen Yu, no pueden tronar y tronar, y no pueden almacenarse en el páramo. Después de hablar, Man Yun se golpeó el pecho, luego lo dejó y miró la cabeza del rinoceronte. La cabeza del rinoceronte también respiró hondo y dijo lentamente. Mi primer rinoceronte, el jefe del departamento de dragones, jura por el dragón tótem tribal. Hoy, mi división dragón y división Yunmen han formado una tribu de hermanos. Después de que las dos tribus se conviertan en tribus hermanas, la mayor parte de Yunmen intercambiará sal, pieles y armas con el ministerio dragón. Los dos deben atacar el departamento de Bluebeard juntos, y los dos lados no deben odiarse. Desde entonces, han vivido en armonía durante generaciones. Si se viola este juramento, el nombre de mi tribu de dragones desaparecerá, el tótem estará ausente y el departamento de dragones será anexado por otros. Como dijo, rinoceros también golpeó su pecho, señalando a Man Yun. Entonces Man Yun avanzó, estiró un brazo, apretó el puño y luchó simbólicamente con la cabeza del rinoceronte. El resultado es, naturalmente, igualado y todos están felices. Mufengren estaba mirando, luciendo extraño. Ahora, básicamente, puede confirmar que ambos lados están jugando con sus mentes. Como resultado, este tótem promete comportarse de una manera. Y en términos de la severidad del juramento, es indudable que el juramento del tótem de la cabeza del rinoceronte es más sincero y más convincente. Por supuesto, también es más sugerente. Como dijo Man Shu antes, después de escuchar las palabras el nombre de la tribu se ha ido, el tótem no está allí y la parte del dragón está anexada a las otras partes, Shil y Man Yun ya mostraban sorpresas en sus rostros. Man Yun pensó para sí mismo. Ir al nombre de la tribu y ser tragado por otra tribu. Una vez que la tribu Bluebeard sea destruida, ¿qué otra tribu por aquí tiene tanta fuerza? Sin duda debe ser mi departamento de Yunmen. Ja ja ja, buen augurio, buen augurio. El voto del gran jefe del departamento de dragones hoy es organizar una salida futura para su departamento de dragones. Pensando en el susurro entre el jefe de guerra y el mismo, Man Yun solo sintió que después de regresar a la tribu, definitivamente sería admirado y admirado por su tribu. No puedo decir que la próxima vez que la tribu discuta asuntos, mi posición será la más cercana al jefe de guerra. Pensando en esto, Man Yun asintió con la cabeza en secreto y no ocultó la más mínima sonrisa en las comisuras de su boca. Shil y también se llenó de alegría en este momento. Está hecho. Dijo emocionado. Está bien, desde entonces, la mayoría de Miss Yunmen y la división dragón son tribus hermanas. En el futuro, el departamento de Bluebeard será eliminado, y la fuerza de nuestros dos departamentos será aún mayor. Sí. Rinoceros se rió y asintió con la cabeza, dado que nuestras dos alianzas se debían originalmente a la división Bluebeard, ¿por qué no decidimos los detalles de cómo atacar a la división Bluebeard ahora? Man Yun se rió y asintió con la cabeza. Está bien. Después de una pausa, sonrió y dijo. Pero el líder es mejor luchando contra este tipo de cosas, así que puede discutirlo contigo, ¿qué te parece? Rinoceros sonrió y asintió con la cabeza. Está bien, ¿por qué no dejamos que los dos líderes discutan juntos, solo miramos y descansamos y miramos, qué tal? Man Yun se llenó de alegría y asintió con la cabeza, está bien. Entonces Rinoceros extendió su mano para saludar a Man Yun para que se fuera a descansar en la gran carpa, y luego Chong Mu Feng le entregó un color. Feng Wu, sigue al líder de Shuan, aprende más. Mu Feng sonrió en secreto en su corazón, pero con calma en su rostro, inclinó la cabeza respetuosamente y asintió. Sí, jefe jefe. Después de eso, caminó directamente hacia Anshu y se quedó quieto, sin decirle una palabra. Ahí le frunció el ceño. Hace unos momentos, tuvo una ilusión. La persona frente a él llamada Feng Wu estaba demasiado calmada y calmada. Lo suficientemente tranquilo como para hacerle sentir que esta persona debe estar en una posición alta en el departamento de dragones. Con solo mirar la apariencia de él parado detrás de la cabeza de Shuan, era un joven y atrasado astuto y belicoso. Sacudió la cabeza en secreto. Me parecía que tenía mucho miedo de ser golpeado después de una derrota, y ahora todos sienten que puedo vencerme a mí mismo. Esta idea tiene que ser eliminada. Mufeng montó una cabeza de Wu Wu en la llanura de Wanzang, realmente corriendo como un viento real. El viento alrededor de mis oídos hizo que me dolieran las mejillas. El gran leí detrás de él lo persiguió felizmente. Estaba lleno de alegría. No está mal. Su Wu, que llegó aquí con fuerza, cruzó la pradera y se sintió realmente renovado. Para estar seguros, Anshu y otros no eligieron montar en el Zoo, pero llevaron a la gente a seguirlo. Ahora se apresuran a regresar al campamento. Porque Eliar y ya habían acordado cómo atacar al Bluebeard Club. Todo lo que tienen que hacer ahora es establecer una estrategia de emboscada con el ministerio Bluebeard. Al ver a Mufeng montando a Mou hacia adelante, todos los que estaban detrás de él se sorprendieron. Parece que el gran jefe actual no es un gran jefe, sino un niño con un corazón de niño. No puede dejarlo cuando tiene lo que tiene en su corazón y en su mente. Los cañones que iban y venían con el ejército ya estaban preocupados. Aunque no habló durante todo el proceso, conocía todos los planes del ministerio Bluebeard y el ministerio Dragón. Según el acuerdo entre Anshu y Nakili, la tribu del Dragón Caballo estaba fuera de combate, y los 10.000 combatientes de la tribu Yunmen se unieron en Wanzangyuan y destruyeron directamente la tribu Bluebeard de sur a norte con el impulso del trueno. Según el acuerdo entre los dos, siempre que Da Jihan esté de acuerdo, las fuerzas existentes de una ciudad Dragón y la mayoría de Yunmen unirán fuerzas para destruir el departamento del pájaro Azul. Había un miedo profundo en el corazón de Jin Qian. No importa si se está asociando con otros o con él mismo, el gran Qian actual tiene la capacidad de destruir fácilmente el ministerio Bluebeard. Afortunadamente. Jin Qian se sintió extremadamente agradecido de que Qian y el Bluebeard Club tuvieran una muy buena relación. Estaba aún más agradecido de que él y su tío más joven, Konoha, no ofendieran por completo al jefe de guerra, de lo contrario, sería difícil garantizar que Mufeng no haría ningún comportamiento extremo. Ya había tomado una decisión en su corazón, después de ver a Konoha, debe contarle todo lo que ha visto y escuchado. El Bluebeard Club, no puede ser culpable con Greadhian. El grupo finalmente regresó al campamento. Mufeng ya había estado esperando en la gran carpa, y Kilei, Kuoide, Shuofeng, Aguli, Konoha y otros ya estaban preparados a su lado. El árbol frío, la cabeza de rinoceronte y la pistola de focas entraron en la cuenta y rápidamente encontraron un lugar para sentarse. Mufeng asintió y dijo, ya nos hemos reunido con la gente del ministerio Yunmen en la pladera, y las dos partes también acordaron unir fuerzas para atacar al ministerio pájaro azul. Un rastro de pánico apareció en los rostros de Aguli, Konoha y Aziger. Aunque sabían que era una falsificación, cuando pensaron que la falsificación se volvería real, el Bluebeard Club solo podía esperar a morir. Mufeng sonrió y dijo, pero lo que no saben es que la división dragón no existe. Y no es el ministerio pájaro azul el que será derrotado, sino la mayoría de Yunmen. Los miembros del departamento de Bluebeard se sintieron aliviados y sonrieron. Si, Dahian está de pie con ellos, ¿quién golpea a quién? ¿Quién tiene mala suerte? Mufeng vio las expresiones de varias personas, asintió y sonrió. Anshu, puedes hablar sobre los detalles de la discusión y todos lo escucharán. Especialmente los miembros del departamento de Bluebeard, ustedes están más familiarizados con la línea sur de Wanzang Yuan. ¿Cómo ganar esta batalla, minimizar las pérdidas y confiar en ti para que nos digas el terreno allí? Varias personas en el Jadebeard Club asintieron con la cabeza. Entonces Anshu les contó algunos de los detalles discutidos con Aili. Dijo lentamente. De acuerdo con el acuerdo entre Xiaoli y yo, cuando regresemos a la tribu, empacaremos a los guerreros. El departamento de Yunmen enviará al menos 10,000 guerreros, y nuestra ciudad dragón enviará 6,000 guerreros. Los dos convergen en Wanzang Yuan en la línea sur de Autobú, y vienen de sur a norte. Despacharán Manuts, dragones de tierra blindados, Zou y devoradores de hierro. Aguli miró la pistola de focas. La pistola de impresión está estacionada en la línea sur del departamento de Bluebeard durante todo el año y está más familiarizada con ella. El arma asintió con la cabeza. El número de soldados que solían enviar cuando luchaban con nosotros era de al menos 3,000 y como máximo de 5,000. Los Mammuts tenían básicamente 30 cabezas. El dragón de tierra acorazado también tiene 6 o 70 cabezas. Esta vez enviaron 10,000 soldados, y el número definitivamente será mayor. En cuanto a Zou y Ironiater, el número es incierto. Porque Zou llevaba principalmente a sus líderes, líderes de guerra y otros. Dijeron que participaron en la guerra, de hecho, los usaron para evitar que los persiguiéramos y los matáramos y para escapar para salvar sus vidas. En cuanto al devorador de hierro, su letalidad es fuerte, pero la velocidad no es muy rápida. Además, en años anteriores, también éramos muy simples para tratar con los comedores de hierro, solo conducíamos suficiente ganado manchado para rodearlos. Como resultado, el cuero marrón es grueso y espeso, dejando que los comedores de hierro los maten y consuman. En segundo lugar, es una vaca manchada, y no hay escasez de mi departamento de pájaros azules. Jejeje. Todos rieron. Especialmente la gente del departamento de Bluebeard se rió alegremente. Realmente habían visto la ferocidad de esos comedores de hierro blancos, negros y blancos y negros con los ojos en negro. ¿Y qué? No eran grandes y no corrían rápido, por lo que fueron atrapados directamente por el toro manchado. Con el tiempo, aunque el departamento de Bluebeard sabía que el devorador de hierro era feroz, no le importaba mucho. Había una manera de curarlo. Pero Muffin es diferente. Lo que estaba pensando en su corazón era cómo hacer que algunos comedores de hierro, es decir, pandas, regresaran a la tribu para criarlos. Después de todo, como chino, tienes emociones especiales por los pandas. Sin embargo, siempre ha tenido una duda en su corazón, ¿por qué la gente en este momento no sabe que hay hierro, pero conoce las tres palabras devorador de hierro? ¿O es que el hierro que la gente en el mundo conoce en este momento no es el mismo que el hierro que las generaciones posteriores lo llaman? Pero esto no afectó su idea de hacer que algunos pandas vinieran a ver la puerta. Por lo menos, es bueno tener algunos de ellos como gatos domésticos comunes en una ciudad. Aparte de las cosas errantes de Muffin, el resto todavía está discutiendo. Anshu dijo. Maeda Jian tiene más de 6.000 poderes de combate aquí, incluidos soldados y esclavos de guerra. Es decir, mientras el ministerio Bluebeard envía más de 5.000 soldados, nuestro número tendrá la ventaja. ¿Hay más de 8.000 soldados en el Bluebeard Club en este momento? Aguli dijo de inmediato. Si la batalla se va a librar en el extremo sur del departamento del Pájaro Azul, todavía tenemos de 2 a 3.000 soldados allí. Anshu se llenó de alegría. Está bien. Sonrió y dijo. Debe jugarse al sur de tu línea sur. Pero tienes que hablar del terreno allí. Jin Kiang asintió y comenzó a decir. La suave pendiente y el bosque en el que estamos basados en el borde de la línea sur están en contra del departamento de Yunmen. La suave pendiente está conectada a Wanzang Yuan y el terreno es relativamente alto. Los árboles del bosque son en su mayoría coníferos espinosos. El ministerio de Yunmen quería cruzar el bosque antes, pero como resultado, los hombres y los caballos fueron severamente bloqueados y tuvieron que atacar desde una suave pendiente. Nosotros estamos arriba y ellos abajo, así que solíamos tener la ventaja sobre el terreno. Y siempre han querido sacarnos de las suaves pendientes para luchar hasta la muerte en la llanura de Wanzang. Después de que varias personas murieron y resultaron heridas, dejamos de salir y nos volvimos a defender. Después, solo pudieron ser como piojos de toro, viniendo a provocarnos de vez en cuando, y todos se lastimaron entre sí. No pueden aprovecharlo, y también hemos sufrido una pérdida, por lo que se ha consumido todo el tiempo. Anshu asintió. El número de soldados es dominante y la caballería y las armas de las dos unidades están muy por encima del departamento de Yunmen. Esta batalla fue ganada. Ahora lo que tiene que considerar es cómo obtener las mayores ganancias al menor costo. Con las lecciones de la guerra anterior de Shuangli, Anshu había decidido no volver a cometer ese error esta vez. Sonrió y dijo. Esta vez nuestros dos equipos tienen la ventaja. No necesitas estar tan asfixiado. Todos los luchadores estarán en problemas. Pelea con ellos. La gente del departamento de Bluebeard estaba emocionada y no pudo evitar querer gritar de emoción. Hace tiempo que han querido ir al sur, y ahora este deseo está a punto de hacerse realidad. Después de que Ail y Anshu terminaron de discutir el asunto importante, una gran piedra en el fondo de su corazón finalmente cayó al suelo. Ahora regresará a la tribu para encontrarse con el jefe de guerra y luego movilizará rápidamente a los soldados para luchar contra el Club del Pájaro Azul. Este tipo de cosas cambiará cuando sea tarde. Aunque no pudo cambiar su caballo blanco, no estaba dispuesto en su corazón, pero pensando que no insistió en la situación general, creo que el jefe de guerra no diría nada. Anteriormente, casi 4.000 guerreros estaban en el Clan de los Dragones. El dragón salvaje había sido ejecutado, pero convirtió el desastre en algo bueno. Aprovechó la oportunidad para destruir al Clan del Pájaro Azul y al líder de la El Clan Yung-Men estaba cerca de él, a un paso de distancia. En cuanto a ese Daman, él es solo un forastero de la tribuna Oman, y es solo el líder por el momento. ¿Cómo se puede comparar consigo mismo? Como resultado, no es inaceptable no cambiar esta vez por el caballo blanco. ¿No es más que un tiempo posterior, aún puedes volar? Me temo que no se atreverán a dar más valor a la División Dragón. Pensando en esto, se sintió feliz de nuevo en su corazón. Cientos de personas comen y duermen juntas. Las bestias encontradas en el camino también los evitaron a lo lejos, pareciendo saber que este peatón no es fácil de provocar. ¡Ja ja! Shili estaba lleno de alegría, incluso las bestias salvajes no se atreven a ser enemigas de mi Ministerio Yun-Men. Cuando el Ministerio Pájaro Azul sea destruido, todas las bestias salvajes en la vasta llanura de Wan-Zang pertenecerán a mi Ministerio Yun-Men. Man-Jun, que lo seguía, vio que Shili estaba de buen humor y preguntó tentativamente. Jefe, ¿vamos a formar una alianza con la División Dragón en el futuro? Xiao-Li sonrió y preguntó. ¿Qué piensas? Man-Jun frunció el ceño y dijo. Si es una alianza, debería ser el líder o el jefe de guerra. ¿Ahora soy yo? Shia-Li se burló en su corazón. Por supuesto que estás aquí, porque eres tú quien va a morir. Pero definitivamente no diría esas palabras y escucharía a Man-Jun. Volvió a palmear a Man-Jun en el hombro. ¿Cómo puedes saber que no es el jefe de guerra quien te valora? Los ojos de Man-Jun se iluminaron al pensar en las palabras que le dijo el jefe de guerra antes de que viniera. Te entrené como líder de la tribu Yun-Men, y estaba encantado. ¿El jefe de guerra ya le ha dicho esto al líder? Man-Jun estaba secretamente encantado, no es de extrañar que hayas sido tan cortés conmigo en el camino. Esto es para tener una buena relación conmigo de antemano. Man-Jun estaba feliz en su corazón y no pudo evitar sonreír. Miró a Man-Jun como un pobre gusano y negó con la cabeza en secreto. Como un dragón salvaje, es otro que no está claro. Cuando regresé a la tribu, fui a ver al jefe de guerra O-Longia por primera vez. O-Longia volvió a celebrar una reunión tribal. Al mismo tiempo, dijo en voz alta frente a todos. Esta vez Jili y Man-Jun han cruzado el Wanzang Yuan y han formado una alianza con la división dragón y han hecho una gran contribución. Man-Jun dijo que encontró la cuerda que representaba a las dos personas en su bastón frente a todos, y cada uno hizo un nudo, lo que significaba que cada uno de ellos recordaría un gran logro. En consecuencia, las posiciones de Jili y Man-Jun se inclinaban hacia adelante en comparación con ellos. Aili se sentó junto a Dan-Man. Man-Jun estaba frente a la caza de cabezas y detrás de Dan-Man. Los corazones de estas dos personas se activaron. Alice dijo en su corazón. Estoy sentado al mismo nivel que Dan-Man ahora. ¿No significa eso que después de que el ministerio Bluebeard sea destruido, puedo sentarme frente a él con un gran trabajo? Una vez sentado frente a él, me convertí en el líder al principio. El jefe de guerra ya insinuó a la gente. La respiración de Aili comenzó débilmente. La nupe salvaje en el otro lado también se balanceó. Efectivamente, el jefe de guerra me puso detrás del líder del guerrero. Mientras esta batalla termine, el jefe de guerra me dará un crédito y puedo seguir adelante. En ese momento me convertiré en el líder del ministerio de Yunmen. Pensando en esto, Man-Jun se enderezó emocionado, mirando al jefe de guerra con los ojos muy abiertos. O-Longya lo vio con naturalidad y asintió con una sonrisa. Man-Jun se emocionó más. Esta es la afirmación y el aliento del gran jefe, y no debo defraudarlo. En cuanto a todo lo que dijo O-Longya a continuación, ya fuera a Il-Yu Man-Jun, escuchó con mucha seriedad. Cada palabra que dijo O-Longya, asintieron y estuvieron de acuerdo. En cuanto a lo que estaban hablando, no lo tenían muy claro, solo sabían que el jefe de guerra se valoraba mucho a sí mismo, así que debería tener razón. Finalmente, O-Longya miró a su alrededor durante una semana, se levantó y dijo. Ya que todos ustedes no tienen opinión, entonces hagan lo que les dije. Los dos grupos de combatientes Miaoman y Yufu tienen cada uno 3.000, y Yun-Men tiene 5.000 combatientes. Están dirigidos por Shili, Iman-Jun, Shwe-Wan, U-Tier y Du-Liza llevarán a la gente a destruir el clan Bluebeard. Mammuts y dragones de tierra acorazados, puedes tomar la mitad de ellos. Hay un centenar de comedores de hierro. ¿No hay una vaca manchada en el departamento de los pájaros azules? Déjalos ver el poder de los comedores de hierro esta vez. Sí. Todos respondieron al unísono. Eso es. Dijo O-Longya con voz profunda, una vez que la tribu Bluebeard sea destruida, todos los Mammuts deben ser capturados por Mi-Yun-Men, y el dragón de tierra blindado puede dar algunos a la tribu Dragón. ¿Por qué, jefe de guerra? Preguntó alguien. O-Longya estaba de buen humor y era difícil explicarlo en voz alta. Un pequeño número de Mammuts no son letales. Pero, ¿y si hay 200 o 300 Mammuts? Imagínense, ¿qué dragón de tierra blindado puede detener a un Mammut así? Todos se dieron cuenta de repente. Resultó que el jefe de guerra quería formar una caballería gigantesca. Imagina que chocan entre 200 y 300 gigantes de caballería. ¿Cuántos dragones de tierra acorazados son suficientes para ver? De hecho, lo que O-Longya está pensando en este momento es. Una vez que el Ministerio del Pájaro Azul sea destruido, mi enemigo del Ministerio de Yun-Men se convertirá en el Ministerio del Dragón. Mientras la parte de Yun-Men tenga todos los Mammuts, eliminaré todo el Yun-Men. Los Mammuts y el poder de combate del Departamento de Sueños están presionados, incluso si tienen dragones de tierra blindados y caballos blancos, ¿qué pueden hacer? Estos idiotas pensaron que todo había terminado después de jugar en el Blue Bird Club. ¿Cómo sabían que esto era solo el primer paso? El segundo paso es aprovechar esta oportunidad para debilitar el poder de Miaoman y Yufu. El tercer paso es comenzar a luchar contra el Club de Dragones después de la batalla. Idiotas, solo vieron el primer paso, pero yo vi el tercer paso. Es solo que estas palabras están destinadas a no poder hablar con estas personas. O-Long-Ya se arrepiente. Él secretamente negó con la cabeza y agitó la mano. Está bien, eso es todo, apúrense y prepárense. Sí. Entonces todo el Departamento de Yun-Men comenzó a moverse. Dos equipos con decenas de personas cada uno salieron del Departamento de Yun-Men. Uno fue hacia el sur y el otro hacia el suroeste, y cada uno movió a dos soldados. El Departamento de Yun-Men también está desplegando personal. O-Long-Ya estaba de buen humor y se balanceó hacia el campo de papas de la tribu con un bastón, mirando los huevos amarillos de la tribu sin prisa y pausadamente. Para O-Long-Ya, esto es lo que más le preocupa en este momento. Porque un trozo de yema de huevo tan grande es suficiente para resolver el problema alimenticio de los miembros de su tribu durante dos meses. Cuando Miao-Man y Yufu se fusionen completamente en Yun-Men, estos huevos de yema deben plantarse en todo el Wanzang-Yuan. Pensó O-Long-Ya con entusiasmo, en ese momento, Yun-Men tendrá la mayor parte de la comida que no puede terminar. Tribu más poderosa. Además de él mismo, ¿quién más puede pensar tanto en el Departamento de Yun-Men, a tan largo plazo? Además del Departamento de Yun-Men bajo su control, ¿qué otra tribu se puede comparar con él? No habrá oponentes. Suspiró O-Long-Ya en su corazón, muy complacido. Diez días después, Mufeng-Ya se había apresurado a la línea sur de la División Bluebeard con los soldados de Dajian y Bluebeard. Aquí, se unieron a casi otros 3.000 soldados del Departamento de Bluebeard. De esta manera, los dos combatientes juntos tendrían un total de 16.000 personas, lo suficiente para superar la declaración del Ministerio de Yun-Men de que producirían 10.000 personas. Incluso si el Departamento de Yun-Men realmente tenía 20,000 combatientes, y todos estaban abrumados por la frustración, Mufeng confiaba en que tendría el poder para luchar. Es más, de acuerdo con la situación pasada, el Ministerio de Yun-Men nunca ha enviado a un guerrero con una escala de 10,000 o más para luchar contra el Ministerio del Pájaro Azul, lo que demuestra que no tienen esta fuerza. O tal vez tengan esta fuerza, pero no pueden soportar las pérdidas de la guerra. Después de todo, los miembros del Bluebeard Club no le temen a la muerte, y una vez que son aplastados, es el esfuerzo desesperado de todos. O tal vez se debió a otras razones, como el hecho de que la unidad interna no estaba muy unida. Al igual que la tribu Dalí, era claramente tan poderosa, pero era una lucha interna, y todavía no podía mantener presionada a la tribu Bluebeard. Es más, pasaron 10 o 20 días antes y después de cruzar la llanura de Wanzang, afortunadamente vinieron a luchar y ganar la guerra, y las pérdidas se pueden recuperar en el Bluebeard Club. Pero si pierdes la batalla, es una pérdida real. Por un lado, los materiales necesarios para apoyar la batalla, por otro lado, la pérdida de los combatientes, las monturas y las armas en la batalla. Si Da Jiang no hubiera estado peleando una y otra vez, habría sido una escena de vacas y ovejas por todas partes. Entonces, mientras derrotaran al Ministerio Yunmen en esta batalla, no deberían tener más energía para invadir el Ministerio Pájaro Azul y la Ciudad Dragón. En ese momento, las dos películas pueden ser el objetivo principal, confiando en la vasta tierra, o cazando al galope, o invadiendo e invadiendo constantemente el Ministerio de Yunmen. Y lo fácil que será la lucha en el futuro depende de lo duro que hayan golpeado al enemigo en este momento. Después de que Mufen llegó al lugar, según las palabras de Jin Kian, los dos lugares donde las guerras ocurrían con frecuencia, realizó una investigación in situ. Efectivamente, como dijo el Jin Kian, la División Bluebeard está ubicada en un nivel alto, especialmente el lugar donde protegen es una combinación de tierras altas y bosques. En el cruce del bosque y la sierra, hay una zona plana relativamente amplia, que es también el lugar donde cazaban en el sur. De norte a sur en un terreno llano, el terreno es cada vez más bajo. Cerca del borde del bosque, un montículo tras otro está enterrado. Algunos de estos montículos están al costado del camino, mientras que otros están ocultos por el pinar verde, revelando ocasionalmente una esquina o dos diferentes tamaños, nuevos y viejos. Jin Kian le dijo a Mufen, los soldados enterrados en estas tumbas de tierra son todos soldados del departamento de Bluebeard. Los enterramos aquí, no solo para permitirles proteger la línea sur de Bluebeard con nosotros, sino también para heredar sus deseos y continúe protegiendo al pájaro azul. Cada vez que termine la batalla con Yunmen, enterraremos a los muertos aquí. Todos los soldados de Bluebeard guardaron silencio, inclinaron la cabeza y no dijeron nada. Cuando Aguli, Konoha, Aziger y otros dijeron esto, sus ojos se pusieron rojos, mirando los montículos aturdidos. Mufen guardó silencio. Según el tamaño de estos montículos, los grandes pueden enterrar a cientos de personas y los pequeños pueden enterrar a cientos de personas. No hay menos de 20 o 30. En otras palabras, hay miles de luchadores de pájaros azules enterrados bajo estos montículos. Los soldados del departamento de Bluebeard lucharon contra el departamento de Yunmen 20 o 30 veces en esta suave pendiente que conduce a la llanura de Wanzan. Con reminiscencias de los miles o casi 10,000 soldados perdidos en la batalla con la tribu dragón, y el número de personas muertas y heridas en sucesivas batallas con la tribu Changli. De repente entendió por qué el ministerio del pájaro azul odiaba tanto a las tribus de la tribu Changli, porque preferían morir como guerreros que liberar sal. Porque murieron demasiadas personas. La tribu fue sitiada por tres lados, los soldados continuaron muriendo, y había 10,000 o 20,000 personas al frente y atrás. Y es posible que estas 20.000 personas no sean todas combatientes, pero incluso si se cuentan como población, son una población tribal propiamente grande. Después de que tantos miembros de tribus han muerto, ¿cómo pueden pagar sus agravios con virtud y dar voluntariamente sal a las tribus que han matado a sus miembros de tribus? Mufen no sabe cómo elegirán los demás. Pero Mufen se preguntó a sí mismo que no podía hacerlo. Todos en el mundo dicen que paguen los agravios con virtud, por lo que él quiere preguntar. ¿Cómo pagar la virtud? La gente y las tribus que me rodean están llenas de hostilidad hacia mí. ¿Por qué tengo que pagarles con bondad? Pensando en esto, Mufen también quería entender una cosa. Cuantas más personas hayan experimentado el sufrimiento, más podrán comprender el sufrimiento de los demás y más podrán apreciar la bondad de los demás. Quizás es por eso que el departamento de Bluebeard siempre ha sido amable con Jian. Mufen se paró frente a la multitud, mirando hacia el extremo sur, donde todavía había un espacio abierto. No tenía ninguna duda de que, si era posible, los miembros de la tribu Bluebeard lucharían hasta la muerte y enterrarían estos montículos en Wanzangyuan. Durante la guerra, esta fue una barrera para ellos para proteger a la gente detrás de ellos, y la tumba de tierra junto a ellos fue su destino final. Cuando no pasaba nada, se convertía en un canal para cazar y capturar comida. Incluso podía imaginar que cuando los soldados del Bluebeard Club estaban en batalla, las tumbas de tierra junto a ellos les daban el coraje y la fe para no retirarse nunca. Cuando salieron a cazar y regresaron, llevaron la esperanza y las ideas de los muertos. Para el ministerio de Yunmen, este fue el lugar donde llamaron a la puerta del ministerio del pájaro azul. Pero para el Bluebeard Club, este es un lugar donde se han reunido la fe, el coraje y la esperanza de los vivos y los muertos de todo el Bluebeard Club. Tal persona es como lo que hizo el anterior Waxia Erlang durante la guerra de resistencia. Los soldados nunca se retiran por los vivos, los vivos heredan los últimos deseos de los muertos, la fe para superar los obstáculos y el futuro. Solo entonces el posterior Yangian Waxia, conmocionó al mundo. El departamento de Bluebeard es una tribu con especies. Pensando en esto, se hizo a un lado y dejó que a Guli, Jin Qian y otros se pararan al frente. Este es su campo de batalla y también su lugar glorioso. No puede pararse al frente. Mu Fen respiró hondo y dijo en voz alta. Esta batalla, yo, Qian, dañará inevitablemente la mayor parte de Yunmen, por lo que no se atreverán a cruzar la tierra más al norte de nuevo. Da Qian todos respondieron juntos. Sí. Sin embargo, todos en el Ministerio del Pájaro Azul miraron con entusiasmo a Mu Fen. Porque las palabras de Mu Fen les permitieron ver la actitud de Da Qian y comprender la determinación de Mu Fen. No dudan de las palabras de Mu Fen. Ni siquiera dudarán, derrotarán al Ministerio Yunmen, y están justo frente a ellos. A Guli parecía emocionado, dio un paso adelante e inclinó su cuerpo para saludar. Antes de esta batalla, el Pájaro Azul y Da Qian eran tribus hermanas. Después de esta batalla, los dos se han conocido durante generaciones, independientemente de los miles de años. Mi tribu pájaro de Jade se ha transmitido de generación en generación, Da Qian, es mi benefactor de la tribu pájaro Azul. Como dijo, apretó el puño y se golpeó el pecho, golpeando. Y la pistola de impresión Nikonoha detrás de él también se golpearon el pecho. Inmediatamente después, los soldados de todo el Blue Bird Club hicieron lo mismo. Se oyó un golpe en el pecho sordo pero angustioso. Anshu, Kile y otros estaban todos conmovidos, de pie solemnemente, con la cabeza en alto. Hay mucho orgullo en sus ojos. Los ojos de rinoceros se agrandaron en estado de shock. Esta es la primera vez que ha visto a otras tribus respetar tanto a su tribu. Nunca había visto algo así en la jurisdicción de Fanley. Este tipo de cosas solo se pueden ver en Da Qian. Mu Feng la sintió solemnemente con la cabeza en este momento. Pero tenga la seguridad de que mi jengibre mostrará buena voluntad al ministerio Blue Bird durante generaciones y considerará al ministerio Blue Bird como un aliado durante generaciones. Esta es mi promesa y la promesa de Da Qian. Mu Feng se conmovió profundamente cuando vio la tumba de tierra a donde estaban enterrados los soldados muertos del pájaro Azul. Una tribu que ha estado atrapada durante muchos años, pero resueltamente intransigente, merece su respeto. Por eso dijo la frase que el departamento de Yunmen no se atreva a cruzar Wanzang Yuan. Con las palabras de Mu Feng, la moral de los dos luchadores ha aumentado sin precedentes. Los corazones de las personas están disponibles. El ejército busca la guerra. Se puede decir que todo aquel que se atreva a provocar tal existencia en este momento sufrirá el golpe más loco. Mu Feng dejó de hablar retóricamente, lo que llevó a la gente al sur, a Wanzang Yuan. Mientras inspeccionaba el terreno, rápidamente pensó en el plan de batalla en su mente. Hay aproximadamente dos opciones. Primero, Qian siguió fingiendo ser un soldado del departamento del dragón y se unió al departamento de Yunmen. Cuando se acercaba al departamento del pájaro azul, se rebeló contra el enemigo y sufrió al asesino. La ventaja de esto es que el ataque del trueno no le dará tiempo al departamento de Yunmen para reaccionar. La desventaja es que los dos luchadores están demasiado cerca y algunos de los luchadores pelirrojos también estarán en peligro. El segundo es determinar la dirección de la mayor parte de Yunmen, y tendieron una emboscada a la mitad. Como resultado, los dos combatientes tendrían que enfrentarse de frente a los combatientes de la división Yunmen y las bajas serían inevitables. Después de salir del extremo sur de la línea de defensa del departamento de Bluivir, rechazó el primer plan y decidió utilizar el segundo. Quiere poner en juego las ventajas de los números de los dos departamentos. Y hay mucha hierba espesa en la pladera, solo necesita quedarse atascado en el borde de la hierba profunda, para que puedan esconderse y puedan correr a la velocidad más rápida en una emboscada. Les contó a todos sobre su plan. Ambos líderes estuvieron de acuerdo. A continuación, comience a comprobar las deficiencias. Anshu dijo. Los escondites de Shen Kao son fáciles de encontrar. El problema es que no serán lo suficientemente estúpidos como para permanecer en su lugar cuando carguemos. Están abiertos y planos en la pladera. Si quieren escapar, será difícil. Para que lo sigamos sin problemas. Muffen negó con la cabeza. No te preocupes por esto. Cuando llegue el momento, rinoceros y yo bloquearemos con Uley Bao. Anshu frunció el ceño y dijo. Me temo que están listos para protegerse contra el leopardo Uley con cabeza de rinoceronte. Kilei asintió con la cabeza. Esto es realmente posible. Pero creo que no taparían los oídos de la montura tan rápido antes de ver aparecer a los guerreros de la división dragón. Muffen frunció el ceño y pensó en ello, y luego dijo. Independientemente de si esto es posible o no, esto debe ser protegido. E incluso si no tapan los oídos de las monturas, debemos protegernos de las bestias que llevan. Suficiente. Después de todo, con la excepción del ganado, los caballos, los tigres y los leopardos, otras monturas de bestias no temen el rugido del leibao. Hablando de esto, se sintió impotente. Originalmente, podía asustar al ganado, caballos, tigres y leopardos con la habilidad del gran trueno. Sin embargo, a medida que las tribus encontradas en la batalla del gran gian se hicieron cada vez más fuertes, las monturas encontradas se volvieron cada vez más raras y poderosas, lo que causó directamente la sensación de existencia del gran trueno. Muy bajo. A veces, Muffen sintió que Dalei parecía debilitado. Sin embargo, el hecho es que todas las extrañas bestias que encontró fueron inmunes al rugido de Dalei. Y ellos mismos son extremadamente feroces, lo que hace que Dalei asfixie a todos. Sin embargo, durante la batalla entre los dos bandos, solo un leopardo Ulei pudo disuadir al caballo y al toro del otro, y debilitar la fuerza de la caballería enemiga antes de que estallara la guerra. Este ya es el papel del leopardo Ulei contra el cielo. ¿Cómo puede Muffen estar insatisfecho? Anshut dijo de nuevo. De hecho, incluso si están preparados, no tenemos miedo. Nuestra caballería es la misma que la de ellos. Lo que me preocupa ahora es si sus monturas Wu tocarán la caballería a gran escala. Este fantasma corrió tan rápido. Muffen sonrió y negó con la cabeza. Esto no es un gran problema. Si realmente tienen una caballería Wu a gran escala corriendo, dejarán a la infantería en la cima en ese momento, que prueben el poder de Mudao. ¿No corren rápido estas cosas? Solo córtale las piernas. Pero estas monturas corrieron tan rápido que fue una lástima que las mataran así. Recordó Anshu. Muffen sonrió y dijo. Este es el peor plan. ¿No tenemos todavía un caballo terco? Antes no podíamos usarlo en el bosque, pero ahora no podemos usarlo en la plalera. Los ojos de Anshu se iluminaron. Aguli dijo de nuevo. Si envían un devorador de hierro, mi departamento de Bluebeard se encargará de arrastrarlo. De todos modos, tenemos suficiente ganado manchado. Muffen asintió con la cabeza. Está bien. Eso es lo que pretendía. Pase lo que pase, los pandas deben permanecer en la puerta para satisfacer el arrepentimiento de no poder recoger a los pandas en la vida anterior. Por supuesto, si el panda es demasiado cruel, solo puede matarlo. Después de todo, no importa lo buenos que sean los sentimientos, la premisa es proteger la vida. El mamut tiene 60 cabezas en mi departamento de pájaros azules, y 150 cabezas de dragones de tierra blindados, agregó Jin Kian. Muffen asintió. Jin Kian también trajo mamuts y dragones terrestres blindados esta vez, además de los capturados del departamento de Yunmen no hace mucho tiempo, los dos juntos ahora tienen casi 300 dragones terrestres blindados, con más de 90 cabezas peludas. Además, hay más de 30 dragones espinosos y 20 bestias escorpión de Dragon City. El número es pequeño, pero es una existencia que no se puede ignorar en el campo de batalla. Así que en términos de cantidad solamente, las monturas de las feroces y pesadas bestias también están dominadas por el gran jengibre y el pájaro azul. Lo que Muffen tiene que hacer es usar estas feroces bestias para luchar por una hermosa victoria. Mientras Kian y Bluebeard estaban ocupados buscando terreno en la pradera para prepararse, Aili del departamento de Yunmen condujo al ejército una vez más a través de la llanura de Wanzang y se dirigió directamente en dirección al departamento de Bluebeard. Aili está llena de confianza y espíritu de lucha. El ministerio de Yunmen no había podido destruir al ministerio Bluebeard en tantas batallas, Y la pieza cercana de Gran Hazaña estaba a punto de ser derribada por él mismo. Estaba muy emocionado con solo pensarlo. Gracias al permiso del jefe de guerra esta vez, el departamento de Yunmen envió directamente a más de 11.000 soldados. En su opinión, está completamente bien que estas personas ganen directamente la línea sur del departamento de Bluebeard. Sin considerar que podría haber decenas de miles de guerreros en el cuartel general de Autobú, Realmente deseaba llevar gente para matar a los Autori directamente. Si lo soportas de nuevo, el Bluebeard Club definitivamente será destruido, Y no es demasiado tarde para este día o dos. Pensó para sí mismo, en ese momento, No puedo dejar que los soldados del Dragón Club se pongan de pie al frente, Y que ellos carguen primero con el pájaro azul. La ira del ministerio. De todos modos, su odio por el Bluebeard Club es mayor que el de mi Yunmen Club, Espero que estén aquí ahora. Antes de ordenar a los soldados que lo rodeaban que actuarán, Uno de los soldados dio un paso adelante e informó. El líder, alguien del ministerio del dragón ha transmitido un mensaje. ¿Eh? Shili se sorprendió gratamente, Están aquí, apúrate y dama. Así que algunos cazadores de pájaros liderados por la cabeza del mono llegaron con cuidado al interior del corral, Y después de saludar, siguieron directamente las instrucciones de Muffen y dijeron, Nuestro gran jefe y el líder de la guerra ya ha traído gente a la parte sur del pájaro azul. La línea está cerca. Pero somos muy pocas personas, así que no fuimos más al norte, solo esperándote allí. Los ojos de Shiaoli se iluminaron. Oh, ¿Cómo puedes ir sin esperarnos? ¿Y si lo sabes de antemano para el departamento de Bluebeard? La cabeza del mono dijo con amargura. El jefe jefe dijo que mi división dragón y la división pájaro azul tienen una gran enemistad, Y que no puede esperar para destruir la división pájaro azul pronto. Shiaoli sonrió. Está bien, bien. Estaba aún más preocupado y gritó. Junmen Gerland, corre hacia la línea sur del departamento de Bluebeard a toda velocidad. Sí. En cuanto a las primeras personas de los simios, las ignoró directamente. Es solo un pequeño boletín, ¿merece su atención? Pero la cabeza del mono se burló después de llevarse a la gente al corral. En secreto ordenó al cazador. Monta rápidamente en el unicornio de Jade y ve al extremo sur del departamento de Bluebeard para informar. Sí. Shiaoli no sabía que se estaba preparando una emboscada contra él y el ministerio Junmen Cuando se dio la vuelta, Bluebeard lideró a la multitud en una emboscada, lista para emboscar en cualquier momento. El trampero que fue enviado por la cabeza del mono llegó rápidamente y miró a su alrededor en el camino, sintiéndose conmocionado en su corazón. Como cazador de pájaros, naturalmente sabe mejor acerca de esconderse y tender emboscadas. Aunque los métodos utilizados por los cerca de 20.000 soldados para realizar la emboscada no son muy sofisticados, la ubicación de la emboscada es muy particular. No podía ver cuántas personas había, pero vio que la emboscada de Jian y el pájaro azul era un cerco de tres lados. Es como un bolsillo. Si el enemigo entra en este bolsillo, el resultado se puede imaginar. El cazador de pájaros fue sin obstáculos durante todo el camino, se acercó directamente a Muffen y dijo respetuosamente. Gran jefe. El ministerio de Junmen ha enviado gente al lugar más lejano que habíamos patrullado anteriormente, y ahora ha llegado al oeste. Partí con ellos, debido a la gran cantidad de personas y caballos, así como a los dragones terrestres acorazados y manhuts, deberían llegar en mediodía o en un día. Muffen se rió y asintió con la cabeza. Buen trabajo. Luego hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, has trabajado duro, ve a la parte de atrás y descansa. Kat se asintió solemnemente. Sí. Muffen saludó a la gente a su alrededor. Todos, prepárense. Cebo, prepárense. Sí. El cazador de pájaros no había ido muy lejos cuando vio que los soldados que habían estado tendiendo una emboscada en la hierba profunda comenzaban a moverse en la hierba como olas de agua. Ahora ve con más claridad y todo el bolsillo se abre un poco más. Al igual que la bestia que había cerrado la boca, ahora la abrió de par en par, esperando que su presa fuera entregada a la puerta. Sabía que esta presa era el ministerio Junmen. En este momento, Muffen dejó que la caballería Pangú estuviera al frente y la infantería atrás, y golpeó la pralera con tanta generosidad, sin esconderse. Al mismo tiempo, envió cientos de tropas de caballería a alinearse con la caballería de Pangú para esperar al sureste, si lo miras de lado, pensarás que hay muchas. Estas personas son tanto pretendientes como grandes cebos, con el fin de atraer la atención del ministerio de Junmen, para que puedan asegurarse de que la gente del ministerio del dragón caballo haya estado esperando aquí durante mucho tiempo. Para decirlo sin rodeos, es distraer la atención de Junmen con una cantidad tan grande de soldados, de modo que puedan ignorar automáticamente la posibilidad de trampas a su alrededor. Por supuesto, esto no es suficiente. También necesita encontrar una manera de llevar al oponente al cerco sin problemas. Esto requiere un pequeño cebo. Así que envió un equipo errante de no menos de 50 personas y caminó lentamente hacia el este desde la dirección del cazador, como si estuvieran esperando a los soldados del departamento de Junmen. Todo está listo a excepción de la oportunidad. El viejo dios Mufen estaba allí, llevando al rey de Li, Ansu y a Guli a mirar hacia el sureste en la caballería blindada pesada, de donde provenía Junmen. Chile, Shuofen, Kuoye, Yingkian, Konoha, Azig y otras tribus trajeron un equipo de no menos de 2.000 soldados a ambos lados del bolsillo. Después de la mayor parte del día, los soldados del ministerio de Junmen que llevaba a Li fueron finalmente descubiertos por la caballería enviada por Dajian para darles la bienvenida. Docenas de personas separaron dos caballos y volvieron corriendo para informar a Mufen. Docenas de personas los saludaron directamente. Al acercarse, uno de los soldados gritó. Somos los soldados de la división Dragón. Estamos aquí esperando a los hermanos de la división Junmen por orden del jefe principal. Por favor, ven conmigo. El hombre de Aili fue de inmediato, sus ojos se iluminaron. ¿Llegará pronto? El guerrero no tenía miedo en absoluto. Fueron todas las palabras enseñadas por adelantado por el jefe de guerra Mufen. Nuestro jefe de guerra nos pidió que esperáramos aquí. Si tienes miedo de que te desvíes, déjanos llevarte adelante. Como él dijo, señaló al soldado mensajero que ya corría detrás de él, y dijo con una sonrisa. Señor, por favor mira, nuestros soldados van a informar al jefe de guerra para que salga de darte la bienvenida. Shilly había visto previamente a algunas personas montando sus caballos y retirarse, y todavía tenía algunas dudas. Al escuchar esta explicación del soldado en este momento, no hay dudas sobre él, por lo que hizo sus necesidades y dijo con una gran sonrisa. Está bien, entonces tú liderarás el camino. Sí. El guerrero Da Jiang se inclinó hacia atrás y estuvo de acuerdo, y giró su caballo para liderar el camino. Ahí le miró de izquierda de derecha y gritó. Man Yun, Yue Wan, U Thier, Dueliza, vamos. El departamento de dragones ha estado esperando durante tanto tiempo, así que deberíamos ser más rápidos. Sí. Entonces, el guerrero Yun Men corrió hacia el noroeste con el gran guerrero Jiang. Mu Fen ha estado esperando durante mucho tiempo. Al ver al gran guerrero Jiang corriendo al frente en la distancia, Mu Fen miró de izquierda de derecha y sonrió. Aquí está. An Shu asintió, levantó la gran piel de animal atada temporalmente por la lanza de hierro y la agitó de izquierda de derecha como una bandera. De esta manera, parecía como si le estuvieran señalando a Yori para recordarle la ubicación de los guerreros en el departamento del dragón. Efectivamente, después de que el soldado líder vio a An Shu agitando la bandera, realmente se hizo a un lado de ambos lados, dejando salir su visión y dejándolo verla. Xiaoli lo vio desde la distancia, se rió y asintió con la cabeza, gritando de izquierda de derecha. Es cierto, son las personas del clan dragón las que nos están señalando, apúrate. La velocidad de los luchadores de Yunmen fue de hecho más rápida. De hecho, el propósito principal de An Shu sacudiendo el estandarte de piel de animal es informar a los dos guerreros escondidos en la hierba profunda para que comiencen a prepararse. Las olas son débiles en la hierba profunda. Aili no se dio cuenta de que se acercaba el peligro. Los soldados del Yunmen Club entraron con éxito en el cerco del Gran Jiang y el Blue Bird Club. En tan solo un instante, no menos de dos mil personas entraron en el bolsillo. Mufeng miró al que iba en el frente, se rascó la cabeza y sonrió. ¿Es este hombre siempre tan valiente? Porque en su opinión, apresurarse a esta manera no es diferente a morir. Pero luego sonrió de nuevo. Pero está bien, tómalo primero para asegurarte de que esta batalla no perderá dinero. An Shu agitó la bandera mientras sonreía de manera extraña. Atrápalo de nuevo esta vez, para que ni siquiera quiera volver. Mufeng asintió con la cabeza. Esta vez puedes irte tanto como puedas. An Shu se rió, mirando a los soldados del departamento de Yunmen que se habían apresurado casi a la mitad, cada vez más emocionados. Y Kili corrió a la vanguardia, mirando a los caballeros guerreros que estaban frente a él en una fila, llenos de alegría. Hay tanta gente aquí. Poco sabía él que la única fila que vio era el número real, y no había nadie detrás en absoluto. Al ver que los dos hombres y los caballos estaban a punto de encontrarse, no se sintió ansioso. En cualquier caso, era el líder de gran parte de la batalla y tenía que acercarse a saludarlo sin importar nada. Efectivamente, la persona de enfrente se movió. Para ser precisos, Mufeng percibe agudamente la oportunidad después de ver que el frente del corral se desacelera. Porque si no disminuyen la velocidad, la caballería blindada pesada de Jian y el departamento de Bluebeard pueden incluso resistir una ola de golpes entre sí de repente. Pero ahora que disminuyeron la velocidad, naturalmente debilitaron esta posibilidad. Y Mufeng hizo que toda la caballería pesada comenzara a moverse. La caballería pesada gana con un enamoramiento. En general, no puede encargar en el campo de batalla. Después de todo, ¿quién esperaría tontamente a que el otro lado se precipitara? Pero la repentina desaceleración de la velocidad en este momento le dio esta posibilidad. Los dos ejércitos no están a más de una o dos millas de distancia, y la caballería blindada pesada que es lo suficientemente grande puede comenzar a la velocidad más rápida. Se debe saber que la caballería con armadura ligera tiene un gran poder destructivo cuando choca, y mucho menos con una armadura pesada. Por un momento, el suelo de la pradera tembló como tambores. Aili finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. No es necesario que todos se apresuren a dar la bienvenida, ¿verdad? Y no parece que la otra parte sea bienvenida. ¿Dónde está la apariencia de dar la bienvenida a la gente de entre todos? Espera un minuto. Shili redujo la velocidad de nuevo, gritando fuerte. Fue solo que su voz fue repentinamente ahogada por el estruendo, y vio a muchos mamuts y dragones de tierra blindados correr hacia él. No. Rugió la cabeza de Aili. Si golpea de frente, no sabe cómo están los soldados detrás de él, pero debe ser aplastado hasta morir por las monturas de ambos lados. Date prisa. Gritó Alice cuando se dio cuenta de las malas noticias. Al darse cuenta de que los soldados detrás de él no podían escuchar su propia voz, rápidamente tiró de las riendas y se desvió. Nunca te topes con él. Su movimiento fue visto naturalmente por Mufeng. Mufeng estaba al frente del equipo, lo que permitió que la caballería Pangú abriera paso sin olvidar dirigir a los soldados para que actuaran. Con un movimiento de su mano izquierda, el árbol frío a su izquierda agitó el estandarte de piel de animal de izquierda de derecha. Con un movimiento con su mano derecha, Aguli a su derecha agitó el estandarte de piel de animal de derecha a izquierda. Los dos soldados que estaban en una emboscada a la izquierda y a la derecha recibieron la señal, Kiki emergió de la hierba profunda, giró sobre su caballo y gritó. Mata. Luego de gritar, comenzaron a acercarse y acelerar por ambos lados, y al mismo tiempo levantaron la ballasta en sus manos, y solo esperaron que la distancia fuera suficiente, levantaron las manos para disparar. Esto. No importa lo estúpido que fuera, Shiri sabía que había sido emboscado y gritó. Jun-Meng Erlan, encuentra al enemigo. Pero con prisa, solo ellos saben si están enfrentando al enemigo o huyendo para salvar sus vidas. Debido a que Illy estaba demasiado asiosa por reunirse con sus hermanos Dragón, ni siquiera prestó atención a la formación cuando corrió con los soldados. En el momento en que se apresuran a desafiar, simplemente no pueden aprovechar al máximo sus ventajas originales. Shiri estaba ansioso y obligó a Mowu a que girara nuevamente, rugiendo. Retírate. Ya ha descubierto que hay gente rodeada por tres lados, y si no huye, inevitablemente sufrirá muchas bajas. Sin embargo, antes de que pudiera terminar el turno, descubrió que había gente por todos lados. Cada vez hay más enemigos a su alrededor y ya están atrapados aquí. ¿Qué pasa? Kili no podía entender. Se dijo que las personas que atacaron el Ministerio del Pájaro Azul con el Ministerio del Dragón, ¿cómo es que las personas que se han convertido en la mayoría de Jun-Meng están rodeadas? En un instante se dio cuenta de que Shuan y Shou-Xi lo habían engañado. ¡Maldita sea! Rugió Shiaoli una y otra vez, mientras pueda salir, ¿serás destruido? Antes de que la voz cayera, sonó el sonido circundante de Swish Swish. Las flechas que fluyen son como la lluvia, disparando de izquierda de derecha hacia la mayoría de las personas de Jun-Meng en el medio. La ballesta de Da-Hian se combinó con el arco y la flecha del Pájaro Azul, y disparó a mil o dos mil personas en un solo encuentro. Aunque estas personas llevaban armadura de cuero, no pudieron evitar la ballesta rígida de Da-Hian en absoluto. Mucha gente sostenía en sus manos un trozo de madera cuadrado, envuelto en pieles de animales, que podía bloquear algunas flechas, lucharon muchas veces contra el Ministerio Pájaro Azul y prepararon una forma de defensa hasta cierto punto. Aunque no se pudo bloquear por completo, al menos las bajas llegaron la primera vez. Pero el problema es que ahora quieren escapar, el soldado más externo es abatido, lo que afecta directamente la fuga de los soldados de atrás y de adentro. Desesperado, Ailly apretó el puño, bajó la cabeza de golpe y rugió. Tigre con cara de aguijón, apresúrate. Siguiendo su rugido, uno o doscientos tigres con cara de puñalada saltaron del equipo detrás de él. ¡Au! Estos tigres con cara de espina saltaron alto y sacrificaron en una dirección. Simplemente dispararon los arcos y flechas de los dos guerreros antes de que se apresuraran a dar unos pasos. Esto. Gritó Killy enojado, cambia de dirección. Y esta caballería tigre con cara de puñalada también se dio cuenta del problema, en lugar de apresurarse hacia la izquierda y la derecha, cambiaron de dirección y corrieron hacia el norte, la única dirección donde no había tiro con arco. La velocidad del tigre penetrante no es desagradable, simplemente sale corriendo más de 10 metros en un abrir y cerrar de ojos, y decenas de metros con otro aliento. En un instante, incluso se acercaron a la caballería Pangu, saltando alto. Siempre que el tigre con cara de aguijón pueda atravesar una brecha, la mayor parte de Yunmen puede salir corriendo a través de la brecha sin obstáculos. De hecho, el tigre con cara de espina tiene alta habilidad. Porque saltaron, tienen 3 o 4 metros de altura. No digas que esta altura es para lidiar con los caballos de Dahian, me temo que los mamuts pueden ser atacados por ellos. Siempre que sea atacado, inevitablemente causará confusión. Sin embargo, ¿cómo podría la caballería Pangu de Dahian correr tan fácilmente? Dicen que aunque no hay muchas, son mejores que todas las armaduras. Cuando Moogu se apresuró hacia adelante, ya no necesitaba las instrucciones de Mufeng. Anshu ya había tirado de las pieles del animal, disparó su arma y gritó. Mata. Matar. La caballería Pangu rugió como un trueno, levantando la maza creciente y el martillo perforador de armaduras, de arriba a abajo, y la aplastó de frente. ¡Guau! ¡Guau! Aunque el tigre con cara de puñalada tiene la piel y la carne gruesas, también es relativo al cuchillo y al palo de hueso. Pero las armas pesadas, como la maza y el martillo perforador de armaduras, no están dirigidas a carne y hueso, sino a los órganos internos. Los órganos internos que golpean al objetivo con poder absoluto son lesiones internas. Fue solo un cara a cara, y la caballería Pangu aplastó al tigre de 50 y tantos años con cara de puñalada que saltó alto y cayó al suelo. Sin embargo, el tigre con cara de puñalada es una bestia feroz. Veinte o treinta de los 50 tigres con cara de puñaladas cayeron al suelo tambaleándose, pero no cayeron. En el momento en que aterrizaron, saltaron de nuevo, sacrificándolos de izquierda de derecha. Al mismo tiempo, otra ola de tigres con cara de espinas también luchó duro, tratando de pasar a la caballería. La caballería Pangu no tuvo tiempo de hacerse cargo del tigre de rostro afilado que lo rodeaba y que aún podía levantarse. Sin embargo, esto no significa que dejaron sacrificar al tigre apuñalador. Porque también hay soldados de infantería corriendo a su lado. Esta es también la primera vez que Jian ha puesto a una infantería en el campo de batalla desde el cambio del cuartel general militar, pero la aparición de la infantería no es un conflicto frontal, sino para seguir a la caballería Pangu. Y el arma que usaron fue un cuchillo Mo de mango largo y lomo grueso. Mo Dao, la pesadilla de toda la caballería con armadura ligera, en este momento, completamente revelada. El tigre con cara de espina, que aterrizó y vomitó, quería matar al mamut y al guerrero jengibre en el dragón de tierra blindado desde el costado, pero tomó un cuchillo Mo y lo cortó al soldado de infantería en la grieta. Casi todos los tigres con cara de puñalada quieren apresurarse, y hay no menos de seis o siete Mo Dao para reunirse. En un instante, en la formación de la caballería Pangu, el sonido de huesos rompiéndose, gritos y rugidos se entrelazaron. La velocidad de la caballería Pangu se vio obstaculizada, ¡qué sorpresa! Sin embargo, esto no afectó el progreso de la batalla. Antes de esto, Mufeng, Anshu, Aguli y otros habían pensado repetidamente en varias posibilidades. La situación relativa a la obstrucción de la caballería Pangu fue naturalmente tomada en consideración por ellos. Entonces, al ver que la caballería Pangu estaba bloqueada, Mufeng no tuvo la más mínima sorpresa, sino que simplemente echó otro vistazo a la caballería Pangu que parecía apresurada. Salió corriendo directamente desde un lado, un caballo al frente, un gran trueno en su cuello, y un fuerte grito resonó en los campos. ¡Shubu! La cabeza de rinoceronte que cargó inmediatamente a la izquierda también levantó el cuello del caballo en este momento, y hubo otro fuerte sonido ¡Shubu! Después de dos ruidos, los caballos del gran jengibre y el pájaro azul se vieron ligeramente afectados y su velocidad disminuyó. Pero lo que les sorprendió fue que la mayor parte de la caballería de Yunmen tuvo una pausa repentina. En sólo un momento, su caballería de laureles en el medio del equipo fue golpeada por las plántulas, y cayeron al suelo una a una, resultó que habían preparado algo para tapar las orejas del caballo, pero estaba por ser usado durante la batalla contra el pájaro azul. Sí, ahora mismo no tienen defensa alguna. ¡Guau! La caballería de Yunmen cayó. Los que todavía pueden mantenerse en pie son feroces. La caballería Panguno hizo contribuciones de inmediato, pero un Leibao sí. Hay sorpresas y sorpresas también. Con dos gritos de Leibao rugiendo de un lado a otro, la mayor parte de la caballería de caballos rojos de Yunmen se paralizó instantáneamente. Sólo los manhuts, los dragones de tierra acorazados, los devoradores de hierro y los tigres penetrantes no se ven afectados en el campo. Estas feroces monturas de bestias son como un bote pequeño en el viento y la lluvia en relación con el número de las dos monturas, el jengibre grande y el pájaro azul, que están parados de la misma manera, y no son llamativos. Pero ninguno de ellos puede quedarse quieto. En particular, los caballos circundantes se estremecieron y cayeron al suelo, lo que en realidad les abrió el camino. Originalmente, su propia caballería todavía los inmovilizaba en su lugar. Aili estaba horrorizada. Hay menos de mil jinetes que pueden resistir. Aunque la mayoría de los combatientes de Yunmen no se resfrió con el rugido de Uleybao, eran una minoría después de todo. Debido a que entre los 10,000 soldados, hay 3,000 Miaoman Army y 3,000 Jufu Army, estos dos soldados rara vez escuchan el rugido de Uleybao. Por lo tanto, su inmunidad a los leopardos Uleyi es naturalmente baja y el impacto que reciben es mayor. Por lo tanto, las únicas personas que pueden levantarse del suelo y mantener su poder de combate original son las más de 5,000 personas de la gran rama de Yunmen más el feroz ejército de caballería de bestias de menos de mil. Pero las monturas de estas personas no pudieron volver a pelear en poco tiempo, solo pudieron pelear contra las monturas de Gian y Kim Miao con sus piernas. Se puede decir que el gran jefe Olongia del departamento de Yunmen originalmente quería aprovechar esta oportunidad para debilitar las dos fuerzas de Miaoman y Jufu, lo que equivalía a dispararse en el pie con una piedra. Es realmente un movimiento débil. Lo odio mucho. Ya sabía que había sido calculado. Pero ahora no es el momento de averiguar cómo estuvo en una emboscada, porque la otra parte no le dio tiempo para pensar. Se acerca la caballería del gran jengibre y el pájaro azul a ambos lados. Aili incluso podía ver las sonrisas en los rostros de estos soldados. ¡Maldita sea! Xiaoli no pudo evitarlo, pero fue disparado por una lluvia de flechas cuando quiso dar un paso adelante. Siguiendo a Manjun, Juewan y otros gritaron apresuradamente. ¡Jefe, qué debemos hacer! Aili estaba ansiosa y ya no sabía qué hacer. Debido a que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando desde el principio hasta ahora, la mayoría de los soldados que trajo se cayeron. Al ver la mirada aturdida de Kili, el Uthier detrás de él maldijo amargamente y gritó directamente. ¡Suelta al devorador de hierro! ¡Sí! Con un rugido, un grupo de bestias blancas y negras rugieron para encontrarse con la caballería que avanzaba. Es el panda en el que está pensando Mufen. Es sólo que estos pandas tienen caras feroces y colmillos acilados. No son de ninguna manera como las imágenes ingenuas y lindas de Mufen sosteniendo bambú y rollendo manzanas en el zoológico en su vida anterior. Al ver la autoafirmación de Uthier, Juewan decidió no quedarse quieto y esperar la muerte. Gritó con voz profunda. Dragones acorazados, encima. Incluso si muramos, tendremos que hacerles pagar. ¡Sí! Duoliza y Man Jun se miraron el uno al otro, sosteniendo impotentes el cuchillo para proteger el corral, esperando la oportunidad de salir corriendo. Del lado de Gian y Kim Niao, Mufen se rascó la cabeza y frunció el ceño cuando vio a Jun Men en un desastre, y dijo. ¿Es tan simple, este grupo de personas no parece tener ninguna capacidad de respuesta de emergencia? Aún así, no se atrevió a relajar su vigilancia. El león lucha contra el conejo, también con todas sus fuerzas. Además, el oponente tiene cientos de dragones terrestres acorazados, devoradores de hierro y manuts. Al ver a las diversas y feroces caballerías del ministerio de Jun Men peleando entre sí, se rió y dijo. El ministerio de Jun Men realmente me entiende, así que separó a la gente. Volvió a mirar al rey Li y gritó. Juan Li, agita la bandera tres veces. Solo entonces Li Wan sacó una pancarta y la agitó tres veces. Aguli en el costado luego exclamó. Bluebird bugiro, encima del toro manchado. Entonces, cuando los devoradores de hierro rugieron hacia una caballería, la caballería que se aproximaba se abrió paso a ambos lados, uno tras otro, permitiendo que los devoradores de hierro corrieran hacia el ganado manchado detrás de ellos. Cuando un devorador de hierro se abalanzó sobre ellos, cortaron con un cuchillo. Anu. El devorador de hierro rugió al toro manchado, como un enemigo fatídico, luchando juntos. Vi que el devorador de hierro se levantaba directamente cuando corría cerca del toro manchado y extendía sus dos patas para acariciar la cabeza del toro manchado. Algunos incluso abrazan las dos garras directamente y se abalanzan sobre la vaca moteada para morderla. Mujir. La vaca manchada gritó con severidad y se estrelló contra ella indiscriminadamente. ¿Cómo pueden compararse con los feroces comedores de hierro en su flexibilidad y letalidad? Bajo una cara, casi todos los devoradores de hierro golpean a un toro manchado. Sin embargo, a los luchadores del Blue Bird Club no les importó en absoluto. Lo más indispensable en su departamento de pájaros azules es el toro manchado. En el pasado, cada vez que se enfrentaban al ministerio de Yunmen, eran comedores de hierro que eran atrapados y asesinados por toros manchados. Uthier rugió una y otra vez. Esta vez, el departamento de Yunmen trajo a más de 200 comedores de hierro, que pensaron que podrían mostrar su feroz poder y abrir los agujeros defensivos del departamento de Blue Bird. Pero no esperaba que la otra parte ya hubiera preparado y preparado más toros manchados. Aunque los comedores de hierro son feroces, todavía son escasos en número y rápidamente se ven rodeados de ganado manchado, lo que dificulta su funcionamiento. Incluso algunos animales manchados han comenzado a usar los cuernos superiores de sus cabezas para vencer a los comedores de hierro. Uthier apretó el puño con amargura y golpeó a su montura, lo que causó descontento con su montura y casi lo tiró al suelo. Muffen lo vio en la distancia, sonriendo extrañamente. Parece que el panda no se ha escapado. Luego miró al dragón blindado del otro lado y ya se había encontrado con el camello blanco y la caballería amarilla de Gajian. Debes saber que aunque el camello blanco y Chen Wan no corren rápido, ganan porque son lo suficientemente grandes y el poder de impacto de correr no es menor que el del mamut. Por lo tanto, frente a la mayor parte de la caballería de dragones terrestres blindados de Yunmen, la caballería amarilla de Gajian no dudó y se abalanzó directamente contra el martillo de la cola del dragón terrestre blindado. Algunos luchadores empuñaban un martillo de meteorito en sus manos, y antes de esperar a que los dos jinetes se encontraran, volaron el martillo para golpear a alguien. Donde cayó el martillo, el guerrero Yunmen en el dragón de tierra blindado cayó. Entonces hubo un grito. ¡Ah! ¡Ah! También hubo soldados que usaron camellos blancos y amarillos para luchar contra los martillos acorazados de cola de dragón, y enderezaron sus espadas con cuidado, cortaron con pistolas y apuñalaron a los soldados de Yunmen. No dispuesto a mostrar debilidad, el guerrero Yunmen se defendió con una espada afilada. Es solo un gran guerrero pelirrojo con armadura de hierro y espadas y pistolas de hierro. ¿Cómo pueden ser comparables sus armaduras de cuero, cuchillos de bronce y cuchillos de hueso? Los guerreros Jiang dejaron que sus cuchillos de hueso y sus cuchillos de bronce se cortaran a sí mismos, y sin dudarlo, dieron un poderoso golpe. Los dos caballos estaban equivocados y el guerrero Yunmen volvió a caer. En cuanto a la caballería Pájaro Azul, cuyas armas no dominan, montarán automáticamente a caballo para apresurarse a matar a los guerreros de Yunmen que han perdido sus monturas y mantendrán los cuchillos en su lugar. Estas fueron también las instrucciones de Mu Fen por adelantado. Una vez que ocurra esta situación, el guerrero en la espalda de la montura será golpeado por Jiang, y el que está en el suelo será entregado al Ministerio del Pájaro Azul. Las fuerzas de rango superior establecen una ventaja de dislocación sobre las fuerzas de rango medio y inferior. Este es el principio de las carreras de caballos de Tianji. En cuanto a esos Mammuts, hace mucho que se han enfrentado a una gran cantidad de dos Mammuts y dragones espinosos. Durante un tiempo, más de 10,000 soldados de la tribu Yunmen fueron divididos y rodeados con éxito por las tribus Dajian y Qingyao, y fueron rodeados en varias áreas pequeñas, que fueron mordidas y devoradas un poco. En este momento, la caballería Pangu finalmente limpió la caballería Tigre con cara de puñalada y comenzó a conducir la montura para unirse al grupo de batalla. Los combatientes de infantería actuaban en grupos, o mantenían el ritmo con sus espadas, o ataban al tigre con cara de puñalada y a los cautivos en su lugar. Muffen se sorprendió. Con más de 10,000 soldados de Yunmen, fueron detenidos tan fácilmente. Es tan fácil que muchos de los jugadores de atrás que preparó de antemano no fueron útiles. Mientras organizaba de antemano un equipo de cientos de personas, incluso deambularon libremente y guardaron las slingas de los caballos en la distancia, y se apresuraron a unirse a la batalla. An Shu, Rinocero Sead, Konoha, Jin Qian y otros que estaban listos para dar un paso adelante se sorprendieron. Son difíciles de imaginar. Esta gran batalla terminó de esta manera. Había casi 30,000 personas participando en la guerra, pero solo hay cientos de personas realmente muertas en el campo de batalla en este momento, ni siquiera mil. Por supuesto, estas bajas fueron todos soldados del ministerio de Yunmen. Solo había menos de 300 soldados del Gran Jiang y los pájaros azules que resultaron heridos accidentalmente por monturas y dragones de tierra blindados en el combate cuerpo a cuerpo. Menos de 100 personas murieron pisoteadas por mamuts y dragones de tierra acorazados. Aunque hubo bajas, fueron casi insignificantes en comparación con la situación actual. Mufen se rascó la cabeza. Pareció acompañarlo un rato, gritando dos consignas, y se convirtió en el escenario que tenía ante él. La situación general está lista. ¿Esto terminó? Mufen estaba atónito. An Shu, Aguli y otros se acercaron a Mufen y le preguntaron en voz baja. Jefe de guerra, ¿qué debo hacer a continuación? A diferencia de la sorpresa de los dos, personas como Jin Kian, Azig y Konoha estaban completamente atónitos. No esperaban que la mayoría de Yunmen, que mató a tanta gente en el departamento de Bluebeard, fuera tan vulnerable. Kilei estaba tan emocionado que gritó, pero no se atrevió a correr sin autorización. Debido a que el jefe de guerra ya lo había dicho de antemano, a nadie se le permitió dejar el comando y correr hacia adelante para evitar los errores de Koyou. Por primera vez, las personas de los dos departamentos han experimentado los beneficios de aceptar plenamente el envío. Bajas mínimas y resultados máximos. El enemigo está dividido en varias piezas pequeñas y rodeado de piezas. Más de 10,000 personas de todo el ministerio de Yunmen se quedaron atrás. Los dos soldados rodearon a estas personas con cuchillos y pistolas. Los guerreros que cayeron al suelo y perdieron sus monturas fueron asediados por Kiki, y los dos guerreros, Dajian y Bluebeard, que los rodearon, gritaron. Dejen sus armas y no los maten. Dejen sus armas y ríndanse, no maten. Si te atreves a resistir, mátalos a todos. Los dos luchadores que pensaron que sería difícil incluso estaban listos para pelear de nuevo, pero ni siquiera dudaron en arrojar sus armas después de escuchar sus gritos. Algunas personas incluso empezaron a gritar. No somos del departamento de Yunmen. Nos vimos obligados a pasar por ellos. No nos mates, dejaremos el departamento de Yunmen cuando regresemos. Podemos ayudarte a luchar contra la mayor parte de Yunmen. Sí, el departamento de Yunmen tiene enemigos con nosotros. Varios gritos iban y venían uno tras otro. Fue a Zijer quien tomó la iniciativa para sitiarlos. Frunció el ceño y se rascó la cabeza, escéptico. Según su temperamento, estas personas deben ser asesinadas. Después de todo, Yunmen mató a tanta gente en el Ministerio Pájaro Azul. Pero pensando en la orden de Mufeng, no se atrevió a desobedecer, solo gritó. Bueno, ya que dejaste las armas, no tienes que morir. Ahora sigue lo que dije. Todos aquellos que no quieren morir, arrojen sus armas aquí, y luego regresen al lugar y se pongan en cuclillas. Como dijo, se volvió hacia los luchadores Bluebeard. Míralos primero y recoge todas las armas. Si te atreves a resistir, mátalos. Sí. En el otro lado, no muy lejos, la gente sitiada comenzó a gritar al ver esto. La situación es similar a la anterior, pero tanto Yufu como Miaoman lo han hecho. Konoha es responsable de rodearlos. Su odio por el departamento de Yunmen no es profundo. Aún así, después de pensar en las instrucciones de Mufeng de antemano, abandonó decididamente la matanza y eligió recoger las armas y observar a los prisioneros como a Fijer. De todos modos, también sabía que estos prisioneros no acabarían bien. Los combatientes que habían liberado sus manos de ambos lados se convirtieron directamente en el asedio de los combatientes restantes de Yunmen que todavía resistían obstinadamente. Fueron más de 11.000 soldados, casi 1.000 murieron, más de 5.000 se rindieron y 5.000 personas quedaron rodeadas. Hay una gran disparidad en la fuerza y no es necesario pensar en el resultado. Junto con el hecho de que los dos soldados sitiaron pero no atacaron, siguieron gritando bajen las armas y no maten, y los soldados restantes de Yunmen también comenzaron a temblar. A excepción de los soldados que fueron asesinados por el cuello al principio, todos los demás dudaron y no se atrevieron a dar un paso adelante. Por el momento, solo Shiali, Uthier y Duoliza siguen luchando. Donde ese Man Yun todavía quería convertirse en el gran jefe de la tribu Yunmen, ya se había rendido con los luchadores de su madre, Miao Manzi. Incluso en los más desiertos, dejó caer su arma y se acuclidó en el suelo, inmóvil. Además, todavía hay algunos manuts y dragones de tierra blindados rodeados por la caballería Pangu del Gran Jengibre, camellos blancos y regimientos de caballería amarilla. El campo de batalla se despejó aún más. Algunas personas en cada cerco pronto se acercaron a Mufen para informar sobre su situación. Después de que Mufen escuchó esto, sonrió y dijo. Anshu, rinoceros, ve y conoce al líder del corral. Ahora estoy rodeado, clamando por verte. Anshu y rinoceros sonrieron y dijeron. Vamos. La cabeza del rinocerón te asintió. Los dos montaron en sus caballos hasta el interior del corral sitiado. Al ver a Anshu en Kibri, gritó. Shuan, no eres nada que decir, villano desvergonzado. En realidad me calculaste con el ministerio Bluebeard. Anshu sonrió y dijo. Somos aliados del Bluebeard Club, ¿cómo podemos decir que no estamos hablando? Maldita sea. Dijo Alice enojada, la División Pájaro Azul tiene un odio tan grande con tu División Dragón, es ridículo que incluso hayas unido fuerzas con ellos. ¿La División Dragón Roe? Anshu sonrió. ¿Quién te dijo que somos la División Dragón Roe? Somos la gente de la Hian. ¿Gran Hian? Ahí le parecía en blanco. Anshu no explicó, solo dijo. Si quieres morir ahora, déjalo ir y lo haré. Si quieres vivir, bájate del monte, lanza tu arma con honestidad y te agachas en el suelo con la cabeza, te protegeré de la muerte. Eres tú. Gritó Shili enojado, y entregó a los guerreros a su lado, y obligó al tigre con la cara afilada a que se enderezara. Como no puede huir, mata a este maldito Shuan y vengate antes de morir. Inesperadamente, Anshu solo sonrió y se burló. Con un tirón de las riendas, Wanli Yuan se puso de pie directamente, se rompió la cabeza y se cubrió las pezuñas con la luz del tigre con cara de puñalada, y lo pateó directamente al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que el cielo daba vueltas y cayó pesadamente al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Anshu ya se había acercado a él en su caballo, lo levantó, lo tiró al suelo detrás de él y gritó. ¡Hátelo, que sea honesto! Luego montó en su caballo hasta Uthier. Duoli se inclinó hacia adelante y preguntó con voz fría. ¿Dónde estás? Uthier rugió como un trueno. No importa de qué tribu seas, te mataré. Anshu negó con la cabeza. No lo mataré, Aili, porque ha hecho un gran trabajo en esta batalla, pero para ti, tengo una paciencia limitada. Uthier lo fulminó con la mirada y dio un paso adelante. Las lecciones aprendidas del pasado en Aili ahora son vívidas, por lo que, naturalmente, no se abalanzaría sobre ellas estúpidamente. En cambio, confiando en la ágil ventaja del tigre de rostro espinoso, cambió de dirección y corrió hacia el costado del árbol frío extremadamente rápido. Los soldados alrededor de Dahian exclamaron, y estaban a punto de dar un paso adelante. Anshu gritó. No vengas aquí. Como él dijo, sostenía una pistola en ambas manos, y una barrió, el dios de las armas roció una sombra clara y barrió directamente el cuello de Uthier. ¿Qué? Uthier cayó al suelo y murió. En cuanto a su montura, el tigre con cara de espina, fue arrastrado al suelo por el árbol frío. Antes de que algunos cayeran, dieron a los guerreros de Dahian todos los brazos y cruzaron al suelo, y no pudieron moverse. Anshu miró a Doliza que se resistía obstinadamente al final. ¿Qué hay de ti? Doliza tembló por todas partes. Shili y Uthier son más fuertes que él y no pudieron soportar un golpe frente a esta persona. ¿Qué pueden hacer? Deprisa, sueltó. No quiero morir. Como dijo, se dio la vuelta y se bajó del caballo, poniéndose en cuclillas con la cabeza entre las dos manos. Anshu tomó la pistola y dejó el caballo. Tienes que hacer esto, te evitará problemas. La batalla está llegando a su fin. Rinoceros, Kilei y Aguli dejaron Mufen, y juntos sitiaron a los últimos cientos de mamuts y dragones de tierra blindados, asegurando el resultado. En cuanto a las doscientas bestias que comen hierro, ya estaban rodeadas de búfalos y gritaban indiscriminadamente. No muy lejos, el tigre con cara de puñalada, Zou, que estaba atado, también lloraba violentamente en el suelo. Junto con el rugido de los mamuts y los dragones de tierra acorazados causado por el continuo encogimiento del cerco, el campo de batalla parecía caótico e irritable. Sin embargo, nadie en el departamento de Yunmen se sintió irritable y todos sintieron que estos gritos caóticos volvían a la gente particularmente refrescante. La batalla está lista. La situación general está establecida. Aili fue llevada ante el verdadero jefe de guerra. Miró a Mufen con los ojos muy abiertos, olvidándose de su ira y odio. ¿Eres el jefe de guerra? Frunció el ceño y exclamó. Porque cuando lo llevaron frente a Mufen, una persona que parecía ser la persona más joven aquí estaba en cuclillas en el suelo y agarrando un tallo de paja, y le dijo a Kilei que lo sostenía. Está bien, está todo atado. Dejar ir. Las palabras de Kilei también respondieron a sus dudas. Pero Aili sigue siendo increíble. ¿Un jefe de guerra tan joven? ¿No es un cazatalentos adjunto? Recordó claramente que había llamado al primer rinoceronte un gran jefe antes. Cuando estaba desconcertado, Anshu y rinoceros también escoltaron a la gente a Mufen. Varias personas corrieron hacia Mufen y dijeron respetuosamente. Gran jefe. Ahora Shiaoli miró la cabeza del rinoceronte con los ojos redondos. ¿No eres un gran jefe? Rinoceros frunció los labios. Idiota. Soy el señor de la ciudad dragón de la Jiang, rinoceros. Rinoceronte, primer rinoceronte, Aili murmuró para sí mismo, no te llamas rinoceronte, te llaman rinoceronte, ¿verdad? Me mentiste. Rinoceronte se burló. Aili miró a Anshu de nuevo, mirándolo fijamente, ¿quién eres tú de nuevo? Anshu contuvo su sarcasmo. Mi nombre es Anshu, Hian Zanshou. Anshu, Shuan, la cabeza de rinoceronte murmuró de nuevo, extremadamente enojada, me están mintiendo. Anshu se rió y dijo. Todos, ustedes, el departamento de Yunmen, no tienen nada que ver con las buenas intenciones. Ok. Antes de que todos pudieran reaccionar, Anshu miró directamente a Jin Qian, y Jin Qian empujó a Man Yun al frente y gritó. Jefe de guerra, este tipo es el que juró como líder de la tribu Yunmen la última vez. Ya lo he preguntado claramente, él no es un líder en absoluto, no es Lien Chan capital. Solo fue seleccionado por la división Yunmen de la rama Miaoman para servir como cazador de cabezas adjunto en la mayoría de Yunmen. Oh. Mufeng sonrió, escupió los tallos, se frotó las manos y miró a Xiaoli, mira esto, resulta que no somos honestos. Encontrémonos francamente esta vez, soy el gran jefe de Hian. El escuadrón de dragones ya se ha unido a mi gran pelirrojo, así que, naturalmente, no hay ningún escuadrón de dragones. Ahora está Dragon City. Oh, por cierto, Thunder Dragon aún no está muerto, si quieres, dejaré que venga de verte. Hay un espíritu emocionante en el corral. Ahora lo entiende todo, lo han engañado. Es ridículo que todavía esté bromeando sobre el cálculo del tonto grupo de dragones, ¿cómo puedo pensar que los dragones no existen en absoluto? ¿Qué juramento de tótem en la pladera, solo el departamento de dragones inexistente estará obligado? Pero a pesar de que su departamento de Yunmen jura por Man Yun, en realidad lo hacen en nombre del departamento de Yunmen. No se puede decir que si estudias profundamente el juramento del tótem, Man Yun tendrá que morir. Pero en términos del grado de engaño, el oponente es obviamente mejor. Y su departamento de Yunmen quedó atrapado. Maldita sea. Gritó Kili enojado. Dado que ambas partes se engañan mutuamente, no hay nada que decir. El ganador es el rey. El departamento de Yunmen no ha hecho este tipo de trucos antes. El resultado del partido perdedor no es muy bueno. En este momento solo puede optar por estar en silencio. No conocer el sabor de la vida y la muerte le hizo sentirse más atormentado. Sin embargo, Mufen no resolvió su dolor. En cambio, miró a Man Yun, extendió su mano y la frotó nuevamente. Hablemos de eso, ¿qué te pasa, el líder falso? Man Yun se estremeció y no se atrevió a hablar. No me lo digas. Mufen frunció el ceño. La cabeza de rinoceronte en el costado dijo directamente. Entonces mátalo. Man Yun inmediatamente se estremeció y dijo. Dije, dije. Mufen lo miró con una sonrisa, se levantó y le dio una palmada en el hombro, e inmediatamente se estremeció. Decir. Man Yun se calmó y luego dijo. Es mi ministerio, no, es el gran jefe de Yunmen quien me hizo actuar como líder, y juró contigo, solo destruir el ministerio Bluhebir, y luego tomar medidas para destruirlo. Tu ministerio dragón. ¿Eh? Anshu se burló, destruirnos. Rhinoceros se echó a reír. Jefe de guerra se atreve a pensar en ello. Man Yun no se atreve a decir nada. Mufen agitó la mano y preguntó con una sonrisa. Entonces, ¿alguna vez pensaste que si Yunmen atacaba la ciudad dragón en su mayor parte y los dos violaban el juramento, ¿con qué terminarías? Yo. Respondió Man Yun temblando, el jefe de guerra acordó dejarme ser el líder. ¿Qué? Deja de hacerlo en silencio, ¿quiere que seas el líder? Man Yun asintió inconscientemente. Aili rugió enojado, sus ojos se agrandaron. ¿No dijo que quiere que yo sea el líder? Ok. Todos a su alrededor se rieron inesperadamente. Este jefe del ministerio de Yunmen es bastante interesante, un líder prometido a dos personas. Todos miraron a Jili y Man Yun como tontos, con un poco de desprecio y simpatía en sus ojos. Qué estúpido, hay gente que cree esto. Anshu se rió y miró a Mufen mientras se agarraba el estómago. Mufen parecía disgustado y agitó su mano. No me mires, mírame y no te dejaré ser el líder. Anshu se rió y respondió. Ya veo. La cabeza de rinoceronte sonrió y preguntó. Jefe de guerra, ¿cree que puedo ser el líder? Mufen estaba indefenso y lo regañó con una sonrisa. Fuera del camino. A rinoceros no le importó, y realmente dio un paso atrás. Bien. Kilei se lamió la cara y solo quería hablar, pero Mufen lo notó y le dijo de manera preventiva. Cállate también. Kilei se retiró enojada. Las bromas hechas por varias personas hicieron que Shili y Manjun sintieran una profunda humillación. Sucedió que también entendieron una cosa en este momento. El jefe de guerra realmente quería que ellos fueran el líder, ¿dónde les diría en privado? Mufen luego sonrió y dijo. ¿Quién puede hablarme ahora sobre el departamento de Yunmen? Varios prisioneros guardaron silencio. Mufen dijo de nuevo. No necesitas morir. Todavía nadie habla. ¿Eh? Mufen sonrió inesperadamente. ¿No le tienes miedo a la muerte? Manjun, temblando, preguntó tentativamente. ¿Eres realmente un gran jefe? Mufen se rió a carcajadas. Este Manjun pensó que era un falso jefe de guerra al igual que la cabeza de rinoceronte. Pero él no garantizó nada, simplemente sonrió y dijo. Puedes elegir no decirlo, y yo también puedo preguntarle a los demás. Pero si otros dicen, si no lo dices, tienes que morir. Manjun se estremeció de nuevo. Pero en este momento estaba extremadamente seguro de que la persona frente a él era el jefe de guerra. Sin importar de qué tribu fuera, él era el jefe de guerra. Debido a que sólo el jefe de guerra puede hablar sin escrúpulos, no puede dar ninguna razón para ello. Tuvo que apretar los dientes y dijo. Dije, sólo te suplico que no me mates. Yo, yo, yo no soy una verdadera tribu Yunmen. ¿Eh? El corazón de Mufen se conmovió, no era la primera vez que escuchaba a la otra parte decir esto. Claramente sintió que el grupo de miembros de Yunmen frente a él tenía la conciencia de volar por separado cuando la catástrofe es inminente. Asintió con severidad y dijo. Está bien, dices, no puedo matarte. Man Yun se sentó y dijo. El departamento de Yunmen ahora tiene una población de más de 50.000 y hay más de 10.000 soldados. Si contamos nuestros dos grupos, Miaoman y Yufu, tienen 20.000 combatientes. Por supuesto, la población será mayor. Esta vez vinimos a jugar en el Blue Bird Club, nuestros dos equipos tenían 3.000 soldados cada uno, y tenían más de 5.000 soldados. Sus mamuts están casi aquí esta vez, la mitad de los dragones de tierra acorazados, la mitad de los devoradores de hierro y los tigres que pican están casi aquí. Con las palabras de Mufen, Man Yun tuvo un corazón claro y les dio un tubo de bambú para verter fríjoles y habló de todo. Lo más importante era que Man Yun tenía un bocado de ellos y Yunmen Most en cada bocado estaba claro que quería trazar una línea clara entre Yunmen y la mayoría de Yunmen en este momento. Independientemente de si es cierto o no, al menos a los ojos de Mufen, la mayor parte de Yunmen no parece una pieza monolítica en la superficie. Frunció el ceño pensativo. Esta noticia es definitivamente una sorpresa. Cree que si lo aprovecha bien, puede haber sorpresas inesperadas. ¿Cómo usarlo? Tiene que pensarlo. Después de decir esto, Man Yun observó cuidadosamente la reacción de Mufen y dudó en recordarle. La mayoría de Yunmen todavía tiene no menos de 300 dragones de tierra blindados. Si todos fueran enviados, sería un gran problema. Sin esperar a que Mufen hablara, An Shu se burló. Tengo 500 o 600 dragones de tierra blindados con una rama de Jian Jian, así que te tengo miedo. Man Yun se sorprendió y no se atrevió a decir tonterías más, rápidamente bajó la cabeza, su mente se volvió bruscamente. Y Mufen frunció el ceño, pensando en cómo lidiar con la mayor parte de Yunmen. Justo cuando Man Yun bajó la cabeza pensando en cómo salir, la ira en el costado estaba llena de ira, y Man Yun miró a Man Yun. Te atreves a traicionar a Yunmen, ten cuidado cuando regrese y destruya a tu Miao Man. Man Yun parecía asustado. Ya sabes, la tribu Miao Man tiene mucha gente, y también es una gran tribu con más de 10,000 personas. Pero la razón por la que decidieron entregar a Yunmen fue por la existencia en un corral. Por supuesto, lo más importante es el caballo en el corral. Mufen estaba pensando en cómo lidiar con el corral, dijo con frialdad. Aún quieres volver. Vida y muerte en una palabra. El color dentro del corral fue instantáneamente pálido. Solo entonces se dio cuenta del problema. Anteriormente, tenían un plan para dejarlo regresar. Ahora la otra parte ha capturado más de 10,000 soldados. ¿Dónde más hay que planear? Dicho esto, en el caso de dos grandes pérdidas seguidas, ¿estará vivo si regresa? Parece estar muerto en todas partes. Los ojos de Man Yun se iluminaron y preguntó independientemente de su identidad. ¿Jefe de guerra, realmente no lo dejará volver? Mufen se sintió débilmente y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? Man Yun dijo tentativamente. Si realmente no dejas que el jefe de guerra regrese, puedo ayudarte a atacar el ministerio Yunmen. ¿Eh? Mufen se sorprendió. ¿Atacará el departamento de Yunmen? Cuando Man Yun le preguntó a Mufen, inmediatamente dijo. La mayoría de Yunmen tiene solo más de 10,000 combatientes. Siempre que estés dispuesto a llevar a estos combatientes para destruir la tribu Yunmen, estoy dispuesto a regresar a la tribu Niaoman para persuadir a la tribu. Para escapar de la unidad Yunmen. Man Yun, ¿te atreves? Gritó Kili enojado. Man Yun solo lo miró y no dijo nada más. Si fuera en otras ocasiones, naturalmente no se atrevería. Es ahora que está seguro de que no podrá regresar a la tribu, así que, ¿cómo se atreve? Inesperadamente, Mufen solo sonrió después de escuchar y no le respondió. No sé si es posible. Man Yun estaba preocupado y preguntó tentativamente. ¿No? Mufen sonrió pero no sonrió. Dime, ¿en qué quieres ayudarme Jian Jian? Man Yun se sorprendió. No podía entender a qué se refería Mufen. Ya no se atrevía a jugar con su mente. Debido a que ya había fingido ser el jefe en jefe del departamento de Yunmen una vez, ponerlo frente al oponente ya estaba en una situación mortal. Pensó por un momento y dijo, Si quieres, puedo traer a los combatientes de la tribu Niaoman para que carguen por ti. Solo te pido que no mates a la gente de nuestra tribu. Mufen sonrió y asintió. Man Yun todavía es considerado para su tribu. Sonrió y dijo, Si, pero no fuimos nosotros los que fuimos al departamento de Yunmen. ¿Eh? Man Yun se sorprendió. Mufen no vendió nada y dijo directamente, Si realmente quieres dejar la tribu Yunmen, o incluso atacar a la tribu Yunmen, puedo liberar a todos los soldados aquí. ¿Qué? Esto no era solo Man Yun, todos a su alrededor fruncieron el ceño. Incluidas personas como Banshu y Aguli. Ninguno de ellos sabía que medicamento se vendía en Mufengour. Mufen continuó, No eres solo tú, pero puedo dejarte ir también como a los guerreros de Yufusi, pero solo si me prometes que dejarás el departamento de Yunmen y atacarás el departamento de Yunmen después de tu regreso. Esto, exclamaron todos. Los ojos de Man Yun brillaban y sus disparos explotaron. Aili estaba temblando de horror, increíble. Sin embargo, la gente de ambos lados de Gian y Kim Niao gritó, De ninguna manera, jefe de guerra, después de dejarlos regresar, nuestra batalla esta vez será en vano. Si, jefe de guerra, si salen después de regresar, no seríamos muy problemáticos. Jefe de guerra, no puedo dejar que vuelvan. Sin embargo, Mufeng ignoró todas estas exclamaciones, se volvió para mirar a Man Yun. Ya que dijiste que tú, Mia o Man Zi, estás dispuesto a dejar el departamento de Yunmen, puedo satisfacerte. Pero si se puede hacer depende del significado de otro, Yufusi. Si están dispuestos a irse, serás libre de nuevo. Si no lo quieren, no podrás recuperar tu libertad. Man Yun dijo apresuradamente, Jefe de guerra, tenga la seguridad de que Yufusi tiene una gran enemistad con Yunmen Wu. Ok. Man Yun arqueó las cejas. Nosotros los Mia o Man y su Yufu fuimos asesinados por gente de la aldea, y la montaña dorada de Yufusi incluso fue ocupada por la tribu Yunmen. Oh. Mufeng sonrió y miró a Xiaoli, No lo vi, has hecho estas cosas. Man Yun asintió repetidamente y miró a An Shu. Es decir, no tiene poder para luchar frente a este líder. En nuestros dos Mia o Man y Yufu, puede evitar que los niños lloren por la noche. Oye. Dijo Mufengle, realmente no vi que este líder en el corral realmente tuviera esta habilidad. Inesperadamente, la cabeza de rinoceronte a un lado se burló. ¿Qué clase de niño llorando por la noche será una bocetada? Aili estaba temblando por todas partes, pero no se atrevió a refutar. Porque ya había visto un leopardo ulei que estaba montando en el corral antes. ¿Sabe naturalmente que una persona que puede montar un caballo blanco como su montura puede ser más simple? Mufengle hizo un gesto con la mano, les indicó que no interrumpieran, asintió y dijo, Está bien, entonces ve a buscar a la gente de Yufu, te lo preguntaré. No, gran jefe, más terrochador eres. Dijo Man Yun apresuradamente. ¿El más terrochador? Se preguntó Mufeng. Anshu dio un paso adelante y recordó en voz baja que fue con este Man Yun con quien se rindió primero. Mufengle estaba realmente sorprendido. Decir que este Man Yun es realmente un horror. Antes, estaba pensando en ser un líder en el departamento de Yunmen, al ver que la situación estaba mal, se rindió primero y luego abandonó inmediatamente el departamento de Yunmen. Ahora es el momento de tomar la iniciativa para luchar contra el departamento de Yunmen. Pero a él no le importa esto. Para una persona así, tiene una manera de hacer que se arrepienta. Ahora estaba esperando que este Yuewan respondiera. Efectivamente, esta persona llamada Yuewan también accedió fácilmente a Mufeng, expresando su voluntad de dejar Yunmen y querer vengar el ministerio de Yunmen. Pero es cierto que sólo él lo sabe. Anshu, Rinoceros, Aguli, Konoha y otros estaban preocupados y preocupados. Realmente no entienden por qué el jefe de guerra dijo que dejáramos que esta gente regresara. Incluso si es por la larga distancia, incluso si es por suministros insuficientes, puede dejar a más de 10,000 combatientes como esclavos, y esto puede debilitar absolutamente la fuerza general del departamento de Yunmen. ¿Qué diablos va a hacer el cacique? Anshu frunció el ceño confundido. Aguli se detuvo intencionalmente, pero presionó su temperamento. Debido a su comprensión y familiaridad con Mufeng, sintió que Mufeng no haría cosas tan inseguras. ¿Pero por qué hizo esto? No lo entendió. Independientemente de las extrañas miradas de la gente alrededor, Mufeng sonrió y dijo, Ya que quieres dejar el ministerio de Yunmen, debes vengarte, Sí. Les doy esta oportunidad, y también puedo liberar a todos los luchadores de sus dos equipos. Pero, ¿Cómo quieres que te crea? Esto, Manjun y Yuewan estaban atónitos. Anshu, Aguli y otros también quedaron atónitos. Solo esta frase los detuvo a los dos. Los dos estaban avergonzados. Porque las palabras de Mufeng les pidieron involuntariamente que hicieran algo para mostrar su determinación. Y lo que puede mostrar determinación no es más que el nombre de Natou, matando a algunas personas del ministerio de Yunmen, mostrando una ruptura completa con ellos. Yuewan dudó por un momento, apretó los dientes y asintió con la cabeza. Está bien, pero tengo una solicitud. ¿Eh? Mufeng se sorprendió, ¿Tú dices? Yuewan dijo con odio. Ya que quieres que mostremos nuestra determinación, no nos atrevamos a violarla, pero solo te pedimos que nos dejes matar a todos los soldados de Yunmen aquí. Oh. Susurró Mufeng desde el fondo de su corazón, esta es una persona despiadada. Y Manjun también asintió después de que Yuewan dijera. Yo también. Mufeng sonrió y dijo, En este caso, ustedes dos pueden ser libres. El siguiente es el momento para que ustedes dos me lo prueben. No te pido que mates a todos los soldados del departamento de Yunmen aquí. De hecho, no dejaré que los mates a todos, porque los quitaré de los miembros del departamento de Yunmen, y no dejaré que los mates a todos. Ellos regresan. Y nosotros y el ministerio pájaro azul no iremos contigo a la mayor parte de Yunmen. Así que el éxito o el fracaso de regresar depende de su propiedad. Manjun miró hacia Wanwan, frunciendo el ceño. Cuanto más derrochador estaba agachando la cabeza y pensando. Obviamente, lo que dijo Mufeng no está mucho más allá de su conocimiento. Dahian y Bluebeard no atacaron la división Yunmen, sino que solo enviaron de regreso a los dos soldados de Miaoman y Yufu. Antes de regresar, matarán a algunos combatientes de Yunmen para obtener el nombre. De esta manera, las tres partes han resuelto completamente sus disputas privadas. Los ojos de Anshu se iluminaron. Aguli estaba pensativo, sus ojos se iluminaron gradualmente. Todos entendieron el plan de Mufeng. Incluso mientras Mufeng dejó a los combatientes de Yunmen, Miaoman no pudo explicarle claramente al ministerio de Yunmen. Después de regresar con los combatientes de Yufu, más de 10,000 personas fueron con él. ¿Por qué ninguno de los combatientes de Yunmen regresó? Y el departamento de Yunmen de más de 10,000 combatientes se redujo repentinamente en más de 5,000 combatientes, de 2 a 300 dragones de tierra blindados, de 1 a 200 mamuts y devoradores de hierro, etc., su fuerza cayó drásticamente, la moral estaba baja y la vitalidad gravemente herido. Por otro lado, Miaoman y Yufu, una vez que sus 3,000 combatientes regresaron a la tribu, su fuerza no sufrió mucho daño, en comparación con el departamento de Yunmen, podrían considerarse como una fuerza preservada. Imagínese, incluso si no hay batalla aquí, cuando el número de soldados en las 3 unidades es casi el mismo, ¿quién se rendiría voluntariamente a los demás? Mufeng agregó otra oración en el momento adecuado. Siempre que esté seguro de dejar el departamento de Yunmen después de regresar, no solo puedo darle los mamuts y los dragones de tierra blindados que trajo esta vez, sino que también puedo darle una parte de los dragones de tierra blindados. Es cierto que mi jengibre ha producido una bestia feroz, y ya no será un soldado para unirse a la guerra. Manjun y Yuewan estaban muy conmocionados y gritaron juntos, ¿qué estás diciendo que es verdad? Mufeng sonrió y dijo, ¿qué se puede fingir? Pero hay una cosa que decir primero, estos dragones de tierra blindados te pueden dar, pero debes participar para compensarme después de ganar el departamento de Yunmen. ¿Qué tal eso? Manjun y Yuewan comenzaron a respirar rápidamente. De esta manera, los dos casi pueden considerarse como una bendición disfrazada. ¿Hay alguna razón para que no estén de acuerdo? Esta vez los dos no dudaron y asintieron una y otra vez. Está bien. Mufeng se rió. El llamado Ten un arma afilada, mata tu corazón, estas dos películas tienen sus propias razones para dejar el departamento de Yunmen, y luego dejar que les manche las manos un poco de sangre, y luego darles algunas armas afiladas, así que que no se sentirán tentados a volver a la unidad de Yunmen. De esta manera, su plan de conducir tigres y devorar lobos seguramente se llevará a cabo. Incluso si no es un tigre devorando a un lobo, incluso una manada de lobos puede comerse a un tigre. Manjun y Yuewan ya han expresado sus puntos de vista y el siguiente paso es mostrar su determinación. Obviamente, esto no es una presión para Yuewan. Después de obtener el permiso de Mufeng, tomó directamente el cuchillo y corrió hacia el último luchador obstinado de Yunmen para piratearlo. Después de que Yuewan mató a los dos, Manjun también tomó el cuchillo con decisión y llamó a los dos luchadores hacia adelante juntos. Anshu y Aguli ya habían entendido el plan de Mufeng y sus expresiones eran diferentes. Anshu se acercó a Mufeng y le susurró. Jefe de guerra, frente a tanta gente, ¿está bien matarlos? Después de todo, solo dijimos que no matamos cuando dejamos las armas. Mufeng asintió con la cabeza. Sí, aquellos que se rinden no matarán. ¿Qué son esas personas que todavía están montadas en manuts y dragones de tierra blindados, esperando a que les pida que bajen? Anshu asintió. Los que se rinden no matan, y los que no se rinden naturalmente no tienen nada que decir. Manjun y Yuewan aceptaron el voto, abandonaron la espada y fueron directamente hacia Mufeng, se inclinaron y se inclinaron, y no dijeron nada. Pero como acababan de matar a alguien, todavía estaban llenos de sangre. Esto también hace que su respiración parezca muy tiránica. Obviamente valiente. Los dos hombres ahora son valientes. Mufeng asintió y dijo, bueno, puedes hacer lo que dices y yo haré lo que dices. Ahora puede decirle a su gente lo que acaba de decir y luego averiguarlo. Sí. Los dos no dudaron y se dieron la vuelta para convocar a su propia gente. Anshu dio un paso adelante de nuevo y preguntó en voz baja, jefe de guerra, si explican el asunto después de regresar, ¿no llegarán a una reconciliación con Yunmen? ¿No sería otro problema si reunieran a todos los soldados de nuevo? Mufeng sonrió y dijo, ese man Yun obviamente parecía una persona vacilante, y haría lo que estuviera a su favor. No descarta la amenaza y reconciliación del departamento de Yunmen después de regresar. Pero esta posibilidad también se limita al hecho de que son más débiles que el ministerio de Yunmen. En caso de que puedan lidiar con el ministerio de Yunmen, ¿crees que estarán dispuestos a vivir con otros? Anshu asintió, no. Mufeng sonrió y dijo, les daré más apoyo y agregaré fuego a su corazón. Mufeng. Cuando dijo esto, no evadió el Kili frente a él en absoluto. Asustado y asustado. Él ya sabía que no podía regresar de todos modos. De hecho, incluso si regresara, no sobreviviría. Se sentó desplomado en el suelo como su vida, pensando en lo que Mufeng dijo hace un momento, rendido, inmortal. No te rindas, muere. Lo que piensa ahora en su corazón es, no lastime a sus combatientes, eso es una rendición, Sin embargo, reaccionó rápidamente. La otra parte dijo tanto delante de él, ¿no significa que debe morir? Cuanto más sepa, más rápido morirá. Aili tembló por todas partes. No quiere morir. Mufeng vio cómo era Shihuli y dijo con una sonrisa, ¿Qué estás temblando? Shiaoli temblando, dijo con dificultad. Yo, yo no quiero morir. ¿No quieres morir? Mufeng se sorprendió, ¿no tuviste el coraje justo ahora para disparar a Anshu? Anshu se burló. Con una expresión amarga en su rostro, Aili negó repetidamente con la cabeza. Yo, yo no quiero morir. ¿No quieres morir? Mufeng sonrió y asintió con la cabeza, Sí, puedo darte otra oportunidad. ¿En serio? Exclamó Aili con sorpresa. No está mal. Dijo Mufeng con una sonrisa, por ejemplo, Dime dónde está la montaña dorada del departamento de Yufu, ¿Cuántas personas mataste y de dónde lo sacaron estos comedores de hierro en el departamento de Yunmen? ¿Vienes? Shiaoli asintió apresuradamente. Dije, dije. Decir. La montaña dorada en el departamento de Yufu está al suroeste de ellos, A diez días del departamento de Yunmen. ¿Diez días? Mufeng negó en secreto con la cabeza, Está un poco lejos. Estaba pensando en si podría ocupar directamente la montaña dorada. Calculando la distancia en este momento, Está demasiado lejos. Realmente no es rentable enviar personas a ocupar, Sin mencionar la mano de obra y los recursos materiales, La clave es que no es seguro. Después de todo, Incluso si alguien fuera enviado desde la ciudad dragón, Tomaría veinte días ir en una dirección. Enviar un equipo de artesanos a fundir cobre en el lugar definitivamente no es apropiado y demasiado peligroso. Pero no sería apropiado llevarlo de vuelta como antes. El punto más importante es que los granos de jengibre actuales se estiran nuevamente. Después de todo, En la guerra de Shuangli y la próxima guerra de Yunmen, Dos batallas a gran escala consumieron demasiada comida. Esta es una de las razones por las que Mufeng no llevó directamente a la gente a destruir el ministerio de Yunmen. No es renuente, pero la oferta es limitada. Habiendo dicho eso, Hay una mina de cobre en el reino de Gosauk, Y él no la necesita particularmente. El problema es que piensa en otra forma. Miró a Kibli. Continúa. Aili se tranquilizó y continuó. En cuanto a su gente, Yo, acabo de matar a sus soldados, Menos de tres mil, Es normal que los dos luchen y mueran. Mufeng sonrió pero no sonrió. ¿Quieres decir que mientras los devuelva a los combatientes, Puedes persuadir a tu jefe de guerra para que no vuelva a tomar venganza, ¿Verdad? Aili bajó apresuradamente la cabeza, Luego miró cuidadosamente a Mufeng, Con esperanza en su rostro. Mufeng sonrió levemente. Realmente te atreves a pensar en ello. Aili se asustó de nuevo. Continúa. Gritó Mufeng. Shili tuvo que seguir diciendo. Los comedores de hierro fueron capturados en las montañas profundas en el sur de Miaoman. Les gusta comer carne y comer carne preparada. Solo tenemos que preparar la carne, Cavar el hoyo y esperarlos. Por venir. Accidente de Mufeng. La pereza del panda parece nacer de sus huesos y no ha desaparecido en muchos años. Mufeng aprovechó la oportunidad para hacerle algunas otras preguntas, Y estaba tan asustado que naturalmente dijo algo. Incluso Mufeng no preguntó muchas cosas, lo dijo él mismo. Obviamente, para sobrevivir, también lo abandonó. Mufeng asintió finalmente. Sí, no te mataré. Shili estaba extasiado. Gracias jefe jefe, gracias jefe jefe. Dijo que se volvió y se fue. Pero Anshu lo detuvo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Anshu con una mueca de desprecio. Yo, yo, yo quiero ir, ¿no prometió el jefe de guerra no matarme? Anshu le dio una mirada a burlancia. Dije que no te mataría, ¿pero te dejaría ir? ¿Eh? Shili fue alcanzado por un rayo, su rostro lleno de horror. Miró a Mufeng nuevamente. La expresión de Mufeng se mantuvo como de costumbre. No te preocupes, si digo que no te mato, no te mataré. Mientras no quieras huir, ¿todavía puedo darte un líder? ¿Qué? ¿Jefe? Algunos se sorprendieron, otros se sorprendieron. Desconocido así. Los ojos de Aili se iluminaron aún más. ¿Lo que dijiste es verdad? Mufeng sonrió y dijo. Por supuesto que es verdad. ¿Qué líder? Kili no podía esperar. Bueno, es el líder del departamento de esclavos de Midahian. Los verás trabajar, no tienes que pelear, no te preocupes por el peligro. Anshu, Aguli y otros seguían frunciendo el ceño y desconcertados, todos sonrieron hacia adelante y hacia atrás juntos. ¿No es el líder de la esclavitud todavía un esclavo? No sé qué hay dentro y mi corazón está ansioso. Quería preguntar más, pero saludó directamente a Mufeng y dejó que la gente se lo llevara. Porque Manjun y Yuehuan ya habían convocado a sus respectivos miembros del clan y estaban en dos lugares. Cuando las dos personas reunieron a la tribu, no se les impidió. Esto les dio una nueva comprensión de las palabras y los hechos del jefe de guerra frente a ellos. Lo siguiente que tienen que esperar es la promesa que Mufeng les hizo por adelantado. Los dos habían acordado en privado que mientras la otra parte mantuviera el contrato, definitivamente dejarían el departamento de Yunmen después de su regreso. Porque después de esta batalla, el departamento de Yunmen ya no tiene un elemento disuasorio contra ellos. Debido a la retirada de Miaoh Man y Yuzu, la batalla terminó por completo. Originalmente, Jian y King Miaoh no mataron a más de mil personas con un esfuerzo combinado, pero cuando la batalla llegó a su fin, los dos Natou Mingzang Miaoh Man y Yuzu mataron directamente a más de 300 personas. Más de mil muertos y heridos al instante. Como resultado, la cantidad de soldados de la tribu Yunmen que fueron capturados fue de sólo 4200. Obviamente, esto fue un acto de desahogar la ira de los dos grupos de Miaoh Man y Yuzu después de que los soldados de su tribu sufrieron bajas. Para esta práctica, Mufeng no se detuvo. Si no les dejas transferir su odio, déjalos odiar a Dahian. Después de que los dos desahogaron su ira, se quedaron a un lado, sin atreverse a actuar de manera extraña, por temor a que uno accidentalmente estimulara a los dos luchadores. Mufeng les pidió a Anzu y a Guli que contaran los materiales. Los mamuts tienen más de 220 cabezas. El dragón de tierra blindado tiene más de 260 cabezas. Hay más de 110 comedores de hierro. 16 tigres con cara de puñaladas. Más de 8500 caballos están vivos y bien. Más de 2000 cuchillos de bronce. Más de 3000 varillas de cobre. Cuando cosechó tantos cuchillos de cobre y varillas de cobre, los ojos de Aguli estaban brillantes y lo esperaba con ansias. Sin embargo, Anzu frunció el ceño y dijo. Con estos andrajos, me atrevo a golpear mi gran jengibre. Manjun, Aili y otros, que siempre estaban esperando al lado, estaban extremadamente indefensos. Cuando otros dijeran esto, todos podrían burlarse, pero después de ver el arma de Dahian, solo pudieron permanecer en silencio. Incluso si sospecharon por primera vez, lo que usaron se consideró un cuchillo dorado. Muffen preguntó la cantidad de soldados, cuchillos dorados, dragones de tierra blindados y manuts que quedan en la tribu Yunmen. Además de devolver dos más de 60 manuts traídos por ellos, además de 80 dragones de tierra blindados, también les dio a esos dragones de tierra blindados que pertenecía a la tribu Yunmen. Al final, envió 100 manuts, 50 cada uno de cada dos. 160 cabezas de dragones terrestres acorazados, cada uno de los cuales tiene más de 80 cabezas. El cuchillo de oro recibió mil, y la vara de oro también recibió mil. El resto se le dio al pájaro azul. Como dijo Banshu, estos grandes pelirrojos andrajosos realmente miran con desprecio. Pero a Guli, Kono y otros, que de repente habían adquirido tantos objetos de oro, estaban muy emocionados. Estas cosas son definitivamente una gran ayuda para que el Ministerio de Pájaros deja de mejore su poder de combate. En cuanto al tigre con cara de puñalada y el devorador de hierro, Muffen se quedó atrás y no sacó más puntos. De esta manera, después del regreso de Miaoman y Yufu, la fuerza de una sola tribu es inferior a la de Yunmen, pero definitivamente tienen el poder de luchar. Significa que el departamento de Yunmen debe pagar un precio suficiente si quiere ganar a alguien. Pero mientras los dos trabajen juntos, incluso si no hay un entendimiento especial, siempre que puedan atacar el departamento de Yunmen al mismo tiempo, definitivamente pueden arrancar un trozo de carne del departamento de Yunmen. Con respecto a este arreglo, él, Man Yun y Yuehuan, por supuesto, señalaron. La cooperación beneficiará a ambos y la división provocará dos lesiones. Primero hubo una votación de nombre, y luego hubo muchos mamuts y dragones de tierra blindados, Man Yun y Yuehuan. Dos personas se asentaron en sus corazones, y sus actitudes se volvieron cada vez más determinadas. Los dos expresaron sus opiniones una tras otra. Jefe de guerra, tenga la seguridad de que esta vez nos deja regresar con rectitud. Después de que regresemos, definitivamente informaremos a la gente que nunca lo atacaremos nuevamente. Muffen sonrió y asintió con la cabeza. Sí, dejaré que la gente espere tus buenas noticias en Dragon City. Mientras puedas destruir la tribu Yunmen, ustedes dos pueden ocupar su territorio. A cambio, por los mamuts y dragones de tierra blindados que les preste hoy, obtendrán parte de los beneficios de las puntuaciones de la posguerra. Man Yun fue el primero en hablar. El jefe de guerra puede estar seguro de que con esta gran derrota, nunca pensaremos en Dahian y Bluebeer. Es solo que nuestros dos equipos unieron fuerzas para atacar el ministerio de Yunmen, y es posible que no poder ganar en poco tiempo. Muffen sonrió. No te pedí que regresaras para destruirlos, sino para recordarte cómo regresar a salvo. Creo que debes saber que la razón por la que no voy al departamento de Yunmen ahora no es porque no puedo vencer al departamento de Yunmen, es porque el departamento de Yunmen está demasiado lejos y desperdicia mi comida y energía. Así que no tienes que preocuparte por lo que te haré después de que ganes el Bluebeer Club. Puedes vivir tu pequeña vida en el sur de Wanzang Yuan con tranquilidad. Los dos asintieron apresuradamente y dijeron, tienes razón. Las palabras de Muffen se volvieron. Pero, si sabes que te reunirás con el departamento de Yunmen después de regresar, o si abandonas el departamento de Yunmen y no estás dispuesto a devolver las cosas que te pedí prestadas hoy, entonces No Yuan se acercó a ti para saldar la cuenta. Por supuesto, en ese momento, te enfrentarás a más de 20,000 combatientes de Mirahian y más de 10,000 combatientes del departamento de Bluebeer. Los dos quedaron desconcertados. Porque sabían que de principio a fin, el ministerio Bluebeer tenía opiniones sobre dejarlos ir. Creo que si el jefe de guerra frente a ti quiere decir asesinato y venganza, el Bluebeer Club responderá lo antes posible. ¿Más el número de dos luchadores de más de 30,000? No se atreven a pensar en eso. Los dos rápidamente inclinaron la cabeza en respuesta. No se preocupe, jefe de guerra, definitivamente recordaremos esto. Mufeng asintió con la cabeza. Muy bien, de todos modos, ahora conozco el camino al departamento de Yunmen. De vez en cuando, enviaré a alguien a tu tribu para que te contacte. Sí, quiero decir, si mi gente se pierde en la pladera, o es atacado por bestias salvajes o emboscado por alguien, contaré con ustedes dos. Esto, las expresiones de los dos cambiaron enormemente. ¿Qué clase de verdad es esta? Tú mismo estás perdido y las fieras atacadas. Si estas cosas desafortunadas suceden, ¿contarán con nosotros? Lo más excesivo es que se les cuente de cabezas y son atacados por otros en el camino. ¿Qué clase de verdad es esta? ¿Quieres que envíen personas a patrullar o a Zangyuan en todo momento? Pero todavía hay un gran ministerio y un men en el medio. Pero los dos reaccionaron de inmediato, esto también está disfrazado y los obligó a atacar el departamento de Yunmen. Solo cuando los dos departamentos destruyan el departamento de Yunmen podrán decidir si es seguro o no para Wang Zangyuan. Después de que los dos entendieron, respondieron apresuradamente. El jefe de guerra puede estar seguro, lo haremos cuando regresemos. Está bien. Mu Feng asintió con una sonrisa, mientras destruyas el ministerio de Yunmen y te conviertas en una nueva gran tribu, entonces estaremos limitados por Wang Zangyuan y las dos partes abrirán mercados y comerciarán, ¿qué tal? Los dos se emocionaron de nuevo. Esta es una de las cosas que Mu Feng les dijo antes. Se emocionaron más cuando pensaron que destruirían el departamento de Yunmen y no solo se convertirían en una nueva gran tribu, sino que también intercambiarían cosas buenas de Da Giang, e incluso Yu Mu Feng sugirió que podrían intercambiar parte del oro. En este momento, en el fondo de sus corazones, no podían esperar para regresar a la tribu, y habían comenzado a trabajar en el departamento de Yunmen antes. Mu Feng vio a las dos personas con entusiasmo, agitó las manos y dijo, está bien, ya he dicho todo lo que debería decirse. Si no tienes ningún comentario, puedes recuperar a la tribu. Los dos saludaron respetuosamente. Sí. Luego caminaron hacia atrás por un tiempo, luego dieron vuelta a sus caballos y se fueron con la tribu. Por el resto de sus vidas, Miaoman y Yufu se sintieron como nupes cayendo. Anshu susurró. Jefe de guerra, dejarlos ir así. Mu Feng asintió con la cabeza. Bueno, de lo contrario, ¿todavía los conservas para el año nuevo? Indefenso, Anshu sonrió amargamente y negó con la cabeza. Ya entendía el plan del jefe de guerra y suspiró en su corazón. Excepto por el jefe de guerra, ¿quién podría haber pensado en tal idea que sin hacerlo él mismo, el departamento de Yunmen podría ser arrojado al caos o incluso destruido? Entonces, ¿qué haremos ahora? Preguntó Anshu con duda. ¿Qué estás haciendo? Mu Feng miró hacia atrás y sonrió, regresa y cosecha el trigo. Mu Feng dijo que volviera a cosechar el trigo y realmente volvió a cosechar el trigo. En cuanto a los trofeos, pidió prestados muchos, por lo que negoció con Agul y por el resto. Los caballos, dragones de tierra blindados, mamuts y tigres de puñaladas se dividieron por la mitad y los cuchillos y varas de bronce se entregaron al pájaro azul. Departamento. En cuanto a los comedores de hierro, el gran jengibre se los llevó a todos. Todos en el departamento de Bluebeard estaban encantados. Porque después de esta batalla, su amenaza al sur se resolvió por completo. No solo eso, también obtuvieron muchos cuchillos dorados, esto definitivamente es algo bueno más allá de sus expectativas. Ni el dragón de tierra blindado ni el mamut los hicieron tan felices. Después de todo, estas dos cosas han ganado mucho con muchas guerras. En cuanto a los devoradores de hierro, tampoco mostraron mucho interés. Después de todo, después de muchas batallas, todos usaron la cantidad de toros manchados para resistir a los feroces comedores de hierro. Por lo tanto, los devoradores de hierro no tienen ninguna crueldad frente a ellos, y ya han demostrado experiencia. Lo más importante es que esta guerra fue una pura sorpresa. Todo lo que te mereces es una sorpresa. En cuanto a estos prisioneros de guerra, el departamento de Bluebeard naturalmente pidió la mitad. Mufeng no hizo ningún comentario sobre este punto, y solo les dijo que cuidaran bien a estos prisioneros y no los dejaran escapar. Y la mitad que pertenece a Dahian será enviada a la ciudad de Isui para la construcción de infraestructura junto con las 1,000 personas previamente capturadas. Se necesitarían de 20 a 30 días para cruzar la llanura de Wanzang desde el departamento de Yunmen y luego caminar por las montañas y los ríos. Una vez que estos esclavos fueron enviados a la ciudad de Isui, no pudieron regresar. Aguli llevó a la gente del departamento de Bluebeard a Chong Mufeng y a Dahian para hacer una reverencia y saludar, y luego los llevó a regresar. Mufeng partió con todos para regresar a Dragon City. En el camino, Mufeng, Anshu y Rhinoceros explicaron en detalle las precauciones para defender la ciudad Dragon. Con la aparición del departamento de Yunmen, el incidente hacia el oeste de Anshu se interrumpió. Después de todo, aunque el departamento de Yunmen fue derrotado, no fue destruido después de todo. Lo que sucedió en el sur de Wanzang y Wan, todavía tuvo que esperar un rato. Kilei tomó la iniciativa de solicitar órdenes para cambiar las defensas con la cabeza de Rhinoceronte, y ayudó a Anshu en Dragon City, siempre protegiendo a Wanzang Yuan. Rhinoceros no puede hacer nada más que esperar la aprobación de Mufeng. Mufeng reflexionó por un momento y ya sintió, sí, pero tienes que enfrentarte a Fan Leibu en la ciudad de Paixio y la ciudad de Isui en el futuro. Debes estar preparado para esto. Rhinoceros dijo con una cara seria, el jefe de guerra puede estar seguro, ya que Fan Kun me envió, cuando quisiera matarme, dividiría el límite con el departamento de Fan Leibu. Me pregunté a mí mismo que como miembro de la tribu de Fan Leibu, hice lo mejor que pude e hice mucho crédito por la tribu de Fan Leibu. Así que no le debo nada a Fan Leibu. Si vuelvo a ver a la gente de Fan Leibu, también daré un cuchillo en nombre de Jian. Y he estado pensando que algún día, hay una razón para matar a Fan Kun. Mufeng la sintió con la cabeza. Está bien, entonces puedes cambiar las defensas con Kilei e ir a la ciudad de Paixiu. Por supuesto, ahora no hay sorpresas en todo lo relacionado con la ciudad de Paixiu. Si quieres, puedes ir a la ciudad de Isui para construir una ciudad con Asuka. Sí. Asintió Shishou. Mufeng dijo de nuevo, ya que dije eso, Kilei se quedará aquí esta vez. Kilei se llenó de alegría y aceptó apresuradamente. Mufeng dijo de nuevo, Dado que la ciudad Dragón va a vigilar Wanzang Yuan a continuación, es mejor que arrastres a los soldados a Tucheng donde descansamos antes, donde se puede usar como punto de descanso para viajar entre Wanzang Yuan. Además, no está muy lejos de la ciudad Dragón. Estos tigres con cara de puñalada y unicornios de Jade se pueden usar como paseos de enlace entre los dos lugares para facilitar el contacto. Anshu se rió. Es genial, me preocupa cómo hablar. Mufeng curvó los labios y sonrió. Estas cosas no son para ti en vano, son condicionales. ¿Eh? Dijo Anshu con amargura, ¿cuáles son las condiciones? Mufeng sonrió y dijo, ¿no está a punto de madurar el trigo en el lado norte de la cabeza del dragón? Después de la cosecha, cultivaré maíz, soja y papas amarillas. Pero la tierra reclamada ahora definitivamente no es suficiente, así que tienes que seguir reclamando terrenos valdíos. ¿Quieres abrir un páramo? Anshu se rascó la cabeza. Pero abrir un páramo requiere mucho trabajo. Los soldados tienen que entrenar y los esclavos tienen que construir ciudades y la mía. Es realmente difícil saber más. Gente a la mía. O si no. ¿Nos dejas más esclavos? Mufeng sonrió y dijo, ¿Tienes miedo de querer un poco, quieres tenerlo? Anshu se rió de forma extraña. Mufeng negó con la cabeza. No. Anshu suspiró impotente. Mufeng sonrió y dijo, de esta manera, los esclavos todavía van a la mía y construyen ciudades. En cuanto a la tribu, discutiré con Liu y trasladaré a algunas personas. Les daré más trabajo aquí. Pero, Anshu negó con la cabeza, los miembros del clan están acostumbrados a vivir en Dragon City y Wittetiger City. ¿Qué debo hacer si no estoy acostumbrado a estar aquí? ¿No se usa? Mufeng frunció el ceño. Anshu pensó por un momento y dijo, la gente de la tribu piensa que cuanto más cerca de Dragon City, mejor pueden comer y vivir. Así que no mucha gente está dispuesta a venir, ¿eh? Mufeng se quedó atónito por un momento. Solo entonces se dio cuenta del problema. A medida que el jengibre grande se vuelve más y más fuerte, hay más y más personas, y los corazones de las personas se vuelven cada vez más complejos. Mucha gente tiene su propio pequeño abaco desde el principio para solucionar el problema de la comida y la ropa. Por ejemplo, quiero vivir en Longchen, pero no quiero vivir en otros lugares. Después de todo, Longchen no tuvo más remedio que comer y quedarse, y definitivamente era el más seguro. Y a medida que el corazón de la gente se vuelve cada vez más egoísta, significa que las tribus tendrán la idea de la privatización. Si este problema no se resuelve, pueden surgir nuevas contradicciones en el futuro. Después de pensar un rato, dijo, no quieren este tipo de razón. La ciudad de Aragón también es el territorio y la ciudad de Dajian, y debe ser estacionada y construida por los miembros del clan. Mientras el tiempo sea largo, este lugar no será peor que Dragon City. Pero no has estado en Dragon City varias veces, murmuró Anshu en voz baja. Como una nuera muy enojada. Muffin se rió sin comprender. Pero no criticó el árbol frío. Lo que está pensando ahora es cómo resolver el problema de la falta de voluntad de la tribu para migrar. Si ordenara directamente, la gente definitivamente podría mudarse. Pero el problema es que con más y más personas, ciertamente no podrá mantener la estabilidad a largo plazo confiando en la orden de una persona para forzarlo. Ahora quiere pensar en una forma de pedirles a estas personas que vengan voluntariamente. De lo público a lo privado es inevitable. Además, Dajian ahora tiene un vasto territorio y numerosas ciudades. Definitivamente no es apropiado tener siempre una gran olla de arroz, propiedad pública y distribución unificada. Con el tiempo, generará pensamientos perezosos sobre la tribu. Después de todo, bajo propiedad pública, algunas personas harán más y otras, inevitablemente, harán menos. Como previó el problema de antemano, fue necesario resolverlo con anticipación. Después de regresar a la ciudad Dragón, dejó que Anshu y Kilei se prepararan para cosechar el trigo. Y se sentó allí durante unos días en la ciudad Dragón, pensando en cómo hacer que su tribu estuviera dispuesta a emigrar. Después de indagar sobre la información del sistema y combinar su propio conocimiento histórico, llegó a una conclusión a favor de ella. El surgimiento de la psicología pública a la privada en la sociedad primitiva es inevitable. Este es el resultado del desarrollo de los tiempos y la mejora continua de la percepción humana. Si presiona ciegamente el comando, puede hacerlo en poco tiempo. Pero a la larga, afectará inevitablemente el desarrollo y crecimiento de la tribu. Cuando la tribu estaba en un momento difícil, las mentes unidas se convirtieron en una ciudad, y se convirtió en una limitación cuando la tribu se desarrolló. Entonces, tiene que cambiar. Los cambios en la historia son reformas legales o reformas, y todos son cambios en las políticas existentes. Dificultades. Sin embargo, Da Giang no tiene este problema. Muchas cosas aún no han formado un sistema. Entonces decidió establecer un sistema que pueda estimular el entusiasmo de la tribu. Por ejemplo, puede combinarse con el sistema de tierras actual para reclamar la tierra. Después de comparar cuidadosamente los sistemas de varios períodos de la vida anterior, decidió adoptar el sistema de Tuntian. Por supuesto, teniendo en cuenta la situación de Da Giang, ajustó algunas de las regulaciones existentes del sistema agrícola, que se encuentra entre el Guantún y el Mingtún, y también tomó prestado del sistema de tierras estatales de China. En términos relativos, es más adecuado para el jengibre grande actual. Entonces encontró a Anshu, y después de discutir la cosecha de trigo con él, comenzó a implementar el sistema agrícola en Dragon City. Anshu dijo desconcertado. Jefe de guerra, ese sigue siendo el problema. La ciudad de Aragón tiene muy poca población ahora, e incluso menos mano de obra. Mufeng sonrió y dijo, ¿No vine aquí para discutir la población de reubicación por usted? Los ojos de Anshu se iluminaron. ¿Pensaste en una forma? Mufeng asintió con la cabeza. El sistema agrícola se implementa en la ciudad Dragon. ¿Sistema Tuntiano? Anshu frunció el ceño desconcertado. Mufeng asintió con la cabeza. Después de la cosecha del trigo, además de la agricultura convencional, también abriremos tierras baldías, ¿verdad? A partir de ahora, los miembros de la tribu que reclamaron tierras alrededor de la ciudad Dragon pueden obtener un pedazo de tierra para cultivar las semillas, fertilizantes para el suelo, bueyes, rejas de arado, etc. De esta tierra son todos proporcionados por la tribu. Después de la cosecha de otoño, toda la comida recolectada ya no es propiedad de la tribu. La tribu puede obtener cuatro centavos de comida y la tribu puede obtener seis centavos de comida. Esto, Anshu estaba aturdido, con la cabeza rugiendo. ¿Dar comida a la tribu? ¿No significa esto que en el futuro los miembros de la tribu pueden tener su propia comida? Mufeng vio que Anshu estaba conmocionado, no sorprendido. Él la sintió con la cabeza y dijo, por supuesto, una cosa debe recordarse. La tierra que se cultiva debe pertenecer a la tribu. Las semillas y similares para la tierra que cultivan son proporcionadas por la tribu. Sin embargo, ¿cuánta tierra se puede cultivar? Primero debes determinar la cantidad de semillas, ¿entiendes? Anshu todavía estaba en estado de shock. Frunció el ceño y reflexionó sobre lo que había dicho Mufeng, pero todavía no podía creer lo que dijo el jefe de guerra. ¿Comida para la tribu? Frunció el ceño y pensó en ello, y dijo, si la gente de la tribu puede cultivar la tierra y obtener comida, habrá soldados y obreros que no quieran ser soldados, sino que solo quieran cultivar la tierra, Mufeng asintió. De hecho, como dijo Anshu, una vez que se abre una apertura privada, es inevitable que alguien se aproveche de la laguna jurídica y no esté dispuesto a luchar de nuevo. Después de todo, luchar fuera es vivir, y cultivar en la tribu también es vivir porque tenemos que luchar. Por lo tanto, se determina que el grano puede ser de propiedad privada y, en consecuencia, también se debe cambiar el actual sistema de ejército. Por supuesto, además del sistema de ejército que debe cambiarse, incluso algunas de las políticas económicas y políticas monetarias de las tribus también deben cambiarse. Por lo tanto, las reformas y reformas involucradas en la historia de la vida anterior fueron todas cambios que causaron confusión, porque había demasiadas áreas involucradas y había muchas resistencias. sin embargo, la ventaja de Daajian es que está en la era tribal y tiene un conocimiento absoluto del mando del jefe de guerra, por lo que la resistencia no será grande. Y una vez que se pone en marcha el sistema correspondiente, puede comprobar las deficiencias y compensar las omisiones en base a sus conocimientos previos. De hecho, no es que no haya buenos sistemas terrestres y militares, pero no hay muchas políticas adaptadas a la era actual. De lo contrario, al combinar directamente el sistema de contrato de tierras de la vida anterior con el sistema de voluntariado, se establecerá todo el marco para el funcionamiento de la empresa. ¿Dónde necesito hacer algo más? Continúo. La premisa principal de que la tierra pertenece a la tribu no se puede cambiar. Sin embargo, la cantidad de comida obtenida puede cambiar lentamente, e incluso más tarde, la tribu puede obtener la mayor parte o incluso la totalidad de la comida. Esto, Anshu no podía creerlo. ¿Todo a la tribu? ¿Pero, qué pasa si alguien ya no quiere ser soldado? Anshu frunció el ceño y preguntó. Mufeng asintió de nuevo. Ahora el trato de los guerreros de la tribu es mejor que el de la tribu, ¿verdad? Anshu asintió. Mufeng sonrió y dijo, mientras una familia sea un guerrero en la tribu, su familia y sus hijos recibirán cuidados adicionales de la tribu y podrán conseguir una casa más grande en Turo. Su familia puede estar exenta de la agricultura, la siembra e incluso el trabajo según un cierto porcentaje. Por supuesto, si están dispuestos a trabajar y cultivar la tierra, se les puede dar más comida. ¿Eso significa que los miembros de la familia que son soldados son mucho mejores que los que no lo son? Se preguntó Anshu. Por supuesto. Dijo Mufeng con una sonrisa, el guerrero nació y murió por la tribu, para asegurarse de que no seré intimidado por otros. Si sus familias, esposas e hijos no son atendidos, ¿quién se atrevería para luchar a muerte afuera? Otro punto es que me olvidé de mencionarlo hace un momento. En el primer año en que se implementó el sistema agrícola, las tribus aún comían juntas a la tribu y después de la cosecha, la tribu ya no proporcionaba alimentos. Pueden cocinar solos en casa. Esto, exclamó Anshu de nuevo. Porque los cambios que dijo el jefe de guerra son tan impactantes. ¿Por qué, no? Mufeng sonrió, escuché a alguien decir que como la misma comida todos los días, como lo suficiente, realmente quiero hacer lo que quiero comer. Anshu se rascó la cabeza. Dijo esto cuando estuvo bromeando por un tiempo. Y, Mufeng agitó la mano. Está bien, no tengo la culpa, pero tu idea puede realizarse en el futuro. Imagínese que cuando no sea el momento de comer en el futuro, el humo se arremolina y hay todo tipo de aromas de comida flotando alrededor de mi jengibre. ¿No es muy feliz? Los ojos de Anshu se iluminaron y sonrió. Pero de inmediato frunció el ceño y preguntó, ¿pero qué pasa si alguien cocina mal? Mufeng negó con la cabeza. Solo me importa la comida, no importa si el sabor es bueno o malo. Por supuesto, algunas personas piensan que la comida no es buena, así que pueden ir a Jiyang para aprenderla. Anshu volvió a rascarse la cabeza. Parece ser una de esas razones. El asunto del soldado, el asunto del granjero está resuelto, pero ¿qué dicen los responsables de la construcción de la ciudad? Mufeng sonrió y dijo, si las personas que construyen ciudades y extraen minas, pueden dar monedas de cobre si no plantan en la tierra y luego usarán las monedas de cobre para intercambiar alimentos y comida con la tribu. Por supuesto, aquellos con mucha comida y granos también pueden intercambiar monedas de cobre con la tribu por otras cosas. Por ejemplo, reserve vacas, caballos, ollas y satenes, mesas y sillas, bancos, etc., todos lo hacen. Esto. Anshu se sorprendió de nuevo. Lo que el jefe de guerra dijo hoy era algo en lo que no había pensado antes. ¿Necesita digerir bien? Mufeng y Anshu hablaron sobre el método de implementación específico del sistema agrícola, y luego llamaron a algunos miembros de la tribu, hablaron con ellos nuevamente y observaron sus reacciones. Como era de esperar, la gente no lo creyó al principio. Porque siempre han estado comiendo arroz en olla grande desde que tienen memoria. Todas las cosas pertenecen a la tribu, y tienen que hacer lo que les diga el jefe de guerra. En cuanto a por qué y cómo hacerlo, principalmente se comunicaron con líderes, líderes de guerra y otros. No podían creerlo cuando escucharon a Mufeng decir que la comida puede ser propia. Algunas personas incluso preguntaron inconscientemente, jefe de guerra, ¿no quiere que la gente nos dé comida? ¿El jefe de guerra cree que no trabajamos mucho? Algunas personas tienen ojos brillantes y tentativamente preguntan, ¿estos alimentos se nos dan, queremos comer tanto como queramos? Otros preguntaron, ¿se utilizan las herramientas, el ganado y los caballos para recuperar la tierra que utiliza la tribu? Mufeng respondió uno por uno. Hiciste un buen trabajo, por eso estoy dispuesto a implementar el sistema de tierras agrícolas para ayudarte a abrir campos y cultivar alimentos como recompensa para ti. Mientras esté dispuesto a cultivar más y más campos y cultivar más y más alimentos, podrá comer más y más. En este caso, puede tener más hijos. Cuantos más hijos tenga, más miembros de su familia serán y más gente trabajará. Si las cosas siguen así, piénsalo, ¿siembras más tierra? Cuando la comida está en tus manos, es tuya. De ti depende comer tanto como quieras. Ahora eres tú quien anotó cuatro puntos y la tribu anotó seis puntos. Debido a que la tribu te da ganado, herramientas y semillas, tienes que recolectar más. Pero ¿qué hacer si queda comida? Puedes cambiar la comida a la tribu, y la tribu te dará monedas de cobre. Luego, puede intercambiar monedas de cobre con la tribu por otras cosas que desee, como herramientas, vacas, ollas, etc. Cuando llegue el momento, todo lo que necesites para la agricultura será tuyo, entonces obtendrás más comida y la tribu obtendrá menos. En el futuro, puede obtener seis puntos, y la tribu sólo obtendrá cuatro puntos, e incluso puede ser que tenga cada vez menos tribus. Quería decir que la agricultura está subvencionada. Pero pensar en esta situación es difícil que suceda en este momento, se detuvo con decisión, no lo dijo. Aún así, su explicación ya hizo que estas personas frente a ellos se emocionaran mucho. Estas personas estaban tan emocionadas que no podían quedarse quietas, mirando a Mufeng con los ojos muy abiertos. Mufeng aprovechó la oportunidad para decir, por supuesto, quiero decirte claramente algunas cosas. Toda la tierra que cultivaste está en mi territorio de Gajian, por lo que toda la tierra pertenece a Mirajian. Su descendencia puede heredar el derecho a usar esta tierra, pero no se le permite intercambiarla con otros ni disponer de ella sin autorización, ¿comprende? Estas personas asintieron con entusiasmo. Entendido. También. Mufeng aprovechó la oportunidad para decir nuevamente, Tuntian es una recompensa para ti por parte de la tribu. Aún tienes que hacer otras tareas. Pero ten la seguridad de que si haces la construcción y minería de la ciudad de la tribu, tendrás más trabajo. De monedas de cobre se pueden obtener. Esto. Estas personas se emocionaron cada vez más. Mufeng continuó. Por supuesto, si el único trabajador en la familia se convierte en un soldado, entonces su esposa e hijos no pueden obtener alimentos y granos a través de la agricultura y el trabajo, así que no se preocupe. La tribu asignará casas extra grandes y comida a estas personas. Y puedo decirles que las esposas e hijos de estos soldados sólo obtendrán más cosas que la agricultura y el trabajo, no menos que las de ellos. Todos temblaron juntos. Alguien miró a Mufeng, jefe de guerra, si alguien de mi familia se convierte en soldado pero todavía tiene trabajo, ¿qué debo hacer? Mufeng sonrió y dijo, puedes estar seguro de que no te perderás las cosas que merecen las familias de los soldados y la tribu te dará lo que mereces ser cultivado. Con más cosas, puedes alimentar a más niños. Su tribu infantil les enseñará varias habilidades. Luchar, plantar, hacer manualidades, cazar, etc. Habiendo dominado estas habilidades, no importa lo que hagan en la tribu, ¿pueden ganar monedas de cobre? Con más monedas de cobre, puedes conseguir más cosas. Genial. Todas estas personas victorearon frente a ellos. Mufeng asintió en secreto. Lo que le dijo a estas personas frente a él fue sólo una combinación superficial del sistema agrícola, el sistema militar y la moneda para decirle a esta gente. Ahora mismo están muy felices con sólo escuchar, cuando llegue el momento, realmente obtendrán cosas tangibles y comerán su propia comida, serán más felices. Después de todo, antes de eso, nunca habían tenido algo que les perteneciera, y rara vez experimentaban la felicidad de poder controlar sus propias cosas libremente. Creo que mientras lo hayan vivido personalmente, no lo olvidarán. Especialmente para la última pregunta formulada, su explicación equivale a decirle sin rodeos. Tener más hijos, criar más descendientes, cultivar más tierra y ganar más. Además, sus descendientes no tienen que preocuparse por los problemas de educación, y las tribus los soportarán todos. El propósito de esto es muy simple, animar a la tribu a criar y plantar. La población de Rajian aumentará naturalmente. Con una gran población, se puede utilizar la vasta tierra de Rajian. Hay más gente, y la iluminación de Rajian promoverá el aumento de la fuerza general de la tribu. De esta manera, la agricultura, la población, el sistema militar, la moneda, etc. forman un círculo interno completo, que puede acumular continuamente mano de obra y recursos materiales para Rajian. La acumulación de recursos materiales y el corazón humano son cosas poderosas e indispensables. Mientras se implemente Rajian, estas medidas permitirán a Rajian superar con creces a otras tribus con el mismo tamaño de población. Además, la cantidad de jengibre grande en sí es bastante grande. No es difícil imaginar que en unos años, la fuerza de Rajian será incomparable. Al ver que todos ya no están confundidos, Mufeng asintió y dijo, bueno, ya que puedes aceptarlo, entonces decidiré este asunto cuando regrese a Longchen. Decidiré este asunto antes que Xia Zong, solo espera. Sí. Respondieron todos juntos, luego se volvieron y se fueron. Mufeng asintió con la cabeza y Anzu finalizó los detalles de la cosecha de verano, y finalmente asintió y dijo, está bien, ahora estás ocupado cosechando. Cuando sea el momento de plantar la tierra, puedes abrir una parte del páramo. Se recuerda claramente que el páramo recién recuperado fue recuperado por esas personas y se les dio prioridad para la siembra. Cuide las herramientas y las vacas cuando las use. Si hay un problema en las manos de alguien, usted debe ser responsable de evitar que alguien use herramientas y críe vacas. Sí. Anzu asintió solemnemente. Solo entonces Mufeng partió para regresar a Dragon City. En el camino, vi a Leice, Eifam, Wanfen y otros lugares antiguos. Estos lugares también han construido pequeñas ciudades una tras otra, pero no hay población, solo los soldados y los equipos de caza sirven como puntos de descanso al pasar por estos lugares. Al mirar la vasta tierra sin cultivar en todas partes, Mufeng sintió que todavía había mucho por hacer. Al menos estos lugares han sido derribados y alguien necesita vivir en ellos y ocuparlos. De lo contrario, seguiría siendo un páramo. Por lo tanto, la próxima tarea de Gajian de expandir la población es muy pesada. Cuando Mufeng regresó a Longchen, Bayuchen comenzó a cosechar trigo. Naturalmente, también comenzaron los campos entre la ciudad de Kinglong y la ciudad del Tigre Blanco. Incluso el exterior de Dragon City es dorado. La alegría de la cosecha está en todas partes. Según estimaciones anteriores, el trigo de verano del Ilonchen a Bayuchen más el maíz cosechado a finales del verano básicamente pueden resolver el problema alimentario de los extranjeros de la tribu Yangtian durante medio año. En este momento, se agregan los palitos de jengibre al jengibre grande y la comida vuelve a verse apretada. Pero el jengibre también tiene una gran cantidad de plántulas de papa amarilla cultivadas después de la cosecha de otoño del año pasado, que se pueden cosechar a fines del verano. Además, después de cosechar el trigo, todo el jengibre grande reclamará más tierra de acuerdo con el sistema agrícola, y luego se plantarán maíz y papas amarillas a gran escala. En cuanto a las papas obtenidas del departamento de Yunmen, se necesita al menos una cosecha de otoño para lograr una siembra a gran escala. En general, una vez que la cosecha de otoño de este año se complete nuevamente, el jengibre grande realmente logrará suficiente comida y no habrá necesidad de preocuparse por el crecimiento de la población. Después de regresar a Longchen, saludó a Liu, Julie, unió fuerzas y fue a ver a Changning. No había visto a Changning desde que dejó Longchen antes del día lluvioso. Una vez y una vez, más de dos meses. Después de que Changning se enteró de que Mu Fen había regresado, se apresuró a reunirse con él con el estómago en posición vertical. Como dice el refrán, Little no gana a los recién casados, los ojos de Changning están un poco rojos porque no ha visto viento de madera en más de dos meses. Mu Fen miró a Changning, quien estaba un poco avergonzado, y dijo en tono de disculpa. Gracias por su arduo trabajo. Changning le estrechó suavemente la mano. Yo no trabajo duro, eres tú quien trabajó duro. Se necesitan muchos días para irme. Mu Fen se conmovió en su corazón y Changning siempre fue tan considerado. Susurró. No te preocupes, esta vez me quedaré en Dragon City para acompañarte. Changning asintió levemente, se secó los ojos rápidamente y se rió. Mu Fen le dio unas palmaditas en la mano y la llevó a descansar. Mientras caminaba, se inclinó y escuchó el estómago de Changning y dijo con una sonrisa. No sé cuántos años tiene el niño. ¿Hay algún movimiento? Changning lo empujó suavemente. Todavía es temprano. Oh. Reaccionó Mu Fen, sonriendo tontamente. Mu Fen respondió con Changning y luego vino al estudio. Ya están Yuli, Yuli y Lig esperando aquí. Evidentemente hay algo que decir. Mu Fen se sentó con algunas personas y luego dijo ¿Qué pasa? Yuli y Yuli se miraron y luego Yu dejó la boca y dijo Jefe de guerra, esta vez nosotros dos discutimos la transferencia de tropas a la ciudad dragón. Por favor envíelo con el sello de Changxi. Obviamente es incompatible con el sistema. Pero de repente ¿No estás en la tribu? Mu Fen agitó la mano y sonrió. No hay necesidad de explicar esto, ya lo sé. Lo manejaste muy rápidamente. Los dos dejaron escapar un suspiro de alivio. Liu dijo Jefe de guerra, ahora la gente de Jiangxi ha comenzado a migrar parte de la dirección de ciudad dragón. El líder de Junwei pronto llevará al primer grupo de personas a ciudad dragón, hay casi 2000 personas. Mu Fen asintió. Es imperativo que venga parte de la migración de Jiangxi. Porque ayuda a promover la integración de los dos. Pero es difícil para 2000 personas entrar en Dragon City. Ahora los edificios de tierra y la tierra en Dragon City ya están muy llenos, dijo Liu de nuevo. Mu Fen miró hacia la fuerza. Rápidamente dijo, Me comunicaré con Yuxi nuevamente y me aseguraré de dispersar a estas 2000 personas en Pixiu City, Dragon City y Vermilion Bird City. Por un lado, si la rama de Jiang se fusiona con Dajian, pero nadie vive en Dragon City, parecerá que el jefe de guerra trata a los demás de manera injusta. En segundo lugar, Vermilion Bird City y Paxiu City también necesitan urgentemente mano de obra, y una parte de la tribu puede apoyar la construcción de la ciudad allí. En cuanto a la ciudad del Tigre Blanco y la ciudad del Dragón Azul, ya hay suficiente gente, así que no nos uniremos a la diversión. Cuando dijo esto, estaba lleno de franqueza y no quería sentirse avergonzado. Mu Fen asintió. Dijo que es razonable y razonable. Y claramente se encargó de eso. Esto muestra que reconoce a Dajian desde el fondo de su corazón, y considera sinceramente a Dajian. Mu Fen asintió de nuevo. Es genial para ti pensar de esa manera. De hecho, hay suficientes personas en Baiuchen y Qinglongchen, y todavía necesitan emigrar hacia afuera. ¿Migrando? Varias personas se sorprendieron. Mu Fen luego habló sobre el desarrollo de la nueva tierra de Dragon City y el sistema Tuntian. Varias personas se quedaron estupefactas. Obviamente, su respuesta al sistema agrícola no fue mejor que la de Anshu. La razón es simple. La tribu puede ser privada. Yuli frunció el ceño y dijo. Jefe de guerra, una vez que se le da la comida a la tribu, ¿dónde puede la tribu distribuir la comida? Mu Fen negó con la cabeza. De ahora en adelante hasta la cosecha de otoño, la comida seguirá siendo distribuida por la tribu, pero después de la cosecha de otoño, cada familia comerá su propia comida. Yuli pensó por un momento y preguntó. ¿Se usa la comida y la comida de la tribu para los guerreros? No. Mu Fen sonrió y negó con la cabeza. La comida y la comida de la tribu no solo son utilizadas por los soldados, sino que también se utilizan para albergar a sus familias e intercambiarlas con otras personas que carecen de comida. Incluso cuando sea necesario, podemos intercambiar cosas con otras grandes tribus. ¿Intercambiar cosas con otras tribus? Yuli negó con la cabeza apresuradamente, no, no. Una vez que este tipo de comida fluya hacia otras tribus y su comida sea suficiente, puede amenazar mi jengibre. ¿Amenazarnos? Se rió Mu Fen, ¿cómo es posible? Podemos usar estos granos para hacer alimentos terminados y vendérselos, o de lo contrario freiremos los granos y se los intercambiaremos. Todos son únicos y no se puede cultivar. Cultivos. Esto, Yuli estaba muy sorprendido. No esperaba que fuera así en absoluto. La fuerza ya está estupefacta. No esperaba que el jefe de guerra se debilitara, y era muy difícil protegerse contra él. Entonces, ¿qué harán los soldados en el futuro, solo están peleando? Preguntó con todas sus fuerzas. Mu Fen negó con la cabeza. Es imposible que los soldados luchen eternamente, y no habrá tantos en el futuro. Más combatientes volverán a ser trabajadores de la tribu. Esto, los tres se sorprendieron de nuevo. Mu Fen agitó su mano. No le importaban las expresiones de los tres. Naturalmente, sabía lo impactante que pensaba y lo que les hacía a los tres. Porque lo que quiere promover es eludir directamente los miles de años de esclavitud e integrar las ventajas del sistema social feudal y el sistema agrario del sistema social moderno. Mucho más allá de esta era, ¿cómo pueden entender? Sonrió y dijo, Ahora mi territorio de Gajian es lo suficientemente vasto, hay muchos lugares que se pueden reclamar para tierras de cultivo, pero la población no es lo suficientemente grande. Entonces, el siguiente punto para nuestro gran jengibre es fusionar a todas las personas existentes en un gran jengibre real. La integración de jengibre nuevo requiere una recuperación continua de la tierra, la siembra y la población. No iremos a la guerra a menos que tengamos que forzarla. Después de todo, luchar es matar gente. Varias personas quedaron muy conmocionadas. Esta es la primera vez que escuchan el dicho de que hay muy poca gente en Gajian. Sin embargo, si se basa en el territorio, la población de Gajian realmente no es suficiente. Incluso si el departamento de Azor y el departamento de Ea y en el noroeste se fusionan en Gajian, la población será de más de 10,000 personas, todavía no es suficiente. Mufeng dijo, así que en el futuro, independientemente de los soldados o miembros del clan, se centrarán en la recuperación y la agricultura. ¿Cómo cultivan los soldados? Varias personas estaban perplejas. Después de todo, aunque los combatientes de Dajian solían trabajar en la agricultura, solo luchaban sin batalla, haciendo algún trabajo físico dentro de su poder. Por el momento, según el jefe de guerra, el guerrero también debe cultivar. Mufeng asintió, sí, la agricultura de soldados es diferente de la agricultura tribal. La comida obtenida por la agricultura de la tribu se divide en 4 o 6 puntos con la tribu. La agricultura de soldados se basa en un sistema de puntos similar al mérito militar y puedes obtener una cierta cantidad de monedas de cobre si acumulas un cierto punto. Tienen monedas de cobre que se pueden cambiar por lo que él quiera en cualquier ciudad de Dajian. Esto y varias personas quedaron completamente atónitas. Porque lo que dijo Mufeng es absolutamente subversivo para ellos. En cuanto a Mufeng, el viejo dios todavía estaba allí, no es de extrañar. Porque de lo que está hablando en este momento es de que incluso Banshu no ha oído hablar de él, este es su método para complementar el sistema agrícola en el camino hacia aquí, el entrenamiento militar. Después de confirmar con algunas personas sobre los militares y las aldeas Mintun, Mufeng y los demás hablaron aproximadamente sobre algunos eventos importantes para Dajian en el futuro. Puede describirse como impactante. La primera es ampliar la cantidad de monedas de cobre acuñadas y comenzar a distribuir monedas de cobre dentro de la tribu. Todos los asuntos tribales, como fortificación, minería, pastoreo, educación, tratamiento médico, etc., se pagan con monedas de cobre para estimular el entusiasmo de la tribu. Por supuesto, esto indudablemente estimulará la mente privada de la tribu. El surgimiento de lo privado significa el surgimiento de clases. La aparición de clases significa que habrá explotación. Por supuesto, si esta clase de explotación no es reunida locamente o oprimida por la clase, tendrá poco efecto. No hay justicia absoluta en el mundo. Por lo tanto, la emisión, el uso y la distribución de la moneda están en manos de la tribu. Desde la antigüedad, la sal, el hierro, el dinero, la tierra y el poder militar deben estar firmemente en manos del gobierno, que es un poder centralizado. Sólo la centralización puede garantizar que lugares, reinos y ciudades estén libres de caos. En consecuencia, una serie de métodos de implementación para la acuñación de monedas de cobre se referirán a las regulaciones de la industria de la acuñación y la impresión de billetes que ha conocido en su vida anterior, formularán reglas y las implementarán en todo Gajian. Una vez que alguien viola la ley, debe ser entregado a Dawuzu para su eliminación. Por supuesto, la acuñación de monedas implica muchas cosas, por lo que además de supervisar a Dawuzu Lili, quien está a cargo de la ley, necesita ser supervisado y también debe cooperar con Liu y Kige. Lo segundo es mejorar el sistema educativo dentro de la tribu. Los niños de seis años deben comenzar a aprender palabras, aritmética y etiqueta. Los niños de nueve años deben aprender habilidades básicas de lucha y caza. Después de los doce años, debes aprender a crecer, a usar cuchillos, pistolas u otras armas. Da Giang comenzó a capacitar a maestros en todas las áreas para enseñar y educar a la gente, y las recompensas de cobre correspondientes serían mayores que las de la agricultura. Luego, estos maestros deben asignar a cada ciudad con regularidad para enseñar y escribir en cada ciudad. Y cada ciudad debe volver a establecer una escuela especial. Cuando los maestros enviados no estén en la ciudad, el señor de la ciudad local supervisará y estudiará. Donde se encuentra Dragon City, también se establecerá una escuela para el aprendizaje de adultos, que incluye tácticas y cursos militares. Muffin enseña el curso, Ibaiyue, Thunder Dragon, Ansu y otros comparten ejemplos de batalla. Julie supervisó personalmente los asuntos de la escuela. Lo tercero es mejorar la atención médica. Esto requiere la participación de Baiyai y Jiua, así como la capacitación de un grupo de personal médico y de fitoterapia competente. Luego, se plantaron varios materiales medicinales en todo el territorio del jengibre y, después de la cosecha, se convirtieron en medicamentos, se marcaron con sus usos y luego se enviaron a varias ciudades para su uso rutinario. Esto evita la molestia de recetar medicamentos. Esta es también una referencia a la práctica de los países insulares en el desarrollo de valor de la medicina china, directamente transformada en medicina. Por supuesto, sin estar limitado por las condiciones, incluso quiere procesar píldoras y tabletas para envases y equipos. Como la construcción de escuelas, cada ciudad debe tenerla. La cuarta cosa tuvo un impacto relativamente pequeño en varias personas. Supervisar el establecimiento de agencias de mensajería Para decirlo sin rodeos, la agencia de mensajería es la correspondencia y la transmisión de información entre las ciudades de Dajian. Aunque Dajian ahora tiene informes de palomas mensajeras que otras tribus no tienen, todavía hay fallas. Por ejemplo, la entrega de palomas en clima lluvioso y nevado se verá afectada, esta vez el ataque a Dragon City es la mejor explicación. Anshu no tuvo más remedio que usar un truco torpe para que la gente regresara a la ciudad para informar una carta. Este incidente también inspiró a Mufen y decidió establecer una organización de mensajería completa en cada ciudad de Dajian. Es decir, hay palomas y mensajeros entre ciudades grandes y pequeñas. Las palomas mensajeras están dominadas por el clima regular y los eventos regulares. Los eventos importantes y los eventos urgentes se utilizan juntos. Si la paloma mensajera se ve obligada a no estar disponible, será entregada por Messenger. Messenger entregará la carta de todos modos. Mufen dijo varias cosas importantes seguidas. Todo parecía ser discutido con Yuli, Jueli y Liu, pero en realidad era Mufen hablando y ellos estaban escuchando. Básicamente, nunca han oído hablar de estas cosas y se necesita mucho esfuerzo para entenderlas donde más pueden dar su opinión y señalar las deficiencias. Al ver la reacción de los tres, Mufen negó en secreto con la cabeza. Divertido e indefenso. Lo curioso es que no entienden lo que dicen, es decir, solo pueden hacer lo que dicen. Lo que es impotente es que estos fueron propuestos por mí mismo, al final, todavía tengo que trabajar duro para mejorar uno de los sistemas y regulaciones correspondientes. Pero esto también tiene una ventaja, es decir, puede comparar las ventajas y desventajas de los diversos sistemas para verificar las deficiencias y compensar las omisiones y elegir la esencia. Por ejemplo, cuando se implementó el sistema agrícola original, la diferencia entre 4 y 6 puntos era solo para el ganado, mientras que Mufen incluía todas las semillas y herramientas agrícolas necesarias. De esta forma, parece que la tribu obtiene 4 puntos, no muchos, pero gana en el ítem sin costo. Esto es equivalente al uso disfrazado de complementos alimenticios de vidas anteriores por parte de Mufen para complementar a la tribu. De la misma manera, las 6 puntas de grano y otros materiales correspondientes se toman finalmente de la gente y se usan para la gente. Sus hijos van a la escuela gratis y generalmente se enferman con hierbas tribales gratis. Así que, básicamente, ganan todo lo que quieren y no hay impuestos. En cuanto al trato preferencial de los maestros y familiares de los soldados, estos adoptaron directamente los métodos de la vida anterior de China, en lugar de adoptar la antigua sociedad feudal. Las capas de explotación hicieron imposible que los soldados lucharan en el extranjero con tranquilidad. Después de que Mufen terminó de hablar sobre muchos cambios importantes, los tres se dieron cuenta de un problema. Da Jian está a punto de volverse diferente de antes. Lian Li tomó la iniciativa al hablar. Jefa de guerra, según lo que dijiste, la tribu puede abrir campos y cultivar alimentos. Pero, ¿qué pasa si no quieren plantar en el futuro, no se puede transferir a otros? Mufen negó con la cabeza. No, o lo plantan o lo devuelven a la tribu. La tribu no permite la conversión de tierras y la conversión no está permitida. Esta situación no se permite en absoluto que exista. Una vez que aparezca, algunas personas querrán anexar tierras en el futuro, lo que hará que la brecha entre ricos y pobres y la brecha de clases dentro del grupo étnico aumente. Además, pueden surgir contradicciones irreconciliables. La gente de esa tribu cultivaba los campos, por la conveniencia de la agricultura, ¿pueden vivir en los campos en lugar de vivir en la ciudad? Dijo Hunli de nuevo. Mufen asintió con la cabeza. Sí, pero el lugar de residencia debe estar dentro de los límites establecidos por la tribu. Si la tribu está dispuesta a vivir fuera de la tribu, pueden construir sus propias casas. Siempre que quiera, puede construir un Tulao. Pero una cosa para recordar es que a nadie se le permite construir ciudades y muros protectores en privado. Cualquiera que viole la ley será tratado de acuerdo con la ley de violación. Accidente de Mufen. Aunque Hunli acaba de escucharlo, las preguntas que se hacen ahora son todos los puntos clave. No tiene ningún problema con que la tribu construya una casa. Pero si alguien con una puerta grande construyera un Tulao y luego construyera un muro protector, sería equivalente a un pequeño reino. Debido a que hay un muro protector, la gente pensará en la ciudad, y si hay una ciudad, querrán salir de forma independiente. El corazón humano es un abismo de deseos sin fondo. Es una presa fluvial, y cuando se descarga la inundación, se derrumba a miles de kilómetros de distancia. Además, las lecciones de las dinastías pasadas en la historia han demostrado que la construcción privada de ciudades es un desafío, incluso una amenaza para la centralización. La combinación de fuerzas se sorprendió. Violar la ley del gran gian es un crimen muy grave. Mufeng observó su reacción, sonrió y aplaudió, asintió y dijo, está bien, ya no tienes que preocuparte. Escribiré las disposiciones de la carta una por una y las imprimiré en un libro. En ese momento, si hay una situación especial, lo que no se puede determinar de acuerdo con la ley y luego de acuerdo con las reglas del clan anterior de la tribu, ¿qué tal? Varias personas asintieron juntas. Sí. Mufeng agitó la mano. Pongámoslo de esta manera, veamos cuánto trigo podemos recibir esta vez. Sí. Varias personas se levantaron para saludar, se volvieron y se fueron. Debido a la cosecha de verano, toda la mano de obra de Longchen estuvo ocupada durante unos días. Cortar trigo, trillar, secar trigo y silar son trabajos intensivos en mano de obra y materiales. Hace tiempo que se preparan la hoz para cortar el trigo, el rodillo de piedra para trillar y la vaca para el campo. En el amplio campo en las afueras de Longchen, rodajas de trigo yacían tranquilamente en el piso de trilla para tomar el sol, esperando para desvestirse y secarse en el granero. Entonces sopló el viento del sur y filas de miembros de la tribu llevaban sombreros de paja y sostenían una pala para tamizar el trigo contra el viento. Cuando Mufeng era joven, odiaba el calor cuando cosechaba el trigo, pero le gustaba especialmente ver a su familia sosteniendo la pala y esperar a que llegara el viento cuando se levantara el viento por la noche y luego saborear el trigo. La brisa de la tarde es un poco fresca y la fatiga de un día ajetreado se puede reducir mucho cuando llega el viento de la tarde. La familia sonreirá cuando Jan Macy. Porque el salvado del trigo significa que la cosecha está confirmada. El anciano le dijo una vez una palabra a Mufeng. Hay cosas en el mundo que no engañan como la tierra. Planta las semillas, cuídalas y serás recompensado a su debido tiempo. Un trigo y un frijol, todo es así. Después de la cosecha, las personas se sentirán tranquilas, sabiendo que no se preocuparán por la comida durante mucho tiempo. Este es el caso de Gajian ahora. Con la cosecha de trigo en Longchen, King Longchen, Bayuchen y Le Longchen, el jengibre no tiene que preocuparse por la comida al menos hasta la cosecha de otoño. Y una vez que llegue el final del verano, todo el jengibre grande cosechará una gran cantidad de maíz, más que la etapa actual de trigo. Porque para entonces, no sólo el trigo cerca de estas ciudades, sino también las ciudades montañosas e insulares, y la gran cantidad de campos cultivados en primavera, ya han sido sembrados con maíz. La llamada tierra no engaña a la gente es exactamente esta verdad. Sembrando una semilla, la cosecha será diez veces, cien veces el retorno. A Muffen le gusta mucho esta sensación de tranquilidad, así que además de estar ocupado haciendo nuevas regulaciones en el estudio todos los días, se tomará un tiempo fuera de la ciudad para ver a los miembros de la tribu cosechar el trigo. De vez en cuando, también levantaba un látigo para conducir el ganado en el campo, y también levantaba una pala para criar trigo en el viento. El trigo se ha cosechado demasiado y la plena floración se ha convertido en un problema. Porque el granero construido de antemano no es suficiente. Sabes, se estima que este granero puede contener cien mil gatos de grano según el viento de madera, y hay dos cuando se construye. Como resultado, la capacidad de este granero no era suficiente para una cosecha de trigo en verano. Gran cosecha. Debe ser demasiado tarde para reconstruir el granero temporalmente. Indefenso tuvo que usar un carro de plataforma para enviar de un lado a otro al edificio de la tierra. Pero todos sabían, ya fuera Mufengoliu, todos se rieron de oreja a oreja cuando se enteraron de que el granero no estaba lleno. Por un lado, Mufeng ordenó a Liu que construyera diez u ocho graneros inmediatamente después, y se preguntó si podría tejer algunos shifutuns con trozos de caña, los llamados Maizezi. Hay juncos en Dongle. No se necesita mucho esfuerzo para cortar cañas desde y hacia Least River. Pedirle a Reet que vuelva a deshidratarse y tejer los pliegues, también es muy rápido. Justo cuando Mufeng estaba ocupado tomando notas para la tribu, un gran evento marcó el comienzo de la tribu. Yunxi finalmente se trasladó al límite de la ciudad de Paixiu con una parte de la tribu Jiangxi, y luego se apresuró a ir a Ciudad Dragón primero. En el camino, Kingia, llegó madera de hueso de arrastre. Los dos llevaron a unos 500 hombres y caballos para escoltar a la tribu de Yangjian en el camino. El que vino con el fantasma del Olmo, también hubo un gran parpadeo. Para sorpresa de Mufeng, después de la reunión, Yuxie ya no coincidía con los hermanos Mufeng, sino que llamó a Mufeng el gran jefe. Resultó que Yuli ya había confirmado con Yuli en privado que Yuli y Liu pertenecían a la misma generación. Sin embargo, las generaciones de los fantasmas del Olmo son dos generaciones más cortas. En otras palabras, Mufeng es un tío que trabaja duro y es esquivo. Al comienzo de los gritos entre Yui y el hermano hermano de Mufeng, no le dio mucha importancia. Es solo que los dos son del mismo clan después de todo. Ahora que lo saben, ¿cómo pueden arruinar su generación? Mufeng, quien se enteró de la verdad, se quedó atónico. ¿Resultó ser el tío de Jian Yuxi? Ok. La antigüedad es realmente algo mágico. Pensó en su vida anterior, la vergüenza de un niño recién nacido en el pueblo que tuvo que llamarlo tío, y también pensó en la depresión de un compañero del mismo apellido que reconoció a su abuelo en la escuela secundaria. Por supuesto, Mufeng solo está deprimido, el compañero de clase que comparte su apellido es realmente autista. No está mal, no está mal. Mufeng tenía un buen corazón. La incorporación de Jian Jian no solo fortaleció la fuerza de Da Jian, sino que también le permitió tener tantos sobrinos grandes a la vez. Esto se siente bastante refrescante. Yushu, quien se enteró de la verdad, obviamente estaba un poco deprimido y estaba un poco restringido frente a Mufeng. Por otro lado, Mufeng sonrió mientras estaba sentado en el papel doblado que había hecho. Está bien. Si quieres llamarme el gran jefe, llámalo el gran jefe, y si quieres llamarme el tío pequeño. Solo llámame el tío pequeño. No me importan estos títulos. Mientras decía eso, miró a Liu, que estaba en silencio y en silencio, e inventó sus propias palabras. En cuanto al tío Liu le importa o no, no lo sé. Yushu estaba tan avergonzado que se rascó la cabeza y la cabeza a toda prisa. Juniri y Yuli no están aquí, pero no hay tal vergüenza. Yui miró a Liu en busca de ayuda. No esperaba que Liu dijera con voz apagada, me importa. Puff. Mufeng se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Ni siquiera sabía que Liu siquiera contaría un chiste. Sabes, Liu pertenece al abuelo de Yuxin. Yunao dijo con una cara amarga, abuelo. Sí. El rostro de Liu era severo, serio. Mufeng no podía reír ni llorar. Está bien, tío Liu, ve y haz otra cosa. Estás aquí y no puedo hablar con Yuxi. Está bien. Liu se levantó, miró a Yui y se rió de forma extraña. Yuxi suspiró. Realmente deprimido. Mufeng sonrió y dijo, parece que quieres llamarme gran jefe. La urna asintió con ira. Sí. Mufeng se rió. Luego dijo, ¿te quedaste en Dragon City esta vez? Yuxi dijo impotente, si estás dispuesto, puedes dejarme ser el señor de la ciudad y quedarme fuera. Oh. El corazón de Mufeng movió y miró a Yuao. Yui dijo apresuradamente, no tengo otras ideas, pero estoy demasiado, demasiado agraviado en Longchen. Ver que el individuo es un tío o un abuelo. Si no se siente cómodo, déjeme proteger la ciudad de Paixiu. Ja ja ja. Mufeng se rió de nuevo. Realmente puede entender los sentimientos de Yuxi. La sensación de conocer a una persona, sin decir nada, es realmente agraviada. Especialmente estos tíos, todavía los encuentran solos. Pero si realmente quieres decir esto, la persona se sentirá resentida y no será suficiente. Mufeng no estaba dispuesto a rociar sal en su herida y cambió de tema. ¿Sabes todo sobre la ciudad dragón? Yuao asintió con la cabeza y parecía fascinado. La ciudad dragón tiene solo más de 3,000 combatientes y puede derribar fácilmente a casi 4,000 combatientes del departamento de Yunmen. Realmente asombroso. Después de una pausa, volvió a decir, ¿Puedo ir a Dragon City para ver qué tan grande es mi territorio de Dahian? Mufeng asintió y sonrió. Por supuesto. También quiero que aprendas más sobre los pensamientos de Dahian. Durante 10 días hacia el sur, puede pasar Baizu Yuan, Eifan, Wangfen, Leize Outland y finalmente llegar a la ciudad dragón más al sur. Le llevará unos 20 días si está familiarizado con él mientras camina. Por supuesto, solo se necesitan 10 días para llegar allí. Hacia el oeste, lo sabes por ti mismo, puedes pasar por Baizu Yuan, pasar por la ciudad de Pixiu y dirigirte hacia el suroeste hasta la ciudad de los lobos, la antigua tierra de Yilbo, la antigua tierra del dragón cornudo y la antigua tierra de Lidon. Y finalmente la frontera terrestre corpulenta. Si va hacia el oeste desde la ciudad de Pai Xiu, pasará por la ciudad del oso negro hasta el antiguo lugar del departamento de los simios blancos y luego hacia el antiguo lugar de Kui Hu, Yanma y Giantorn. Si giras hacia el noroeste desde Black Bear City, puedes pasar los lugares antiguos del tigre, el león verde y la serpiente negra y finalmente llegar a la Zori y el dragón blanco. A partir de la tribu, estará familiarizado con el territorio de Gajian en estas direcciones. Puede ser tan corto como 10 días y tan largo como 10 o 20 días, algunos son familiares. Yuxi aparecía emocionado. El gran territorio Gajian es tan vasto. Solía estar en el departamento corpulento, limitado por Dalí, y siendo retenido por varias otras tribus sucias, no fui demasiado lejos. Inesperadamente, después de fusionarse con Da Gajian, puedes ir a tantos lugares. Mufeng se rió a carcajadas. No te preocupes, aún no lo he terminado. ¿Más? Preguntó Yuxi apresuradamente. Mufeng sonrió y dijo, por supuesto que las hay. Dilo, dilo. Yuxi estaba impaciente. Mufeng sonrió y dijo, desde Black Bear City directamente al norte, puedes llegar a la ciudad de Isu y en la ciudad nueva de Gajian en dos días, y luego al noroeste a la ciudad de Shandao. Allí está la ciudad secreta de Midajian, que está separada de la empavesada de Río Río de Agua. Por lo tanto, si no fuera por las tribus Dalí y Shaoli para tomar la delantera en la tribu Pájaro Azul, Midajian cruzaría el río Liansui desde la ciudad de Shandao, y luego destruiría la tribu Azor primero, fusionándose gradualmente con la tribu Pájaro Azul hasta el final sur, y finalmente destruir todo el departamento de Changli. Esto, Yuxi estaba atónito. Originalmente pensó que Dajian podría limpiar las seis partes de Changli de una sola vez. Además de su propio poder de combate y el poder de combate del departamento de Bluebeard, todo lo que quedaba era que el departamento de Dalí y el departamento de Shaoli buscaban la muerte. Lo que no esperaba era que incluso si los dos no funcionaban, Dajian ya había planeado destruir a toda la tribu Changli. Es solo que, es difícil decir si sus Jianjian y Dajian se reconocerán después de luchar por la vida o la muerte, o qué más sucederá. Yuxi de repente pensó en una pregunta y se apresuró a preguntar. ¿Acabas de decir que el gran guerrero Jian puede cruzar el río y destruir a la tribu Azor directamente? Mufen asintió con la cabeza. Sí, ¿qué pasa? Es el río muy poco profundo, por lo que la gente puede ir directamente. Preguntó Yuwei apresuradamente. Mufen negó con la cabeza. No, todavía hay dragones en el río. Yuwei frunció el ceño. ¿Ese pelirrojo grande también tiene una bestia con agua clara y ojos dorados? ¿Es lo mismo que el de Dalí? Mufen todavía negó con la cabeza. Yuxi estaba desconcertado. Entonces, ¿cómo cruzar el río? Mufen sonrió y dijo, ¿no puedes construir un puente? ¿Puente? Yuhao estaba desconcertado. Mufen se golpeó la cabeza. Se olvidó de eso. Pensó por un momento, hizo un puente en forma de arco con un ceci de trigo preparado y explicó en voz alta, mira, este es el puente y el río debajo de él. ¿Puede la gente caminar por el puente de aquí para allá? Yuxi miró a Maizehi construida por Mufen con los ojos muy abiertos, con emoción en su rostro. Después de un rato, se rió a carcajadas. Sí, lo hice. ¿La hay? Se preguntó Mufen, ¿qué hay? Yuxi se rió y dijo, tengo una forma de vengar a Dalí. Bueno, ¿de qué manera? Mufen se sorprendió. Con respecto al odio entre Jianji y Da Jian, naturalmente quería ayudar a la venganza. Es solo que ahora Da Jian ha pasado por dos guerras seguidas y ha consumido demasiado, y no puede soportar el tirón de un largo viaje. Pero todavía escuchó pacientemente a Yuyao para terminar. Hay dos lugares en el lado oeste donde la tierra vieja y corpulenta se encuentra con el departamento de Dalí. Un lado está separado por montañas y ríos, y el otro es un área plana. No tienen defensa en la tierra de las montañas y los ríos, solo soldados que patrullan en las praderas planas durante todo el año. ¿No sería fácil derrotarlos si pudiéramos construir el puente que mencionaste e ir directamente de las montañas a su interior? Después de escuchar a Mufen, negó con la cabeza y dijo, no es que no quiera. Es que no conoces la dificultad de construir un puente. Especialmente los puentes entre montañas y ríos son dos cosas diferentes de lo ordinario. Ríos. Yushi se rascó la cabeza, avergonzado. Tan pronto como escuchó el puente, naturalmente pensó en vengarse de Dalí. Sin embargo, dijo Mufen con una sonrisa, puedes ir a Dajian para averiguarlo primero y estar al tanto de la situación actual de Dajian, y luego pensar en cómo vengarte, ¿qué tal? Yushi pensó por un momento, asintió y dijo, está bien, haz lo que dijiste. Mufen asintió. Yui pensó por un momento y preguntó, escuché que la división Azor también se fusionará con Dajian. Mufen asintió con la cabeza, sí. Yushi sonrió de manera extraña, entonces, ¿puedo discutir algo contigo? ¿Cuál es el problema? Se preguntó Mufen. Deja que Mokekan vaya al cuartel general militar y sea mi titular, Yushi se rascó la cabeza. ¿Ser tu titular? Mufen se sorprendió, ¿qué quieres que haga? Yu Hao se rió y dijo, en el pasado, en el sexto departamento de Changli, este idiota unió fuerzas con ese idiota y nos atacaron a Jian Jian juntos, lo que hizo que enviáramos docenas de cuerdos cabelludos en vano. Ahora que se ha unido a Dajian, es imposible volver a matarlo, pero está bien enviarlo bajo mis manos para que se enferme, ¿verdad? Mufen se veía extraño. ¿Quién te enseñó? Yushi dijo algo bajo el significado, el lideroso. Efectivamente. Dijo Mufen Xin. Sabía que el único que podía tener este intestino ondulado era Big Flicker. Además, Yushi estaba con él cuando regresó. Parece que Dao Jou ha estimulado con éxito la adicción oficial de Yushi. No podía reír ni llorar y dijo, bueno, es un gran jefe. Después de unirse a Dajian, también ocupa un puesto por encima del comandante. Es repugnante que te envíen. ¿Qué pensará? Yushi dijo impotente, pero ¿cómo puede el lideroso manejar a tantos grandes jefes? Oye. Mufen sonrió en secreto, este Yuxin todavía parece ser un fan oficial. Pensó un rato y dijo, hablemos de Mokan. Pero si realmente quieres ocuparte de algunos jefes de guerra, tengo una manera. ¿De qué manera, dices? Yushi no podía esperar. Mufen sonrió y dijo, les dije hace un momento que el territorio de Dajian al oeste y al norte puede llegar a la ciudad corpulenta y al departamento de Azor. Hay muchas tribus en el medio que no pertenecen a Mirajian. Entre ellos, la tribu Shiratori eligió pertenecer a Dajian, la tribu Tigre formó una alianza con Dajian y la tribu Kawachi también estaba subordinada a Dajian. En cuanto a las otras tribus, siguen siendo tribus neutrales. Yu Wei frunció el ceño. Los tigres, una pequeña tribu, también pueden formar una alianza con Dajian. Mufen sonrió y dijo, sí, esto es algo que tuve que intervenir en el reino de Changli antes, y necesito confiar en su identidad en el reino de Changli. Esta tribu no necesita preocuparse por él y siempre ha estado cerca de mí, Dajian. Y su cabeza de tigre jefe de guerra también es el hermano menor del lideroso, por lo que no puede hacerlo. En cuanto a las otras tribus pequeñas, he estado pensando en cómo fusionarlas en Dajian y unirlas. Sabes, mi territorio de Dajian ha llegado a la tribu Dalí y la tribu Shaoli al oeste, así que no puedo tener otras tribus frente a nosotros que no nos pertenezcan, ¿verdad? Yu Wei se rió de forma extraña. Ya veo, ¿vas a anexar estas pequeñas tribus? Mufen asintió con la cabeza. Es mejor tomar la iniciativa para unirse. Si hay alguien que no quiere unirse, es fácil. Simplemente deje que los guerreros de Dajian cacen unas cuantas veces más en su territorio tribal. Mientras no tomen la iniciativa de retomar las cosas, no deberíamos tomar la iniciativa. Deseo ansioso por intentarlo. ¿Quieres dejarme hacer esto? Mufen sonrió y dijo, eres el jefe del departamento militar. Es un poco exagerado para ti hacer esto. Originalmente pensé que Konoha y el líder Oso irían a estas pequeñas tribus para presionar juntos. Pero ahora mismo estás pensando en encargarte de algunos jefes de guerra más, así que mejor deja esto en tus manos. Por supuesto, si no quieres, trátalo como si no lo hubiera dicho. Yushi dijo apresuradamente. Sí, sí. Ha tomado una decisión, siempre y cuando no necesite permanecer en la tribu, no necesita llamar al abuelo por alguien que tiene más o menos su edad, es feliz. Demasiado frustrado. Mufen vio lo que Yushi estaba pensando en su corazón, sin exponerlo, y dijo con una sonrisa. En ese caso, llame al señor Shion y se lo explicaré cara a cara con él. De lo contrario, estas pequeñas tribus realmente se han sometido, y ustedes dos no deberían pelear por el personal enviado. Yushi se frotó las manos con entusiasmo. No, no. Después de eso, se apresuró a hablar sobre Daujou y lo encontró. Daujou tampoco fue bienvenido, y gritó uno por uno frente a Yushi. Escuchó que Yushi tenía la cara negra nuevamente, como comerse una mosca muerta. Afortunadamente, cuando Mufen habló sobre asuntos comerciales, Daujou también dejó a un lado su expresión de broma y escuchó la explicación de Mufen. Cuando Mufen terminó de hablar, Daujou dijo con cara seria. Hermano, no te preocupes, estoy familiarizado con el reino de Changli. En cuanto a la solicitud de estas tribus, déjamelo a mí. Mufen sonrió y dijo, tengo la intención de dárselo a usted y al líder de Yuxin. Uno de ustedes está familiarizado con los miembros pequeños del reino Changli, y el otro es un miembro de la gran tribu. Si ustedes dos están juntos para reclutar miembros del clan, el efecto definitivamente será mejor. Yushi asintió, eso es. Daujou se rió a carcajadas, por supuesto que estaría bien. Pero déjame aclarar un punto. Tengo que dividir a algunos de estos jefes tribales recién reclutados. Yushi estaba ansioso. ¿Qué hay de mí? Mufen se llevó una mano a la frente. Dios mío, aquí viene de nuevo. Realmente no entendía cuál era la utilidad de estos dos hombres a cargo del jefe de guerra superviviente. ¿Es sólo por diversión? No sabían que una vez que Daajian hubiera anexado esas pequeñas tribus, el llamado gran jefe ya no existiría. De mala gana dijo. ¿Sobre la distribución de este jefe de guerra? Daujou dijo inmediatamente. Olvídalo, el líder de los Yuxin es un recién llegado, y no hay pocas personas bajo su mano que puedan manejarlo. Sólo recógelo primero. Accidente de Mufen. Yushi miró a Daafuge con gratitud. No quiero fingir y casi hacer que Yushi salte de sus pies. Después de todo, él también es un junior. Se finalizó la anexión de las pequeñas partes restantes de la frontera terrestre de Changli. Mufen discutió los detalles con los dos nuevamente, y después de confirmar que estaba bien, se fue a descansar. Antes de irse, Daujou no se olvidó de recordarle a Mufen. Querida, querida, las cosechas de este año se han cosechado mucho. ¿Puedo hacer vino de nuevo? Mufen sonrió amargamente y asintió con la cabeza. Bueno, no te preocupes, definitivamente haré más vino este año. Espera hasta la cosecha de otoño, no, después del verano, haré vino nuevo y mejor para ti. El mejor vino, dijo, naturalmente, se refiere al vino. Porque ya ha trasplantado una gran cantidad de cepas del departamento de Azor, y al mismo tiempo, ha utilizado la técnica de derivación de caminos de madera para estimular las cepas, de modo que las cepas que han pasado por montañas y ríos no tengan que hacerlo. Espere a que el próximo año florezca y dé frutos nuevamente. Daoyou se llenó de alegría cuando escuchó que había un pino mejor, aplaudiendo y riendo. Mufeng recogió a Maizezi y regresó a Tulao para descansar con ellos. Aún deben pulirse y ultimarse muchas reglas detalladas que Da Jiang permite a la propiedad privada. Simplemente se relaja cuando sale del Tulao cnitín zigzag. Se han establecido regulaciones relacionadas con el sistema agrícola y la moneda, y ahora quiere modificar el sistema militar. El sistema militar que estableció estará vinculado a Tuntian durante mucho tiempo en el futuro, es decir, el ejército. Según la ley de guarnición militar más antigua, la proporción de soldados que se preparan para la batalla y la agricultura es el sistema 28. Significa que todos los soldados se dividen en 10 partes cuando protegen la tierra, dos partes se utilizan para proteger y ocho partes se utilizan para la recuperación y la agricultura. La disparidad en esta relación es bastante grande. Mufen hará los ajustes necesarios. Pero aún así, una vez que una parte de los soldados se desvía a la granja, todavía hay mucha presión sobre los soldados restantes en guardia. Con la premisa de esforzarse por maximizar la recuperación de los campos, necesita mejorar aún más la efectividad en el combate del gran guerrero Hian. Con el número existente de cazas, lo que puede hacer es mejorar la capacidad de combate individual, la nitidez de las armas, la defensa y la capacidad de combate del comandante en jefe de los cazas del gran Hian. A Mufen no le preocupa la capacidad de combate de Da Hian, porque los combatientes de Da Hian siempre han sido entrenados y dominan el uso especializado de varias armas. Los cuchillos, pistolas, flechas, etc. tienen métodos correspondientes para atacar y matar. No hace falta decir que las armas, los materiales y los estilos de las armas de jengibre son excepcionales en esta época. Mo cuchillo, lanza, arco y flecha, ballesta, martillo de meteorito, maza, etc. Mufen, la capacidad del comandante para comandar tropas, también ha estado enseñando a varios líderes a planificar estrategias. Entonces parece que lo que se puede cambiar más es la defensa. La mejora de la defensa de Hian se refleja principalmente en dos aspectos. El primero es la defensa de las ciudades y ciudades. El segundo es la defensa de los soldados. Ahora la armadura que usa Hian es una cota de malla. Pero la tasa de daños de la cota de malla es demasiado alta. En lo que pensó era en una armadura de placas de armadura de estilo occidental. Se puede decir que la armadura de placas es la más fuerte en la era de las armas frías. Los cuchillos, las pistolas y las espadas no pueden atravesar la armadura de placas. Si la armadura de placas está diseñada para ser hueca, incluso puede defenderse del martillo perforador de armadura. La apariencia de la armadura de placas es el pináculo de la defensa con armas frías. Incluso en la era de las armas de fuego, los mosquetes ordinarios no podían atravesar la armadura de placas. Lo más importante es que la tasa de rotura de la armadura de placas es mucho menor que la de la cota de malla. Dado que se va a fabricar la armadura de placas, se debe mejorar la tecnología de forjado. De lo contrario, simplemente golpear el marco de hierro con la mano y tener que martillarlo hasta el año del mono. Consultó el sistema y comparó las diversas sugerencias dadas por el sistema y sintió que lo más adecuado para forjar una armadura de placas era similar al carro de tubo que había hecho antes. El carro se utiliza para riego y es impulsado por energía hidráulica. Y lo que usó para forjar la armadura de placas fue la barra de agua y también era una herramienta de martilleo que usaba la energía del agua para girar. Shuizu se usó en la antigua China para machacar arroz, pero en Europa Occidental se usó para golpear repetidamente las armaduras de placas. Utilizar el agua para batir la armadura de placas mejora enormemente la eficiencia. Por supuesto, además de vencer a la armadura de placas, también se puede usar para vencer al arma. Después de confirmar la producción de torretas de agua, la idea de Muffen de mejorar las armas tribales también volvió a surgir. De todos modos, su propósito es solo uno, maximizar la efectividad de combate del guerrero Jiang. El ataque y la defensa son los objetivos finales que persigue. Si no estuviera limitado por las condiciones, le hubiera gustado que los combatientes actuales de Da Jiang pudieran sostener metralletas en sus manos. Mientras estuvieran luchando, lo harían de repente, ahorrando tiempo, problemas y esfuerzos. Por supuesto, los ideales están llenos y la realidad es muy delgada. Lo que puede hacer ahora es mejorar honestamente sus armas frías. Hizo la armadura de placas en la armadura defensiva, por lo que tuvo una nueva idea sobre el arma. Esta nueva idea se debió principalmente a la impotencia frente a los dragones y manuts de tierra acorazados al luchar contra la mayor parte de Yunmen. Cuando la batalla entre los dos ejércitos es solo una montura normal de caballos y vacas, básicamente no es una amenaza parada a Jiang, y se puede hacer con el Lei Leopard. Pero una vez que hubo una montura pesada en el lado opuesto, Jiang no tuvo más remedio que enfrentarlo de frente. Una es porque el Lei Leopard solo puede aturdir a monturas ordinarias. En segundo lugar, el impacto y el poder destructivo de la caballería pesada también es grande. Jiang quería derrotar a esta caballería pesada, al menos pudo resistir la misma caballería pesada, y luego intentó otras cosas. Sin embargo, la caballería pesada también tiene deficiencias. Especialmente cuando no puede brindar soporte oportuno durante redadas de larga distancia, el consumo en la carretera también es un gasto enorme. Por lo tanto, si los guerreros de Jiang no son tan extenuantes para enfrentarse a la caballería pesada en el futuro, la mejor manera es aumentar el nivel de hojas rotas de sus armas. Ahora, aunque las lanzas y espadas de Darjian son armas absolutas en comparación con otras tribus, son muy débiles para tratar con mamuts y dragones de tierra blindados. Si quieres ser letal con estas monturas pesadas, aún tienes que volver a la lanza y la ballesta. Muffen comparó las diversas armas estándar proporcionadas por el sistema, y decidió elegir la antigua jabalina romana, la ballesta del brazo de Dios, la ballesta de tres arcos, la ballesta de ocho ganado, estas armas con gran letalidad y poder destructivo. La antigua jabalina romana era una jabalina combinada que se lanzaba con una mano y era un mango de madera conectado a la punta delantera de una lanza de medio metro a un metro de largo. La conexión entre el mango y la cabeza de la antigua jabalina romana estaba atada con madera, y la cabeza del arma tenía la forma de una pirámide cuadrangular. La característica más importante a la pistola no es que pueda atravesar una armadura defensiva pesada, sino que es desechable. Una vez que un objeto contundente es golpeado o golpeado en el campo de batalla, las astillas de madera en el mango y la punta de la pistola se agrietarán y la punta de la pistola se doblará, lo que hará que sea imposible recogerlo y usarlo inmediatamente, evitando la posibilidad de ser recogido y golpeado por el enemigo. El proceso de fabricación no es un problema en absoluto para el gran jengibre de hoy. La ballesta del brazo de Dios, la ballesta de tres arcos y la ballesta de ocho vacas son principalmente fuertes y se hunden. La diferencia entre las tres ballestas es que la ballesta del brazo de Dios se puede llevar sola, pero es más voluminosa que el arco y la flecha. La ballesta de tres arcos y la ballesta de ocho mil deben fijarse con un marco de madera, que es más adecuado para guerras de defensa, guerras de emboscadas, etc. Y las flechas usadas por estas dos ballestas ya no son flechas, sino las lanzas y jabalinas usadas por los soldados. El poder destructivo se puede imaginar. Cuando Muffin le entregó el dibujo a Kige, se sorprendió después de leer el dibujo. Debido a que estuvo construyendo armas durante mucho tiempo y mirando los dibujos, ya podía entender cuán poderosas eran las armas que tenía frente a él. Especialmente la aparición de la armadura de placas lo emocionó mucho. Dijo emocionado. Jefe de guerra, estas armas se utilizan para apuntar a la caballería pesada. Muffin asintió con la cabeza. Sí. Al mismo tiempo, estaba muy complacido porque no necesitaba explicarse. Kige volvió a preguntar. ¿Este tipo de armadura consumirá demasiado hierro para construir? Muffin sonrió y negó con la cabeza. Puede evitar que mi gran guerrero Hian resulte herido o muerto en el campo de batalla. Vale la pena gastar más hierro. Seven Grits asintió con la cabeza. Sí, personalmente supervisaré la creación del artesano. Muffin asintió, luego se volvió y se fue. A continuación, estuvo ocupado investigando el sistema, comparando la información proporcionada por el sistema y continuando editando las nuevas regulaciones. Siempre que se determine el sistema militar, las siguientes reglas detalladas serán fáciles de manejar. Límite terrestre de Changli, cerca de la antigua tierra de Bailon y Jujiao. Aquí apareció una fila de no menos de mil personas. Este equipo estaba dirigido por Baiyue, Konoya, Mokan y Moran, y lo siguió un grupo de guerreros y feroces monturas de bestias. Esta vez vinieron a los dos lugares antiguos para explorar el misterio del leopardo amarillo Ulei que dijo Moran. Para asegurarse de que no pasara nada, Baiyue trajo deliberadamente a Eli, Baiyue y dragones de tierra blindados, y la paloma voladora transmitió Konoya desde el antiguo lugar del mono blanco, porque ahora reemplazó su montura con el leopardo Ulei. Debido a que este leopardo Ulei está lleno de tonos amarillos, parece una armadura de escala parcial a primera vista, por lo que Konoya le rogó a Muffin que le diera un nombre que coincida con su imagen. Wanlimbi. Cuando llegó a la ciudad natal de Wanlimbi, el caballo estaba obviamente emocionado. Konoya fue atrapado por Konoya después de intentar salir del equipo varias veces. A Konoya no le importaba esta forma anormal, después de todo, el caballo no había permanecido bajo sus manos por mucho tiempo, y era normal que algunos desobedecieran. Llegó a Baiyue y sonrió. Jefe, usted dijo que esta vez entramos en este valle, podemos atrapar otro leopardo Ulei. Baiyue sonrió y dijo, ¿cómo lo sé? Al igual que el gran trueno del jefe de guerra, nunca he visto el segundo caballo en Dongsan y Nansan. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Konoya negó con la cabeza, dime desde el antiguo lugar de Baiyuan. ¿No sabes cuántos propietarios de ciudades no tengo una guarnición de ciudad real ahora? Baiyue se rió entre dientes y negó con la cabeza. Tienes que decirle al jefe de guerra y al gran jefe sobre esto. Konoya negó con la cabeza. Olvídalo, déjame construir la nueva ciudad honestamente. ¿Quizás me convertiré en el señor de la nueva ciudad en el futuro? Baiyue dijo con una sonrisa baja, no debería ser así. Después de todo, la ciudad corpulenta necesita a alguien como tú. Konoya sonrió y dijo, ¿no está el dragón del trueno ya allí? ¿Dónde me necesitas? Baiyue sonrió y dijo, él es el líder, ¿le dejaste quedarse en la ciudad corpulenta? Konoya frunció los labios. Anshu aún no anida en Dragon City, por lo que el señor de la ciudad Rinosaur no tiene nada que hacer. Baiyue se rió y negó con la cabeza. ¿Cómo es posible? No conoces la batalla de Wanzangyuan. Konoya giró la cabeza y miró detrás de él. Oye, ya había hablado con el jefe de guerra y déjame ir a Dragon City. Baiyue volvió a negar con la cabeza y sonrió. Al principio, ¿qué dijo el gran jefe? Déjate ir a Dragon City, no lo haces, ¿te arrepientes ahora? Konoya suspiró y se rascó la cabeza. ¿Quién hubiera pensado que el departamento de Yunmen realmente se atrevería a acercarse a una gran distancia? Antes de que pudiera terminar de hablar, Moran, que abrió el camino al frente, gritó. Jefe, aquí estamos. Después de llegar al destino, Baiyue frunció el ceño y no dijo nada. Porque hay una gran jungla densa frente a ti. No podría estar más familiarizado con la jungla. Junto a Dongshengbaishan y Dongshan hay un gran bosque continuo. El bosque era tan grande que el jefe de guerra no podía explorarlo. Incluso si la gente en la ciudad Kilindrajian está explorando constantemente, solo obtienen algunos materiales medicinales y bestias salvajes del bosque de vez en cuando. En cuanto a lo que el jefe de guerra había estado ordenando para averiguar la forma de conectar el departamento de Fanlei con el norte, no ha habido noticias. No es que no les importara, pero la situación en el bosque era demasiado complicada. La fiera bestia es la siguiente. Lo más importante es que hay demasiados árboles viejos en el bosque, y las ramas y hojas muertas que se han acumulado en el suelo durante muchos años, y la profundidad de un pie son completamente desconocidas, y es extremadamente fácil de conseguir. En peligro. Al ver que también había un gran bosque frente a él, Bayoedud dudó si quería aventurarse en él. Inesperadamente, Moran ya se había acercado al frente y dijo emocionado. Jefe, este es el lugar donde salió el monstruo amarillo. Se dice que todavía hay. Bayoedud frunció el ceño. La mayoría de los caballos nacen en pastizales y áreas planas y abiertas. ¿Cómo pueden estar en tales bosques? Moran sonrió y negó con la cabeza. Después de este bosque, habrá un prado más adentro. Y el halcón dragón de espalda verde de mi departamento de azor fue capturado aquí. ¿Eh? Bayoedud se sorprendió. Al escuchar el tono de Moran, ¿está familiarizado con este lugar? También está el hecho de que el guerrero que controla el águila, del que el jefe de guerra ha hablado muchas veces, no ha ejercido su poder de combate, por lo que siempre ha estado muy preocupado. Entonces será más fácil. Él asintió con la cabeza. Está bien, pueden entrar. Pero déjenme decir que sí, todos, asegúrense de escuchar mis órdenes y no actúen sin autorización después de entrar. Sí. Respondieron todos. Bayoedud luego dejó que todos los caballos ingresaran uno por uno. Después de entrar en la jungla, había muchos arbustos y todos tuvieron que desmontar y caminar. Konoha se acercó silenciosamente a Bayoedud levantando el cuchillo para tener cuidado. Aquí, la persona con mayor poder de combate es él. Ten cuidado. Recordó Bayoedud. Konoha asintió, siempre prestando atención al movimiento circundante. No sé si fue porque estaban abarrotados o porque realmente no había peligro y no encontraron ningún accidente cuando entraron en los bosques altos. Bayoedud suspiró aliviado en silencio. La vista de los arbustos está obstruida, lo que es propenso a accidentes. En las profundidades del bosque, la línea de visión será mejor, después de todo, habrá muchos menos arbustos. Ahora mismo también pueden montar a caballo. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que poco después de entrar en el bosque, el soldado que iba al frente vio a un tigre de dientes gigantes. Jefe, hay una situación. Alguien vino silenciosamente a Aiyuei y le susurró. El que apareció a su lado fue el receptor de Da Jiang. Mokan y Moran a un lado parecían envidiosos. En el camino, habían visto demasiadas cosas que el gran Jiang Shukuelan se había enterado de la noticia de antemano. Shiruki miró a Konoha. Konoha asintió y avanzó. Después de un rato, regresó y asintió con una sonrisa. Está bien. Baiyue asintió. Para evitar problemas innecesarios, Konoha solo le pidió a Wang Lin Mare que se adelantara y le hiciera un chasquido en la nariz y el tigre de dientes gigantes se dio la vuelta y se escapó. Adelante. Susurró Baiyuei. Sí. El grupo siguió adelante. Mokkan y Moran volvieron a mostrar admiración. Un caballo amarillo así es realmente un buen lugar para confiar en visitas secretas. Desafortunadamente, no lo hicieron. Pero luego el corazón de Mokkan se puso caliente. Debido a que Baiyuei ya le había dicho antes eso, el propósito principal de este viaje era ayudar a los luchadores que controlan el águila a capturar al águila picoteadora de dragón de espalda verde. Por supuesto, si hay demasiados, Baiyuei se los quitará. Mokkan, que nunca había pensado en esto, estaba emocionado. Este tipo de compromiso y trato nunca se había visto en el anterior ministerio Shaoli. Y ahora, aunque el ministerio de Oshaok se ha unido a Dajian de nombre, de hecho están haciendo negocios como de costumbre. No solo eso, sus tribus tienen más cosas que antes, su fuerza es más fuerte y las tribus están más seguras. Por supuesto, esta es solo su ilusión ahora. Si realmente esperaras a que llegara de Dajian, nunca estarías agradecido de que el departamento de Azor estuviera funcionando como de costumbre. Mokkan miró las profundidades de la jungla con ojos brillantes. Baiyuei finalmente fue cauteloso. El peligro en el bosque es mucho más que el tigre de dientes gigante. Efectivamente, no mucho frente a ellos, se escuchó un ruidoso grito de pollitos entre los árboles gigantes. No necesitas pensar en todo, es el problema que surge del árbol. Baiyuei les indicó a todos que bajaran la velocidad y estuvieran en guardia. Y una piedra grande cayó sobre el dosel de los árboles a su alrededor casi instantáneamente. Bum 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 Puff Puff Oh 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 Ah Durante un tiempo, las piedras volaron como lluvia, golpeando los troncos de los árboles y los caballos. Y detrás de la piedra, la existencia en el árbol atacó y gritó emocionada. En consecuencia, la persona golpeada por la piedra gritará inevitablemente. Es un mono. Baiyue le frunció el ceño, defensa. Todos los grandes guerreros jian sacaron los escudos y los levantaron apresuradamente. Solo escucha otro tintineo. Defiéndete. El hombre de la luna blanca bebió bajo el escudo. Inmediatamente después, los grandes guerreros pelirrojos sacaron a Uduo, se inclinaron para tener cuidado, mientras trepaban por las piedras, apuntaban a la copa del árbol y rápidamente contraatacaban. Es solo que los árboles circundantes son muy altos y estos monos salvajes son demasiado flexibles. Es difícil golpear un guijarro para cambiar de lugar. Los ansiosos guerreros de Da Giang rugieron y gritaron. Es demasiado frustrante si no puede forzarlo. Y el trampero que había estado preguntando sobre las noticias entre los árboles también se apresuró a regresar en este momento, silbando en el bosque para instar al mono de guerra que pertenece a Giang a unirse al círculo de batalla. Debes saber que estos monos han recibido un entrenamiento riguroso y no solo pueden trepar paredes y prender fuego, también poseen ciertas habilidades de combate. Incluso tiene equipo. Y hay bastantes. Y esta vez, la persona que se encarga de atrapar al pájaro es la persona de los simios. Tiene su propia forma de domesticar a los monos, además de los simples sonidos de comunicación con los monos enseñados por Mufeng. La tribu de los los simios se sienten muy cómodos con el mando de los monos. Vi monos de guerra saltando en el bosque, gritando y corrí hacia los monos salvajes atacando a su familia en el dosel. El mono salvaje estaba evitando el ataque del auge en el suelo y otro grupo de invasores llegó con frialdad. Naturalmente, tienen que luchar contra el tiempo. Los dos grupos de monos iniciaron una guerra en el dosel del árbol. Los grandes luchadores de jengibre y azor bajo el árbol también se detuvieron a tiempo, tomaron precauciones y miraron la batalla entre las batallas de los monos de dosel. Aunque el mono es pequeño, la batalla es feroz. Los dos grupos de monos primero se gritaron y se gritaron el uno al otro. ¡Oh, oh, oh! ¡Chirrido! Hubo un grito furioso y áspero en el bosque. Los monos salvajes son nativos, hay alrededor de 200 a 300, están familiarizados con el terreno y tienen un gran número, pertenecen a las serpientes terrestres y son agresivos. Los monos de guerra son transeúntes, aunque el número es pequeño, solo hay un centenar, pero están mejor que bien entrenados y pertenecen al dragón. Además, con el apoyo del gran cazador de jengibre, enfrentándose a los monos salvajes mucho más que a los suyos, no se sorprendió en absoluto. Y los dos grupos de monos también son fáciles de reconocer. El gran mono de guerra pelirrojo tiene la cara blanca y el pelo gris y un cuerpo grande. Los monos salvajes tienen pelaje marrón y dientes afilados y son de tamaño relativamente pequeño. Después de que los dos grupos de monos lucharon entre los árboles, oficialmente comenzaron a pelear entre sí. La primera mano del mono salvaje. Probablemente sientan que tienen una ventaja cuantitativa y que pueden ganar al oponente si obtienen la primera mano. Así que en un momento, el mono salvaje lanzó un ataque general a gran escala contra el mono de guerra. Un grupo de monos salvajes saltó en dirección a los monos colectivos de superguerra en el bosque, creando instantáneamente la luz y la oscuridad sobre las cabezas de todos, una al lado de la otra. Obviamente, en el mundo animal, pelear es solo pelear y no hay configuración. Vida o muerte bajista, hazlo si no lo aceptas. Y hazlo. Las personas que miraban la batalla de abajo no pudieron evitar mover la boca. Después de todo, es un mono, muy gruñón. Konoha frunció el ceño y dijo, jefe, ¿por qué no dejas que Wang Lin grite, te quites a todos estos monos y luego los agarres? Baiyue negó con la cabeza. No, los árboles aquí son demasiado altos. Esos monos salvajes pueden caerse. Lo mismo ocurre con nuestros monos de guerra. Si caen, perderán dinero. Konoha suspiró impotente. Baiyue lo observó con deleite. Dijiste, estos monos salvajes están pululando. En lo que respecta al impulso, ¿se parecen a la agresión como el fuego que nos dijo el jefe de guerra? Konoha estaba atónito, frunció el ceño y pensó en ello, luego sus ojos se iluminaron y asintió y dijo, parece seré. Pero inmediatamente frunció el ceño y dijo, según usted, estos monos salvajes están en una ofensiva feroz. ¿Nuestros monos de guerra van a perder? Baiyue negó con la cabeza y sonrió. ¿Eso también depende de quién es su oponente? ¿No dijo el jefe de guerra que se movía como un fuego furioso durante la guerra? Pero si este es el caso del enemigo, ¿o evitaremos temporalmente el borde o seremos aniquilados cubriendo el agua? Antes de terminar sus palabras, vio que cada uno de los monos de guerra estaba listo para enfrentarse. Es solo que no tomaron la iniciativa de abalanzarse sobre él, sino que cooperaron de a dos y de a tres, extendieron pequeñas redes y las arrojaron directamente a los monos salvajes que se abalanzaron sobre ellos, esperando a que la otra parte lanzara la red. Y al ver que después de que saltaron al aire y se abalanzaron sobre sus oponentes y se abalanzaron sobre la red, estos monos de guerra entraron sin dudarlo y soltaron. El mono que saltó saltó a la red por sí mismo, instantáneamente se envolvió en la red y cayó al suelo. En cuanto a si caer está vivo o muerto, obviamente no está en la consideración del mono de guerra. En sólo una fracción de segundo, el mono de guerra casi no tuvo pérdida, mientras que el mono salvaje perdió casi un tercio de su poder de combate. Cuando dos monos pelean, debe haber una herida. Lo mismo ocurre con un mono. Aunque el número de monos de guerra es pequeño, son de tamaño superior. Han recibido formación profesional, saben cooperar y pueden utilizar herramientas. Son muy fáciles de afrontar la ofensiva de los monos salvajes. Sin embargo, los monos salvajes son monos salvajes y no se dieron cuenta de que estaban equivocados la primera vez, sino que fueron agresivos, saltando de un lado a otro entre los toldos, esperando oportunidades para luchar nuevamente. Aún así, todavía no pueden vencer al mono de la guerra. Los monos de guerra entregaron sus redes y gritaron o para luchar con los monos salvajes. En ese momento, el mono salvaje volvió a sufrir una pérdida oscura. El mono de guerra tenía una capa de armadura de cuero claro en su cuerpo. Como un gran mono de guerra de jengibre, también disfruta de la garantía del gran jengibre y está protegido por una armadura de piel. Cuando Muffin propuso llevar una armadura de cuero al mono antes, nadie lo entendió, ni siquiera Sandassen, el rey mono, no pudo aceptarlo. Pero después de que Muffin se comunicó pacientemente, y después de varias batallas de monos en el bosque, Sandassen aceptó la armadura de cuero. Los hechos han demostrado que el mono de guerra bien equipado ha ganado una vez más una ventaja. Cuando los dos luchan juntos, el mono de guerra sólo necesita proteger su cabeza, mientras que el mono salvaje debe protegerlo todo. El mono de guerra en sí es alto y tiene una ventaja natural. En esta situación, el pequeño número de monos de guerra tiene la ventaja absoluta, y golpean a los monos salvajes indiscriminadamente, hasta que los monos salvajes son derrotados. Los luchadores de Jiang y Gosau que no habían sabido disparar desde un lado se quedaron estupefactos. Especialmente los guerreros Gosau, uno por uno se sorprendieron. No sólo los guerreros de Dajian son mejores que otras tribus, sino que incluso los monos de Dajian son más fuertes que otros monos. Parece inusual poner más en Dajian con menos victorias. Sin esperar a que Chelan actuara, el campo de batalla en el árbol pronto llegó a su fin. El mono salvaje derrotado abrazó su cabeza, gritó y huyó del campo de batalla, gritando entre los árboles circundantes. No se fueron de inmediato, obviamente no podían estar seguros de los de su propia especie. Es una lástima que sus compañeros se hayan caído del árbol y hayan sido destrozados, heridos o muertos, y ya no puedan irse. Según los resultados, esto es incluso peor que la batalla humana. El ganador gritó, el perdedor gritó. Más desnudo y despiadado. Cuando terminó la batalla, el tramperó en el árbol miró a los monos salvajes alrededor que no se atrevieron a dar un paso adelante, y rápidamente le preguntó a Baiyue, jefe, ¿qué debo hacer? Baiyue miró a los monos heridos a su alrededor, asintió con la cabeza y dijo, quiten las redes, continúen. No pudo ayudar a estos monos heridos. Después de todo, él no es un jefe de guerra, no tiene ningún método para controlar a la bestia y no tiene una técnica de curación, por lo que solo puede dejarlo ir. Además, incluso si quisiera arreglárselas, su mono de guerra no estaría de acuerdo. Así que siguió recto. Y no obtuvo ningún beneficio de estos monos. Pronto, la brigada se fue. Los monos salvajes del árbol se acercaron a los compañeros heridos y muertos, gritando de rabia, golpeándose el pecho y los pies. Después de mucho tiempo, el grupo de monos salvajes se alejó zumbando y corrieron juntos en la otra dirección, luciendo muy decididos, después de que Baiyue y los demás caminaron por el arbusto durante mucho tiempo, finalmente salieron del bosque y llegaron a una llanura montañosa con una vista amplia. Aquí, los arroyos gorgotean, las plantas acuáticas son exuberantes y se pueden ver manchas entre las plantas acuáticas desde lejos, y ocasionalmente se pueden ver bestias. Es seguro que algunos serán ganado vacuno y ovino, pero otros aún no lo están. Pero a juzgar por la armonía de estas bestias, todos deberían ser herbívoros. En el fondo del corazón de Baiyue, exhaló un suspiro de alivio en silencio. La presencia de estas bestias salvajes al menos mostraba que no había bestias feroces alrededor. Efectivamente, Moran sonrió y dijo, líder, a menudo hay bisontes y ovejas salvajes en esta área, y hay muy pocas bestias feroces. Baiyue preguntó accidentalmente, ¿has estado aquí antes? Moran asintió con la cabeza, vine aquí en secreto para complementar a los luchadores que controlan el águila. Queríamos atrapar un caballo amarillo, pero desafortunadamente no lo encontramos. Baiyue sonrió y dijo, ¿has conocido a un mono antes? Moran negó con la cabeza. En ese momento, solo encontramos algunas vacas y caballos adentro, atrapamos algunos halcones dragón y nos fuimos tan pronto como encontramos una serpiente venenosa. Baiyue asintió, si es solo una serpiente venenosa o una bestia, está bien, no debería ser tan aterrador como dijo Moran. Porque Moran dijo antes, aquí entraron ganado, caballos y otras bestias, pero solo lo vieron adentro, pero nunca vieron a nadie que saliera. Y nunca habían visto huesos como vacas y caballos en el camino, por lo que concluyeron que estas vacas y caballos estaban más adentro del bosque. Entonces sospechan que hay diferentes bestias o una cantidad inusualmente grande de ganado, caballos y ovejas aquí. Es solo que esta área siempre ha pertenecido al territorio de la división del dragón blanco y la división cuerno gigante. Su división azor ocasionalmente quiere complementar a los dragón aux, y todos necesitan dar una cierta cantidad de ganado y caballos para entrar. Por supuesto, si pueden atraparlo depende de su habilidad. Muffin dijo una vez con una sonrisa que estas dos tribus realmente tienen una mente de negocios. Las dos prácticas no intencionales están bastante en línea con la estrategia anterior de marketing experiencial. Es solo que este es solo su método rápido de carga. Si realmente comprenden estas estrategias de marketing, no estarán restringidas por tribus como Dalí y Shaoli. Así que Baiyue saludó a todos para que avanzaran con cuidado y, por el momento, no se preocupen por esas vacas y caballos. Es importante hacer negocios primero. Atrapar al águila dragón y averiguar si hay algún leibao. Estas dos cosas son la máxima prioridad esta vez. La primera es picotear al águila dragón, no solo para los luchadores azor, sino también para el pelirrojo grande. Esta vez hay muchos guerreros pelirrojos que han aprendido a controlar pájaros y pájaros. De acuerdo con la intención original del jefe de guerra, si estos luchadores de Xi'an que controlan águilas pudieran ser útiles en el campo de batalla, tendrían una gran influencia en la situación de la batalla. Incluso puede ocupar a izquierda y derecha. Entonces miró a Moran, tú liderarás el camino a continuación. Moran asintió, sí. Entonces, un grupo de personas siguió a Moran en una dirección. Los búfalos y las ovejas salvajes que vi en el camino simplemente los esquivaron en silencio y no huyeron a toda prisa. Bayoué dijo accidentalmente, incluso el dragón blanco y los cuernos gigantes rara vez vienen aquí. Moran asintió con la cabeza, no parecían traer demasiadas vacas y caballos de aquí, pero era demasiado tiempo para entrar aquí, por lo que no vinieron aquí. De hecho, no hay escasez de ganado y caballos en su tribu. Bayoué de repente. De hecho, cuando los dos fueron destruidos anteriormente, vio muchas vacas y caballos. El número supera con creces sus expectativas. Comparando lo que han visto en el camino, no es de extrañar que no estén interesados. Esa noche, todos descansaron junto al arroyo. Excepto por algunos aullidos de lobo y rugidos de bestias desconocidas que se escuchaban desde lejos en el bosque por la noche, no había nada más. No pasó nada de la noche a la mañana. Al día siguiente, todos continuaron avanzando. Después de caminar durante mucho tiempo, finalmente llegué a una colina verde. Es difícil para Bayoué imaginar que haya una montaña tan verde cubierta de musgo y enredaderas aquí. Después de ver esta montaña verde, Moran dijo emocionado. Jefe, aquí está. Bayoué dijo accidentalmente. Aquí. Moran señaló a Kingsan. Está ahí. Bayoué se llenó de alegría y asintió con la cabeza y dijo. Bien, comencemos. Al mismo tiempo, lo que Bayoué y otros no sabían era que ya había aparecido una condición anormal en el bosque cuando llegaron. En el dosel de los árboles en el camino cuando llegaron, había un gran grupo de monos zumbando por el bosque y están rodeados por un enorme mono pelirrojo. Este mono es inusualmente grande, tan grande que esos monos de cabello castaño son sólo del tamaño de su palma. El mono pelirrojo corrió y saltó entre las copas del árbol, ya sea rompiendo las enredaderas o rompiendo las ramas. No era como un mono inteligente debería haberlo hecho. Bayoué condujo a la multitud hacia el lado de la montaña verde, esperando en el costado, mirando al luchador que controlaba el águila dirigiéndose silenciosamente al pie de la montaña verde. Moran le dijo a Bayoué que cuando el guerrero que controlaba el águila estaba atrapando al águila dragón, otras personas simplemente miraban a un lado. Si hay demasiada gente, arrastrará a los luchadores que controlan las águilas cuando sean atacados por el águila que picotea los dragones. Bayoué no tuvo nada que ver con ella, guiándola de regreso en silencio, observando al guerrero que controlaba el águila comenzar a moverse desde la distancia. Uno de ellos sostuvo un silbato de bambú especial y se lo llevó a la boca para quejarse. Los otros sostenían palos largos uno por uno, y bolsillos de piel colgaban de los palos largos, que parecían redes para atrapar libélulas. Cuando sonó el silbato, las enredaderas de la colina verde comenzaron a escuchar un sonido de zumbido. Desde lejos, Bayoué vio los racimos de luz parpadeando alternativamente en amarillo y verde de las enredaderas. No necesitas mirarlo para saber que estos son el dólar persiguiendo al águila dragón. Eji y Bayoué estaban tumbados en el suelo tarareando, notaron un movimiento en el cielo y miraron juntos hacia arriba. Bayoué es un perezoso cansado, simplemente miró hacia arriba y continuó inclinando la cabeza. El largo y largo viaje es realmente un trabajo físico para Bajie. Pero el más grande Eao Jigulu rodó del suelo, levantó la cabeza con entusiasmo y gritó, y estiró la nariz para oler, como si oliera la delicia de las cosas que vuelan en el cielo. Corrió con entusiasmo hacia la izquierda durante un tiempo y durante un tiempo hacia la derecha. Es como un niño que encuentra un juguete nuevo. No es de extrañar que el jefe de guerra fuera a la isla de la montaña varias veces y no encontrara al halcón dragón. Pensó Bayoué. Estaban aquí. Mientras estas águilas picoteras de dragones sean capturadas, entonces realmente pueden desempeñar el papel de luchadoras controladoras de águilas. Uno por uno, los guerreros que controlaban el águila empezaron a agitar sus palos largos, y las bolsas de piel de los palos largos se hincharon a causa del viento. La velocidad del guerrero de control del águila balanceando el palo largo obviamente se redujo debido a la bolsa de piel de animal. Bayoué frunció el ceño y pensó para sí misma. ¿Cómo puedes alcanzar al águila dragón tan rápido? De hecho, todos los luchadores que controlaban águilas no hicieron todo lo posible para balancear los largos palos en sus manos. ¿Qué va a hacer esto? Bayoué frunció el ceño. Antes de que pudiera reaccionar, solo escuchó las gargantas de los soldados que controlaban el águila surgiendo como un mar. La voz sonaba melodiosa y brillante, como piedras que se frotan. Y el águila picoteando dragón de espalda verde en el cielo comenzó a revolotear en desorden para perseguir esos bolsillos de piel de animal de manera ordenada, como si hubiera recibido una cierta invocación. Parece que una golondrina de libero revolotea alrededor del nido, pero no puede entrar. Uno a uno, estos luchadores redujeron la velocidad de su swing de nuevo, solo para ver al águila dragón picotearse entre sí compitiendo por meterse en la bolsa de pieles de animales. Esto, Baiyue parecía estupefacto, ¿es así de simple? Mokean a su lado vio las dudas de Baiyue y dijo con una sonrisa, No es difícil atrapar a estos picudos dragón, no es más que atraerlos y luego atraparlos. Lo difícil es domesticarlos un poco en el futuro, para que estén dispuestos a obedecer las órdenes de los luchadores que controlan el águila y atacar al enemigo sin importar la vida o la muerte. Baiyue asintió de repente, secretamente feliz, esta vez las dos cosas que llegaron al valle ya se hicieron, no en vano. En cuanto a Ulei Bao, lo mejor es afrontarlo. Incluso si no lo cumple, está dentro del alcance de su aceptación. Después de todo, el jefe de guerra ya le había dicho que la escasez de leopardos Ulei se puede ver en el número. Hay muchos caballos BMW geniales en Dajian, pero nadie puede reunir tantos lugares de unos pocos lugares como Ulei Bao. Como Wanli Yun y Zhaoyabai, todos vinieron de la isla de la montaña. El unicornio de Jade fue atrapado por la rama de dragón de Wanzang Yuan. Los caballos Sailon de 5 puntos fueron capturados en lotes de Wanzang Yuan por el departamento de Bluebeard. Ulei Bao, que es el único que es el único en Jiang, lo obtuvo de varios lugares uno tras otro. El de Mufeng fue capturado por Dongsan. Los dos leopardos Ulei del departamento de Fanlei eran también las cabezas de rinoceronte obtenidas de la jungla del este. Xiao Lei viene de Shandao. Wanlin refutó desde aquí. Se dice que Anshu también consiguió un caballo en la mayor parte de la batalla de Yunmen. Se puede decir que la fuente de Ulei Bao está en todas partes. Pero cuando deliberadamente fueron a buscarlo, no encontraron un caballo. Por esta razón, Baiyue fue específicamente a Mufeng para preguntar sobre la razón. Como resultado, el omnisciente jefe de guerra que le parecía no dijo por qué. No tuvo más remedio que darse por vencido. Por lo tanto, no está particularmente enredado en si puede conocer a Ulei Bao. Conoce a los mejores. Si no lo cumple, puede aceptarlo. En este momento solo necesita esperar a que el guerrero que controla el águila atrape al águila que picotea dragones. Nadie sabe que en este momento, en el bosque al que llegaron, un monopelirrojo con forma de cuerpo similar al del rey de la fuerza bajó del árbol y se internó en el monte. La imagen del monopelirrojo revoloteando en el dosel del árbol se hizo clara. Tiene pelos rojos y negros en sus brazos, que parece un patrón de tigre descolorido. Su pelo rojo explotó como si hubiera sido alcanzado por un rayo, y su cola creció detrás de sus nalgas y se echó hacia atrás. Lo más impactante es que hay una boa constrictor moteada envuelta alrededor de su cuello, y el mono de pelo castaño está sentado sobre sus hombros derecho e izquierdo. Los dos monos de cabello castaño perseguían el cabello de sus hombros, moviéndose a derecha e izquierda, piando. La pitón manchada también estaba vomitando letras de serpientes en el pecho del mono pelirrojo. Sorprendentemente, los dos monos y la gran boa constrictor están en paz. Los otros monitos se abrazaron al mar y gritaron ojo a su alrededor. Y sostenía un grueso palo negro con ambas manos, sostenía el palo en una mano y apartaba con la otra los arbustos que bloqueaban el avance. Al mismo tiempo, rugió contra los arbustos, como para asustar a alguna existencia inexpugnable, y como pidiendo algo. Pronto, cuando llegó al borde del arbusto con un grupo de monos, ya lo seguía un grupo de ejércitos misceláneos de varias bestias. El mono pelirrojo sostenía un palo negro frente a él, cada uno con un mono en el hombro, y charlaba y se quejaba. La pitón manchada también envolvió su pecho alrededor de su brazo, girando alrededor del pilar. A su lado y detrás de él, un grupo de lobos grises lo seguía de cerca, con feroces destellos en los ojos. Además, los tigres de dientes gigantes y los leopardos manchados emergieron de los arbustos de dos en dos y de tres en tres. Además, estas feroces bestias eran obviamente hostiles entre sí cuando se conocieron, pero tenían que aparecer juntas debido al gran mono frente a ellas. Todas las vacas, caballos y ovejas salvajes huyen a campo abierto. Solo en el cruce de arbustos y pastos profundos que son invisibles para la gente común, aparecieron dos caballos unicornios amarillos. Los dos caballos corrieron directamente hacia el mono pelirrojo sin nadie más. Los tigres, leopardos y lobos salvajes alrededor miraron de reojo e inconscientemente retrocedieron, inclinando la cabeza hacia sus oídos. Después de que vieron al mono pelirrojo, man man gritó. El mono pelirrojo recogió el palo negro y lo aplastó de acuerdo con uno de los caballos amarillos. El caballo amarillo rápidamente esquiva y patea al mono pelirrojo con una patada. Al final, el mono pelirrojo agarró la pata del caballo y lo tiró al suelo con un fuerte tirón. Luego golpeó el estómago del caballo amarillo con un palo y el caballo amarillo gimió y permaneció inmóvil. El mono pelirrojo estiró una mano, garras afiladas y se rascó el vientre. Wanma se puso de pie, atreviéndose a no hacer ningún cambio. El mono pelirrojo no fue educado, giró sobre su caballo, se sentó en el lomo del caballo como un humano y rugió. Un. Los tigres, leopardos y lobos salvajes se estremecieron. Sin embargo, los pequeños monos circundantes gritaron emocionados, encontraron al tigre, el leopardo y el lobo salvaje cerca, y cabalgaron. El mono pelirrojo volvió a rugir, y muchas bestias siguieron los pasos humanos como un torrente. La captura del águila dragón por los combatientes que controlan el águila ha llegado a su fin. Baiyue también está aprendiendo cómo domesticar al águila dragón con Mo Kekan, para que los luchadores de Dahian que controlan las águilas puedan volver a domesticar al águila dragón. En este momento, hubo movimiento en los soldados estacionados no muy lejos. Hubo una exclamación en la multitud. Porque vi una escena que hizo que todos fueran increíbles. Un ser extraño que no se parece a los humanos, pero no tanto, monta un caballo amarillo y corre hacia ellos. A su lado, hay muchos monos montados en tigres, leopardos y lobos salvajes que se precipitan hacia ellos en esa montaña con un tsunami. Esto y todos se sorprendieron, incluido el guerrero de Dahian. Porque nunca han visto un monstruo montado en un caballo, y mucho menos un mono montado en un tigre y un leopardo. Aunque la escena fue extraña, todos sintieron un mal presentimiento en sus corazones. Si algo sale mal, debe haber un demonio. Especialmente el grupo de bestias salvajes frente a ti. Después de una breve conmoción, los soldados reaccionaron y gritaron juntos. Rápido, informe al líder. Rápido, encuentra al enemigo. Forma una formación defensiva. El mono pelirrojo del lado opuesto montó un caballo amarillo directamente hacia la multitud antes de detenerse. Sostuvo el gran palo negro en su mano, lo levantó por encima de su cabeza, lo agitó vigorosamente y gritó ¡Oh! ¡Oh! Todos los monos de cabello castaño también estaban gritando ¡Oh! alrededor. Y sus monturas, tigres, leopardos y lobos salvajes, caminaron desde detrás del caballo amarillo hacia la gente, sonriendo a los soldados. ¿El rojo grande es un mono? Preguntó alguien en voz baja. Pronto alguien respondió. Parece que lo es, pero ¿por qué es tan grande? Alguien más se preguntó. Mira es mono pelirrojo, no hizo nada, ¿quieres decir algo? Otros estaban extremadamente indefensos. A excepción del jefe de guerra, ¿quién puede entender lo que quiere decir? Justo cuando el mono pelirrojo rugió, Bayoué y los demás, que estaban a cierta distancia de la multitud, notaron inmediatamente la anomalía. Lo primero que reacciona es la incompatibilidad. Todavía estaba felizmente sacudiendo la cabeza y la cabeza para ver al guerrero que controlaba el águila agarrando al águila dragón. Después de escuchar el rugido, sacudió la cabeza y sacudió la cola y se volvió y corrió hacia los guerreros. En cuanto al Baji en el suelo, un espíritu celoso se levantó del suelo, sus pequeños ojos giraban alrededor, pero no corrió como un caótico, sino que se acercó con cuidado a Bayoué y los demás. Bayoué se dio cuenta de que no era bueno y gritó en voz baja, Konoha. Konoha ya conocía lo que estaba en juego, giró sobre su caballo, pellizcó el vientre del caballo y corrió hacia los soldados. Bayoué y Mokan cabalgaron juntos para mantenerse al día. Solo Moran y el guerrero que controla el águila quedaron en su lugar para rematar. Bajié, que originalmente quería esconderse detrás de algunas personas, tarareó dos veces y rápidamente lo siguió. Konoha tomó la delantera y corrió al frente de los soldados. Vio fugazmente el caballo amarillo en el que montaba el mono pelirrojo e inmediatamente gritó sorprendido. Es otro Van Lin, no, son dos Van Lin Baré. El mono pelirrojo en el lado opuesto obviamente se sorprendió cuando vio a Konoha rugir montando un caballo amarillo. Evidentemente, no esperaba que aquí también hubiera un caballo amarillo. Le rugió a Konoha. Un. Konoha, naturalmente, no entendió lo que significaba, pero escuchó la ansiedad y la urgencia en su voz. ¿Qué quiere hacer? Pensó Konoha para sí mismo, solo entonces se dio cuenta de la extrañeza del mono pelirrojo. Con rayas de tigre en ambos brazos, el cabello estalló, hay un mono en los hombros izquierdo y derecho y una pitón manchada en uno de los hombros. Esto, Konoha frunció el ceño. Porque el monstruo del caballo amarillo opuesto es obviamente un mono. Pero un mono tan grande que puede montar a caballo es realmente la primera vez que lo ve. Lo que más le sorprendió fue que alrededor del mono pelirrojo, incluso había tigres y leopardos, cien o doscientos lobos salvajes. Parece que estas bestias están encabezadas por monos pelirrojos y quieren atacarlos. Konoha piensa que Wang Lin está de pie junto a él, por lo que, naturalmente, piensa que es mejor empezar primero. Tiró del cuello de Wang Lin, Wang Lin de repente gritó bajo el dolor. Un shu hu resona en la naturaleza. Los tigres, leopardos y lobos salvajes alrededor estaban realmente temblando, sin atreverse a dar un paso adelante. El mono pelirrojo estaba furioso y soltó un grito rugido. Luego golpeó con el palo de madera negro la cabeza del caballo amarillo que montaba. El caballo amarillo gritó después de comer dolor. El otro caballo amarillo azulado reaccionó con destreza y rugió apresuradamente. Shuuu. Tanto las personas como las bestias presentes se vieron afectadas. Incluso si Wang Lin Baré de Konoha es fortalecido por Mufeng, ¿cómo puede ser el oponente de los dos Hule y Bao? Aunque la montura del caballo de Tajian no caería al suelo, ¿cómo podría no verse afectado por los repetidos ataques de dos ondas de sonido a tan corta distancia? Por no hablar del guerrero Azor. Las dos partes ya han perdido sus respectivas fortalezas antes de hacer nada. El mono pelirrojo estaba tan enojado que volvió a rugir y rugió al tigre, leopardo y lobo salvaje detrás de él. Estos tigres, leopardos y lobos salvajes se estremecieron hacia adelante y hacia atrás. El mono pelirrojo, furioso, bajó rodando del lomo del caballo, tomó el gran palo negro y lo apuntó al lobo más cercano. El lobo fue golpeado con un palo y gimió. El mono pelirrojo estaba aún más enojado y uno se abalanzó hacia adelante para derribarlo, abandonó el palo negro, extendió las manos, agarró el cuello del lobo, abrió la boca y le dio un mordisco. Garba. El lobo salvaje murió instantáneamente. El mono pelirrojo gorjeó, escupió sangre, volvió a rugir y miró a Konoha y a los demás. Todos los tigres, leopardos y lobos salvajes estaban irritados, aterrorizados por el pánico y temblando. Al final, se volvieron los ojos rojos uno por uno, todo su cuerpo explotó, bajaron el cuerpo y se inclinaron hacia adelante. Pero resultó que el miedo extremo inspiró su ferocidad como bestias. Izquierda y derecha son la muerte, ¿por qué no intentarlo? Es sólo que muchos de los luchadores de Daagian no tendrán suerte. Todavía podrían tener una ventaja confiando en sus monturas. De momento, las monturas se están encogiendo y no se atreven a avanzar, y están huyendo cómo volver a luchar. Es sólo que no importa si quieren pelear o no, no tienen oportunidad de elegir. Porque estas bestias se apresuraron una a una. Lo único que no se ve afectado son algunas feroces monturas de bestias. Enfréntate al enemigo. Baiyue, que acababa de correr al frente, vio esta escena e inmediatamente rugió. ¿Abandona el caballo y lucha a pie? Sí. Todos los guerreros giantes montaron juntos, evitaron a los tigres, leopardos y lobos salvajes, se reunieron rápidamente, sosteniendo cuchillos de hierro y cortando de frente. El mono pelirrojo ya había recogido el palo negro, se sentó de nuevo sobre Wang Limbe y corrió hacia la multitud. Corriendo hacia el soldado, el mono pelirrojo agitó su barra de hierro negro y la aplastó con fuerza. Sólo puedo escuchar el sonido dan 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 indeciso. Pero fue el sonido de la barra de hierro negro del mono pelirrojo golpeando el casco del gran guerrero giant. Pero incluso con la defensa del casco, estas personas fueron golpeadas con un rugido de cerebros y cayeron de espaldas. El mono pelirrojo lo ignoró, permitiendo que el caballo amarillo pisoteara al guerrero pelirrojo y lo arrasara. Es una bestia, y no sabe qué cargar para capturar al enemigo, solo instinto y caos físico violento. Los combatientes de Da Jiang tienen mala suerte, ¿cómo pueden evitarlo los combatientes del departamento de Azor? En particular, no tenían el casco y la armadura defensiva del gran guerrero Jiang. Después de ser golpeados por un mono pelirrojo con un palo negro, aunque no murieron en el lugar, muchos de ellos resultaron gravemente heridos. Nadie podría haber imaginado que los dos guerreros que habían luchado durante la batalla serían derrotados por un mono. Después de que el mono pelirrojo hirió gravemente a dos soldados en poco tiempo, la sangre de algunos soldados estimuló instantáneamente a las bestias circundantes. Ya estaban llenos de sangre y fiereza, pero después de la estimulación de la sangre, inmediatamente se volvieron más locos y corrieron hacia los dos luchadores. Al ver esto, Baiyue gritó, oye. Eki, que fue llamado por su nombre, se apresuró al ring y corrió directamente hacia el mono pelirrojo sin esperar las instrucciones de Baiyue. Al mismo tiempo, rugió y se sorprendió directamente de que Wang Limbari se detuviera. Ya sabes, cuando Dalei se reunió en Shandao Dalei por primera vez, escuchó el sonido de la misma situación. Eki era como un trueno y corrió directamente hacia Wang Limbari y se estrelló contra él. Inesperadamente, un mono y un caballo fueron golpeados y el mono se volvió de espaldas. El mono pelirrojo cayó al suelo. Los dos pequeños monos sobre sus hombros entraron en pánico y huyeron a un lado. El que acertó de un solo golpe rugió de excitación, inclinó la cabeza y levantó los pies, y estuvo a punto de pisotear al mono pelirrojo. Evidentemente, también sabe que el verdadero líder es este mono pelirrojo, y si se lo lleva, las cosas serán más fáciles. Inesperadamente, el mono pelirrojo no se había levantado y era demasiado tarde para esquivarlo, por lo que tuvo que derribar a la pitón moteada y arrojársela a Etan. Abrió la boca uno tras otro, mordió en dos pedazos y luego lo chupó en su boca, masticando y masticando. Crujiente y crujiente. Mientras masticaba las tiras picantes, miró con curiosidad al mono pelirrojo. Parece curioso, la cosa pelirroja frente a mí es bastante buena, y me daré de comer primero cuando me encuentre. Bajíe, que olía el olor a carne de serpiente, giró el trasero y se inclinó hacia adelante, tarareó dos veces y se inclinó hacia adelante para suplicar algo con él. No era tacaño en absoluto, se lamió la boca y el otro trozo de pitón que no había succionado en la boca simplemente goteó. Bajíe felizmente, Lulu gritó, abrió la boca, estiró la lengua y rodó la parte restante de la pitón en su boca, y comenzó a masticar. La ofensiva del mono pelirrojo se detuvo. Pero los tigres, leopardos y lobos salvajes de los alrededores ya estaban enloquecidos, con ojos rojos ajenos al miedo, y luchaban con muchos guerreros sin miedo a la vida ni a la muerte. Hay más gente, pero menos bestias. Sin embargo, una bestia salvaje que ha caído en la locura no puede ser juzgada por la cantidad de pros y contras. Especialmente cuando la situación actual obviamente no se trata de ganar, sino de vida o muerte. Los grandes caballos jengibre y azor primero pasaron por dos catástrofes, y ahora son sacrificados por hordas de tigres y lobos. Básicamente no pueden desempeñar su papel. No solo fallan en desempeñar su papel, también son sacrificados mucho por los tigres y lobos. Así que son estos luchadores los que pueden luchar contra ellos ahora mismo. Los guerreros de Dahian estaban bien, estaban protegidos por armaduras, aunque hubo bajas, fueron solo unas pocas. Pero los luchadores del azor no tuvieron tanta suerte. La armadura de cuero en ellos tuvo poco efecto frente a estos tigres y lobos, se abrirían fácilmente y luego los morderían y matarían. En un corto periodo de tiempo, no menos de 50 personas murieron o resultaron heridas por los soldados de la división Gosauk. Tal situación hizo que Konoha también se dirigiera como una pelea. Nunca había pensado que el lobo tigre le tenía miedo a Uli Bao, sino también al Manopeli Rojo. Después de una estimulación repetida, estos lobos tigre estaban completamente locos. Incluso si estos tigres y lobos todavía estuvieran vivos esta vez, definitivamente no podrían volver a la normalidad. Es solo que no es el momento para que él luche con esto, cómo sacrificar a estos lobos tigre es lo más importante. Sería difícil para él hacer una contribución solo. Desesperado, tuvo que ponerse al lado de los muchos soldados, tirando de Baiyue y entrando en el cerco de los soldados, y resistiendo a los muchos tigres y lobos juntos. Durante un tiempo, Baiyue y Konoha continuaron ordenando a los soldados que respondieran, atacando al enemigo con espadas de hierro y cortando 40 o 50 bestias feroces una tras otra. Además, los luchadores Gosau también mataron a 20 o 30 lobos. Cuando se combinan las dos fases, el número de muertes entre humanos y bestias es aproximadamente el mismo. Pero después de todo, esta no es una batalla para pagar la vida de la bestia, especialmente para los grandes guerreros pelirrojos, que no han sufrido una pérdida tan grande bajo las manos de la bestia durante mucho tiempo. Por lo tanto, durante un tiempo, estuvieron extremadamente indignados y resistieron a los lobos tigre, y estaban obligados a matar más a los lobos tigre para vengar a la gente. Y el iniciador de todo esto, el mono pelirrojo se está levantando del suelo en este momento, cogiendo el palo negro y aplastándolo hacia el caos. No puedes evitarlo, deja que el palo negro venga por tu cuenta. Pero abrió su gran boca y mordió al mono pelirrojo. El mono pelirrojo sufrió una pérdida repentina, furioso, y rugió y lo aplastó con un palo. La elección de las dos bestias feroces resultó ser cara a cara. El resultado fue que la terquedad fue golpeada con fuerza, y el mono pelirrojo también fue mordido. Sin embargo, para los partidos de piel áspera y gruesa, ninguno de ellos sufrió heridas graves. Después de ser mordido, el mono pelirrojo abandonó el palo negro, corrió hacia el cuerpo de Ethan, giró sobre un caballo y montó directamente sobre la espalda de Ethan. Antes de que pudiera reaccionar, el mono pelirrojo agarró las grandes orejas del ventilador y tiró con fuerza. ¡Guau! Gritó de dolor, irritable. El mono pelirrojo no perdona, y la otra garra se agarra directamente a los ojos cerrados, que parecen cegar sus ojos. Rebotó bajo el dolor de comer, solo queriendo tirar al mono pelirrojo. El mono pelirrojo movió la cabeza fuera de alineación y se la agarró por la frente calva. Con un sonido de siseo, aparecieron varias marcas de sangre en la frente de Eki. Inmediatamente después, sin esperar la reacción de ella, el mono pelirrojo pellizcó el cuello de ella con ambas manos, abrió la boca, saltó hacia adelante y mordió. ¡Guau! Eki tembló violentamente por todas partes. Inesperadamente, el mono pelirrojo bajó y penetró directamente su espeso pelo y le mordió la piel del cuello. Y dependiendo de la situación, fue una gran pérdida. Bajo el dolor, no supe si era inestable o deliberadamente, y cayó pesadamente al suelo. Cogido por sorpresa, el mono pelirrojo fue aplastado. Garba. No sé dónde aplastaron al mono pelirrojo para romperle los huesos. Inmediatamente después, el mono pelirrojo rugió con severidad. Un. Los tigres y lobos alrededor estaban aún más locos, sacrificando desesperadamente la mordedura. Y su monte Wang Lin Bey aprovechó esta oportunidad para levantarse y huir. Obviamente, Wang Lin refutó a este maestro que se obligó a llevar una carga con violencia y huyó de inmediato. Y cuando corre, no se olvida de llamar a sus compañeros para que corran juntos. Konoha vislumbró entre la multitud, rascándose la cabeza de manera ansiosa y quiso apresurarse para detenerse, pero fue bloqueado por muchos tigres y lobos. Desesperado, tuvo que rugir furioso, matando al tigre y al lobo. Lo que todos no podían esperar era que la existencia más pequeña en el campo, los monos de cabello castaño, no fuera molestada por la de Wang Lin en este momento. Una por una, con los ojos rojos, recogieron las piedras a su alrededor y las arrojaron al guerreros jengibre y azor. Algunos monos incluso recogieron cuchillos de hueso y palos en el suelo y los tiraron. Aunque no estaba muy lejos y no podía causar daños sustanciales, era obviamente impresionante luchar. Algunos monos valientes incluso esquivan de izquierda de derecha a las masas de tigres y lobos, aprovecharon la oportunidad para saltar al grupo de soldados, treparon y mordieron a los soldados. Los primeros monos fueron decapitados. Pero con el aumento en el número de monos que murieron, estos monos se apresuraron con los ojos completamente rojos y los dientes sonrientes. Aunque los soldados eran buenos luchando, no pudieron reaccionar ante este adversario extremadamente diestro pero de tamaño pequeño. Durante un tiempo, decenas de soldados empezaron a hablar, rascando la cara del mono y mordiéndole la mano. Lo más grave es que atraparon a otro soldado y lo cegaron. ¿Qué hacer? Gritó Konoha enojado, el líder. Baiyue también estaba ansioso en este momento. Todavía estaba atrapando al águila dragón, pero no esperaba un cambio tan grande debido al mono. Sin mencionar que los soldados resultaron heridos, muchas personas murieron. Y todo esto se debe a los monos. El corazón de Baiyue estaba extremadamente deprimido. No he estado tan asfixiado en varias batallas. No tiene nada que decir si estos combatientes sufrieron bajas debido a los combates. Pero ahora estos soldados murieron de feroces bestias, lo que lo hizo realmente difícil de aceptar. En ese momento, Moque Khan gritó ansiosamente. Suelta rápidamente al águila dragón. Todos los luchadores que controlaban el águila aflojaron sus bolsas de piel de animal y soltaron al águila dragón. Inmediatamente después, no se requirió que nadie mandara las gargantas de los luchadores que controlaban el águila aumentaron y un sonido pausado wow repentinamente sonó alrededor. Obviamente suena más fuerte que el sonido habitual de controlar al águila. Y cada uno de ellos tenía venas azules en la frente y se veían muy duros. Obviamente, controlar a estos halcones dragón no domesticados es realmente sentimiento. Afortunadamente, el halcón dragón finalmente fue controlado y después de dar vueltas en su lugar luchó por encontrar el objetivo rápidamente y comenzó a encontrar a los lobos tigre cerca para atacar. El tigre lobo es grande y después de todo no es tan inteligente como el dragón águila picoteando en un instante 10 o 20 tigre lobos fueron cegados por el dragón águila picoteando. Incluso el mono pelirrojo fue atacado por el águila dragón en este momento. En cuanto a los pequeños monos, sin mencionar que uno a uno de los arrogantes y dominantes de hace un momento huyeron gritando y huyendo. El mono pelirrojo sacó un brazo aplastado y rugió enojado tratando de matar al gánster que estaba rodando por el suelo. El águila dragón picoteó en este momento. Uno tras otro se dirigieron directamente a los ojos del mono pelirrojo. El mono pelirrojo rugió enojado y miró a su alrededor. El caballo amarillo se ha ido, el nieto mono se ha ido, todo lo que puedes ver es el tigre lobo de ojos rojos que está enloquecido pero pierde el ejército. El mono pelirrojo se dio cuenta del peligro, recogió el palo negro del suelo, dio media vuelta y echó a correr. No lo dejes correr. Gritó Konoha y estaba a punto de perseguir al caballo. Es solo que estaba rodeado por él y no pudo perseguirlo por un tiempo. Era un guerrero azor y dio un paso adelante con una espada afilada tratando de detener a este mono que solo parecía más grande que él. No sabía que el mono pelirrojo estaba muy irritable, me di la vuelta y le tiró el garrote negro y le disparó directamente al soldado. Soplo. El soldado se puso de pie, convulsionado, así que no podía morir más. Tararear. El mono pelirrojo rugió enojado y se golpeó el pecho con una mano. Todos no pudieron evitar estar conmocionados. Efectivamente, los pobres no los persiguen, ni siquiera las bestias que han sido derrotadas. Los guerreros de Greachian y Gozau tuvieron que dar un paso atrás y continuar matando a los tigres, leopardos y lobos que los rodeaban. El mono pelirrojo gritó y huyó. Sin el apoyo de los monos pelirrojos, estos lobos tigre murieron rápidamente. Pero los combatientes de Dahian y Gozau también perdieron a más de 80 personas e hirieron a más de 40 personas. Además de las bajas, más de 200 caballos murieron mordidos por caballos y todos los halcones dragón que acababan de ser capturados también fueron liberados. Eiji también resultó gravemente herido y ahora está llorando en el suelo. No hable de las ganancias esta vez, se puede decir que las pérdidas son grandes. Baiyue tenía una cara sombría y no dijo nada. Sintió que todo el reino de Changli tenía una fuerte hostilidad hacia él ahora. No sabía cómo explicarle al jefe de guerra. Konoha recordó rápidamente. Jefe, no puede quedarse aquí por mucho tiempo. Baiyue-Kan reaccionó y rápidamente encontró a Mokan y Moeran para ordenar. Apúrate y empaca a los combatientes heridos con hierbas, cúbrelos y vete de aquí lo antes posible. Moke-Kan también estaba indefenso, asintió e hizo señas a los soldados para que se fueran lo antes posible. Nadie se atrevió a explorar más adentro. Debido a que sólo han estado fuera del bosque por menos de un día, y hay un problema tan grande detrás de ellos, en caso de que haya otras existencias feroces, me temo que todos tendrán que explicar aquí. Es sólo que los soldados resultaron heridos mucho, y no pudieron levantarse y regresar por un tiempo, todos se vieron obligados a mantenerse alejados de la escena tanto como les fue posible y eligieron un área relativamente abierta para descansar. Baiyue ordenó. Cuando los soldados y Eji vayan a descansar, salgan de aquí inmediatamente. Todos asintieron y estuvieron de acuerdo. Esa noche, todos los soldados que vieron la noche vieron una luz verde brillando desde el lugar donde se libró la batalla durante el día, eran los ojos de nadie sabe qué clase de bestia feroz. Lo que sorprendió a todos fue que había muchos ojos, al menos no menos que la cantidad de tigres y lobos durante el día. Afortunadamente, hay muchas bestias muertas en el campo de batalla, y esas bestias que se filtran por la noche no tienen tiempo para cuidar de los humanos que aparecen no muy lejos. Los soldados de guardia le contaron apresuradamente a Baiyue sobre la situación. Baiyue estaba preocupado y escribió una carta contra el fuego durante la noche y los envió a Longchen, Jiru Oldland y Baiyuan Oldland. Ayudar. Ahora, no importa si puede sacar a los soldados de aquí sin problemas, siente que la derrota diurna está lejos de terminar. Todo lo que puede hacer ahora es pedir ayuda a la tribu que está fuera de la montaña. La exhausta Baiyue tuvo que admitir que estaba más allá de su capacidad para explorar el reino secreto y no debería haberle pedido al jefe de guerra que hiciera este viaje. Después de todo, hubo bajas al tratar con un pequeño departamento de dragones la última vez. Antes del amanecer del día siguiente, Baiyue ya se había despertado. Silenciosamente salió de la tienda, queriendo ver sus heridas. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que había una espesa niebla alrededor del campamento, y todo era blanco, y no podía ver nada con claridad. Esto, Baiyue frunció el ceño, ¿se ha empañado? El jefe de guerra dijo una vez que hay mucha niebla en las montañas. Trate de no caminar cuando haya niebla para evitar accidentes. Desesperado, tuvo que rezar desde el fondo de su corazón para que la niebla se despejara después del amanecer. Es una pena que la niebla no solo no se despejara al amanecer, sino que empeorara. Los soldados de todo el campamento no pueden verse con claridad. Originalmente, estaba pensando en enviar algunos soldados para averiguar la situación, pero ahora parece que tiene que darse por vencido. Incluso atrapar un pájaro es impotente en un clima tan brumoso. En la espesa niebla, al borde del bosque, dos monos pelirrojos caminaban hacia el lugar donde sufrieron ayer con un grupo de monitos, así como un grupo de lobos y serpientes de donde habían salido. Uno de los monos pelirrojos, con un brazo caído, sonreía y gritaba de vez en cuando. Obviamente, una vez más encontró un ayudante para vengarse. Muffin finalmente ha completado la formulación de un nuevo sistema de privatización en la tribu. Después de que se formuló la nueva privatización, había algo mal en ella, por lo que llamó a Julie y con todas sus fuerzas para discutir juntos y mejorar la enmienda. También se ha completado la cosecha en Longchen, Le Longchen, King Longchen, Baiuchen y otros lugares, y se han plantado maíz y soja. Liu, Changshu y otros siguieron yendo y viniendo de varias ciudades y comenzaron a supervisar los asuntos tuntianos. Para asegurar el buen progreso del incidente de Tuntian, Muffin y Julie trabajaron juntos para dejar la ciudad dragón, y la ciudad Zikinglong comenzó a patrullar hacia el sur para explicar el asunto de Tuntian a la tribu. De vez en cuando, regresaba a la tribu para encontrar siete rejillas para probar nuevas armaduras y armas. Como dijo Liu, es raro que el jefe de guerra permanezca en la tribu durante mucho tiempo. Sin embargo, a los pocos días de estos días, la carta de Baiyue finalmente llegó a Dragon City. Después de que Muffin completó su inspección desde Witte Tijer City, probó el poder de Goddard Crossbow con Kige en la tribu. Después de que usó la ballesta del brazo de Dios para disparar a través de las tres capas de pieles de animales, las personas a su alrededor, Julie, Kige y otros exclamaron. Este tipo de ballesta es demasiado poderosa. Los ojos de Lily se iluminaron, tal ballesta puede no causar daño a mamuts y dragones de tierra blindados, pero debería ser posible tomar las amarillas con piel y carne gruesa. Muffin asintió y sonrió. Sí, pero tenemos otra ballesta que puede atravesar una pesada armadura de cuero. ¿Eh? Él estaba deseando que llegara. Muffin sonrió y lo llevó al costado de la ballesta 3, y señaló que el Ray Lee estaba con él, y los dos juntaron la ballesta 3 y colocaron una flecha grande. La fuerza a su lado no pudo evitar sorprenderse. Llegó a Ciudad Dragón durante mucho tiempo. Sabía que la fuerza de Muffin y el podía ser igualada por pocas personas en toda esta tribu. Una ballesta de 3 arcos, ¿se necesitan 2 personas para separarla? Muffin levantó 3 ballestas, soltó el objetivo distante y disparó a través del objetivo envuelto en 5 capas de piel con un puff. Silbido. Toma un respiro. ¿No dañaría este tipo de impacto a los Mammoths? Miró la ballesta de Banyu, que estaba colocada en el suelo y cubría un área más grande que una cama, y ya temblaba de emoción. Con una ballesta tan divina protegiendo la ciudad, ¿por qué le temes a los dragones de tierra blindados? ¿A qué le tienes miedo al mamut? Cuando Muffin dejó las 3 ballestas y estaba a punto de probar la ballesta a Banyu, Julli tomó la carta y corrió hacia él. Gran jefe, gran jefe. Mirando a Julli, Muffin levantó un trozo de papel en su mano cuando lo vio desde la distancia. Carta Sanjin. ¿Eh? Muffin frunció el ceño, lo saludó apresuradamente y le echó un vistazo. Después de un momento, respiró hondo y gritó. Rey Li, prepárate, toma 50 guardias y espera en la puerta de la ciudad. Sí. Li Wan se volvió y se fue. ¿Eh? Julli y todas sus fuerzas estaban ocupadas, ¿qué pasa, jefe jefe? Cuando Muffin salió, dijo, Baiyue está en peligro en el límite de Changli. El soldado ha perdido 100 o 200. Tengo que ir a ver. Tú proteges a la tribu en la tribu. Además, hable con Changmin. Sí. Muffin dejó de hablar y, con un fuerte silbido, vio tres enormes sombras negras que se elevaban del cielo en Dongsan. Un pequeño papán moscas amarillo también llegó a Muffin con la aparición de tres pájaros grandes. Un caballo blanco con una cola negra de un cuerno es dada a corriendo. Muffin giró sobre su caballo, y hubo otro silbido fuerte, y la tierra de la montaña del norte respondió de inmediato. ¡Wooan! Entonces salió corriendo un oso montañoso. Al pasar por el Yuelou, echó un vistazo especial y descubrió que Changmin ya se había parado en la entrada del Yuelou, esperándolo. Muffin inmediatamente apretó el puño y se golpeó el pecho. Changmin asintió en silencio. Sin duda Muffin salió corriendo. El rey Li ya estaba esperando en la puerta de la ciudad con 50 guardias. Si hay otros aquí, me temo que los ojos se condensarán. Porque los 50 guardias de Muffin están bien equipados y sus monturas son todos caballos BMW. Entre las 100 personas, 10 personas están montando Suu, 20 personas están montando el dragón de carreras de caballos de 5 puntos, 10 personas están montando feroces melena blanca, y las otras 10 personas están montando Zaoyabai. No hay soportes pesados, pero todos son caballos BMW. Entre ellos, la velocidad de Mou está muy por encima de las nupes de miles de millas, y el resto son monturas de alta calidad que viajan miles de millas por día. Muffin volvió a rugir y vio a otros 100 lobos grises salir corriendo del pie de la montaña Beisan, un hombre alto y agresivo. Le sonrió al rey lobo y dijo, ¿no te he sacado en mucho tiempo, caminando? El rey lobo obviamente entendió las palabras de Muffin, levantó la cabeza y gritó, y luego convocó a 40 o 50 lobos. Durante más de un año, con la ayuda de Muffin y los grandes guerreros Jiang, el rey lobo continuó recogiendo a los lobos callejeros. A su alrededor. El número de grupos étnicos se ha expandido a 200 o 300. Estos 200 o 300 lobos se distribuyeron por toda la parte norte de Beisan bajo el signo de Muffin, e incluso se distribuyeron en la montaña Dalón. El área cubierta es amplia, me temo que puede que no sea inferior a Baishu Yuan. Los que el rey lobo puede movilizar cerca son en su mayoría lobos que están más cerca. Muffin asintió, respondió con un largo aullido y caminó directamente hacia el oeste desde la jungla. Dado que va a salvar a la gente, naturalmente es un atajo. Y este atajo es desde la ciudad de Kilín hacia el suroeste, dejando la ciudad de Shuangu directamente a la ciudad de Paixiu. Según el tutorial habitual de caballos, se puede dejar casi la mitad del recorrido, y si es un Choyima, será más rápido. Muffin corrió a un lado de la carretera y ordenó. Las diez personas de Wu, no me esperen, vayan directamente al oeste, díganles a los defensores de la división de los simios blancos que vayan directamente al oeste y corran hacia el oeste. El rey no bailó lo antes posible. Sí. En un instante, la caballería de Wu Wu que estaba frente al equipo se abrió instantáneamente una distancia de todos los que estaban detrás de ellos y corrió hacia adelante como el viento. Seguido por los grandes truenos de Zahoyebai y Muffin, seguido de Shalaosan, y luego la feroz melena blanca y el caballo Sailon de cinco puntos. El que cayó al final resultó ser el toro de cinco colores del rey Li y los globos grises circundantes. En cuanto a los dragones de plumas de águila en el cielo, aunque no se pueden ver a través de los árboles altos, de vez en cuando harán un sonido de chirrido en el cielo. Y Muffin también silbaría y respondería a caballo, facilitando la ubicación del otro. Baiyue, Konoya, Mokan y Morkan y los demás están muy avergonzados en este momento. No esperaban que en el clima brumoso anterior, el mono pelirrojo herido trajera otro mono pelirrojo. Esta vez no hay tigres ni leopardos, solo lobos salvajes, pero hay más. No solo eso, también tienen más serpientes venenosas. Los soldados encontraron al mono pelirrojo y al lobo en la niebla, pero no notaron la serpiente en el suelo. Así que bajo la batalla repentina, los soldados sufrieron otras 100 bajas. Los caballos también perdieron más de 100 caballos. En un apresurado desafío, Eddie volvió a intentar herir gravemente al jefe de familia, Baiyue, y a los demás para que se retiraran, y Shalao Sean también fue golpeado por el nuevo mono pelirrojo. Si no fuera por la piel gruesa de Shalao Sean, me temo que el oponente lo lastimaría seriamente. Todos lucharon y se retiraron, y se vieron obligados a huir desesperados a la zona secreta. Incapaces de elegir su camino, se vieron obligados a entrar en un estrecho paso de montaña, incapaces de avanzar o retroceder. Pero, afortunadamente, el paso es lo suficientemente estrecho y la gente está apiñada en el interior, pero solo un pequeño número de personas necesita proteger el paso. Sucedió que los dos monos pelirrojos tenían odios muy serios y bloquearon su camino con los lobos y los monos. Baiyue quería llevar a la gente a seguir caminando dentro del paso de montaña, pero al ver el paso de montaña profundo y poco claro, realmente no tenía la confianza para explorarlo más. Además, se estaba muriendo tras ser mordido en el cuello dos veces por un mono pelirrojo, y había muchos soldados heridos alrededor, por lo que tuvo que dejar que la gente vigilara el paso de montaña. Al mismo tiempo, calculó mentalmente que tardaría unos 10 días en llegar al lugar secreto desde Dajian Longchen, más al menos 3 o 4 días para que las palomas voladoras difundieran la carta. Y el viaje del Witte Ape Club hasta aquí está a la vuelta de la esquina. Solo toma 4 o 5 días, no más de 10 días. Parece que los miembros de la tribu Witte Ape vendrán aquí antes. Si es vagamente tarde, Baiyue solo puede explicar aquí y disculparse con el jefe de guerra con su muerte. Baiyue estaba atrapado y custodiaba el paso de montaña. Dos monos pelirrojos bloquearon el paso de la montaña con una manada de lobos y serpientes, e intentaron entrar varias veces, pero los soldados Tian y Gozhao los detuvieron a todos. La manada ha perdido mucho. Pero los soldados y los caballos también sufrieron pérdidas. No es que los monos pelirrojos nunca hayan pensado en dejar que las serpientes ataquen, pero cuando estas serpientes venenosas vieron a Baiyue, retrocedieron una y otra vez. Debido a que Baiyue estaba demasiado restringido contra ellos, un pelaje grueso hizo imposible que la serpiente venenosa hablara, y ella misma era inmune a estas serpientes venenosas. Cada vez que la serpiente venenosa se precipitaba hacia adelante, Baiyue la mordía y la mataba mucho, y luego se delitaba con ella. Baiyue es el único entre las personas y bestias atrapadas que no ha sufrido muchas heridas y tiene una gran cintura. Incluso el mono pelirrojo que resultó gravemente herido no tuvo problemas con los ocho preceptos. Realmente un número impar. Después de comer carne de serpiente durante unos días, la fiereza de Baiyue pareció ir despertando poco a poco, y se hizo un poco más grande. Cuando los lobos se apresuraron en el tiempo más reciente, Baiyue comenzó a morder al lobo. Pero es un jabalí que tiene la ventaja y no puede controlar la situación, no es más que ayudar a todos a retrasar el tiempo. Cada vez que la manada se apresura hacia arriba, los lobos, las serpientes y los caballos morirán, e incluso la gente comenzará a morir. Los monos pelirrojos y los lobos no van a ningún otro lugar a buscar alimento, sino que roen los cadáveres de varias bestias en el lugar. Parecía que había tomado la decisión de morder a todos y aplastarse. Baiyue y Mokan han sido enviados a lo más recóndito para su protección. La situación actual no se puede resolver con un comando, solo se puede arreglar. Pero el problema es que llevan siete u ocho días vigilando, y el agua que trajeron casi se ha bebido. Si se arrastran, no tendrán que ser asediados por bestias salvajes fuera del paso de la montaña, y ellos mismos estarán sedientos de muerte. Baiyue y Mokan están sentados uno frente al otro, frunciendo el ceño. Hace tres días, un equipo de más de 50 soldados quería luchar desesperadamente por un camino sangriento y luego crear una oportunidad para que la tribu escapara. Desafortunadamente, empujados por los dos monos pelirrojos, esos lobos y serpientes bloquearon el camino sin miedo. Especialmente cuando el paso de la montaña era estrecho, los dos monos pelirrojos se bloqueaban entre sí con sus palos negros, eran dignos de aplastar hasta la muerte o matar a siete u ocho soldados, y sus vidas bloquearon su impulso. No solo eso, también se apresuraron hacia la gente en el desfiladero en este mundo, obligándolos a retirarse a una profundidad más profunda. Pero cuanto más entras, más sorprendidos están Baiyue y su grupo. Debido a que el exterior del desfiladero todavía se ve tranquilo, hay muchos huesos de animales dentro del desfiladero. A juzgar por el estado de estos huesos de animales, está claro que fueron mordidos por algún tipo de bestia. Incluso hay marcas de dientes en algunos de los huesos rotos. Mokan miró a Baiyue con preocupación. Jefe, ¿qué debemos hacer ahora? Esos dos monos no saben dónde conseguir bestias salvajes. Si entras, si te encuentras con otras bestias, seremos iguales. Ve a morir. ¿Y sientes que los monos de afuera nos llevaron deliberadamente hasta aquí? Baiyue frunció el ceño y asintió. De hecho, aparte del hecho de que los monos pelirrojos realmente pelearon con ellos al principio, después de que entraron en este paso de montaña, los monos pelirrojos parecían haber cambiado de temperamento. Seguían obligándolos a retirarse al desfiladero. Pero no lucharon hasta la muerte. De lo contrario, no se retirarían una y otra vez. Por supuesto, esto no es ajeno al aumento del número de lobos salvajes. Porque una vez que la pelea termine, los lobos definitivamente serán asesinados, y solo quedarán dos monos pelirrojos, y las cosas serán más fáciles de manejar. Bebió y dijo, espera otros dos días, tal vez en un día, mis combatientes de Daagian deberían poder llegar. Moque Khan recuperó su confianza. Esta vez realmente entendió el horror de la bestia. Pero pronto, algunos soldados les gritaron, jefe, el mono pelirrojo está aquí otra vez. Baiyue se ha acostumbrado a ello y solo dijo una palabra, Hit. El soldado no dudó más y volvió la cabeza hacia atrás. Entonces pelea. Los combatientes de Daagian nunca le han tenido miedo a los demás. ¿Es posible ser golpeado por dos monos para que no puedas levantar la cabeza? ¿Es otro cuerpo a cuerpo? Y en este momento, un equipo de menos de mil hombres y caballos apareció en el lugar donde Baiyue había capturado al águila dragón antes. Los soldados miraron a su alrededor y miraron a una persona, que era el diente azul. Comandante, mire. Kingia tomó el arma que le entregaba el hombre, simplemente la miró y de repente gritó, es el jefe quien los dirige. El soldado se acercó a un lobo gris y gritó hueo. Aquellos familiarizados con él solo pueden decir de un vistazo que este lobo es una semilla de marihuana. Enpsed ahora sigue al guerrero de Daagian como un lobo del ejército. Con él, naturalmente, está Doudou. Varios lobos olfatearon el suelo y luego gritaron varias veces en una dirección. Kingia echó un vistazo. Rápido, mantén el ritmo. Las semillas de marihuana abrieron sus piernas y corrieron hacia adelante, y Kingia y los demás lo siguieron apresuradamente. Las semillas de cáñamo abrieron el camino, Kingia y los demás no se detuvieron en todo el camino, y fueron directamente al lugar donde estaba Baiyue. La hierba y los árboles a lo largo del camino eran bajos y era obvio que alguien pasaba. Cuando se apresuraron a las afueras del paso de montaña donde se encontraba Baiyue, los restos del cadáver en el paso de montaña ya habían apestado. Kingia y los demás tenían demasiadas náuseas, por lo que se apresuraron a buscar las semillas de marihuana. El paso es estrecho y solo puede acomodar a unas pocas personas. Desesperado, Kingia tuvo que ordenar. Traje a un grupo de personas para explorar la situación. Estás vigilando afuera. Pero antes de que se apresuraran hacia adelante por mucho tiempo, escucharon un rugido y lamentos dentro. Hay llamadas de personas, gritos de lobos y rugidos de bestias desconocidas. Kingia hizo un golpe en su corazón y gritó. Rápido. La gente detrás de él no dudó más y se apresuró hacia adentro con caballos a pie. Cuando llegaron al campo de batalla, se encontraron con el mono pelirrojo y la manada de lobos salvajes que habían sido repelidos nuevamente. Dos grandes monos sostienen la serpiente rota en el suelo y la muerden, sus bocas están llenas de sangre. Había un hedor en todo el desfilarero que hacía que la gente sintiera náuseas. Cuando notó la anomalía fuera del desfilarero, el mono pelirrojo se levantó de inmediato y le mostró los dientes a Kingia y al grupo. Al ver esto, Kingia no vaciló y agitó la mano. Suéltame. Dos o tres filas de soldados detrás de él levantaron las manos y dispararon ballestas. Sin embargo, lo que los sorprendió fue que el disparo de ballestas sobre los dos monos pelirrojos no tuvo ningún efecto. De hecho, no eran sólo ellos. En los últimos días, Bayoué había dejado que la gente soltara flechas y disparara ballestas, pero no podían hacer nada con estos dos monos pelirrojos. Sin embargo, muchos lobos y serpientes han sido asesinados a tiros. Pero los arcos y flechas que llevan son limitados después de todo y no se pueden recuperar inmediatamente después de cada disparo. De modo que después, no tuvieron flechas para disparar. Por el momento, los dientes azules y los demás dispararon al azar y realmente dispararon a muchos lobos salvajes que no quedaban muchos. Pero siempre no hay nada que ver con los dos monos pelirrojos. Solo vieron a dos monos pelirrojos saltando y rugiendo frente a ellos. Kingies mordió los dientes, apuntó con el arma hacia adelante y vio la oportunidad de pinchar el corazón del mono pelirrojo. Inesperadamente, a pesar de que le pincharon la lanza, claramente sintió que estaba bloqueado por el pelaje extremadamente duro. Antes de que pudiera reaccionar, el mono pelirrojo que fue empujado por él golpeó el cañón de la pistola, sacudiendo sus dientes azules y hormigueando en sus manos y sangrando por su boca. Desesperado, tuvo que soltar el arma. Inmediatamente después, antes de llegar a la tumba, el mono pelirrojo tuvo que volar directamente hacia atrás. Los soldados que estaban detrás tenían prisa y lo atraparon con prisa, pero también derribaron a algunas personas. Comandante. Gritaban todos ansiosos. El pecho de Kingia estaba aburrido y finalmente suspiró aliviado, dijo apresuradamente. No te acerques. Todos exclamaron. ¿Qué debo hacer? Kingia soportó el dolor severo, su mente se volvió bruscamente y gritó. Usa una onda para tropezar, un caballo. El soldado que estaba a su lado pudo reaccionar y gritó apresuradamente. Recortando el caballo, apúrate, tropezando con el caballo. Así que desde el final de la fila para lanzar un paquete de caballos de viaje al frente. Estos luchadores obviamente sabían lo que iba a hacer Kingia, pero la cuerda ató el gran lazo y lo tiró. Luego, otro soldado lo tiró. Es una lástima que cuando arrojaron los cuatro fardos de caballos, no se enganchó ninguna cuerda. En cambio, el mono pelirrojo agarró la cuerda y derribó a algunas personas. Al mismo tiempo, al otro lado del Shiakou, Baiyue y los demás acababan de experimentar una gran batalla y todavía estaban descansando. También notaron la anomalía en este momento y los soldados gritaron. Jefe, el mono pelirrojo parece estar peleando de nuevo. ¿Eh? Los ojos de Baiyue y Moquean se iluminaron, pero reaccionaron instantáneamente, Da Jian está aquí. Sabiendo que los refuerzos de Jian habían llegado, Baiyue y los demás estaban emocionados y gritaron que los soldados dieron un paso adelante. Todos estaban conscientes de la esperanza de vida y estaban tan emocionados que, a pesar de las dificultades de terminar una batalla, dieron un paso al frente. Cuando corrieron hacia el mono pelirrojo nuevamente, vieron al guerrero de Da Jian. Konoh exclamó, ¿Dientes azules? Un soldado respondió, somos nosotros, el comandante Kingia resultó herido. Baiyue y los demás se sintieron aliviados e inmediatamente volvieron a preocuparse. Kingia luchó por levantarse y gritó, está bien, no puedo morir. Baiyue se sintió un poco aliviado. Actualmente rodeado por dos lados, el mono pelirrojo y las docenas restantes de lobos se apretujaron en un pequeño espacio. Pero en un espacio tan pequeño, estas bestias tienen los pelos erizados, los ojos rojos y los dientes sonrientes. Obviamente, también sintieron el cambio momentáneo de la situación y se volvieron irritables y crueles. Uno de los monos pelirrojos se agarraba el pecho, que era el lugar donde pinchaban los dientes azules, la razón por la que no pudo ser bloqueado a tiempo fue precisamente porque uno de sus brazos estaba herido y no podía reaccionar. Parece que aunque el disparo de Kingia no le rompió la carne, también le causó algo de dolor en el pecho. Los dos monos pelirrojos miraron a su alrededor y había gente a ambos lados. También perciben el peligro que se avecina. Porque en estos días vengan a las criaturas frente a ellos así. El mono pelirrojo extremadamente enojado se golpeó el pecho y apretó los pies y dejó escapar un rugido largo. ¡Hum! Esta vez, la voz sonó severa y triste y tenía el significado de los seres humanos que consideran la muerte como su hogar. Muchos soldados parecían emocionados. Especialmente los soldados que vinieron con Baiyue, sintiendo que la penumbra de tantos días está a punto de desaparecer. Sin embargo, antes de comenzar, recordaron dos rugidos palpitantes. Una fuerte ira vino de las profundidades del desfilarero detrás de Baiyue y ellos, y pareció ser una advertencia después de que el resto fue interrumpido. El otro sonido estaba lleno de espíritu de lucha, ansioso por intentarlo. La voz del Gran Jiang se sintió familiar para todos, y era un sonido agitado de Angwu. Esto es, Baiyue se sorprendió. Antes de que pudiera decirlo, otra voz llena de espíritu de lucha lo siguió. Shugu. Los grandes guerreros pelirrojos de todo el cañón vitorearon. Gran jefe, es gran jefe. Genial, el jefe de guerra está aquí. Somos salvos. La expresión de Baiyue estaba emocionada, dejó escapar un largo suspiro de alivio y no había más preocupación en sus cejas. Konoha también frunció el ceño, exhaló un suspiro sufocado y gritó. Es el cacique. Los dos monos pelirrojos también notaron la anomalía en este momento. Debido a que deliberadamente estimularon la existencia en la boca, no esperaban hacer tres rugidos diferentes. Los dos sonidos anteriores les hacían sentir palpitaciones, lo que no es de extrañar. Pero el tercer sonido lo hizo el caballo amarillo que debería tenerles miedo. ¿También es digno? Los dos monos pelirrojos estaban furiosos y rugieron de nuevo. Un roar. Uno es para desahogar su ira, y el otro es estimular la existencia en el desfilarero, que salga y mate a todos los forasteros aquí. Efectivamente, la irritada existencia secreta rugió de nuevo, y la voz obviamente estaba más cerca que antes. Los dos seres estimulados afuera también respondieron. Anwuo. Shinwoo. El mono pelirrojo quiso rugir de nuevo, pero escuchó un grito diferente. Tueet. El guerrero pelirrojo ya estaba muy contento y volvió a gritar sorprendido. De verdad, el jefe de guerra. De hecho, la única persona que puede conducir a Yuan Shionwei, Ulei Leopardi y el Feater Dragon al mismo tiempo es el jefe de guerra Mufen. Casi cuando sonó el fuerte chirrido del dragón de plumas de águila, todos notaron que una gran sombra apareció sobre el cañón. Tres dragones de plumas de águila pasaron zumbando. La gente de Da Jiang aplaudió de alegría. Efectivamente, es el gran jefe. Un fuerte grito vino del paso de la montaña. Fuera del camino. Todos los soldados mostraron éxtasis y voluntariamente renunciaron a un camino. Primero llegó un caballo blanco, seguido de un enorme oso. El caballo blanco corrió al frente de la multitud, solo lo miró, frunció el ceño y dijo, Gran babuino, Smoofen. Tan pronto como el viejo tercio del Shion Feng original apareció detrás de él, los pequeños ojos miraron a izquierda y derecha, y luego sacaron la nariz y olieron, abrieron repentinamente la boca y gritaron, Angu. El camino de la montaña es estrecho y la voz es apasionada. Todos se sentían sordos. El mono pelirrojo herido inmediatamente se defendió. Un roar. Entonces el sonido se detuvo abruptamente. Porque tan pronto como habló, la Osean ya estuvo seguro de que fue él quien lo provocó en ese momento. Se lanzó directamente hacia adelante, aún sin ponerse de pie del todo, lo golpeó con una pata y lo golpeó contra el suelo. El mono pelirrojo resultó herido, y la pata de Shala Osean lo golpeó en el suelo, y las comisuras de la boca sangraron instantáneamente, lo que fue muy miserable. No sé si fue Sandozán quien mantuvo su fuerza o este mono pelirrojo era físicamente fuerte, y no murió después de ser atrapado por la pata de Sandozán. Ya sabes, debido a la dura defensa del dragón, ser garras de Shala Osean y también es el final de la cabeza floreciendo. Efectivamente, Mufeng abrió la boca y dijo enojado. Tonto, no lo matarás, ¿verdad? Shala Osean, quien fue reprendido, se sintió muy agraviado y respondió en voz baja, en el sentido de que no lo mató. Cuando el otro mono pelirrojo vio a su compañero caer al suelo, se metió en problemas, saltó alto y corrió directamente hacia el viento de madera montado en el caballo blanco. Inesperadamente, Mufeng parecía haberlo esperado, y cuando tiró de las riendas del caballo, Uley Bao se puso de pie y pateó sus dos patas delanteras con el cinturón de agarre. Golpearon el pecho del mono pelirrojo y lo patearon al suelo. Tararear. El mono pelirrojo se levantó y rugió. Dale Ino se inmutó y se puso de pie de nuevo, pisando al mono pelirrojo. No muy lejos, Baiyue, Konoha y otros fruncieron el ceño y estaban perplejos. Porque es el mismo Uley Bao, Wanlin Bi tiene miedo de los monos pelirrojos, pero Dale Ino tiene miedo. De hecho, esto está relacionado con la guerra que involucró a varios caballos. Wanlin refuta que los monos pelirrojos y los dragones de tierra blindados que ha visto hasta ahora sean bestias feroces. No importa cuán poderosos, como Mammoth y otros, todos fueron vistos por las personas que siguieron al Bai Longbu. Básicamente no he visto nada en el mundo. A diferencia de Dale Ino, luchó contra dragones de tierra blindados, compitió contra Manut y luchó contra seres feroces como Yuan Shion Wei Yei. Con el tiempo, ya ha ejercido su ignorancia y su coraje intrépido. De todos modos, mientras el oponente no pueda matarlo, Mufeng puede rescatarlo. Por eso hay una escena frente a nosotros. El activo contraataque de Dale Ino hizo que el sano mono pelirrojo sintiera una fuerte provocación, se golpeó el pecho y rugió y estuvo a punto de volver a abalanzarse sobre él. Mufeng se rascó la cabeza, levantó la mano y dijo en silencio en su corazón, Mierda. El mono pelirrojo que estaba planeando aplastar a Dale y se estrelló y cayó, y vio con horror como las patas delanteras de Dale y le rascaban la cara. Un momento, el mono pelirrojo fue atrapado por las patas delanteras de Dale y con un mechón de pelo. Incluso había dos manchas de sangre en su mejilla izquierda. El mono pelirrojo no lo sabía, así que rugió y quiso levantarse, pero le dio a Mufeng otro golpe y lo presionó contra el suelo. Sin esperar a que reaccionara, Mufeng gritó directamente. ¡Lao Sha! Sha Laoshan rodó en el acto, y uno rodó sobre el mono pelirrojo. La enorme presión hizo que el mono pelirrojo se tumbara en el suelo en un instante, sin poder moverse. ¿Pueden las pandillas pelear, quien te desafiará? El mono pelirrojo luchó violentamente con sus extremidades y miró a Mufeng con horror en sus ojos. Sabía que era el comportamiento extraño de esta persona lo que le impedía levantarse. Mufeng sonrió. ¿No te gusta pelear, sigue solo contigo? Mufeng apareció en el campo y derribó al mono después de algunas respiraciones. Sin esperar a que la gente animara, ordenó directamente. Atrapa a estos dos monos. Sí. Continuó ordenando. Todos, salgan de aquí rápidamente. Si están heridos, por favor ayuden. Si no pueden moverse, tráiganlo a mi lado y lo trataré. Baiyue dijo de inmediato. Hay heridos, pero todos han sido vendados. Solo tres resultaron gravemente heridos y no podían moverse. Los otros, ya han muerto. Mufeng respiró hondo. Ahora no es el momento de luchar con esto, apúrate y sal. Sí. Mufeng dio un paso adelante rápidamente, y había un lobo tembloroso a su lado que quería acercarse y ser asesinado directamente por él y el rey de Li, quien corrió hacia él después. Llegó a Eyao, vio el cuello de Eyao cubierto de sangre, y su corazón estaba en shock, con ambas manos extendidas, fue tratado con regreso al cielo. Eji se arqueó y tembló, y luego pudo levantarse del suelo. Al ver que era Mufeng quien lo había salvado, se sintió abrumado por la alegría y movió lentamente la cola para mostrar su gratitud. Mufeng le dio unas palmaditas en la cabeza y se comunicó con habilidades avanzadas de adiestramiento animal. Gracias por tu arduo trabajo, sal de aquí. Díazlo honestamente, y retírate detrás de Mufeng. Solo cuando vía a la multitud arrastrando al mono pelirrojo, tembló vagamente. Obviamente, para este oponente que había sufrido dos veces y casi muere, ya había desarrollado miedo en su corazón. Después de descubrir que estaban atados y no podían moverse, trotó al lado del mono muy feliz. A pesar de su debilidad, se puede ver que todavía está muy feliz después del final miserable del oponente. Mufeng ignoró su schadenfreude, y cuando llegó a los soldados inmóviles, también les dio un regreso al cielo para tratarlos. Los tres se levantaron y estaban a punto de agradecer, Mufeng agitó las manos y dijo, váyase rápidamente de aquí, hay un tipo grande que saldrá pronto. Todos se estremecieron e inmediatamente pensaron en el otro rugido justo ahora, con temores persistentes, empacaron apresuradamente y salieron corriendo juntos. El guerrero Jian que vino al rescate estaba a cargo del palacio, ignoró a los lobos salvajes que se escondían a un lado y mató directamente a los lobos salvajes que sonreían y querían resistir. No pasó mucho tiempo, todos se retiraron fuera del desfilarero. Baiyue, Mokan y otros salieron del valle nuevamente, gritando fuerte. El sentimiento del resto de sus vidas los emocionó. Al ver al Muffen que finalmente salió del desfilarero, todos se inclinaron y saludaron. Gracias, jefe jefe. Muffen miró a Shiakou y agitó su mano apresuradamente. Retírate. Todos no se atrevieron a desobedecer la orden y estaban a punto de retirarse nuevamente cuando volvieron a escuchar un sonido ensordecedor desde el desfilarero. Oh, 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 oh. Luego vino el grito de lobo salvaje. Está claro que los lobos salvajes han sido envenenados. Retírate. Gritó apresuradamente Muffen. Espero que este monstruo no venga después de comerse esas bestias muertas. Todos retrocedieron apresuradamente. Muffen también llevó a Shalaosan a tomar precauciones, retirándose del camino por el que había venido. La calma se recuperó rápidamente en el desfilarero. Silenciosamente suspiró aliviado y quiso comprender bien la situación con Baiyue y los demás. No sabía que había otro rugido en el desfilarero. Un monstruo feroz con el pelo rojo y marcas negras en su cabeza tenía dos pares de cuernos negros curvos y afilados que salieron corriendo del desfilarero. A primera vista, el tamaño de este monstruo es similar al de un toro de cinco colores, pero obviamente es más grande. Si no fuera por rugir y mostrar sus escuálidos colmillos, cualquiera pensaría que es una vaca con manchas rojas y negras. Sin embargo, el monstruo que acababa de salir corriendo de la garganta volvió a gritar y todos vieron sus gruesos colmillos y sus afiladas garras levantando los pies en demostraciones. No sé si este monstruo ha visto a mucha gente grande y pelirroja, le ha hecho explotar todo el pelo y se ha puesto de pie como un erizo, casi la mitad de su tamaño. Esto parece haberse puesto al día con la forma del cuerpo de Shalao-san. El rugido del monstruo estimuló naturalmente a Shalao-san y Dalei. Esta vez, Dalei tomó la iniciativa al responder y estaba a punto de dar un paso adelante con un sonido de Shubu. Mu Feng se enagarró las riendas sin soltarlas impulsivamente. Anteriormente, este tipo escuchó el rugido de Shalao-san y se apresuró a luchar así, pero Shalao-san casi lo mata. Todavía es tan imprudente en este momento. Sin embargo, solo presionó a Ulei Bao de este lado y el viejo Shao-san ya había salido a zancadas y al mismo tiempo rugió. Angu. Obviamente, si hay un entendimiento tácito entre estas feroces bestias, siempre que escuchen gritar a otras feroces bestias, siempre les gusta subir y pelear. Este tonto. Maldijo Mu Feng en secreto. Al mismo tiempo, rápidamente ordenó. Todos, regresen. Debido a este nivel de feroz competencia de bestias, no se pueden mezclar. Al aparecer en la escena, es fácil ser afectado por los inocentes. Todos tuvieron que retirarse de nuevo, pero uno tras otro observaron nerviosamente a las feroces bestias peleando juntas en un instante. Primero, el monstruo de dos cuernos con marcas rojas y negras salió corriendo del desfilareo y se abalanzó sobre Shao-san. Shao-san no evadió, se puso de pie, dos garras de oso se estiraron y se estrelló directamente contra el monstruo. Para Shao-san, esta bestia de pelo largo se atrevió a provocarse a sí mismo y no hay nada que no se pueda resolver con una sola garra. Si lo hay, también es cuestión de dos patas. Como resultado, el monstruo pelirrojo tomó la delantera al sobresalir dos garras frente a él y tiró de las garras de oso de Shao-san. Luego chocó con Shao-san lleno de brazos. Con un bang, las dos feroces bestias cayeron a un lado. Todos dieron un suspiro de alivio. No fue solo por la fuerza de este monstruo, sino también por el sonido de la colisión entre los dos. En su opinión, era raro que chocaran con old Shao-san. Sabes, Shao-san puede cazar mamuts solo. Las dos bestias feroces no parecían esperar que la otra fuera tan fuerte. Cada una trepó del suelo, caminó con cuidado de izquierda de derecha, se miraron, esperaron una oportunidad para encontrar el punto débil de la defensa del oponente, y luego actuó. Muffin frunció el ceño, respirando en secreto, señalando silenciosamente al rey Liria y a los guardias. Entonces Li Wan montó el toro de cinco colores un poco más y dio vueltas hacia el estuario en un círculo. En el otro lado, los guerreros de Krim Blanca y la caballería Wu también se desplegaron hacia ambos lados. El monstruo pelirrojo notó que algo andaba mal, miró hacia atrás y vio a un hombre grande aparecer detrás de él en la boca de la garganta, bloqueando su camino, rugió y se dio la vuelta y se abalanzó sobre el rey de Li. El rey Li ya había bloqueado el desfilarero, enfrentando al monstruo pelirrojo debajo de las alturas, no se apresuró y colocó el martillo de Wen Jin para empujar al monstruo pelirrojo contra él. Eso lo que obviamente no esperaba que la fuerza del monstruo pelirrojo fuera tan fuerte, le hizo temblar los brazos. Wu Sen Yu también se vio obligado a retirarse por esta fuerza. Oye. Gritó Li Wang, sus brazos lucharon entre sí y lo tiró a un lado. Por supuesto, el monstruo del caballo rojo que aterrizó no estaba tan avergonzado como ahora, con un movimiento de su cola, dibujó directamente sobre la cabeza del toro de cinco colores. Wu Sen Yu lo siguió con un rugido y abrió la boca para morder con la cola del monstruo. Se dice que los conejos muerden a las personas cuando están ansiosas, pero las vacas también muerden cuando están ansiosas. Pero cuando el monstruo pelirrojo se volvió y vendió sus defectos, ¿cómo pudo Shalao Sen extrañarlo? Se abalanzó directamente y pisó al monstruo pelirrojo con sus dos patas delanteras. Para cuando el monstruo pelirrojo reaccionó, ya era demasiado tarde. Porque Shalao Sen le ha presionado la espalda. Oh, oro. Ong Mao se volvió abruptamente, retorció sus garras y agarró a Shalao Sen. Shalao Sen, que había tenido éxito, abrió la boca y mordió al monstruo pelirrojo en la espalda. Mufen extendió su mano, haciendo un puño con Sakai. Los feroces jinetes de melena blanca que los rodeaban dieron un paso adelante, inclinándose hacia adelante de manera envolvente. Mufen y Li Wan también se acercaron al centro desde dos direcciones en este momento. Mufen ya había soltado las riendas, agarró el martillo de meteorito con una mano y lo arrastró hacia adelante. Al mismo tiempo, estiró su otra mano en silencio, listo para darle al monstruo pelirrojo todo esto de una vez. Antes de usar Zuyusu repetidamente, el consumo de energía era un poco alto y, después de un poco de recuperación, sintió que podía aprovechar la oportunidad para realizarlo nuevamente. Para asegurarse de que golpearía con un golpe, incluso dio un silbido, convocando a tres dragones de plumas de águila para que flotaran para ayudar, distrayendo la atención del monstruo pelirrojo. Nuevamente, si puedes luchar en grupos, ¿por qué deberías destacar? El monstruo pelirrojo rodeado por la multitud ya había sentido que estaba rodeado, pero no tenía nada que hacer. Después de tratar de deshacerse del mordisco de Shalao-san, bajó su figura y movió su cola de izquierda de derecha. Al mismo tiempo, miró fríamente al Xiao Xiao que lo rodeaba y dejó escapar un rugido bajo. Mowu se retiró incómodo, y la melena blanca también levantó y bajó la cabeza, obviamente un poco desanimado. El monstruo pelirrojo rugió de nuevo, y estas dos feroces bestias realmente no se atrevieron a dar un paso adelante y retroceder. Parece que un chacal se encuentra con un tigre y un leopardo. En la mayoría de los casos, es necesario evitar mostrar debilidad, la razón principal es que no puede vencerlo. El corazón de Muffin estaba asombrado. Obviamente, la voz del monstruo pelirrojo no puede disuadir a la bestia, pero puede obligarla a retirarse en virtud de su propia ferocidad. En otras palabras, no le teme a Wu ni a Wittemane. Es una pena que lo que este monstruo pelirrojo tiene que enfrentar en este momento no sea una sola bestia, sino un grupo. Muffin vio la oportunidad, y el caballo fue empujado hacia adelante con una mano, y la otra mano rápidamente alcanzó el martillo de meteorito, golpeando al monstruo pelirrojo a la luz del mismo. El monstruo pelirrojo recibió un fuerte golpe y rugió furiosamente. Pero fue presionado por el gran camino terrenal de Muffin y no pudo resistir. Shalaosan mantuvo el ritmo en el momento adecuado, y un salto se estrelló contra el monstruo pelirrojo, pero sus manos sostuvieron el cuello del monstruo pelirrojo con dos enormes garras de oso, sus garras presionaron firmemente contra él y abrió la boca para morder. ¡Oh! El monstruo pelirrojo luchó violentamente. El miedo a morir le hizo entrar en pánico. Muffin dijo apresuradamente, no muerdas. Solo entonces Shalaosan dejó de hablar, pero se resistió obstinadamente al monstruo pelirrojo. Muffin se bajó de su caballo, dio un paso adelante, envolvió las dos patas traseras del monstruo rojo con las cadenas en el martillo de meteorito, y luego gritó Señor Li. Li Wan ya lo había entendido, montando un toro de cinco colores apresuradamente para mantenerse al día, entregando una cuerda gruesa y uniendo al monstruo pelirrojo con Muffin. Todos los que estaban lejos estaban emocionados y vitorearon en voz alta. El mono pelirrojo que causó sus numerosas bajas ahora está firmemente atado, y la existencia frente a ellos a la que temen y los monos pelirrojos también está firmemente atada. Y todo esto se debe a la aparición del jefe de guerra Muffin. Sin más bajas, estas dos feroces bestias ya se han convertido en prisioneras de Daajian. Genial, cacique. Murmuró Mo que Kahn temblando para sí mismo, una bestia así también puede ser sometida. Mientras el estado de ánimo de Baiyue fluctuaba, respiró hondo y asintió con la cabeza. Eso es natural, no hay bestias feroces que el jefe de guerra no pueda vencer. Los ojos de Mokan brillaron, agradeciéndole por tomar la decisión correcta. Muffin miró al monstruo pelirrojo fuertemente atado, y luego se sintió aliviado y les indicó a todos que descansaran con cuidado. Lo más importante es que desde su aparición hasta el presente, usar Zuyusu repetidamente ha sido demasiado caro para él. Nadie molesta a Muffin, dale tiempo para descansar. Y las feroces bestias fueron cuidadosamente arrastradas juntas. Obviamente, el monstruo pelirrojo estaba irritable. Si no fuera por ser capturado, definitivamente se necesitaría al mono pelirrojo a su alrededor para desahogar su ira. Todo el mono pelirrojo tenía la culpa, y se convocaría a sí mismo. El mono pelirrojo tembló después de ver al monstruo pelirrojo ser capturado. Evidentemente, los monstruos que les hacían temer a todos han sido capturados, ¿qué razón tienen para no tener miedo? El miedo a la muerte envolvió a los dos monos pelirrojos. También odian a los monitos de pelo castaño en este momento, son su culpa. Un día después, Muffin finalmente descansó, después de comer algo para reponer fuerzas, se acercó a los dos monstruos para confirmar su identidad. Hasta ahora, patrocinaba la lucha para salvar a la gente, y no había tenido tiempo de averiguar con quién estaba peleando. Como resultado, esta confirmación no importó y Muffin se sorprendió. El mono pelirrojo se llama padre. El sistema dice que el padre tiene un patrón de anillo en sus brazos, como el cuerpo rojo de un mono, bueno para lanzar y saltar, y capaz de luchar contra tigres y leopardos. Muffin se sorprendió de nuevo, y de repente, solo diré, ¿cómo puede haber un babuino tan grande? En cuanto al monstruo pelirrojo, es otra criatura que solo existe en la leyenda, Kionki. Después de enterarse de que el monstruo pelirrojo era Kionki, Muffin no estaba tranquilo. Debido a que el Kionki en su impresión es una bestia feroz en los mitos y leyendas, parece un tigre, tiene un par de alas en la espalda y una extraña bestia a la que le gusta comerse a la gente. La razón por la que Muffin tiene una impresión tan profunda de Kionki se debe exclusivamente al hecho de que la mayoría de las cosas son lo que sucede cuando la gente come la mayoría de las cosas contenidas en las escrituras de las montañas y los males en la vida anterior de China. Sin embargo, Kionki es uno de los pocos que le gusta comerse a la gente. La presencia. Pero la bestia feroz frente a él también se llamaba Kionki, y era completamente diferente del Kionki en su impresión. El sistema explicó de inmediato. Shanaijin parece una novela extraña, pero parte de ella es una crónica de la geografía y las costumbres de la tierra en la antigüedad. Por supuesto, debe haber errores en las cosas registradas por los humanos. No es de extrañar que diferentes criaturas reciban el mismo nombre, la gente a menudo las pone en una categoría porque tienen las mismas características. Similar al huevo de tierra mencionado por Waxia en la vida anterior, algunas personas piensan que el huevo de tierra es una papa, algunas personas piensan que es una batata y algunas personas piensan que es una papa. Pero a todos se les llama huevos de barro, porque estas cosas tienen una cosa en común. Crecen en el suelo. Y Kionki, el punto común en los clásicos de las montañas y los mares es que todos canibalizan. De hecho, otra versión de la descripción de la imagen de Kionki se ajusta más a la imagen de Kionki, que parece una vaca con el pelo de un erizo. Muffin volvió a mirar las instrucciones dadas por el sistema. El que parece un tigre es la longitud norte de China. El que parece una vaca es el Western Mountain Classic. Efectivamente, diferencias geográficas. Después de comprender esto, ya no está enredado. Lo que más le importa ahora es si estas dos feroces bestias pueden comerse a la gente. Los caníbales fueron asesinados directamente. Quedarse es también un flagelo. Si no comía, también podría considerar aceptarlo como una montura o una mascota de batalla. Después de pensarlo, decidió comunicarse primero con el padre del monopelirrojo, y también gritó un HHHWH, pero la bestia rugió directamente. A todo el mundo en Dajian no le sorprende esto. Incluso si no era la primera vez que todos en el departamento de Azor lo veían, todos miraron de reojo. Muffin le preguntó a Ongmao Jufu. ¿Por qué estás cazando a mi gente? Los monos pelirrojos obviamente estaban sorprendidos, no esperaban que hubiera otras razas que los entendieran. El pánico en sus ojos se convirtió en duda. Entre ellos, el padre ileso preguntó tentativamente. ¿Es usted de nuestra clase? ¿Por qué no eres peludo? Muffin calumnió en su corazón. ¿No puedes ver el cabello de la Ongse? Pero en realidad no pregunto. Comparando esto con la fiera bestia, no puedes hacerlo. Sacudió la cabeza y dijo, no me importa si soy de tu clase, dime, ¿por qué perseguir y matar a mi gente? En su opinión, el padre es el padre y el mono de pelo castaño no es del mismo tipo. El padre es honesto. Ellos son los encargados de ayudarnos a mirar el territorio y la presa, y también nos recogerán frutos tenemos que protegerlos. Oye. Muffin se sorprendió en su corazón. Este padre incluso sabía que estaba conduciendo un mono para ser un niño. Deje que los pequeños monos les ayuden a inspeccionar el territorio y recoger frutos silvestres y ellos son los responsables de proteger a los pequeños monos. Parece ser algo de beneficio mutuo. De hecho, a juzgar por la actitud del padre hacia los monitos, dominan la relación entre las dos partes. Este padre parece estar aquí felizmente frente a su rey Jiji. ¿Y esos monitos de pelo castaño, son Mao Mao? No es de extrañar que el pequeño mono vuelva a buscar venganza después de ser golpeado por su propio mono de guerra, no es de extrañar que el padre persiga y mate a la gente de Dajian. Después de confirmar la identidad del padre de Hong Mao Hu, Muffin les preguntó con habilidades avanzadas de adiestramiento animal. ¿Alguna vez has comido gente? Inesperadamente, el padre pelirrojo crió a su padre y le preguntó ¿qué es un humano? Muffin no tuvo más remedio que explicar lo mismo que yo. Padre, lo que podemos levantarnos sin comer no es delicioso. Muffin frunció el ceño. ¿Alguna vez has comido? Padre, nuestros abuelos nos dijeron que no podemos comer. Accidente de Muffin. Mirando la situación del padre, no es fácil mentir, y mucho menos usaría esto para determinar su vida o su muerte. Asintió y formuló la última pregunta. ¿Vas a vivir o morir? El padre respondió con naturalidad. Vivir. Naturalmente, Muffin no es inesperado. El instinto de las criaturas debe estar vivo, especialmente las bestias. Volvió a comunicarse con el padre. Puedo dejarte ir, pero debes escucharme. El padre respondió una y otra vez. Sí, sí. Muffin dijo de nuevo. Debes irte de aquí conmigo, y ya no puedes lastimar a mi gente. Puedo darte comida, de lo contrario dejaré que te mate. Como dijo, señaló a Shalao-san, que estaba sentado en el suelo a un lado. El padre respondió apresuradamente. No, no, si no nos matas, serás nuestro rey. Muffin es extraño. Wang, el padre respondió. Tú eres nuestro rey si puedes matarnos y estás dispuesto a dejarnos ir. Nuestros antepasados nos dijeron que sólo el rey puede hacer esto. El corazón de Muffin es extraño. Se ha convertido en el verdadero rey Jiji, con estos dos grandes pelos. Entonces, ¿liderar un gran grupo de monos a partir de entonces? Muffin preguntó de nuevo. ¿Tienes otras personas? Padre, sí. Muffin sacudió su corazón. Dejemos que el padre explique a su debido tiempo. Son nuestros hijos. Muffin exhaló un suspiro de alivio. Entonces su rostro se volvió extraño de nuevo. Porque el otro judá pelirrojo no parecía una mona. Pero ahora no es cuando a él le importa esto, primero soltó sus palabras, diciéndolo. Quédate honestamente, no pienses en dejarlo pasar, o lo mataré. El padre realmente se puso en cuclillas en el suelo, sin atreverse a moverse. En cambio, miró al compañero herido de lado con preocupación y trató de extender la mano para apaciguar al compañero. Muffin entrecerró los ojos. El padre que fue liberado fue sólo para apaciguar a sus compañeros, y no se atrevió a intentar soltarlo. Sólo entonces Muffin dejó escapar un suspiro de alivio. Si el padre se atrevía a hacer algo, tendría que enseñarle algunas lecciones. Afortunadamente, el padre es más obediente y no hay cambios. Luego miró al pobre extraño. Kionki, naturalmente, no tuvo una discusión tan buena con su padre, y obviamente estaba lleno de desprecio y odio por la existencia de este grupo de golpearse a sí mismo. Entonces, cuando Muffin se comunicó con él, no se molestó en hablar con Muffin. Sus ojos estaban llenos de odio salvaje y miradas. Ignóralo. Sonrió Muffin. Déjelo secar unos días. Ahora los soldados heridos todavía necesitan descansar, y esta vez han sufrido grandes pérdidas, si no se llevan nada de aquí, lamento mucho esas pérdidas. Así que decidió pasar unos días aquí y decidió lidiar con Kionki hirviendo águilas y elefantes. Si este Kionki aún se rindió cuando se fue, entonces tendría que morir. Por un lado, los dos bandos ya se han enfrentado y, por otro lado, no puede quedarse con lo que no puede obtener. Después de todo, se considera que esta tierra secreta está incluida en el territorio de Gajian e inevitablemente se desarrollará en el futuro. No puede dejarse a sí mismo como un peligro oculto. Entonces ordenó a los soldados que acamparan y descansaran con el resto, y una vez más envió a los combatientes que controlaban el águila para atrapar al águila dragón. Al mismo tiempo, Baiyue debería escribir a Baiyuan Oldland y Yilu Oldland para informar sobre seguridad. Y todos se volvieron extremadamente tranquilos y cómodos debido a la llegada de Mufeng. Baiyue, Konoha y Mokean encontraron a Mufeng juntos después de un día de descanso y les dieron las gracias solemnemente. Por el resto de sus vidas, los tres estuvieron emocionados. Gracias jefe jefe. Mufeng asintió y saludó. Baiyue estaba avergonzado. Jefe de guerra, hice que los soldados perdieran tanto, por favor castíguelo. Mufeng agitó su mano. No es para culparte, Aijufu y Kion quien esto. Incluso si vengo, seré reclutado si no estoy preparado, no hables de ti. Baiyue y los demás se sintieron aliviados. Mokean preguntó con dudas. Entonces, ¿qué haremos ahora? Cuando los soldados estén a punto de descansar, exploraremos este lugar nuevamente, dijo Mufeng, de lo contrario, estos soldados estarán aquí por nada. Sí. Asintió Mokean. Los soldados realmente no pueden venir en vano. Inmediatamente pensó en algo y dijo, por cierto, vine con los dos monos rojos antes, y hay dos caballos extraños, que son los mismos que los montes de City Lord Konoha. Solo entonces Baiyue y Konoha recordaron esto, y asintieron rápidamente. Sí, los dos caballos amarillos estaban allí antes, pero no sé a dónde fueron en el tumulto. Los ojos de Mufeng se iluminaron y preguntó apresuradamente, ¿los trajeron estos dos padres pelirrojos? Los tres asintieron juntos. Mufeng sonrió y dijo, esto es fácil. Luego se apresuró a ir al lado de su padre y descubrió que el padre sin restricciones todavía se quedaba allí, protegiendo a su compañero. Mufeng asintió en secreto. Muchas personas que valoran a sus compañeros son bestias, más que humanos. Así que trató al padre herido con la técnica derivada de Wuot Dao, y los huesos rotos de su cuerpo también estaban conectados a él, la herida se selló, pero no se liberó. Aún así, cuando el padre herido volvió a mirar a Mufeng, sus ojos estaban temerosos y agradecidos. Le gritó emocionado al otro suegro para que le explicara la situación. El padre que fue despedido apresuradamente se golpeó el pecho y gritó. Mufeng escuchó su significado, con felicidad y agradecimiento. Luego le dijo al padre, ahora ve y trae de vuelta los dos caballos amarillos que encontraste antes, y puedo dejarlos ir. Para facilitarle la comprensión de lo que es un caballo, le pidió específicamente a Konoha que trajera a su Wanlin. Después de algunas explicaciones, el padre levantó los ojos con entusiasmo, un hombre preguntó a Mufeng, cuenta las palabras, Mufeng respondió positivamente, hice lo que dije, de lo contrario te mataría y podría atraparlos con un poco de esfuerzo. El padre miró a su compañero una y otra vez, y rugió con él, y finalmente se volvió y se fue resuelto. Todos los soldados exclamaron. No podían creer que el jefe de guerra hubiera liberado a una fiera bestia. Pero este asunto fue hecho por el jefe de guerra y, naturalmente, no se atrevieron a tener ninguna opinión. Baiyue preguntó preocupado, jefe de guerra, si no regresa una vez que se va, no podremos atraparlo. Mufeng negó con la cabeza y sonrió, si puedo dejarlo ir, puedo agarrarlo de nuevo. Pero si se va y regresa, aunque no pueda traer de vuelta a los dos leopardos su ley, al menos demuestra que no abandonará a sus compañeros. Si lo traes de vuelta, sería genial. ¿Por qué? Baiyue frunció el ceño. Mufeng sonrió y dijo, nunca pensaste que una vez que mi gran jengibre pueda usar una bestia así, puedes traer todas las bestias y el ganado aquí. Si es posible, colóquelos en la llanura de 10.000 zam. ¿No sería posible que Daagian encerrara más monturas de ganado? Baiyue y Moquecan se dieron cuenta de repente, sus expresiones emocionadas. Si, este monstruo pelirrojo puede conducir incluso a leopardos. ¿No es pan comido lidiar con el ganado común, caballos, ganado, tigres, leopardos y chacales? Sabes, un leybao es solo un shock para todo tipo de bestias. La combinación solo puede conducir ganado y caballos y asustar a las bestias comunes. Este padre solo no solo puede disuadir a los tigres, leopardos y víboras, sino también conducirlos. Una vez que Da Giang tuviera una bestia así, ¿no sería aún más poderosa? Después de que todos entendieron el plan de Mufen, estaban extremadamente emocionados. Moquecan suspiró con emoción. Aunque no les falte ganado, caballos y ganado, ¿quién pensaría que hay demasiada comida? Todavía tienen que pensar en la cantidad de trabajo que asignarán como guerreros cazadores para atrapar vacas y caballos en el desierto, pero Giang ya está pensando en usar bestias salvajes para atrapar bestias salvajes. En estos días, se ha dado cuenta profundamente del horror de los padres. Los tigres, leopardos, lobos salvajes y serpientes que conducían, cuando atacaban, se lanzaban hacia adelante desesperados. De lo contrario, los soldados no tendrían tantas bajas. De hecho, en su corazón, también pensó en si alguien podía permitir que estos dos monstruos pelirrojos ayudaran a conducir a las bestias y a cazarlas. Pero eso es solo pensarlo. Inesperadamente, el jefe Muffin convertiría sus pensamientos en realidad. Si ese es el caso, dado que la división Gozau que eligió unirse a Da Giang, ¿realmente necesita integrarse con Da Giang? Porque también sabía desde el fondo de su corazón que hasta ahora, el departamento de Azor solo se había unido a Da Giang de nombre. Aún así, obtuvieron una sensación de seguridad sin precedentes, y Da Giang también les dio algunos objetos de oro para proteger a la tribu. Pero se ha ido más. La otra es que Da Giang llevó a la gente directamente a la montaña Jinqi, y el departamento de Wenlong abrió el camino para abrir la montaña. Con sus propios ojos, vio una débil cabeza de dragón que parecía hacerse más fuerte. Una tribu recién construida, con muros, nuevas casas y nuevas armas. Incluso si el lenguaje no es claro, la gente del departamento de Wenlong todavía sigue a la gente de Da Giang dentro y fuera de las montañas, y parecen ser miembros de Da Giang. Y Da Giang también les dio diez dragones de tierra acorazados, bestias y caballos, cuchillos de oro, etc. Incluso los miembros de la tribu Wenlong, para garantizar la seguridad de la tribu Da Giang, movilizaron a toda la tribu para protegerse de las serpientes en el camino. Sea realmente real. Mufeng no sabía lo que Moke-Kan pensaba en su corazón, y después de explicar su plan a algunas personas, continuó tratando de comunicarse con Kionki. Tener hambre por un día puede no significar nada para las bestias feroces, después de todo, muchas bestias feroces comen solo una vez en unos pocos días. Pero el problema es que el cuello de Kionki se lesionó y sangra mucho, además, Shalao-Shan lo golpeó varias veces con un cinturón de sujeción y pedaleando, lo que aceleró aún más su debilidad. Aún así, cuando Mufeng intentó comunicarse con él, todavía se mostraba reacio a hablar con Mufeng. Y la luz feroz en sus ojos es aún más fuerte. A Mufeng no le importaba, y mucho menos le importaba. Es solo que se les dice a los soldados que corten la carne y asen la carne cerca para asegurarse de que pueda oler. Pero no está permitido comerlo. Los soldados, naturalmente, prometieron bajar. Mufeng se dio la vuelta y regresó. Al mismo tiempo, envió soldados a explorar la situación a lo largo de la pequeña área del arroyo para ver si había nuevos descubrimientos. No sé si fue el motivo de las guerras recientes, las vacas y los caballos que de vez en cuando se veían en la hierba del llano no han aparecido en los últimos días y no sé a dónde fueron. Mufeng trató de preguntarle al padre restante, solo dijo que las bestias se estaban escondiendo. En cuanto a dónde esconderse, no puede decir nada. Mufeng no tiene prisa. Siempre que el padre que salió puede volver, el ganado vacuno, los caballos y las ovejas tienen la garantía de ser indispensables. Incluso él puede desarrollar un ejército de bestias. De todos modos, su padre puede conducir tigres, leopardos y lobos salvajes. No importa qué tan mal, el padre no volverá, entonces comenzó a buscar en este lugar secreto y agarrar algunas vacas y caballos para compensarlo. Solo admítelo. Los hechos han demostrado que una persona no seguirá sufriendo mala suerte. Después de todo, Jian ya ha perdido a muchos luchadores esta vez. Cuando el día siguiente se acercaba al mediodía, el otro padre regresó en serio. Lo que sorprendió a Mufeng fue que no solo regresó, sino que también trajo dos leopardos Ulei y un pequeño leopardo Ulei amarillo a Mufeng. Esta es la primera vez que Mufeng ve el pongu de Ulei Bao. Es solo que el potrillo amarillo obviamente estaba asustado y cuando llegó estaba acurrucado junto a una yegua con ojos horrorizados. ¿Por qué su padre andaba todo por este camino? ¿Y sus padres le tienen mucho miedo a este monstruo pelirrojo? El caballito amarillo tiene el pelo esponjoso y la crin del caballo aún no ha crecido, con un par de ojos grandes ocupados mirando tantas existencias extrañas alrededor, no puede evitar esconderse bajo el vientre de la yegua, buscando protección. Realmente hay un sentido de la vista de un bebé lamentable que está enojado. Mufeng Xin es tan lindo que se ha transformado. Bebió a su padre y le pidió que bajara de inmediato y luego comenzó a cantar la cara roja, calmando a dos leopardos leopardos amarillos con técnicas avanzadas de adiestramiento animal para que pudieran calmarse. Obviamente, el padre fue agraviado. Me pediste que los trajera. Como resultado, no solo traje el grande, sino también el pequeño. Me gritas. Después de un tiempo, las emociones de los dos leopardos amarillos de Ulei finalmente se estabilizaron, ya no como el pánico al principio. Obviamente, los cambios de los últimos días han hecho que existencias como Ulei Bao sientan un profundo miedo. Solo entonces Mufeng trató de comunicarse con Xiao Ulei Bao usando técnicas avanzadas de entrenamiento de animales, pero descubrió que el pequeño Pongi es como un niño, y el significado no está claro, solo grita imprudentemente. Mufeng no insistió en ello, sino que solo fortaleció su físico con el uso de la técnica derivada de Wuo Dao y luego se detuvo. Solo un espectáculo bueno, este pequeño leopardo de Ulei fue comprar. Saltando de un lado a otro entre sus padres y Mufeng, e incluso asomando tentativamente la nariz para oler el aliento de Mufeng. Dale pareció percibir el mismo tipo de aura, y saltó de alegría hacia los dos leopardos leí amarillos, saltando a su alrededor, gritando imprudente sin parar. Los dos leopardos de Ulei amarillos obviamente sintieron el poder de Dale y, mostrando un poco de ansiedad, y vacilaron en su lugar. El pequeño notó la opresión de Dale y hacia sus padres, y no pudo evitar levantar sus cuatro cascos, levantó la cabeza y le gritó a Dale imprudentemente, con la intención de manifestarse y protestar. Dale parecía asustado, bajó la cabeza con cuidado y se inclinó, olió y olió al pequeño. Al ver que asustó al gran hombre, el pequeño tiró sus cascos y se lanzó hacia adelante. Obviamente, debe darle una buena lección a este gran hombre. Inesperadamente, Dale y negó con la cabeza abruptamente, se dio una palmada en la nariz y abrió una boca de rostro alargado. Parecía un jeje sonrisa humano, y luego escupió al pequeño. Saliva. Entonces Dale y se escapó feliz, dejando al pequeño solo, sacudiendo la cabeza repetidamente, gritando imprudentemente. No sé si es repugnante con el mal aliento de Dale o está enojado con las bromas de Dale y. La gente de alrededor estaba atónita. Incluso Muffin se sorprendió. Sacudió la cabeza y sonrió. Este tonto. Pero de inmediato se dio cuenta de que se trataba de la aprobación disfrazada de Dale y de este pequeño poñi. Obviamente, Dale todavía tiene un conjunto de confirmaciones del mismo tipo. Los dos grandes leopardos leí amarillos también parecían conocer la intención del movimiento de Dale y, sorprendentemente, ya no temían ni se inquietaban, y se calmaban por completo. También pueden ver que todos los seres presentes sucumben al que tienen delante. Así que se acercaron silenciosamente a Muffin durante unos minutos. Muffin elogió en secreto. Uley Bao es Uley Bao, y los caballos son caballos, así que el coeficiente intelectual es realmente diferente. Y el padre, en este momento, también miró a Muffin con entusiasmo, con cuidado humo y preguntó, ¿puedes dejar ir a mi compañero? Muffin estaba de buen humor y asintió y se rió en respuesta. Déjalo ir. Después de adquirir accidentalmente un pequeño leopardo Uley, Muffin se llenó de alegría y, según el acuerdo, liberó a otro padre Rae. No sólo eso, también curó completamente la herida en el cuerpo de este padre usando la técnica derivada de Wuot Dao. Después del resto de su vida, la actitud de los dos padres hacia Muffin cambió 180 grados, y cuando lo volvieron a mirar, estaban llenos de obediencia. Este suele ser el caso, un palito y un azufaifo dulce, y el azufaifo dulce es delicioso al final. Los dos padres se hicieron a un lado conscientemente, y Muffin hizo que la gente se asentara en Wanline, y luego fue a comunicarse con Kionki. Cuando su padre regresó, Wanlin lo refutó, siempre que conquistara el Kionki, se resolvería. No cree que Ulei Bao, Jufu y Kionki no sean suficientes para un pequeño secreto, y habrá otros. Sólo dos días después, este Kionki todavía era muy temperamental y aún ignoraba a Muffin. Pero sus ojos y arrogancia obviamente no eran tan arrogantes como antes. Junto con el gruñido retumbante de su estómago, lo hizo aún más débil que antes. No ha comido, bebido ni dormido en los últimos tres días y no es fácil sobrevivir hasta ahora. La sangre en el cuello también se volvió cada vez más miserable. Esto se debe a que Muffin simplemente detuvo el sangrado. De lo contrario, en este clima, el crecimiento de bacterias podría matarlo. Aún así, este Kionki todavía no lo aprecia, y cuando mira a Muffin, todavía se mira con frialdad. Muffin llegó esta vez y, después de intentar comunicarse en vano, se dio la vuelta y se fue. Tienes que tener diferentes estrategias para diferentes bestias. Algunos tienen palos y azufaifa, mientras que otros necesitan palos para golpear lo suficiente. De lo contrario, todavía quiere resistir de vez en cuando en el futuro. Al igual que algunas personas, tienes que sentir dolor, saber que tienes miedo, y entonces sabes lo poderoso que es. Además, para este Kionki, domesticar o no todavía está en el medio. Después de todo, un Kionki tan grande y tan cruel, debe llevar mucho tiempo domesticarlo. Los soldados que habían estado preguntando por la situación a lo largo del arroyo volvieron uno tras otro, y cada uno dijo lo que había visto. Caminaron a lo largo del arroyo hasta ambos extremos, un lado era la fuente, que pertenecía al manantial de agua de las montañas. A un lado hay un pozo de agua en el bosque. Hay peces en el agua, pero no hay grandes criaturas submarinas. En cuanto al buey salvaje y los caballos salvajes, están escondidos en un collado de la montaña, y hay muchos, hay de dos a tres mil. En cuanto a las ovejas salvajes y los ciervos salvajes, se ignoraron automáticamente. Mufeng asintió y miró a Konoa. Konoa, lleva a alguien para que vigile el caballo, no debería haber peligro aquí. Konoa asintió. Mufeng pensó por un momento y volvió a decir, Baiyue también, llévatele aquí, puede prevenir algunos accidentes. Baiyue asintió, se levantó con Konoa y siguió al soldado para atrapar la vaca y el caballo. Mufeng pensó por un momento, miró a Moquecan y dijo con voz profunda, esta vez has trabajado duro. En cuanto a Luleibao que te prometió antes, parece que no puede darte más. Antes de que Mufeng terminara de hablar, Moquecan negó con la cabeza rápidamente. No, 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 incluso si nos dan un caballo tan extraño, me temo que nadie de nuestra tribu puede detenerlo. ¿Eh? Se sorprendió Mufeng. Simplemente fue cortes con Moquecan. Se estima que la otra parte también sabe que, por muy avergonzado que esté, será sencillo y educado, y dará algo de oro u otras monturas para compensar. Después de todo, la situación del departamento de Azor Baiyue haría volar palomas para difundir el mensaje de vez en cuando. Añadió jengibre de nombre, pero se mantuvo independiente. Mufeng no insistió demasiado en esto. Lo que está a punto de comenzar a digerir es la tribu Yangt-Jian que la Yangt-Jian ha absorbido recientemente y las pequeñas tribus tribales que se han estado anexando de las cercanías de Yilu y Baiyuan. En cuanto al Azor, su plan es permanecer honesto y no causar problemas. Pueden mantener este estado para siempre. ¿Cómo puedo pensar en las palabras de Mokan que lo hicieron aún más sorprendente? Mokekan dijo piadosamente. Nos hemos unido a Da-Jian, como dijimos antes, escuchamos al jefe cada vez que necesitamos enviar. ¿Eh? Este Shiamu-Fen fue tomado un poco por sorpresa. La actitud de Mokekan es muy obvia, muestra sinceridad y realmente se une a Da-Jian. Mu-Fen pensó por un momento y tentativamente dijo, este es el asunto, puedes mudar a algunos de los miembros de la tribu para que vengan a Mi-Da-Jian, también puedes seguir a estas tribus para visitar Mi-Da-Jian Longchen. Mokekan se congeló por un momento, asintió y dijo, sí. ¿Eh? Se sorprendió Mu-Fen. Mu-Fen levantó la boca antes, pero Mokekan no respondió positivamente. Ahora estuvo de acuerdo fácilmente. Parece que está realmente dispuesto a unirse a Da-Jian. Está bien. Asintió Mu-Fen, cuando llegue el momento, hablarás con Bai-Yue. Hablarás de la construcción de la ciudad de la rama Gosauk, la migración de la tribu y la seguridad de las personas que quedaron atrás. Sí. Mu-Kan asintió de nuevo. Mu-Fen pensó por un momento y dijo, recuperemos la mayoría de las bestias y caballos esta vez. Puede considerarse una compensación por los gastos de su azor esta vez. Por supuesto, cuando vuelva a la tribu, te compensaré con algo más. La expresión de alegría de Mu-Kan no ocultó. Gracias jefe jefe. Mu-Fen asintió, sintiéndose aliviado. Mu-Fen se tomó el tiempo para volver a preguntarle algo a su padre, principalmente sobre la situación en el lugar secreto. Como esperaba, la feroz existencia de toda el área secreta también está aquí. En los primeros años, había una gran pitón en el bosque, y fue desgarrada y devorada por ellos, ahora todas las pequeñas serpientes venenosas quedan atrás. En cuanto al desfiladero donde vive Kionki, parece que no hay otra presencia fuerte además de Kionki. Mu-Fen también lo piensa. Con la existencia de Kionki, es difícil que otras criaturas se atrevan a acercarse. Esto se puede ver en los diversos huesos de animales en el suelo. En cuanto a si Kionki tenía uno o un compañero, Mu-Fen no tomó la iniciativa de explorar, solo esperó para ver si podía domesticar al que estaba frente a él y dejarlo sacarlo si lo tenía. Como resultado, esta vida pobre y extraña duró cinco días, todavía llena de hostilidad hacia Mu-Fen. Es solo que la barriga pollas de vez en cuando, este Kionki obviamente también perdió un círculo, y su arrogancia hace mucho que dejó de existir. Algunos son solo ojos hostiles y la última terquedad. Mu-Fen estimó que el tiempo casi había terminado, por lo que pidió a los soldados que mataran caballos y ovejas, y que hicieran una barbacoa frente a Kionki, incluso Ule y Bao y Jufu se habían comido la carne. Especialmente para los dos padres, Mu-Fen incluso les dio un gran trozo de carne y les pidió que se trasladaran a Kionki para comer. El hambriento Kionki fue estimulado nuevamente por el sabor de la comida y su estómago gruñó más fuerte. Mu-Fen les recordó a los dos padres, el sonido de la comida es más fuerte. El padre naturalmente siguió su ejemplo. Luego, Oumufen observó en secreto la reacción de Kionki, y vio a Kionki mirar a su padre con entusiasmo. Pero el padre ya había recibido la orden, solo para que Kionki lo viera, no para que él comiera. Ahora Kionki tenía cada vez más hambre. Rao es así, Mu-Fen no le dio comida a Kionki, solo dejó que su padre comiera frente a él. Hambriento de otro día. El mismo día, el estómago de Kionki seguía sonando. El segundo día, cuando Mu-Fen repitió sus viejos trucos, el padre finalmente le habló y llamó a Mu-Fen. Tengo hambre. Kionki tomó la iniciativa de hablar, y luego fue fácil manejarlo. Mu-Fen tomó la comida horneada y fue a Kionki y se comunicó con ella. Puedo darte comida primero, pero tienes que ser honesto. Kionki rápidamente estuvo de acuerdo. Bien. Mu-Fen liberó la boca de Kionki, y Kionki abrió la boca y dejó escapar un suspiro de alivio. Casi nunca fumé Mu-Fen. El tono de Kionki es realmente mal oriente. No le importó demasiado y arrojó la barbacoa en su mano a Kionki. Se estima que a Kionki no le importan estos. Efectivamente, la lengua de Kionki movió su boca, y era importante poner un gran trozo de barbacoa en su boca. Pero la carne a la parrilla resultó ser del tamaño de su boca y era difícil de masticar y tragar. Aún así, Kionki mantuvo la boca bien abierta, sus ojos se abrieron y mordió el trozo de carne, reacio a soltarlo. Tiene mucha hambre. Muffen frunció el ceño, tapándose la nariz y retrocedió dos pasos. Después de darse cuenta de que era inocente, Kionki dejó la barbacoa con cuidado y cuidado, mordiendo solo una esquina, sacudiendo la cabeza violentamente, arrancando un trozo y tragándolo en dos bocados. Mientras tragaba, sus ojos se abrieron de nuevo y ni siquiera pudo recuperar el aliento, obviamente estaba ahogado. Muffen sonrió para sus adentros. ¿Qué hambre tiene? ¿Qué urgencia es comer carne? Naturalmente, apreciará más cuando recupere su libertad. Entonces, a continuación, su viejo dios estaba en el suelo esperando a que Kionki comiera una barbacoa. Por supuesto, solo se agrega sal a la barbacoa que come Kionki y no hay otros condimentos. Aún así, el sabor de la sal salada sigue siendo un manjar poco común para Kionki. Incluso el sabor que nunca se ha comido no es demasiado. Pronto, Kionki se comió un gran trozo de barbacoa y su barriga ya no era tan ruidosa como antes. Miró a Muffen mal. Pero Muffen ya no le dio barbacoa, sino que se comunicó con calma. Ahora pregunto algo, responde honestamente. De lo contrario, no habrá comida. Kionki, bien. Muffen, ¿alguna vez has comido gente? Kionki, gente. Muffen, igual que yo. Kionki, no. Muffen, ¿no lo has comido? Kionki, no lo he comido. Muffen, ¿por qué? Kionki, la gente no es deliciosa. Muffen se sorprendió de nuevo. ¿Por qué? Parece que el rey Lobo Gris también dijo que la gente no es buena. Además, en este lugar secreto, otro padre le dijo a Kionki que no estaba delicioso. Kionki, como dijeron mis antepasados, es fácil enfermarse después de comerse a la gente. Muffen, ¿enfermarse? Kionki, mis antepasados se comieron a personas que no podían moverse y luego murieron. Muffen se preguntó, la persona inamovible. Entonces Kionki puso los ojos en blanco, sacó la lengua, babeó y luego volvió a la normalidad, respondió Muffen. Es una persona tan inmóvil. Debido a comer a una persona así, muchos de mis antepasados murieron. Muffen frunció el ceño y luego se dio cuenta de que sus antepasados deberían haber comido a personas que habían estado muertas durante un periodo de tiempo desconocido. Y de acuerdo con lo que dijo Kionki, debería ser una persona muerta que ha producido una gran cantidad de gérmenes e incluso plagas. La etnia estaba casi extinta, por lo que tenían un recuerdo doloroso. A juzgar por la memoria de los animales, estarán profundamente impresos en sus genes por las cosas que les han causado una gran pérdida y que se transmitieron de generación en generación. Así como los ratones le temen a los gatos durante generaciones, los conejos naturalmente le tienen miedo a los lobos. Cuando los dos ven a este último, nacen para escapar. Ahora estaba aliviado, no había comido a neantes, así que no tenía que preocuparse por amenazar la vida de los miembros de su tribu si lo traía de vuelta. Entonces, lo que quiere preguntar a continuación es simple. Ahora que te atrapé, no tengo que matarte, pero tienes que escucharme. Después de escuchar Kill, Kionki se estremeció de repente y luego respondió rápidamente. Está bien, está bien. Mufeng, entonces tienes que irte de aquí conmigo. Cualquier cosa que te pida que hagas en el futuro, tienes que hacerlo. Kionki, bien. Mufeng preguntó de nuevo. ¿Tienen miembros del clan aquí? Kionki, sí, soy el único. Mufeng, ¿cómo llegaste aquí? Kionki, no lo sé. Mufeng, ¿dónde están tus padres? Kionki, muerto. Mufeng estaba indefenso, este Kionki era una plántula solitaria, y no sabía si podría encontrarle un compañero en el futuro. Pero al pensar que Dali no sólo había encontrado un compañero ahora, sino que también se había encontrado con tantos del mismo tipo, de repente se sintió aliviado. Parece que mientras haya suficiente tiempo, siempre se pueden encontrar. Al igual que los originales Shiongfen, Hufu y Kilin, todos tienen un hombre y una mujer. Entonces convocó a Shalao-san, Dali y Hufu, y luego aflojó un poco a Kionki con cuidado. Kionki no cambió nada, pero de repente levantó la cabeza cuando Mufeng recuperó su libertad. La mente de Mufeng estaba tensa. Kionki simplemente puso los ojos en blanco y se puso de pie sin ningún movimiento. Mufeng pensó por un momento y le dijo a su padre y a Dali que se retiraran, dejando sólo a Shalao-san. Kionki se puso de pie y miró a este ser humano mucho más bajo que él, condescendiente. Mufeng vio a Kionki recuperar la libertad, recuperar la confianza y el impulso, y no dijo nada. Deliberadamente vendió un hueco a Kionki para ver si escapaba. Kionki miró el espacio a su lado, obviamente luchando. Pero luchando, no se movió, sólo bajó la cabeza levemente. Mufeng exhaló un suspiro de alivio, luego respirando, levantó la mano y murmuró en silencio. ¡Bum! Al mismo tiempo, una mente y dos usos, comunícate con él con técnicas avanzadas de adiestramiento animal. Baja la cabeza. Sin esperar a que Kionki reaccionara, de repente ejerció fuerza sobre una corazonada, presionó la cabeza hacia abajo y presionó a Kionki contra el suelo. La última conmoción de Mufeng sometió por completo su corazón. Rugido. Kionki gritó horrorizado, con los ojos nerviosos. Obviamente, no sabía qué había hecho mal y ofendió la existencia frente a él. Mufeng tarareó. Háblame, baja la cabeza. No sé si Kionki ha reaccionado, pero sus ojos están aterrorizados. En el momento adecuado, Shalaosan estiró una enorme pata de oso y le dio unas palmaditas a Kionki. Kionki temblaba sin cesar. De repente reaccionó, y el que era más bajo que él podía fácilmente empujarse hacia abajo. Y este, que es más grande que él, puede suicidarse fácilmente. En un instante, la imagen de una persona y un oso se elevó infinitamente en el corazón de Kionki, de modo que no pudo dar a luz a la más mínima resistencia. Mufeng vio la impotencia y el horror en sus ojos, por lo que retiró el arte del camino de la tierra y se comunicó con él. Está bien, ve al río y bebe un poco de agua para lavarte. Kionki rápidamente estuvo de acuerdo. Sí. Después de un tiempo, Kionki sacudió las gotas de rocío junto al arroyo, se acercó con cuidado al lado de Mufeng y se acostó en el suelo. Ya no se puede bajar la cabeza. Mufeng la sintió en secreto. A Ruz se le puede enseñar. Luego preguntó, ¿cómo cazabas antes? Kionki respondió honestamente. Esos dos tipos se turnaron para apresurarse con su presa. Mufeng, ¿dos chicos? Kionki, esos dos de cola larga. Solo entonces Mufeng se dio cuenta de que los dos tipos que dijo Kunk eran un padre. Accidentalmente le preguntó a Kionki, ¿ambos te escuchan? Kionki respondió, sí. Ellos son responsables de cazarme y yo soy responsable de protegerlos. Oye. Mufeng le dijo que esta vez se había llevado un reino animal. El mono de cabello castaño respetaba a su padre pelirrojo y envió un centinela para que le informara sobre la noticia y le pidió a su padre que saliera a resolver el problema. El padre era responsable de conducir las vacas y los caballos para hacer presa para Kionki y si se metía en problemas encontraría a Kionki para encontrar un lugar. Bueno, un mundo animal secreto y desconocido es tan jerárquico. Hay un jefe y un hermano menor. El caso es que los hermanos menores de ambos no son fiables. El mono de pelo castaño provoca a la gente que no debe ofenderse y es una desgracia para el padre enviar a su jefe. Al final, el jefe se convirtió en Mufeng. Después de someter a Kionki, Mufeng comenzó a guiar a la multitud para que continuara explorando el lugar secreto. La dirección general es ir río arriba a lo largo del arroyo. Debido a que los combatientes anteriores ya han averiguado la situación en ambos lados del estrecho, Mufeng solo necesita determinar si hay productos únicos en él. Como resultado, encontró algunas verduras silvestres propias del río, lo cual fue una sorpresa. Pero en comparación con las recetas actuales de Da Jiang, estas ya son difíciles de tocar. En el camino, montó a Dali, siguiendo a Shalaosan y Kionki por un lado, mientras seguía a los dos leopardos Ulei de Liguang y Shinde por el otro. En cuanto al pequeño Pony, también se retiró para seguir a sus padres. Cuidando su tutorial, Mufeng no pudo ir demasiado rápido. El abrigo de este pequeño leopardo de Ulei amarillo es brillante, como la seda y el satén, que es muy llamativo. Es solo que no parece tener buen genio. De vez en cuando, gritaba al trueno que lo había escupido, pero el trueno lo escupía directamente. Como padre, Wanlin se negó a ver esto, como si supiera que era solo una broma. Mufeng le preguntó a Wanlinvi si había otros caballos además de los cuatro presentes. Como resultado, Wanlinvi les dijo que dos de ellos fueron devorados por Kionki. Mufeng se sorprendió, no es de extrañar que siempre sintiera que estos dos Wanlins estaban temblando cuando se enfrentaban a Kionki. Pero para su sorpresa, Dalai no se resfrió por Kionki, e incluso estaba muy impaciente con la incorporación de Kionki. Todavía se sopla la barba y mira a Kionki de vez en cuando. No sé si fue por Mufeng que Kionki eligió retirarse y luego retirarse ante la provocación de Dalai, solo para abrir la boca para contraatacar cuando Dalai era demasiado. Mufeng no detuvo esto. Los ancianos intimidan a los recién llegados. Mufeng permaneció en el lugar secreto durante dos días antes y después. Después de recoger las vacas, los caballos y los monos en el lugar secreto, lo sacó. Por supuesto, también dejó aquí caballos, vacas y ovejas para que los criaran. En cuanto a los lobos, no se movió, porque en realidad no quedaban muchos lobos. Solo criar ganado vacuno y ovinos sin lobos no favorece el equilibrio ecológico. Luego se llevó a la gente del lugar secreto. Después de salir del bosque, todos tienen que ir a varios lugares. Mufeng instó a Baiyue frente a Mokan. Cuando regrese al reino del búnker del río y se establezca, puede ir al reino de la rama Azor para preparar una nueva ciudad con Mokan. La gente de su tribu también necesita migrar parte de la ciudad al área de Baiyue y luego lleva a Mokan a visitar la ciudad dragón de Dajian, hágale saber cómo es Mirajian. Sí. Baiyue asintió. Mokekán asintió respetuosamente. Luego, Mufeng acopló con Oa con Mokekán y dividió a la mitad la vaca y el caballo obtenidos. Después de dividir las bestias y los caballos, Mokekán se fue con todos. Mufeng le recordó a Baiyue algunas cosas importantes, especialmente la disposición del club Ovit. Baiyue sonrió y dijo, el gran jefe no necesita preocuparse por esto. Baiyue ya ha comenzado a hablar con Eiliangian. Si nada más, me llevaré a Eiliangian cuando vaya a Lonchen esta vez. Mufeng asintió y sonrió, eso es bueno. Luego le pidió a Baiyue que se llevara a Eki y Bajie. Lo sorprendente es que Bajie hizo un pucheo y se colgó frente a Mufeng y se negó a irse. Todos estaban perplejos. Después de que tarareó durante mucho tiempo, Mufeng se rió y maldijo. Este tipo tonto en realidad quiere volver a ver a esas jabalíes. No podía reír ni llorar. Inesperadamente, aunque Bajie es un gran jabalí, ama a su familia. Todos rieron. Entonces Mufeng lo dijo directamente, pidiéndole que regresara a Dragon City con Baiyue, y luego se fue. Mufeng negó con la cabeza y corrió al antiguo lugar del Witte Monkey Club con Konoha. Ya había tomado una decisión, ya que todos habían salido para este viaje, no podía simplemente regresar directamente, así que simplemente fue al antiguo lugar del Witte Monkey Club para ver cómo se construía la nueva ciudad. Y estas vacas y caballos recién adquiridos de la tierra secreta no necesitan ser devueltos al dragón, y se colocan directamente en el viejo simio blanco. Porque aquí habrá otra gran ciudad de Dajian. La escala se refiere a la escala de ciudades como la ciudad de Kinglong y la ciudad de Paixiu. Junto con la lealtad de Moquecán, la importancia de la antigua tierra del mono blanco se ha incrementado enormemente. Porque será el centro de la línea diagonal desde el suroeste hasta el corpulento, el sureste hasta la línea norte del pájaro azul de Wild Wolf City, el noroeste hasta el azor y el noreste hasta el centro de la línea diagonal entre el conejito del río y la ciudad de la montaña. Se puede decir que el viejo simio blanco se puede conectar a la vieja tierra corpulenta y yilbo para formar un triángulo con la conexión más corta o se puede conectar al viejo azor y al ratonero del río para formar un triángulo y también puede estar conectado con la ciudad del oso negro y la ciudad valiente del este. Lo más importante es que hay muchas tribus pequeñas en el este de la antigua tierra del mono blanco, en detalle son los lugares antiguos como el departamento de Kuihu, el departamento de bestias y el departamento del dragón blanco. Se puede decir que Da Giang es el lugar de la garganta que conecta la tierra original del árbol blanco y el límite terrestre de Changli. Mientras se construya una gran ciudad aquí y haya suficientes personas y guerreros estacionados aquí, las pequeñas tribus intercaladas entre los dos lugares serán la tendencia general para unirse a Da Giang. Sin accidentes, sin preocupaciones. Cuando Da Giang digiera bien estas tribus en el reino de Changli, será como un boxeador, abriendo los puños izquierdo y derecho. Uno es la ciudad corpulenta de la izquierda, el otro es la ciudad Azor, y resulta que son dos puños. Resista las dos tribus de Dalí y Shaoli respectivamente. En cuanto a la tierra abierta frente a él, las antiguas tierras como Ian Ma, Winter Dragon, Giantorn, etc., será la profundidad estratégica y el terreno de amortiguamiento de Da Giang. Mientras Da Giang digiera bien el poder del reino de Changli, lidiar con estas dos tribus realmente puede atacar y retirarse. Incluso si los dos se unen, Da Giang todavía tiene suficiente territorio para dar la vuelta. Después de ganar los dos, Da Giang no tenía a nadie más durmiendo a su lado, sino que se dio la vuelta como quería. Por lo tanto, esta vez cuando llegó a Old Witte Appelan, además de inspeccionar la construcción de la ciudad, tuvo que trabajar con Da Jou y Yuxin para finalizar las reglas específicas para anexar las pequeñas tribus en el territorio. De lo contrario, temía que los dos lo hicieran arbitrariamente, y no sería bueno hacer un lío. En el camino de regreso, Konoha y Muffin dijeron, jefe de guerra, ¿cómo se llama la nueva ciudad? ¿No se puede llamar Witte Appel City? De lo contrario, el ministerio de la hoja de escarcha tomó la iniciativa de unirse a nosotros en Da Giang, no con el nombre de su tribu, sino con el nombre del ministerio del mono blanco, me temo que tendrían opiniones. Muffin reaccionó de repente. Realmente es así. Durante mucho tiempo, la construcción de la nueva ciudad recibió básicamente el nombre de la antigua tribu donde se encontraba la ciudad. Pero obviamente esto es injusto para algunos miembros de la tribu de Da Giang. Por ejemplo, hojas heladas. Muffin pensó por un momento, asintió y dijo, sí, cuando dijiste eso, recordé que, además del hecho de que la división de los simios blancos no puede ser nombrada, incluso las pequeñas ciudades de Ifan y Wangfen tienen que cambiar sus nombres. Konoha se rió entre dientes y dijo, eso no es algo que me quiera preocupar. Solo quiero saber el nombre de la ciudad que estoy construyendo. Muffin sonrió y preguntó, ¿tienes un nombre que se te haya ocurrido? Konoha negó con la cabeza. No. Muffin frunció el ceño y pensó por un momento, sus ojos se iluminaron. Sí. La nueva ciudad será una gran ciudad, conectando el este y el oeste de Da Giang. Es el lugar donde Da Giang mira hacia el este y el oeste. Espero que desde esta ciudad hacia el oeste, sea el territorio de Da Giang. Konoha se rascó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Muffin suspiró impotente. El trabajo de alfabetización no está en su lugar. Tuvo que explicar pacientemente. Ahí es cuando partimos de aquí hacia el oeste, donde sea que veamos con nuestros ojos, donde sea que veamos, es el territorio de mi pelirrojo. Oh. Konoha se frotó las manos emocionado, con una apariencia comprensible, ese nombre. Muffin estaba completamente sin palabras, por lo que tuvo que decir honestamente. Wang Shichen. Después de que Muffin, Konoha y el rey Li llegaron a la ciudad de Wang Xi, primero estableció a la familia Shin de Uleibao de tres en la ciudad de Wang Xi, y luego siguió a Konoha para inspeccionar la ciudad de Wang Xi por dentro y por fuera. El pequeño caballo amarillo que seguramente descansaría aquí vino a buscar a Muffin con valentía. Siguió gritando después de ver a Muffin. Muffin se detuvo para mirarlo y sonrió. ¿Qué quieres hacer? Ahora no puedes entender lo que estás hablando y no puedes entender de lo que estoy hablando, ¿qué debo hacer? El pequeño se apartó de su postura, bloqueó el camino de Muffin y le gritó. Muffin estaba feliz y estiró el pie para apretarlo suavemente a un lado. El pequeño no quería ser indulgente, y corrió hacia Muffin nuevamente, bloqueando su camino y siguió gritando. Imprudente, imprudente. Aunque la voz tiene claramente la calidad de sonido única de Ule y Leopard, no es tan apasionada como un Ule y Leopard adulto, y algunos son solo infantiles en caballos jóvenes. Muffin se rascó la cabeza, extendió las manos con impotencia. Nosotros dos no entendemos el idioma ahora, ¿qué debo hacer? Esta vez se inclinó, extendió la mano y volvió a empujar al pequeño. No pensé que el pequeño corrió hacia él de nuevo, bloqueándole el camino. Muffin estaba sorprendido ahora. Es raro que este pequeño le tenga tanto miedo a la gente. Se puso en cuclillas, extendió la mano y le dio unas palmaritas en la cabeza. Vamos, ahora no podemos hablar el idioma. Si puedes hacerme entender lo que quieres hacer, lo haré por ti. Inesperadamente, cuando le dio unas palmaritas en la cabeza al pequeño, este no lo evadió, sino que levantó la cabeza para encontrarse con él, sacudiendo la cabeza. ¿Eh? Muffin se desconcertó, ¿qué va a hacer esto? Después de tanto aturdimiento, no volvió a tomar fotografías del pequeño. Como resultado, el pequeño se rindió de inmediato, gritando en su garganta. Alcista, imprudente. Muffin se congeló por un momento, le estrechó la mano y gesticuló dos veces frente al pequeño, indicando, ¿quieres esto? El pequeño saltó de inmediato, parpadeando y parpadeando con sus grandes ojos, y sacudiendo la cabeza. Significa como decir, sí, sí, sí. Muffin frunció el ceño y tentativamente extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza. Como resultado, el pequeño entrecerró los ojos y se frotó con placer, y finalmente bajó la cabeza, presionó la palma de Muffin y volvió a gritar. La voz era un poco ansiosa. Esto, reaccionó Muffin, este pequeño quería que lo fortaleciera. Obviamente, ha probado la dulzura de la técnica de derivación de caminos de malera. Muffin no podía reír ni llorar, así que tuvo que fortalecerlo con la técnica derivada de Wuot Dao, y le dio unas palmaditas en la cabeza de nuevo. Pequeño, esto no se puede usar mucho, no funcionará si usas eso más tarde. No sé si el pequeño lo entiende o no, pero alegremente rebota alrededor de Muffin y se niega a irse. Muffin lo ignoró y continuó inspeccionando el interior y el exterior de la ciudad con Konoha. Esta es la primera visita de Muffin a la tierra vieja de Baiyuan, y no puede evitar sentirse profundamente. Vino aquí hace más de medio año de manera suprepticia, y tenía que llevar el nombre de Ministerio de la Hoja de Escarcha si quería destruir un Ministerio de las Bestias Kui. Viniendo aquí ahora, hay dos cosas. La pequeña ciudad en el antiguo lugar de Frostgleaf se ha convertido en un lugar de descanso para que Dajian viaje entre el este y el oeste. Está cerca de ser abandonada, y la fundición de mineral de hierro se ha trasladado por completo al antiguo lugar de Jiruho. Esas personas en la tribu del Mono Blanco actuaban como esclavos o eran absorbidas como nuevas tribus de Dajian, y fueron esparcidas y distribuidas a nuevas ciudades como Black Bear City y Wild Wolf City. La única división tigre que queda todavía existe a salvo. Incluso si Mufen no dejó que nadie le hiciera nada al Tiger Club, creo que Uto y todo el Tiger Club están sufriendo. Porque descubrieron que el área circundante estaba llena de territorio de gran jengibre. Lo más terrible es que Dajian construyó la ciudad de Wangxi directamente en el antiguo lugar adyacente a la tribu tigre Baiyuan. El número de tropas estacionadas superará al de los miembros de la tribu de la tribu tigre. ¿Qué ideas y cambios pueden tener? Mufen siguió a Konoha alrededor de Wangxichen, dio una vuelta y fue a ver a la paloma detenerse en Shichen. Esta es la razón fundamental de la construcción de la ciudad de Wangxi. Se convertirá en la estación de transferencia de información de la Janshiangxi. Al mirar los palomares y el espacio abierto más grande que Dragon City, Mufen asintió y dijo. Sí, un lugar tan grande se puede dividir en áreas y las palomas en cada ciudad y lugar se pueden mantener por separado. La información se obtiene. El tiempo también es conveniente. Konoha asintió. Sí. Mufen preguntó de nuevo. ¿Ha hecho arreglos para las personas que crían y sueltan las palomas? Konoha asintió con la cabeza y dijo en voz baja. Ahora solo hay tres personas enviando y recibiendo mensajes secretos y no hay suficiente personal. Ya se lo dije al jefe Baiyue y dijo que volvería a pedirlo al gran jefe y al Dragon. Ciudad. Mufen asintió con la cabeza. Sí, sigue la nueva ley de Da Jiang, pero cuando alguien llega, la primera prioridad es garantizar la lealtad a Da Jiang y no puedes tener mentes diferentes. Konoha se dio una palmada en el pecho y dijo, el jefe de guerra puede estar seguro, lo vigilaré. Mufen de repente sonrió y dijo, porque, escucha tu tono, voy a ser el señor de la ciudad aquí en la ciudad de Wangxi. Konoha sonrió y dijo, siempre que el jefe jefe esté de acuerdo contigo, puedo unirme al señor de la poderosa ciudad. Mufen se sorprendió. Esto no está en línea con el estilo de calma constante de Konoha en su mente. ¿Konoha será tan ostentoso? Konoha pareció ver la sorpresa de Mufen y dijo con una sonrisa, ahora Da Jiang es tan poderoso, no tienes que rehuir tratar con otras tribus. Alguien realmente se atreva a desafiarnos, el gran problema es luchar. Mufen reaccionó de repente, y fue muy valiente. Resultó que Konoha había estado tranquilo, pero que la situación de Jiang no lo permitía. Ahora que Da Jiang es más fuerte, su coraje ha aumentado. Esto es lo mismo que si el país es fuerte, la gente tiene confianza. Cuando un país se fortalece, la gente naturalmente tendrá más coraje para hablar y hacer cosas. Lo que antes no me atrevía a pensar o hacer, ahora me atrevo a decir y hacer lo que no me atrevía a pensar o hacer antes. Qué gran problema, solo dale. Cuando un país es fuerte, los chinos no se atreven a hablar en voz alta y no se atreven a luchar contra la hostilidad de los forasteros, ¿qué más va a hacer para ser fuerte? ¿Cuándo el pescado salado? Él sonrió y dijo, sí. Konoha se sorprendió, ¿en serio? Mufen sonrió y dijo, ¿qué es verdadero o falso? Por supuesto que es cierto. Pero hay una cosa que tengo que decirte, las dos ciudades son para ti, no se permiten canastas grandes, de lo contrario, no puede ser una de ellas. Konoha se llenó de alegría y se dio una palmada en el pecho para prometer, jefe de guerra, tenga la seguridad de que algo ha salido mal, regresaré a Longchen para recoger el crimen yo mismo. Mufen asintió. De hecho, a Daagian todavía le falta la elección del maestro de la ciudad. El mapache anterior no era suficiente solo. Además, Lugoli no tenía experiencia en pelear directamente, por lo que en ese momento, no debería ser colocado en la gran ciudad o ciudad Azor para familiarizarlo por un periodo de tiempo. Después de inspeccionar la ciudad de Wangxi, Konoha le pidió a Mufen que guardara la inscripción en la ciudad de Wangxi. Solo cuando la ciudad se completó, el artesano grabó en la puerta. Mufen sonrió y preguntó ¿Por qué no lo mencionaste tú mismo? Konoha se rascó la cabeza. Los personajes son demasiado feos, es vergonzoso para el artesano cortarlos. Mufen se rió sin comprender. Aún lo sabes. Konoha se rió entre dientes y dijo He estado patrocinando la guerra y el tiempo para practicar caligrafía a un escorto. En ese momento, sonó una gran voz parpadeante. Escribes feo, déjame venir, mi letra es hermosa. Mufen volvió la cara para ver que eran Daoyou y Yue quienes habían llevado a la gente allí. Se apresuró a encontrarse con él. Hermano, Yue Daoyou se rió a carcajadas. ¿Por qué, qué palabras quieres escribir? Mufen sonrió y dijo Esta ciudad se llamará Ciudad Wangxi, carece de un gran carácter para la puerta. Wangxichen Daoyou frunció el ceño desconcertado. Yue también estaba desconcertado. Mufen sonrió y explicó. Los ojos de los dos estaban brillantes. Daoyou dijo emocionado, mirando hacia el oeste, es todo mi territorio de Dajian, esto es bueno, esto es bueno. Yuxi también asintió con la cabeza y dijo, es decir, mientras cabalguemos hacia el oeste a caballo, el Dalí que vemos es también el territorio de Midajian. Mufen se rió y asintió con la cabeza, no está mal. Daoyou está ansioso por probar sus puños, hermano, ves que el reino de Changli puede convertirse en territorio de Dajian, he hecho un poco, ves. Mufen asintió con la cabeza y dijo con severidad, si, Dajian puede tener el vasto territorio del reino Changli. Gracias al hermano mayor que huyó de él y atrajo a tantas pequeñas tribus a Enxi, Dajian abrió la situación. La ciudad de Wangxi también es un lugar importante para que Dajian ocupe el límite de Changli. Así que las tres palabras Wangxi Chen son para que las menciones, no podría ser mejor. Big Flicker se echó a reír y su barba tembló. Inmediatamente dijo, mi hermano, mi hermano, todavía me entiendes mejor. Cuando termine de escribir, te daré una buena noticia. ¿Buenas noticias? Se sorprendió Mufen. Daoyou estaba lleno de complacencia, con una mirada de no te lo diré ahora. Mufen sonrió con amargura y negó con la cabeza, e instó con una sonrisa. Tú vienes, vienes. Daoyou escribió las palabras Ciudad Wangxi, y antes de que Mufen y otros pudieran hablar, tomó la iniciativa al hablar. Buenas palabras, buenas palabras. Mufen estaba atónito, ¿no quieres que otros elogien esto? Daoyou miró expectante a Mufen, con una mirada de expectación, y dijo claramente, ¿qué estás haciendo aturdido, por favor, elogiame? Efectivamente, Mufen, quien no pudo salvar su rostro, siguió con un cumplido, buena palabra, buena palabra. Mufen abrió la boca y el no identificado Yuyao tuvo que asentir con la cabeza. Bueno, buenas palabras, buenas palabras. DaFuge lo disfrutó mucho, entrecerró los ojos y se rió. Konoha tuvo que pellizcarse la nariz para alabar. Entonces Mufen sonrió y preguntó, hermano, dime, ¿cuáles son las buenas noticias? Daoyou asintió y dijo, se trata de anexarnos a la pequeña tribu. Oh. Mufen se sorprendió gratamente, ¿una pequeña tribu estuvo de acuerdo tan pronto? Daoyou se rió y asintió con la cabeza, por supuesto, tú también me subestimaste. En realidad no. Mufen sonrió y negó con la cabeza, creo que es demasiado rápido. Adivina qué, qué pequeña tribu nos fusionamos. Daoyou lo vendió. Mufen pensó por un momento y negó con la cabeza. Porque no sabía el nombre de las diez tribus pequeñas restantes. Si le pregunta a Raimond sobre esto, se estima que Raimond puede adivinar. Daoyou sonrió y dijo, está cerca de la ciudad de Wangxi. Mufen reaccionó de inmediato, sus ojos se iluminaron. Big Tiger Club. Daoyou asintió con la cabeza. ¿Cómo está? Mufen se rió. Genial, esta es definitivamente una buena noticia. Un gran parpadeo, un segundo parpadeo, estos dos polvuelos de dragón y fénix correctamente agachados, tienen ambos. Por supuesto, para Mufen, esto definitivamente es un cumplido. Porque el coeficiente intelectual y el coeficiente intelectual de sus hermanos son definitivamente los mejores entre los grandes jefes de muchas tribus pequeñas. Lo más importante es que estén familiarizados con las diversas condiciones en el área antigua de Changli y comprendan la situación del asunto. Si el asunto de la anexión de la pequeña tribu se deja en manos de sus hermanos, el equipo de expertos será debidamente engañado. Junto con el gran cacique del antepasado mayor del pasado, debes tener teoría y teoría, y ser típico y típico donde puedes preocuparte del proceso de anexión. Daujou también adivinó lo que estaba pensando Mufeng y tomó la iniciativa de decir, mi hermano es un humano, no te preocupes, puedes dejarlo oír con nosotros para anexar la pequeña tribu. Mufeng asintió con la cabeza, está bien. Yuwei sonrió impotente, dado que el jefe de guerra de la división tigre y el lideroso son hermanos, entonces yo seré el próximo. Mufeng reaccionó, esto es lo que dijo que estaba bajo sus manos de nuevo. Él asintió con la cabeza y sonrió, si, puedes discutirlo así, no dañes tu paz por este tipo de cosas. Yuwei sonrió y negó con la cabeza, entonces ¿por qué? Dafuge también agitó la mano una y otra vez, pero inmediatamente recordó lo que estaba pasando y le preguntó a Mufeng, hermano, volví a Lonchen antes y escuché que Liu dijo que la tribu ahora va a adquirir una propiedad privada y que la tribu puede poseer tierras, ¿verdad? Mufeng se sorprendió, ¿qué pasa? Daujou se frotó las manos y sonrió, entonces, ¿puedo yo también poseer tierras? Mufeng sonrió y dijo, hermano, estás confundido, la tierra pertenece a la tribu, los miembros del clan pueden reclamar tierras baldías y cultivar tierras, pero la tierra no se les puede dar. A lo sumo, contrataron la tierra y la comida que cosecharon les pertenece. ¿Contrato? Su cabeza parpadeó, la tierra no es propiedad de la tribu. Mufeng asintió y explicó la relación entre la propiedad de la tierra y la contratación. Daujou asintió, ¿entonces puedo contratar la tierra? Mufeng sonrió y negó con la cabeza, esto no está bien, eres el líder de la tribu y no puedes contratar la tierra de la tribu, pero puedes estar seguro de que la tribu dará una cierta cantidad de monedas de cobre todos los meses a aquellos que están a cargo de los asuntos tribales. Y puede usar estas monedas de cobre para decirle a la tribu lo que quiere, come, usa y usa. A excepción de las monedas de cobre, la comida, el uso y la vivienda los asigna la tribu, así que no se preocupe en absoluto. He escrito todo esto en Dajianglu y podrá leerlo cuando se imprima la publicación del Ministerio de Industria. Dafflicker se rascó la cabeza y expresó perplejidad. La misma tribu, ¿por qué no puede poseer la tierra como líder? Una vez que la tierra se fusiona, una gran cantidad de miembros de las tribus perderá su tierra, lo que inspirará contradicciones. Por supuesto, la anexión de tierras también creará condiciones para que el señor de la ciudad, el comandante, el cacique y otros separen sus regímenes. Si ese fuera el caso, Dajiang sería extremadamente propenso a las luchas y divisiones internas. Mufeng está familiarizado con la historia, por lo que, naturalmente, no seguirá este antiguo camino. Las llamadas lecciones del pasado y las lecciones del próximo, aprendan más de la historia y eviten muchos desvíos. Esta es también su ventaja como hombre moderno en su vida anterior. Dauyou se rascó la cabeza. ¿Realmente no puedo ser dueño de la tierra? Solo dame un pedacito. Plante tomates, sandías y algunas manzanas y duraznos. Tsk, Tsk, es genial. Mufeng sonrió y dijo, puedes plantar estos. Cuando el jengibre grande es lo suficientemente fuerte, no necesitamos pelear y tú no necesitas correr. Todos pueden vivir en una casa grande con una casa separada. Plante estas cosas delante y detrás de su propia casa. Los ojos de Dauyou se iluminaron, como si ya hubiera pensado en la escena que dijo Mufeng. El Mikonoa también tienen ojos brillantes. Dauyou se rascó la cabeza y sonrió. Si este es el caso, no importa si tengo una tierra o no. Solo espero recibir el intercambio de monedas de cobre todos los meses, no, no recibo mi intercambiar artículos para ir al mercado. Mufeng sonrió y dijo, por supuesto que no. En el futuro, cada ciudad tendrá una tienda departamental especial, puedes cambiar monedas de cobre por cosas en la tienda departamental. Grandes almacenes. Varias personas estaban perplejas. Mufeng asintió y explicó el significado de grandes almacenes a los tres en detalle. De hecho, originalmente quiso decir que era un supermercado, pero pensar en el significado de un supermercado es demasiado vanguardista para ellos. Cuando explicó claramente, los tres se sorprendieron. Dauyou estaba aún más emocionado. Hermano, ¿qué quieres decir con que mientras tenga monedas de cobre en la mano, puedo intercambiar cosas en Dragon Sitio en la ciudad? Mufeng sonrió y asintió con la cabeza. Más que puedes intercambiar lo que hay en la tienda en cualquier ciudad de Dajian donde haya una tienda por departamentos. Yung preguntó y preguntó tentativamente ¿Es posible canjearlo en la gran ciudad? Mufeng asintió con la cabeza. Sí. Yung se apretó los puños con fiereza, emocionado. Konoha miró a Mufeng y preguntó. Mufeng sonrió y dijo No es necesario que mires, no preguntes, Wang Shichen es una ciudad tan grande, seguramente también habrá allí. Konoha sonrió y se rascó la cabeza. Mufeng los miró a los tres de buen humor y dijo con una sonrisa. Por cierto, Yuyao, por casualidad, tú y Konoha están aquí. Con respecto a la situación en la ciudad de Kuiwei, puedes decirle para que puede adaptarse a Kuiwei lo antes posible. La situación en la ciudad. Yuxi asintió. Está bien. Luego sonrió y dijo. Lo principal contra lo que la ciudad corpulenta debe protegerse es que la tribu Dalí ha apuntado. Además de esto, hay dos tribus subordinadas, que deberían sumar hasta 10,000 personas. He confirmado con su jefe de guerra antes de ir a Dragon City, se unirán a Daagian con nosotros. Los ojos de Mufeng se iluminaron y se rió y dijo. Así que lo has arreglado hace mucho tiempo, es genial. Yuxi no fue cortés y dijo con una sonrisa. Para que Daagian sea más fuerte, algunas cosas deben hacerse con anticipación. Además, conquistar a los miembros de la tribu equivale a debilitar la fuerza de Dalí. Sí. Varias personas elogiaron, una buena manera. El elogio esta vez es sincero. Mufeng permaneció en la ciudad de Wangxi durante dos días y explicó en detalle las precauciones para construir la ciudad de Wangxi con Konoha. En cuanto a los tres leopardo su ley de Shinde, se quedaron en la ciudad de Wangxi y los llevaron directamente a la ciudad del dragón cuando él regresó. Luego le dijo a Yuxi vamos, Yuxi vayamos juntos a la ciudad corpulenta. Yuxi asintió. Está bien. Para sorpresa de Mufeng, el fantasma del olmo resultó ser un poco antinatural. Le preguntó a Yuxi y Yuxi suspiró y se quejó. No esperaba reconocer a un tío. Mufeng se rió a carcajadas. Ancianos más jóvenes, se siente realmente increíble. Sonrió y dijo, no voy a decir nada, no quiero que me llame un tía, es lo mismo que llamar a un gran jefe como todos los demás. Yuxi negó con la cabeza y dijo con seriedad, es mejor besar al tío pequeño. Mufeng se rió sin comprender. Dejando la ciudad de Wangxi todo el camino hacia el suroeste. 50 buenos jinetes acompañados de guardias. Cuando se iba, el pequeño caballo amarillo detuvo a Mufeng y le dio un codazo en la mano. Aunque Mufeng ya no lo fortaleció, salió vivo. Daujou quería seguir presionando a la pequeña tribu y se fue hacia el este. Yuxi miró a Shalao San, Kionki y Jufu que estaban al otro lado de Mufeng con una expresión de asombro. Miró a Mufeng con algo de preocupación y preguntó en voz baja. Tío pequeño, esas tres bestias recién adquiridas, ¿las has domesticado? Mufeng asintió. Bueno, está domesticado. Yuxi se sorprendió. Una bestia que parece muy cruel, es tan mansa. Entonces, ¿por qué no los pones en la ciudad de Wangxi, o en la ciudad corpulenta, para asustar al enemigo? Mufeng negó con la cabeza impotente. Esta vez fui al dragón blanco y al cuerno gigante para conquistarlos. La locura es difícil de tomar. Si los pones en otro lugar, es fácil crear problemas. Yuwei preguntó, ¿qué debo hacer? Mufeng negó con la cabeza y sonrió, ¿qué más puedo hacer? He estado conmigo por un tiempo. Yuxi de repente se rió de nuevo. Es bueno hacerlo de esta manera, al menos no tienes que preocuparte por la seguridad. Una bestia tan poderosa, me temo que las pequeñas tribus ordinarias no pueden igualarla. Mufeng asintió y sonrió. El problema es que en el reino de Changli no hay tribus que puedan representar una amenaza para mi jengibre. El fantasma del olmo parecía envidioso. Si tan solo pudiera tener una bestia tan feroz. Mufeng sonrió y señaló a Kyan 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 o dárselo como una montura. Yuwei agitó las manos una y otra vez. No, no, me temo que podría comerme accidentalmente. Mufeng se rió y negó con la cabeza. No te preocupes, no se come a la gente. ¿En serio? Los ojos de Yu se iluminaron. No tendría la menor duda sobre las palabras de Mufeng. Mufeng asintió, puedes intentarlo. Escuché que tu apodo anterior era bestia blanca y merece ser un extraño aquí, lo cual no humillará tu reputación. Yu estaba ansioso por intentarlo. Mufeng realmente se detuvo y dejó que Yu lo intentara. Como resultado, Kionki ni siquiera estaba interesado en echar un vistazo a Yu Xin. Incluso si Mufeng lo dejó caer, Kionki respondió a fondo. Solo tengo un maestro. El significado en este momento es solo el viento de madera. Esto también es impotente. Yu Wei negó con la cabeza impotente y tuvo que tomar la iniciativa para decir, olvídalo, tío pequeño, encontraré una montura que se pueda montar. Mufeng sonrió y asintió con la cabeza. Bueno, otras monturas son adecuadas para ti, puedo darte. Yu Wei miró a los guardias 50 Hinki que lo acompañaban y dijo con envidia, ¿me pueden dar también un buen caballo BMW? Mi dragón de tierra blindado es demasiado lento. Mufeng se rió y asintió, por supuesto que puedes. Dime, ¿qué tipo de montura quieres? Yu Wei preguntó, solo sé que tu montura puede aturdir a tigres, leopardos, ganado y caballos. Parece que la de Konoha también se puede usar, y todos los demás parecen ser diferentes. ¿Pero qué es exactamente, no lo sé? Mufeng asintió y dijo, todos conocen el camello blanco, el jinete amarillo y el dragón de tierra blindado, por lo que no es necesario hablar de eso. Los soportes actuales de BMW Liang Hu de la jian son diferentes. Los montes como yo, Konoha y rinoceros son todos leopardos ulei, pero los colores son diferentes, uno amarillo y el otro blanco. Por cierto, Anshu había luchado previamente con Yunmen en Wanzang Yuan durante la mayor parte del tiempo, y atrapó un leopardo ulei blanco y lo mantuvo como su propia montura. Anshu se preguntó Yu Wow, ¿no tenía un soporte BMW? Mufeng asintió y sonrió. Si, su montura original era Wanli Yun, lo mismo que Baiyue y Yasuka. Wanli Yun es actualmente el caballo más rápido de Gajian y tiene la mayor fuerza. ¿El más rápido? Se preguntó Yu Wow, ¿no dijiste que tienes nuevas monturas que son más rápidas que Wanli Yun? Mufeng asintió con la cabeza. Si, se llama Wu, pero no es un caballo, es un poco como un tigre gigantesco, pero es un poco más pequeño, ya ves, las monturas de estos guerreros lo son. Yushi miró a su alrededor, asintió y preguntó, ¿qué pasa con los demás? Mufeng sonrió y dijo, si, además de Ulei Bao y Wanli Yun, Dahian también tiene el unicornio de Jade que es el jinete más rápido en enviar cartas. La resistencia y la velocidad son lo mejor de Qianli Liang Hu, y el más combativo caballo de 5 puntos dragón de carreras. Bueno, hay muchos dragones de carreras de caballos de 5 puntos, y personas como Thunder Dragon, Kilei, Zaekyu, King y ahora lo están eligiendo. Yu Yun miró a su alrededor durante una semana y vio el toro de 5 colores montado sobre el rey Li, y sus ojos reflejaban la luz. ¿Qué hay de este? Mufeng sonrió impotente. Este es un toro de 5 colores, la montura más rara de todo el jengibre grande, solo hay una. ¿Eh? Yushi estaba decepcionado. Se puede ver que le gusta mucho el ganado de 5 colores. Cuando miró la montura del rey Li, el rey Li también vio la decepción en sus ojos y solo dijo, quiero montar esta montura para proteger al jefe de guerra. Si puedes protegerlo, puedes darte. El fantasma del Olmo agitó la mano una y otra vez. Durante la batalla anterior entre Wang Li y Li, ya había visto a Wang Yuhui pensó por un momento y dijo, olvídalo, no sé qué montura es adecuada para mí, así que dejémoslo en manos de mi tío. Mufeng se sorprendió. Alabó desde el fondo de su corazón. Se rió y dijo, ahora eres el líder del departamento militar de Mi Hian. No eres apto para el cargo. Pero con tu temperamento, es difícil conocer a los que no logran luchar. Combinado, puede recoger una nube de 10,000 Li cuando regrese a Dragon City, al igual que la de Baiyue. Cuando necesite que luches, no tirará de tus patas traseras. Cuando no puedes vencerlo y necesitas correr, otras monturas no pueden alcanzarlo. Yuhui estaba desconcertado y miró al Mou que estaba a un lado. Mufeng no tuvo más remedio que susurrar. Aunque Mou es bestia feroz que come carne. Solo entonces Yuhui reaccionó y estaba muy agradecido. Debido a que envió sus monturas, Yuhui expresó muchos secretos con Mufeng en el camino, lo que significa que estaba cerca de la vida de Mufeng. Al sur de Wanzang Yuan, la mayor parte de Yunmen. Desde que se fue con tres grupos de más de 10,000 soldados y nunca regresó, todo Yunmen ha estado envuelto en una bruma. El jefe de guerra Olong ya estaba muy enojado, y la gente enviada a Wanzang Yuan varias veces para preguntar sobre las noticias no regresó. El nuevo líder, Daman, tiembla con el jefe de guerra todos los días. Debido a que estaba reprimiendo algunas palabras desde el fondo de su corazón, no se atrevió a decir, los 10.000 soldados en Xiaoli, ¿no morirían todos en el estado original? O tal vez el ministerio pájaro azul ahora está buscando la ruta de su ministerio Yunmen a lo largo de Wanzang Yuan. Una vez encontrados para ellos, dos años de enemistad, Daman pensó en su hermano y pensó en su situación, después de todo, no se atrevió a hablar. No estaba seguro de que algún día ofendería al jefe de guerra por esa sentencia, y luego lo mataron. Finalmente, un día, el jefe de guerra O Long Fan le dijo enojado que se fuera. Después de dejar el lugar de reunión tribal a toda prisa, cuando estaba conveniente en un pequeño bosque, fue sorprendido por una persona que se escondía en la oscuridad. Porque la persona que regresó fue Man Yun. Hombre, Man Yun. Daman no miró a nadie a su alrededor y exclamó en voz baja. Silencio Man Yun pidió silencio, y luego dijo, hermano, ven conmigo. Daman siguió a Man Yun con cuidado hasta un lugar apartado, y volvió a mirar a su alrededor para confirmar que nadie más lo seguía, luego bajó la voz y exclamó, Man Yun, ¿por qué estás tú? Man Yun susurró, hermano, soy yo. Se apresuró a preguntar, ¿por qué volviste, dónde están los demás? Man Yun susurró, hermano, escúchame, no puedo quedarme aquí más tiempo. Daman frunció el ceño y una gran ola en su corazón. Man Yun dijo en voz baja, fuimos al Blue Bird Club. No unimos fuerzas con el Dragon Club en absoluto, pero fuimos atrapados por los cálculos de Gian. Gran jengibre. Es solo que se han anexado a toda la división Dragon y han formado una alianza con el pájaro azul. Dijo Man Yun con ansiedad, este no es el punto, el punto es que todas nuestras más de 10,000 personas han sido arrestadas. Entonces tú y ya hemos acordado con el gran cacique del gran gian que nos dejará regresar y nos separaremos de Yunmen. ¿Cómo podría ser posible alejarse de la mayor personas murieron o resultaron heridas y de una de 2000 personas eran básicamente Yunmen. Nosotros, Meowman y Yufu, no tuvimos muchas pérdidas. Además, el jefe de guerra dejó a todos los guerreros de Yunmen, incluido Kili, y devolvió a nuestros guerreros de Meowman y Yufu. ¿Qué? La mente de Danman se activó. Si Yunmen tuviera 5000 combatientes desaparecidos, a pesar de que los pocos miles de combatientes restantes eran más que Meowman, no podrían aplastar a Meowman. Incluso si quieren atacar a Meowman, tienen que sopesar cuánto tienen que pagar. La pérdida de más de 5000 combatientes, murmuró Danman, el departamento de Yunmen sufrió una gran pérdida. Man Yun asintió. Los 3000 guerreros anteriores fueron derrotados y abandonados por Hian. Los ojos de Danman se iluminaron. Podemos vengar hermano. Man Yun asintió con la cabeza. Estoy aquí para discutir contigo y ver a qué te refieres. Danman frunció el ceño, se paseó de un lado a otro y luego dijo, me comuniqué en secreto con la gente de Meowman para probar su tono. Man Yun asintió. Danman volvió a sacudir la cabeza y dijo, pero de esta manera, en caso de que algunos Han Yun sonrió con confianza. La razón por la que vine a ti en secreto es para sorprender a Olon Zha. Pero ahora nuestros luchadores Meowman no quieren perderlos mucho. Realmente tienen que luchar duro y no tendrán mucho. Ventaja. Además, el grupo Yufu también aprovechará la oportunidad para irse de Yunmen, creo que Yue Wang también comenzará a contactar a su gente. Danman estaba decidido en su corazón. Si este es el caso, incluso podemos destruir el ministerio Yunmen a su vez. Man Yun sonrió y dijo, eso es lo que pensamos. En el límite entre Wanzang Yuan y Dragon City, una ciudad recién construida está comenzando a tomar tiempo. En el interior, la residencia Yeyin y la torre de flechas se han completado, y los soldados y los equipos de caza de Gajian a menudo descansan y se detienen aquí para viajar entre Wanzang Yuan y Dragon City. Como líder de la guerra, An Shu también cambió su residencia permanente aquí. Por esta razón, Kilei había discutido con él muchas veces y quería intercambiar con An Shu, para poder enfrentar al enemigo de Wanzang Yuan lo antes posible. Por un lado, en el fondo de su corazón, siempre quiso vengar al ministerio Yuan Men. En segundo lugar, ahora les corresponde a los soldados del departamento de Shang Yuan Men, recoger adecuadamente los méritos militares. Desde que enviaron a Chile, tres oleadas de soldados del ministerio de Yuan Men han llegado desde y hacia Wanzang Yuan para preguntar sobre la noticia. Como resultado, fueron capturados vivos por los dos soldados, Dajian y Bluebeard que patrullaban en Wanzang Yuan. Las tres olas sumaron más de 300 personas y todas fueron enviadas a Dragon City. Kilei tenía la intención de ser despedida directamente y quedarse en Dragon City también fue un desastre. Como resultado, Anshu frunció los labios y le dijo solo enviaremos a un número tan pequeño de personas. Las personas que no saben piensan que no podemos librar una gran batalla sin el jefe de guerra en Dragon City. Por lo menos, tienes que salvar a 500 o 1000 personas antes de enviarlas. Kilei reaccionó de inmediato y rápidamente ahogó esta idea por sí mismo. Dragon City realmente no podía permitirse perder a esta persona. Es una pena que después de que las tres oleadas de combatientes del departamento de Yunmen fueran arrestadas no se envió a nadie. Kilei estaba muy deprimido por lo que tuvo que interrogar a estos luchadores cuando estaba bien en Dragon City y les preguntó que podía preguntar. No puede esperar para reemplazar el árbol frío para proteger a los 10.000 Zang Yuan. Ahora Da Hian es más fuerte y el poder de batalla de Dragon City es obviamente mucho más fuerte que antes. Aunque el número de luchadores no era tan grande como en los días anteriores de la división Dragon tenía la confianza de cruzar la pradera para luchar. Ese día finalmente esperó hasta que Anshu respondió que Dragon City había cambiado las defensas con él y estaba encantado. Después de ver a Anshu preguntó directamente ¿Jefe puede esperando que las envíen a la puerta? Anshu negó con la cabeza y sonrió. El jefe dijo de tiempo para dejar que la división Dragon entre en la lucha interna y ahora todavía tienen tiempo libre para enviar soldados a preguntar sobre las noticias lo que indica que Miaoman y Yunmen han aún no hecho nada. Kilei frunció el ceño y dijo ¿Podría ser que Miaoman se arrepintió después de regresar con Yuzu o tenía miedo de atacar al subordinado de Yunmen? Anshu pensó por un momento y dijo es posible pero no creo que Man Yun parezca estar dispuesto. Cuando el jefe de guerra le dijo que actuara sobre la gente del departamento de Yunmen actuó con decisión. ¿No decía eso también que si derrotaba al Blue Bird antes Man Yun moriría? Toda la noticia de que el jefe de guerra también permitió que la gente se pusiera al día con Man Yun y le dijo que debería saber qué hacer. Después de una pausa volvió a sonreír. Espera un rato si no envían a nadie a preguntar por la noticia podemos enviar a alguien allí. Si es cierto que las dos películas no funcionaron o aún están colaborando con el departamento de Yunmen tengo mi propia manera de hacer que se arrepientan. Kilei se rió y dijo está bien está bien de todos modos siempre que unamos fuerzas con el departamento de Blue Bird no es un gran problema tratar con un departamento de Yunmen Anshu sonrió y negó es más preciosa que la de ellos Mufeng y Yuyin se dirigieron hacia el suroeste todo el camino y no vieron al dragón del trueno cuando pasaron la antigua tierra de Yiruo el shuankyu que se quedó atrás le dijo a Mufeng que el dragón del trueno ahora estaba estacionado en el viejo y corpulento lugar solo entonces Mufeng recordó que había querido que thunder dragón ayudara a defender la ciudad desde allí así que tomó el fantasma del olmo y continuó hacia la ciudad corpulenta Yuhui suspiró con emoción tío pequeño nunca pensé que podría ir tan lejos de la ciudad corpulenta de este asur Mufeng sonrió y dijo es lo mismo al igual que cuando era un niño nunca pensé que podría salir del pequeño colador en Dahian y mucho menos dejar la ciudad dragón y llegar a Baizuyuan sabes el ex shirakawara era una existencia peligrosa para nosotros ¿eh? Yuyin se sorprendió Mufeng sonrió y negó con la cabeza ¿no lo cree verdad? la clave es el hecho de que la manada de bestias en Baizuyuan no es pequeña y el equipo de caza de Hian no se atreve a pasar fuimos a Dongue y conocimos a un lobo y estábamos muertos de miedo una pitón casi acaba con el equipo de caza los ojos de y se abrieron con incredulidad pero lo que dijo Mufeng tenía que creerlo después de unos días los dos dijeron muchas cosas en el camino y la relación entre los dos sobrinos y tíos se hizo más cercana por supuesto debido al amplio y experimentado conocimiento de Mufeng Yushi escuchó con admiración y asombro casi todo el tiempo Mufeng habló en un tono plano sin mencionar sus gloriosas hazañas pero cuanto más sucedía esto más sentía Yushi que su tío pequeño era el verdadero gran jefe cuando era jefe de guerra antes solo era un hombre temerario cuando Mufeng y la ciudad de Kuiwei lo primero que hizo Tunderdragon después de la reunión fue hacer una reverencia y saludar gracias jefe jefe eh el fantasma del olmo era extraño Tunderdragon explicó la razón la batalla del gran jefe Nuan Zang Yuan me vengo odio así que el propio dragón del trueno contó su rencor con Yunmen después de escuchar esto Yun Wei asintió no es de extrañar Mufeng sonrió y dijo Anshu te lo dijo personalmente Tunderdragon asintió Mufeng sonrió y preguntó entonces dijo alguna táctica Tunderdragon asintió de nuevo Mufeng sonrió inesperadamente ¿por qué no estás enojado? Tunderdragon negó con la cabeza sin el gran jefe ya habría muerto y eso no es una exageración y ahora estoy vivo puedo tomar prestado el método de mi muerte para derrotar al ministerio de Yunmen ¿por qué no? Mufeng se sorprendió pensó que Tunderdragon clamaría por venganza en Dragon City Leilon dijo dado que Kilei ha reemplazado a rinoceros como el señor del dragón es la tribu de la rama del dragón la que se ha vengado personalmente solo le pido al jefe de guerra que envía un líder de la tribu Yunmen a dragón salvaje ha sido asesinado y su jefe de guerra todavía está en el departamento de Yunmen pero si quieres puedo darte un conocido conocido los ojos de Tunderdragon se iluminaron a Yili Mufeng asintió Tunderdragon sonrió extrañamente está bien Mufeng ordenó de inmediato está bien cuando te des la vuelta escribe una carta a la ciudad de Isu y habla con Fein Tunderdragon se inclinó de nuevo y saludó gracias jefe jefe Mufeng agitó la mano vamos vamos a la ciudad corpulenta entonces Leilon confesó algunos asuntos a de Gudai fue a la ciudad de Kui y con Mufeng los guerreros de la ciudad corpulenta pronto los saludaron Yushi dijo de repente ambos son de la tribu gran gian estos guerreros solo viven fuera de la ciudad realmente no debería ser Leilon dijo con una cara seria no hay jefe de guerra o líder que hable los soldados solo ayudan a defender y no interferirán con nada en la ciudad corpulenta Yushi estaba avergonzado solo entonces recordó la identidad de la ciudad corpulenta no habló fue realmente difícil para Tunderdragon así que se apresuró a decir tío pequeño deja que los soldados también vivan en la ciudad corpulenta la gente que no tiene sentido todavía vive fuera de la ciudad así que no puedes enfriar el corazón de los soldados Muffen sonrió y asintió luego se volvió para mirar al dragón del trueno Tunderdragon se veía raro y se rió entre dientes tío pequeño Yushi resopló de ninguna manera Leilon asintió sí después de una pausa agregó si no te importa tu estatus y sólo hablas de antigüedad el gran jefe también me llamaría mi tío pequeño Yushi se quedó atónito por un momento y resopló no te conozco la expresión de Leilon se mantuvo sin cambios y agregó la antigüedad está ahí para aquellos que son familiares o desconocidos bueno esta es la ventaja de los efectivamente Yuao se sonrojó y gritó estás tratando de pelear dónde está esto y dónde en el camino no pensó que Yui sería alguien que volteó la cara después de girar la cara Tunderdragon hizo un puchero Mufen se rascó la cabeza y estaba a punto de persuadir pero Yuao lo interrumpió tío pequeño no persuada este tipo no ha sido agradable a mis hacia el dragón del trueno tú vienes vienes Mufen reaccionó un poco Yushi no tomó ninguna arma dejando en claro que no era una batalla de vida o muerte tomar la iniciativa de invitar a una batalla no es más que una contienda entre los miembros de la tribu Yung Xing todavía es buen como Mufen en la tribu antes y usaría armas de madera para competir con Anshu y el reili el requisito previo para ganar o perder la batalla es no afectar la relación entre la tribu obviamente Yushi fue tomado por sorpresa y quería competir en este momento eso es lo que significaba pero ¿por qué hizo esto de repente? antes de que quisiera entender el punto clave Tunder dragón ya había respondido se quedó atónito por un momento luego se dio la vuelta y se bajó del caballo riendo y diciendo está bien hablando de él tiró el largo cuchillo de su cuerpo apretó el puño y se acercó a Yuwei y dijo con una sonrisa aunque eres un gran jefe no seré misericordioso Yushi resopló con frialdad no seas misericordioso si tienes la habilidad de derribar a la oxe déjame convencerte tunder dragón se rió feliz gran jefe como dijo extendió la mano vamos que lo hagas tú primero los soldados alrededor rugieron hay tropas de caballería de guardia de madera y hay soldados con gian gian de la ciudad corpulenta la tribu nunca prohíbe una pelea privada entre los dos después de todo todos son hombres jóvenes y fuertes y también son guerreros ni siquiera se atreven a luchar como pueden proteger a la tribu incluso baillue entre los pocos líderes el que es menos bueno peleando no es lo mismo que enfrentarse a una pelea con sangre de gallina una vez que un pájaro arrojó a baillue a comer mierda no se rió y regañó buen chico ahí estás Muffin reaccionó de repente sus ojos brillaban después de escuchar la llamada de leilón yun wey dio un grito dio un paso adelante hizo un puño hacia los lados y se estrelló contra el dragón del trueno obviamente aunque yun wey nunca había aprendido el boxeo militar de da hiyan también tenía un método de ataque de la práctica hacia al maestro basado en sus años de experiencia en combate este puño lateral no necesita ser defensivo solo golpear tanto como sea posible debido a que es una tendencia arrolladora es aún más poderosa y hundida ¿Quién es thunder dragón? antes de ser herido también era el jefe de guerra del departamento de dragones y el primer guerrero de la tribu además ha estado en da yang durante mucho tiempo ¿Cuál de las artes marciales la lucha y sansou no se ha aprendido? Entonces cuando yushie le rompió la cara con un puño horizontal thunder dragón no giró apresuradamente la cabeza para evitarlo y luego extendió una pala a los pies de yushie tú yu miao desprevenido cayó al suelo o thunder dragón curvó sus labios eso es todo yu we tarareo no cuentes vuelve como dijo se levantó apresuradamente a pesar de la suciedad en su cuerpo un tigre hambriento atrapó a la oveja y se apresuró a seguir thunder dragón no se apresuró extendió su mano hacia los lados para atraparlo y tiró con ambas manos el fantasma del olmo volvió a caer al suelo como un perro comiendo mierda esto y los soldados espectadores jian jian estaban atónitos qué tipo de competencia es esta su propio gran jefe y ni siquiera lo tocó así que se cayó dos veces y se dio la vuelta se frotó la boca y gritó eres un descarado no hagas nada conmigo thunder dragón sonrió y dijo está bien esta vez soy yo antes de que terminara sus palabras thunder dragón avanzó y agarró el pecho de yu yao era demasiado tarde cuando yu quería esconderse por lo que atrapó al dragón del trueno inmediatamente después de que le hilo extendiera su otra mano agarró el hombro de yu 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 estaba a punto de derribar a yu yu la lanza de olmo sobresalió con ambas manos como un aro de hierro y luego la usó con fuerza y gritó sirve mela como resultado ninguno de ellos derrocó a nadie de esta manera los dos se agarraron fuertemente con los brazos y nadie pudo hacer nada al respecto por lo que solo pudieron ver la verdad con la fuerza en sus piernas por alguna razón thunder dragon y yu shi cayeron en un punto muerto sin un solo golpe durante el periodo los dos intentaron estirar las piernas para mantenerse abajo pero culpalo jefe no lo deje ir así es te agarra el escote no lo soltarás e irás de tres maneras rápido jefe leí te llevará de tres maneras jefe no lo volverá a mirar dos caballeros tut mufe no podía reír ni llorar mientras escuchaba las bromas rudas de los soldados circundantes ahora comprende las buenas intenciones de yushi efectivamente después de que los dos se abrazaron por un tiempo y finalmente sus cuellos y rostros se sonrojaron y sus ojos se redondearon thunder dragon barrió al fantasma del olmo con una ventaja débil yushi aterrizó primero y tiró de thunder dragon antes de caer al suelo lo que hizo que él también cayera al suelo los dos jadearon en el suelo después de un rato yui se levantó y resopló aparentemente insatisfecho pero dijo en voz alta está bien con el presagio del olmo thunder dragon fue respetado por el guerrero jian jian cuando se levantó para desempolvar la tierra todos sus ojos estaban aprobados respeta a los fuertes esto es lo que tienen en común los luchadores especialmente este hombre fuerte es más fuerte que el fuerte en sus corazones entonces cuando el grupo de personas se dirigió hacia la ciudad corpulenta Mufeng estaba al frente pero el duende del olmo y el dragón del trueno caminaban uno al lado del otro esta es la forma más rápida para que thunder dragón obtenga reconocimiento en la gran ciudad también es el autosacrificio realizado por yuxing para acelerar la integración de las dos ramas Mufeng estaba muy complacido no le importaba la actitud que estos luchadores tuvieran hacia él de hecho no es necesario que haga nada antes de tomar a la tribu corpulenta para derrotar a la tribu dalí y la tribu shaoli y luego al sumo sacerdote rescatado jian luli y luego eligió derrotar al fantasma del olmo estos guerreros ya se habían dado cuenta del poder de Mufeng lo más importante fue que vieron a las feroces bestias siguiendo al jefe de guerra en ese momento y todos hicieron palpitaciones en el corazón hay un dragón de plumas de águila volando por encima de su cabeza un leopardo ule y cabalga debajo de su cadera y yuan shiong fen hu fu y kion que están a su lado aunque los 50 guardias a su alrededor no eran muchos el aura poderosa que revelaron uno por uno hizo que estos luchadores probados en batalla se extremadamente suave y aguda también llevó al gran guerrero jian a la gran ciudad este es también el sentido real del gran guerrero jian estacionado en la gran ciudad esto es de gran importancia para el jengibre también marca la toma oficial de la ciudad corpulenta por dar jian se han cavado muchos pozos en la ciudad corpulenta se han demolido casas en muchos lugares a la gente de jian para que construyan la ciudad cepillar madera clavar quemar ladrillos mucha gente está utilizando las nuevas herramientas de hierro de jian mu fen hizo pasar a la gente y estaba claro que los rostros de estas personas estaban llenos de risa y alegría si un nuevo hogar nuevas armas y nuevas herramientas por favor confía en el control de la tribu fantasma del olmo convocó al defensor de la ciudad corpulenta para que comandara la poderosa fuerza esto es lo que mu fen había visto antes durante la guerra shuangli nació con cejas fuertes y ojos grandes lo más importante es que cuando llegó el fantasma del olmo ya había confesado que esta poderosa fuerza era extremadamente leal a la tribu y luchó por la tribu varias veces al mismo tiempo jushu también recomendó encarecidamente a mu fen diciendo que el poder del gran poder también puede ser mejor que el de cualquier señor de la ciudad por lo tanto además de inspeccionar la construcción de la ciudad de kui way mu fen también echó un vistazo a la situación de way y esta vez cuando llegó todavía estaba pensando en cómo arreglar a way pero después de tener la reputación contraproducente de yuxing ya no vaciló y decidió entrenar a way después de que way conoció a mu fen se inclinó y saludó he visto al jefe de guerra luego se volvió hacia yuxing y tunder dragon he visto al gran jefe he visto al jefe mu fen agitó la mano no necesita ser educado solo vine a ver cómo se construyó la ciudad corpulenta las cejas de way le mostraban alegría y subió un poco el volumen ahora el primero en construirse en la ciudad de cu y es el muro oeste que fue completado por los soldados de la ciudad de cu y qu si hay un enemigo invadiendo desde el oeste el muro es adecuado para la defensa habiendo dicho eso way se emocionó después de una pausa volvió a preguntar cómo les va bien a los presos del departamento de dalí verdad way y estaba aún más feliz todavía quieren resistir pero no entendieron que ahora somos corpulentos no nuestro gran jengibre ya no es la existencia que tenían antes aquellos que quisieron resistir fueron asesinados directamente estas esposas de tan jim y wikian tienen miedo de morir varias personas se rieron mufen preguntó de nuevo la ciudad fue construida de acuerdo con los estándares regionales de mamut por cierto nuevas armas como las usas way y estaba emocionado hasta ahora más de la mitad de los soldados en toda la ciudad corpulenta han tomado los cuchillos dorados el comandante zay les enseñará a los soldados cómo pelear con la espada por lotes y los guerreros de la tribu tardan en aprender con respecto a esto el líder de zay dijo que no puede evitarlo como dijo miró a mufen expectante jefe de guerra escuché del comandante zay que el manejo de la espada en da giangli es el líder más feroz del dragón del trueno y que el manejo de la lanza el arco y la flecha son aún más poderosos mufen asintió y sonrió bueno si waley se rascó la cabeza y dijo puedes dejar que vengan a nosotros para enseñarnos puntería y tiro con arco por supuesto también está el líder también puedes dejarnos ver tus habilidades con el cuchillo hay un gran jefe donde necesitas que te enseñe eh waley miró a mufen con sorpresa tunder dragon sonrió y dijo el manejo de la espada los arcos las flechas la puntería y varias otras armas de da jian jing son enseñados por el jefe de guerra quieres aprender no lo encuentras waley miró a mufen con entusiasmo incluso el fantasma del olmo también tiene ojos ardientes gritó en voz baja dije dragón del trueno también te enseñaste las dos veces que te enamoraste de mí hace un momento tunder dragon hizo un puchero y se rió que piensas y estaba muy arrepentido y se golpeó el pecho y los pies no debería ser no debería ser varias personas se rieron waley lo esperaba con ansias jefe de guerra puede dejarnos verlo mufen sonrió y dijo por supuesto pero no puedo quedarme en la ciudad de kui para que te enseñe puntería y tiro con arco quien waley estaba emocionado no esperaba que el jefe de guerra hablará con tanta facilidad mufen sonrió y dijo el líder del dragón del trueno ya preparado puede enseñarte el manejo de la espada y el combate cuerpo a cuerpo cuando regrese puedes pedirle al líder del árbol frío o al señor de la ciudad de asuka que recientemente sin esperar la respuesta de mufen tunder dragon sonrió y dijo dos personas son similares en tiro con arco una es dominante en la lanza y la otra es diestra después de una pausa se volvió hacia mufen jefe de guerra vendrá a hanshu mufen sonrió y dijo ¿por qué no quieres tunder dragon se rió y dijo ¿por qué no quieres defender la venganza dispuesto a venir depende de cómo discutiste con él tunder dragon asintió y dijo con cara seria es simple le preguntaré por qué dije que estoy muerta mufen se rió y negó con la cabeza esto depende de ti a continuación mufen fue al campo de entrenamiento de la ciudad de kui y con weili conoció a zahe y también vio al guerrero jian aquí después mufen se perdió la técnica de tiro con arco de volar flechas a través de ramas de sauce frente a muchos soldados y personalmente les enseñó cómo devolver la carabina al mismo tiempo en el lejano oriente al sur de wanzang y wanzang mayor parte de yunmen se encuentra en medio de una tormenta planificada desde hace mucho tiempo una noche el jefe de guerra o longia volvió a descansar con impaciencia después de que lo golpeó y lo reganó al caer la noche el tragado y encorvado davan se puso de pie en silencio escupió en la oscuridad y condujo a un grupo de personas que se acercaron silenciosamente a la puerta sur de yunmen mataron al guerrero que custodiaba la puerta y se dirigieron hacia el sur y cuando todos salieron a salvo de la puerta sur de repente alguien gritó en la noche no es bueno la gente de miaoman se escapó antes de que yunmen tuviera una reacción toda la tribu se incendió de repente en las llamas la mayor parte de la puerta oeste de yunmen también se escapó tomando la carretera los miaomanos que huyeron del departamento de yunmen se dirigieron al sur alguien en la oscuridad encendió una antorcha para guiarlos el guerrero yunmen detrás de él lo persiguió pero debido a que fueron separados por daman estas personas no pudieron ver a alguien más lejos de daman estos desertores para responder un grupo de personas en la persecución estaba enojado y maldecido una y otra vez daman está buscando la muerte atrévete a traicionar a yunmen dije hace mucho tiempo miaoman debería ser exterminado para derrotarlos de nuevo esta vez debo persuadir al jefe de guerra para que los destruya el bárbaro estaba enojado y maldijo cuanto más desolado más desolado está resultó que yo de yufu para crear una oportunidad para que su tribu escapara incluso gritó tan pronto como dejaron la puerta de la tribu y su yufu si aprovechó esta oportunidad para escapar no necesitas pensar en eso muchos de los luchadores actuales de yunmen los están persiguiendo tienen que soportar la ira más directa del departamento de yunmen en cuanto al pezana de real hay tiempo suficiente para escapar incluso si el departamento de yunmen reaccionó ya habían escapado maldita sea maldita sea en el lejano lugar del fuego alguien los vio correr hacia ellos y uno dijo el líder son ellos mientras hablaba salió de las llamas y mostró su rostro era man yun en este momento había una gran silueta de personas detrás de él debido a que la luz es demasiado tenue no se puede ver el número específico el hombre preguntó en voz baja estás seguro de que mientras vayamos contra el ministerio de yun men nos apoyarán en la ocupación del territorio del ministerio de yun men le dirían lo mismo a yun man yun se palmeó el pecho y dijo el líder no se preocupe su gente nos siguió en silencio antes de irnos tan pronto como recibí la noticia también envié silenciosamente a seguir el lado de yufu y nadie se había ido de principio a fin en otras palabras solo le dijeron esto a mi departamento de hombres y no fueron al departamento de yufu el hombre se rió y dijo emocionado está bien sigamos adelante ahora tal como dijiste aprovecha la oportunidad para matar al guerrero yun men y destruir el ministerio yun men mientras destruyamos sus tropas perseguidoras aprovechemos la oportunidad para contra atacar y ganemos el departamento de yun men el departamento de yufu no será nuestro oponente man yun dijo el líder puede estar seguro hasta ahora todo es como esperaba el gran jefe jian yufu también huirá esta noche mientras el departamento de yun men envíe gente para perseguirlos nuestras posibilidades de éxito serán iguales mayor grande la persona eso son exactamente lo que esperaba entonces no tenemos nada de que preocuparnos es imposible que toda la división de yun men nos persiga en este momento tenemos una buena oportunidad para destruirlos si entonces el líder dijo en voz baja miaoman erlan el éxito o el fracaso es esta noche puede mi tribu miaoman reemplazar a la tribu yun men para convertirse en el maestro de wanzang juan al oeste del departamento de yun men un grupo de personas estaba quieto en la oscuridad esperando la aparición de su propia gente aunque no está claro cuántas personas hay en la oscuridad a simple vista no es muy diferente de la rama de miaoman en el otro lado no necesitas pensar en eso es de yufu pero se mantuvieron cerca y pronto recibieron a la gente de la tribu yufu después de confirmar que los miembros del clan estaban bien una voz en la oscuridad preguntó emocionada parte superior cuando lo haremos escuche el sonido es el más derrochador pero de dónde viene este superior yun men debemos saber que no hay muchas tribus en toda el área de wanzang yuan solo la tribu yun men puede ser llamada la parte superior por así que naturalmente no será el miembro de yun men quien pueda hacer que los más hambrientos hablen cortés mente la persona a la que llamó la parte superior dijo con calma primero asegúrate de que tu gente yufu esté a salvo y luego espera esperar el más incomprensible el hombre todavía dijo con calma si espera pero no es esta la mejor oportunidad preguntó yuan de una te preocupes el jefe de guerra ya lo ha ordenado antes de que vengas incluso cuando huyes hoy gritando para crear oportunidades eso es lo que ordenó silbido cuanto más derrochador era respiró hondo esto se puede pensar recordó el miedo a ser dominado por el joven jefe de guerra en la llanura de wanzan en la superficie parecía que el asedio de la división pájaro de jade fracasó ese día después de una discusión secreta se separaron de mia o man y regresaron a sus respectivas divisiones de hecho antes de que llegaran lejos había un equipo de 300 soldados de caballería de élite que alcanzaron a yo en la primera persona la persona frente a él llamada la parte superior tomó la iniciativa de hablar mi nombre es trufle soy de la tribu gran jian y el jefe jefe de mi ministerio quiere que te ayude a destruir el ministerio de yun men uno puede imaginarse la conmoción en ese momento solo 200 jinetes atrévete a perseguir a más de 3000 soldados en su yufu pero lo que hace que yo no se atreva a tener ningún pensamiento en su corazón es que esta persona llamada trufle ha roto todas las posibilidades no soy un solo pelo del gran jengibre sino una vaca honestamente una fuerzas conmigo da jian y puedo ayudarte a destruir el ministerio yun men o puedes matar a personas como nosotros y robarnos el oro depende de cuántas personas estés dispuesto a morir o tal vez nos atrapa y lo envía al departamento de yun men para pedir crédito entonces no puedo volver para ver si puede soportar la ira de mi departamento de jian y blu bir cuanto más derrochador era en ese momento me reprimía y cuanto más pensaba en ello más pánico se volvía originalmente estaba seguro de que volvería para persuadir al líder de la tribu el ex jefe de guerra de unir fuerzas con mia o man para destruir el ministerio yun no le preocupaba que los dos equipos unieran fuerzas y su fuerza era igual por lo que no tenía que preocuparse por los accidentes cuando destruyó el departamento de yun men pero en el camino da jian de repente se acercó y dijo que quería unirse pero no tenía ninguna confianza en su corazón porque el jengibre grande es demasiado fuerte no estaba seguro de que da jian buscaría a su yufu o también buscaría a mia o man quien sabe si buscan a ambos lados y luego dejan que los dos equipos maten al ministerio yun men para que puedan aprovechar la oportunidad ya sabes él ya ha experimentado la traición de da jian o long ya el gran jefe del ministerio de yun men es tan sabio y astuto que jian lo ha jugado una y otra vez y cuanto más abandonado está menos se atreve a aceptar fácilmente las trufas esta es también la primera vez que jian ha temido a una persona y una tribu por otras cosas además de la batalla todavía pudo luchar con todas sus fuerzas durante la guerra y su vida era incierta pero cuando se trata de da jian que no está seguro de si se llama an shuo o shuan especialmente el joven jefe de guerra no hay nada más que miedo en su corazón porque tenía miedo de ni siquiera saber cómo morir en ese momento trufle también disipó sus dudas no te preocupes esta vez estoy aquí por orden del jefe de guerra y solo apoyo a tu departamento de yufu por un lado tu departamento de yufu es relativamente débil e incluso puedes pensar de mí después del incidente la ayuda de ginger en segundo lugar el jefe dijo que man yun es un muro turbulento vacilante es fácil arrepentirse y su corazón lo engendra pero no lo harás esto no es lo que dije pero lo dijo mi jefe de guerra en tercer lugar si puedo ayudarlo a que el departamento de yufu reemplace al departamento de yunmen esta vez el jefe de guerra me permitirá convertirme en el señor de una ciudad mi jefe jian será fructífero cuando hable y no lo usará como lo hace con man yun como wulong ya trata a man yun de lo contrario como miembro de la tribu dragón tenía un antagonismo con el pájaro azul y un antagonismo con da jian y no estaría unidad para debilitar la fuerza de la tribu ni a man en ese momento jian in explicablemente eligió creer en las trufas y asintió con la cabeza para estar de acuerdo de hecho pensó repetidamente después no sólo los ojos de trufle estaban tranquilos en estos cuando dijo esto sino también su miedo al joven jefe de guerra por un lado es la inevitabilidad de ser completamente aniquilado por otro lado es unirse para reemplazar a yunmen y convertirse en una nueva gran tribu y la otra parte también tiene sinceridad incluso si el oponente no tiene ninguna promesa sabe qué elegir de hecho con wanzangyuan y su séquito no podía creer ningún juramento había visto la capacidad de dos grandes tribus para abrir los ojos y decir tonterías uno encontró al tribu que ya no existe ojos abiertos luego tomó con cautela la truza y corrió de regreso al departamento de yufu y llevó la truza a encontrarse con el antiguo jefe de la tribu antes de que el nombre de yunmen fuera cancelado en su corazón también pensó que el viejo jefe podría cerrar la última vez para confirmar la autenticidad de lo que dijo Truffle como se hacen las cosas yufu puede convertirse en una tribu subordinada de da jian cuanto más derrochador era me sentía completamente aliviado entiende la superioridad del enfoque del viejo jefe no sólo expresó su posición sino que también obtuvo beneficios tangibles para el yufu y también resolvió algunas cosas de las que no estaba seguro debido a esto da jian puede estar seguro y el departamento si se convierten en sus tribus subordinadas separadas por un millón de llanuras de zan mientras no provoquen a da jian da jian no podrá manejarlos por tanto la trufa de esta noche es la acción principal y la más derrochadora es la acción complementaria y la frase la gente de mia man escapó también fue exactamente idea de trufle cualquiera diría una frase tan simple pero ninguno pensó en ello y con una frase tan simple el efecto es sorprendentemente bueno los soldados del departamento de yunmen que perseguían la puerta sur se podían ver en las llamas no menos de dos o tres mil cientos de personas lo persiguieron había muchos de ellos no muy lejos de la puerta oeste del departamento de yunmen pero la gente del departamento de yunmen estaba atónita efectivamente pierdan la fuerza para competir con la tribu yunmen lo que más sorprendió a yunman fue que hasta ahora todo esto estaba dentro de las expectativas de ese joven jefe de guerra como sabía que la tribu yunmen contraatacaría a la tribu yunmen con el pretexto de la fuga de la tribu en lugar de esperar a que la tribu regresara a la tribu y se lado truth le parecía adivinar la mente más salvaje en el silencio dijo lentamente de yunmen a mia man se necesitan unos días para ir y venir una vez que regresaron el departamento de yunmen ya se había preparado por lo tanto solo cuando los miembros de la tribu huyen es la mejor oportunidad cuanto más desierto está truth le negó con la cabeza en secreto y cuanto más derrochador era se confundía que entiendes truth le ha estado aquí durante tantos días con una sonrisa sin precedentes y dijo su gente miamana puede pensar en esta oportunidad pero tú no puedes pensar en ella que significa cuanto más huyen frunció el ceño y luego preguntó tentativamente son más sabios que nuestro yufu truth le sirvió sin comprender algo más también ju no lo sé truth le miró el fuego que se mezclaba en la distancia y parecía que todavía podía escuchar los gritos y las matanzas lo calculó y sintió que podía esperar y luego continuó con una sonrisa no es de extrañar que su hombre miao pueda estar allí la tribu yunmen tiene dos líderes en sucesión pero tu tribu yufu ni siquiera puede convertirse en la capital esto cuanto más wanguang se confundía más y más la voz de trufle se bajó levemente el jefe jefe dijo es difícil producir algún truco en la situación de su tribu así que él está más dispuesto a apoyarlo que la tribu miaoman cuanto más siente wanguang a gusto y molesto en su corazón más indefenso resultó que el jufu estaba tan tranquilizando a la otra parte trufle volvió a decir pero no te preocupes lo que dijo mi gran jefe jean siempre se ha contado mientras tu departamento de yufu no esté dispuesto a dar a luz a él no te haré nada al menos la tribu subordinada actual de mida jian tiene una tribu fan ley 10,000 o 20,000 personas sin accidentes sin demonios mida dio a luz a la sensación de que el significado del jengibre era impredecible desesperado tuvo que dejar de lado toda la ansiedad y los pensamientos y se aseguró de que en el futuro debía decir que la gente de la tribu no debía estar insatisfecha con da jian después de todo un gran jengibre no puede ser tratado por ellos y mucho menos hay un clan de pájaros azules que obviamente obedece las órdenes del gran jengibre hubo un momento de silencio en la corte todos pueden ver las frías llamas en la distancia la voz se hace cada vez más fuerte la tribu yunmen no muy lejos todavía estaba combatiendo el fuego en las llamas muchos guerreros cabalgaban sobre dragones de tierra y manuts blindados para perseguir a la tribu miaoman la voz del además mira a la gente de yufuzi justo cuando yuan esperaba ansioso y quería hablar de nuevo trufle de repente dijo está bien hazlo las expresiones de todos se sorprendieron en la oscuridad cuanto más emocionado estaba yuan gritaba yufu erlan es hora de que nos vengamos mientras bebía mucho todos los guerreros yufu comenzaron a moverse a un grupo de toros se empezó a encender las manijas de hierba de sus colas y luego apuñalaron a los toros en el culo según las instrucciones de trufle y luego gritaron y los condujeron a todos juntos el toro se convirtió en el toro de fuego y el toro de fuego empezó a correr salvajemente la dirección en la que se dirigen es el ministerio de yun men barbarian bull puede usarlo así ya pueden predecir el poder de fire bull es tan fácil pelear la batalla jue wang nunca quiso tener tanta confianza hoy estaba seguro de que podría ganar la batalla antes de jugar contra ella efectivamente el toro de fuego expulsó deliberadamente a los luchadores yufu y corrió hacia yun men incluso si la mayoría de las paredes de yun cazados no podría resistir la avalancha de tantas vacas especialmente porque la tribu yufu había matado en secreto al portero cuando huyeron y todo simón estaba en un estado completamente abierto además la tribu yun men todavía estaba combatiendo el fuego y nadie notó la anormalidad de simón en la oscuridad toro de fuego corrió hacia la mayor parte de yun men a lo largo dió a encenderse y esta vez el fuego se agravó por la intrusión del buey de fuego el miembro de yun men que sólo quería tomar un respiro cayó en gritos de pánico nuevamente los guerreros del departamento de yufu siguieron al toro de fuego y se apresuraron a entrar en la mayoría de yun men para vengarse golpea aplasta quema mata no hay necesidad de agarrarlo destruye el ministerio yun men el contenido es suficiente para compensar la pérdida esta vez también pueden ganar más con esto y la fuerza de la tribu es aún mayor en este momento la mayoría de los combatientes de yun men fueron enviados a perseguir y matar a mia man que había escapado quedaban menos de 3000 personas en la tribu y algunos de ellos estaban combatiendo el fuego deprisa no tuvieron tiempo de reaccionar en absoluto y fueron apresurados por el toro inmediatamente después la caballería de yufu corrió hacia adelante cortándolos y aplastándolos con la cabeza y el rostro cubiertos yufu y mia man fueron sometidos originalmente por los medios violentos de ulei bao y sus miembros de la tribu también se vieron obligados a mudarse del departamento permanente de yunmen en términos nominales las personas de las divisiones mia o man y yufu pueden ingresar a la mayor parte de la sede de yunmen para ocupar puestos importantes pero todos saben que los puestos realmente importantes en la mayor parte de todo el departamento de yunmen pertenecen a la sede de yunmen la primera es que el cargos importantes de líder de guerra sacerdote y cazador de cabezas también los ocupa la tribu nativa de yunmen en cuanto a los líderes y cazadores de cabezas adjuntos que no salen están en manos de las dos tribus como dragón bárbaro bárbaro nube bárbaro etc incluso yuan que estaba luchando con valentía no pudo convertirse en un subjefe de ordenarle que luchara el dragón salvaje de mia o man fue asesinado dan man recibió apoyo para convertirse en un títere y man yun también fue diseñado para casi morir las diversas acciones de olongia hicieron que las personas de los dos ministerios no tuvieran la más mínima carga psicológica por destruir los ministerios de yunmen así que ahora los combatientes de yufu el futuro el mismo principio se aplica a yunmen y mia o man que luchan en el extremo sur de yunmen un bando está resentido se venga de todo corazón premeditado y preparado una de las partes está ansiosa y depravada y está obligada a castigar la rebelión para frenar el ejemplo por lo tanto la caballería de ambos lados tocó primero en la los con todas sus fuerzas y aumentando su ímpetu la moral de la tribunia o man era alta y llena de ambición además la disparidad en la fuerza de los dos originales fue aniquilada por las dos guerras por lo que las dos batallas en esta batalla estaban inextricablemente divididas el sonido de cuchillos de hueso y cuchillos de bronce chocaban en la oscuridad los cuernos superiores de los caballos y los toros cantaban sin cesar en cuanto a la colisión entre el dragón de tierra acorazado y el mamut que defensa que enemigo y nosotros bajo la tenue llama mucha gente no podía decir quién era quién y comenzaron a a que sin importar el enemigo y nosotros de repente algunos de los combatientes de yun men gritaron no es bueno también hay peleas en la tribu este grito no importó causó directamente que los guerreros yun men presentes entrarán en pánico cuando todos miraron hacia atrás encontraron que la tribu estaba llena de llamas los soldados de yun men exclamaron de vuelta a la tribu regresa vuelve y protege a la gente todos los combatientes quieren retirarse del círculo de batalla lo antes posible y regresar a la tribu pero como podían los guerreros mia o man dejarlos volver fácilmente matenlos a todos gritó en voz alta en el caos pronto los soldados de mia man empezaron a gritar destruye la mayor parte de yun men destruye la mayor parte de yun men da man y man yun llevaron a los guerreros de mia man para que los guerreros de yun men lucharan hasta la muerte claramente queriendo aprovechar la oportunidad para luchar hasta la muerte el soldado de yun men estaba ansioso y se retiró tratando desesperadamente de regresar corriendo un lado quiere irse un lado quiere quedarse y la batalla está empeorando el guerrero yun men estaba celoso y el guerrero mia man comenzó a luchar una venganza tan refrescante era algo en lo que nunca habían pensado como era de noche no sabían cuánto perdieron los soldados pero era un hecho que los guerreros de yun men estaban ansiosos por regresar solo sentían que era su gloria poner al departamento de yun men en tal situación después de un tiempo man yun tomó la iniciativa para reaccionar y suspiró mia man her déjalos volver man yun volvió a gritar que vuelvan efectivamente el sonido de las peleas a su alrededor se hizo tan pequeño que desapareció y luego muchas personas evacuaron apresuradamente y se dirigieron al norte dan man gritó apresuradamente que pasa man yun no se acobardó y gritó en voz alta déjalos volver y déjalos en el departamento de yufu no puedes dejar que recojan los ya hechos dan man reaccionó y gritó apresuradamente si déjelos volver entonces man montó su caballo al lado de man yun y preguntó entonces qué debemos hacer man yun dijo directamente siga detrás y espere a que el departamento de yufu vaya de compras con ellos vayamos y matemos por un tiempo y el departamento de yun men será destruido se llenó de alegría y gritó mia man er lan a la ventaja gritó y lo siguió pero no sabía que los más de 5,000 guerreros que salieron del nido habían perdido a más de mil es solo que el olor a sangre está en todas partes en la oscuridad y los soldados de yun men se retiran y están realmente avergonzados y la alegría de que están a punto de destruir el ministerio de yun men matur de sus mentes casi después del grito bárbaro todos los combatientes miamanos se apresuraron hacia el norte para mantenerse al día dejando a los miamanos que habían escapado antes para limpiar el campo de batalla y recoger el botín pero en este momento el guerrero yun men que se estaba retirando desesperadamente vio las llamas de la tribu elevarse hacia el cielo en el camino de regreso y se puso más ansioso como pudo el líder no entender que la tribu fue saqueada los guerreros miaoman detrás de él colgaban como un buitre persiguiendo carroña estaban indefensos incluso si sabían que la otra parte no tenía buenas intenciones el ministerio de yun men ha resultado gravemente herido y si alguien toma el nido la tribu realmente horrorizados como es posible porque en este momento un grupo de vacas que han encontrado el fuego están saliendo de la mayor parte de yun men y no saben cuántas hay pero están en todas partes en el ojo antes de que el guerrero yun men pudiera reaccionar un yu ya había chocado con el guerrero yun men que había regresado la gente da la espalda a sus caballos una tristeza incluso los soldados de miaoman que lo siguieron se vieron afectados el único que realmente no se ve afectado es el dragón de tierra acorazado incluso los mamuts no se salvaron después de que el fuego encendió el pelo pesado muchos de los mamuts se volvieron locos o corrieron salvajemente o se estrellaron contra el suelo y no se cuantos mamuts murieron o resultaron heridos en la oscuridad la formación de toros de fuego fluye hacia el río como agua envolviendo y barriendo indiscriminadamente todo el departamento de yunmen se sumergió en un mar de fuego y caos por dentro y por fuera y los 300 soldados que contribuyeron a esto estaban parados en silencio en un lugar discreto junto a la mayor parte de yunmen el líder es la truza el segundo lote de bueyes de fuego fue encendido y conducido por él con los soldados el ganado naturalmente vino de yufu por adelantado lo que le dijo al departamento de yufu fue con mil cabezas de ganado de ustedes los combatientes en el departamento de yunmen debilitarán la fuerza de miaoman por segunda vez por cierto por supuesto cuanto más ganado mejor será el efecto y después de que termine el asunto solo tomaré la parte que te pedí prestada para el dragón de tierra blindado en cuanto a cuanto puedes obtener del departamento de yunmen depende de cuantas personas perdieron miaoman y yunmen en esta batalla así que el jefe de guerra de yufu simplemente no lo hizo y les efecto es innecesario decirlo en este momento la mayoría del resto se utilizó para correr hacia yunmen warrior y miaoman warrior independientemente de si estas vacas se pueden recuperar mientras ganan el departamento de yunmen no perderán entonces de esta manera la gente de yunmen y miaoman fue atrapada truth le observaba en silencio lo que sucedía frente a ella aunque estaba tranquila su corazón ya estaba emocionado todo sucedió tal como mufen le dijo antes de partir a medida que avanza la batalla tal como esperaba el jefe de guerra lo que dijo e hizo fue actuar de acuerdo con el plan no es sorprendente que solo queden 3000 soldados en la tribu yunmen y la situación en la tribu miaoman no es mucho mejor yun fu se convertirá en el mayor ganador al final tendrá el poder de dividir la mayor parte de yunmen después de la guerra incluso si el departamento de miaoman no está dispuesto a hacerlo no ayudará mientras los guerreros de yunmen todavía estén allí montarán un tigre y tomarán decisiones de acuerdo con la situación predicha por el jefe de guerra pellizcando sus narices para probar el dominio de yufu y luego compartirán el botín del departamento de yunmen yunmen y yufu solo pueden elegir a yufu aún así mufeng le dijo solemnemente antes de irse estas estrategias son buenas pero no hay garantía de que se pueda esperar todo pero mientras lo maneje con cuidado puede protegerse dado que anshu me recomienda encarecidamente demuestra que eres único según lo que quiero decir no corro este riesgo después de todo mi vida jean erlan es muy preciosa trufle estaba emocionado cuanto más lo estaba el jefe de guerra más quería demostrar que podía estar solo después de todo esto no es solo una cuestión de la tribu también es una venganza privada entre los guerreros que murieron antes de ir al departamento de yunmen del pat finder de wanzang yuan con el dragón del trueno está el papá de la trufa más tarde leil se ocupó de las trufas hasta que se unió a da gian y leil fue a vigilar a otro lugar tunder dragón una vez habló con él en privado y dijo soy un mortal y renacido de nuevo tengo la conciencia tranquila para la división dragón por lo que soy miembro de la viva no mueran en da gian ya sea una bendición o una maldición depende de cada persona en ese momento trufle sabía desde el fondo de su corazón que la decisión de la tribu liderada por king ley de enviar la guerra del aliento del dragón del trueno en la batalla rompió por completo el corazón del jefe de guerra aunque las acciones de king ley también fueron para proteger a la gente del clan finalmente enfrió el corazón de tunder dragón afortunadamente aunque king ley murió los pensamientos del dragón del trueno se transmitieron al resto de la división dragón a través de las trufas las llamadas bendiciones y desastres no tienen forma pero la gente se llama a sí misma tunder dragón finalmente decidió unirse a da gian para encontrar una manera de sobrevivir para los dragones como ir depende de los propios dragones los dragones culpables aprecian mucho este camino han perdido el corazón de su jefe de guerra lo que trufle quiere hacer ahora es demostrar que puede reemplazar a tunder dragón continuar ganándose la vida para el clan dragón y aumentar el peso de dragón city en da gian solo así podremos estar a la altura de tunder dragón el soldado a su lado preguntó en voz baja trufle que haces ahora trufle dijo con una sonrisa baja solo mira y espera a que decidan quién es el ganador de todos modos el departamento de yunmen debe ser destruido hoy todos los soldados alrededor sonrieron una persona sonrió y dijo entonces podemos discutir con ellos cuánto recibir trufle asintió y dijo si de repente se sintió aliviado el jefe de guerra esperaba todo es el amanecer y se acabó el tumulto yunmen fue derrotado dejando a más de tres mil combatientes y los otros jóvenes murieron y resultaron heridos en el tumulto incluso sin la intervención de forasteros es difícil para ellos formar un clima algunos están felices y otros están tristes son el gran jengibre y yufu los que están felices es yunmen quien está triste también está miaoman que apretó los dientes sin embargo trufle no apareció en el lugar a tiempo sino que esperó hasta que el telón de la guerra llegó a su fin casualmente trajo a los soldados recién llegados de wanzang yuan casualmente vi esta escena el asunto no tiene nada que ver con da jian da man y man yun tenían una expresión lívida en sus rostros con yuan para discutir cómo dividir el ministerio yunmen pero el desarrollo del asunto obviamente superó las expectativas y el control del ministerio miaoman no esperaban que los soldados de miaoman mataran e hirieran a tanta gente en el combate cuerpo a cuerpo más de 800 murieran y casi mil en segundo lugar no esperaban que el departamento de yufu quisiera siquiera atacar a yunmen con una vaca de fuego aprovechando la oportunidad para sorprender a yunmen muchas cosas habían sido removidas por ellos anoche nadie sabe el número exacto porque se decía que el jefe de guerra o long ya murió quemado en el tumulto de anoche y ni siquiera había un cuerpo entero si solo este fuera el caso da man y man yun también pueden usar la ventaja de mia o man para obligar a yunmao a someterse escupir obedientemente lo que comió pero el mayor accidente es que yufu sufrió muy pocas bajas en esta batalla tan pequeña que el número total de bajas es solo de más de 300 personas después de tal comparación tienen más dolor de hígado pero ahora no se atreven a romper sus rostros con yufu es imposible que hayan matado a los mil o dos mil soldados de yunmen anoche y hoy se darán la vuelta y unirán fuerzas con yunmen para lidiar con yufu el asunto ha llegado a este punto es un hecho infalible que la mayor parte de la destrucción de yunmen en caso de que el apetito de yufu aumente miaoman estará peor bajo la pelea por el momento sólo pueden llegar a la alianza que se había discutido de antemano para decir algo se rompieron los dientes y se los tragaron en el estómago y caminaron hasta el final uno a uno es blanco o negro mejor que romperse la cara con yufu en este momento justo cuando estaban en un dilema y no sabían cómo negociar con yufu bu truth le apareció a tiempo con alguien da jian está aquí gritó man yun con sorpresa daman estaba temblando los dos tienen obviamente actitudes diferentes hacia da jian man yun había visto el lado pacífico de mu feng daman sólo recuerda haber sido aplastado y asesinado unilateralmente cuando atacó dragon city miró a man yun en busca de ayuda man yun susurró esta vez dejamos el departamento de yun men sólo con el apoyo de jian y lo mismo es cierto para el departamento de yufu mientras jian venga el departamento de yufu definitivamente no será demasiado arrogante al menos da jian envió personas a contactarnos en privado pero no se comunicó con el departamento de yufu muy sorprendido pero emocionado efectivamente después de que la trufa llevó a la persona a aparecer primero miró a man yun y luego a yuan y asintió con indiferencia ustedes dos nos volvemos a encontrar man yun se adelantó apresuradamente para saludar parte superior la comisura de la boca de yuan mostró sarcasmo pero desapareció en un instante y dio un paso adelante para saludar he visto la parte superior trufle asintió y dijo no esperaba que destruyeras el ministerio yun men durante tanto tiempo así que esperaré a jiang antes de venir mi jefe de guerra también me dijo que si aún no lo has hecho no lo hagas eh man yun era extraño la expresión de trufle era fría el departamento de yun men es tan débil que no puedes destruirlo es mejor destruirlo al mismo tiempo que mi gran jengibre man yun se estremeció también pensó en el miedo a ser dominado como un bárbaro cuanto más bajó la cabeza wan la mirada se ha ido trufle asintió y bajó el tono afortunadamente has destruido el ministerio yun men y me salva suspiro de alivio se apresuró a enderezarse y dijo parte superior estás aquí en el momento adecuado somos el ministerio de yun men que salió ayer y el ministerio de yun men que fue destruido hoy en este momento estamos discutiendo cómo dividir el botín con los hermanos de yufu según el acuerdo anterior deberíamos ser mitad y mitad miró a trufle expectante acentuando la parte superior es la promotora de este asunto y man yun te insta que seas un testigo para nosotros testigo trufle frunció el ceño como si pensara luego miró hacia yuan y preguntó man yun estaba lleno de alegría en su corazón obviamente cuando llegó esta parte superior el joven jefe de guerra le encomendó que se ocupara de este asunto a da jian realmente le gusta mi departamento de hombres mia o gritó man yun salvajemente desde el fondo de su corazón es una lástima de lo contrario puedo aprovechar la oportunidad para destruir el departamento de yufu cuanto más yuan veía las trufas en sus ojos realmente se asustaba e inmediatamente subía el volumen parte superior nuestro yufu también significa lo mismo u daman en el costado exhaló un profundo suspiro tranquilo antes de la aparición del gran jian el más ridículamente distinguido esto no es lo que dijo su argumento está abierto de 3 a 7 en ese momento daman tenía muchas ganas de subir y vomitar más salvajemente habiendo estado con el yun men durante tanto tiempo porque no se dio cuenta de que era una persona tan arrogante afortunadamente da jian está aquí daman también estaba agradecido el tónico cerebral invisible es el más mortal mirando la mirada más salvaje está claro que no se atrevió a decir nada sin mencionar los comentarios parte superior al ver que la situación va bien man yun dijo apresuradamente anoche mi tribu ni a man contuvo a la mayoría de los combatientes de yun men su tribu yufu aprovechó la oportunidad para atacar a yun men e interceptó muchas vacas y caballos devuélvemelo a jian e tru le frunció el ceño mirando a yun de nuevo yun volvió a ponerse nervioso y se apresuró a decir parte superior esta vez para destruir el departamento de yun men nuestro departamento de yufu envió 5000 vacas para romper el departamento de yun men tru le asintió con la cabeza puedes participar de esto como compensación jue one finalmente suspiró aliviado gracias a la parte superior donde está o long te preguntó tru le activamente ahora man yun y dam man estaban emocionados no esperaban que esta parte superior fuera tan astuta e inmediatamente preguntó el punto siempre que encuentres al jefe de guerra o long fan sabrás cuántas cosas puedes preguntar está muerto efectivamente jue one respondió apresuradamente él fue quemado hasta morir en medio de la rebelión anoche y no hay cuerpo entero man yun y dam man se burlaron esperando que tru le rinda cuentas lo que los sorprendió de nuevo fue que tru le solo frunció el ceño y murmuró muerto pero inmediatamente se burló y dijo es bueno morir este tipo de persona sucia atrévete a enviar a alguien para atacar a mi jian parte superior gritó ansiosamente man yun e tru le frunció el ceño cuál es tu opinión man yun se cayó inconscientemente porque había una fuerte mirada asesina en los ojos de tru le en este momento sin esperar a que tru les lo pensara tru le dijo a la ligera estoy aquí para recuperar lo que te presté según el acuerdo en cuanto a cómo lo divides también lo dividirás según el acuerdo si si juan man yun yun man inclinaron la cabeza y estuvieron de acuerdo respecto a esta decisión no tienen opinión nadie se atrevió a opinar final capítulo 1150 no olviden comentar qué tal les pareció la novela así cómo revisar las listas de reproducción donde se encontrarán muchas novelas las listas de reproducción donde se encontrarán muchas novelas